Un abismo. Antonia Scott nunca se ha enfrentado a una decisión tan difícil. Para otras personas, el dilema ante el que ella se encuentra podría ser algo insignificante. No para Antonia. Diríamos que su mente es capaz de trabajar a muchos niveles de distancia en el futuro, pero la cabeza de Antonia no es una bola de cristal. Diríamos que es capaz de visualizar frente a ella decenas de unidades de información al mismo tiempo, pero la mente de Antonia no funciona como en esas películas donde ves un montón de letras sobre la cara del protagonista mientras éste piensa. La mente de Antonia Scott es más bien como una jungla. Una jungla llena de monos que saltan a toda velocidad de liana en liana llevando cosas. Muchos monos y muchas cosas cruzándose en el aire y enseñándose los colmillos. Hoy, los monos llevan cosas terribles y Antonia siente miedo. No es una sensación a la que Antonia esté acostumbrada en absoluto. Al fin y al cabo, Antonia se ha visto en situaciones como una persecución a gran velocidad con lanchas motoras de noche en el estrecho, un túnel lleno de explosivos en el que una secuestradora apuntaba un rehén particularmente valioso a la cabeza. Lo de Valencia. Su astucia le salvó el día de las motoras, dejó que los de delante se estrellaran, y su conocimiento, de aves en inglés, en el túnel. Sobre lo de Valencia se desconoce cómo salió con vida, la única, de aquella carnicería. Se ha negado siempre a contarlo, pero salió y no sintió miedo. No, Antonia no siente miedo de casi nada salvo de sí misma, de la vida, quizá. Su pasatiempo es imaginar durante tres minutos al día cómo matarse al fin y al cabo. Son sus tres minutos. Son sagrados. Son lo que la mantiene cuerda. Es, de hecho, la hora. Pero en lugar de estar sumida en la paz de su ritual, Antonia está sentada frente a un tablero de ajetrez. Las fichas blancas y rojas, al estilo inglés. Un alfil de Antonia tiene a su alcance el jaque mate. Rojas juegan y ganan. Una decisión sencilla. No para Antonia. Porque al otro lado del tablero está Jorge, mirándola muy fijo, con los ojos entornados. A través de esas medias lunas verdes se intuye todo el desafío y mala baba que caben en un metro diez. «Mueve de una vez, mamá», dice Jorge, dando un ligero puntapié bajo la mesa de mármol. «Me aburro». Está mintiendo. Puede que Antonia no sepa qué hacer, pero reconoce la mentira. Jorge espera, ansioso, para saber si moverá el alfil y le ganará, para poder iniciar una rabieta por haber perdido. O, por el contrario, que Antonia mueva otra pieza, para poder iniciar una rabieta por haberle dejado ganar. De la parálisis la arranca una interrupción. Sobre la mesa, el teléfono muestra una cara rubicunda, muy pelirroja y muy vasca. La vibración del aparato agita las piezas, furiosas, en los escaques. John sabe que está con Jorge. Su tercera visita desde que el juez consideró darle una segunda oportunidad, en contra de la opinión del abuelo del niño. Está a prueba. John no llamaría si no fuera importante. Antonia se excusa con un leve encogimiento de hombros y se pone de pie para contestar la llamada, dando la espalda a la frustración de su hijo y a la asistenta social que no deja de tomar notas con cara inexpresiva en una esquina de la habitación. Por poco que le guste escaparse con un subterfugio, Antonia ya ha decidido que ese era un juego al que no podía ganar. Y eso le gusta aún menos. Primera parte. Antonia. 1. Un cuerpo. A John Gutiérrez no le gustan los cadáveres en el río Manzanares. No es una cuestión de estética. Este cadáver es muy desagradable. Parece que lleva un tiempo en el agua, con la piel cerúlea repleta de manchas violáceas, las manos casi separadas de las muñecas. Pero no es cuestión de ponerse exquisitos. La noche es particularmente oscura y las farolas que iluminan el mundo de los vivos, a seis metros por encima de ellos, solo sirven para hacer las sombras más densas. El viento arranca extraños murmullos de los carrizos y los ochenta centímetros de agua están tirando a fresquitos. Al fin y al cabo estamos en el Manzanares, son las once de la noche y febrero ya asoma su grisácea pata por debajo de la puerta. Nada de todo esto molesta a John de los cadáveres en el Manzanares, porque está acostumbrado a las aguas gélidas, es de Bilbao, a los murmullos en la oscuridad, es gay, y a los cuerpos sin vida, es inspector de policía. Lo que a John Gutiérrez le jode de los cadáveres del Manzanares es tener que sacarlos a pulso. Si es que soy imbécil, piensa John. Esto es trabajo de novatos. Claro que estos tres madrileños tirillas no pueden ni con sus propias. No es que John esté gordo, pero media vida siendo el tipo más grande de la habitación va generando unos hábitos, quieras que no. El defecto de ayudar. Que se vuelve necesidad cuando ves a tres memos recién salidos de la academia hacer el pato entre los juncos, intentando sacar el cuerpo. Consiguiendo casi ahogarse a cambio. Así que John se enfunde el traje de plástico blanco, se calza las botas de goma y se tira al agua con un me cago en vuestra puta madre que deja las mejillas de los novatos color rojo bofetada. El inspector Gutiérrez se acerca a grandes tancadas, desplazando por igual el agua y a los polis primerizos, y llega hasta la isleta de vegetación donde ha embarrancado el cadáver. El cuerpo se ha enredado en unas raíces y está sumergido en la corriente. Solo asoman el rostro desvaído y uno de los brazos. Agitada por el río, parece que la víctima intente nadar para escapar al destino inevitable. John se santigua mentalmente y hunde los brazos por debajo del cadáver. Está hablando al tacto y la grasa subcutánea se menea bajo la piel como un globo relleno de pasta de dientes. El inspector jala. Con todas sus fuerzas de arrisasotzaile, de levantador de piedras. Hasta con trescientos kilos puede en un día bueno. Afianza las piernas. Se van a enterar estos novatos. Sus enormes brazos se tensan y ocurren dos cosas al mismo tiempo. La segunda, que el cuerpo no se mueve ni un centímetro. La primera, que el fondo arenoso del río se traga el pie derecho del inspector que cae de culo en mitad de la corriente. John no es un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio, pero las risas de los novatos no las atenúan ni el ruido de la corriente, ni los murmullos del viento entre los carrizos, ni sus propias blasfemias. Así que John, con el agua hasta los hombros y el orgullo raspado, se permite un instante para eso tan humano de compadecerse de sí mismo y echarle las culpas de sus males a otro. ¿Dónde coño estás, Antonia? 2. Un cable «Así no va a salir, inspector», dice una voz femenina junto a su oreja. John se agarra del antebrazo de la doctora Aguado, que le ayuda a incorporarse. Las manos de los forenses le dan repelús, pero cuando tienes el culo hundido en el lecho arenoso, te aferras a lo que te ofrecen. Creía que los cadáveres flotaban, pero éste parece empeñado en hundirse. Aguado sonríe. Rondará los 40. Pestañas largas, maquillaje desvaído, piercing en la nariz, una pícara languidez en la mirada. Ahora con una chispa de alegría. «Se ha echado novia», dicen las malas lenguas. El cuerpo humano es agua en más del 60%. El agua no flota, así que primero se va al fondo. En las condiciones adecuadas de temperatura, las bacterias comienzan a descomponer el cuerpo en cuestión de horas. Estamos a 4 grados y el agua a unos 6, así que… más bien días. Los gases llenan el estómago e intestinos y… ¡pop! Arriba otra vez. Aguado se arrodilla, sujeta con una mano el cuerpo e introduce la otra debajo y va palpando. «¿Quiere que la ayude, doctora? No se preocupe. Solo necesito encontrar qué es lo que la está reteniendo». John echa una mirada a la masa informe e hinchada. Flota boca abajo, semi-hundida, desnuda. El pelo, de un color indefinido, lo lleva muy corto. John se pregunta cómo narices ha sabido que era una mujer. «¿Cómo narices ha sabido que era una mujer?» «Por muchos motivos, inspector», responde Aguado. «Por el ángulo clavicular, por la ausencia de protuberancia occipital y porque, aunque usted no lo vea, ahora mismo estoy sosteniendo bajo el agua lo que, con total seguridad, es el pecho izquierdo de la víctima». La forense se pone en pie y le pasa su linterna. Pequeña, pero potente. John la ayuda a orientarse mientras Aguado extrae unas tijeras redondeadas de la bolsa impermeable que lleva colgando del cuello. Vuelve a agacharse y forcejea debajo del cadáver. De pronto, con un movimiento brusco, éste se libera y asciende por completo a la superficie. El asesino le ató un cable al muslo. Dice Aguado, señalando una línea fina y hundida en la parte de atrás de la pierna. Seguramente con un peso. Ayúdeme a darle la vuelta». Ahora el cuerpo no pesa y girarlo no les lleva más esfuerzo que pasar una página. La última. Los ojos han desaparecido, comidos por los peces. El rostro parece una máscara que quiso carnavales y encontró fatalidad. Antes de venirse a Madrid, cuando todavía pateaba las calles malas del bocho, John se creía más duro. En Ocharcoaga todo era ruido de cristales, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Allí, cuando veía a un muerto, John no sentía una punzada de desánimo, ni un apretar de dientes, ni un «¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto?». Allí se sentía funcionario. «Aquí se siente responsable». «¡Maldita Antonia!». Arrastrándolo por debajo de los hombros, John se abre paso entre los carrizos y lleva el cadáver hasta el terreno seco de la isleta. «Sin causa de la muerte aún», dice aguado como hablando para sí misma. Hace una pausa. Parece escuchar algo. «El nivel de adipocira es muy elevado, al menos una semana sumergida, quizá más». En cristiano, doctora. La forense señala los bultos y protuberancias bajo la piel azulada del cuerpo. El estómago, amorfo e hinchado, cuelga sobre el hueco del pubis hasta hacer desaparecer el vello. La adipocira se produce cuando un cadáver permanece sumergido en agua. Los microorganismos convierten la grasa subcutánea en jabón, para entendernos. «Les diré más mañana, ahora tengo que ponerme a trabajar antes de que el contacto con el aire ponga en peligro las pruebas, inspector». Dice aguado señalando la orilla. John sabe cuándo lo echan. Hace un gesto y los novatos se acercan a la isleta, provistos de una camilla y grandes plásticos transparentes. El cadáver está demasiado deteriorado como para meterlo en una bolsa estándar. El inspector les deja, ahora sí, ahora ya podrán, el trabajo sucio. Badea a grandes trancadas de vuelta al murete que canaliza el río. En esa zona no hay escaleras ni modo habitual de subir, pero los policías han instalado una escala de cuerda por la que John eleva sus 110 kilos de regreso al nivel de la calle. Desierta, salvo por un hombre apoyado en un coche patrulla. Moreno, de entradas pronunciadas, bigote recortado fino y ojos de muñeca que parecen más pintados que reales. Abrigo corto, color camel, caro. «Parece que refresca», dice mentor y mentor exhalando una bocanada. El orgullo raspado de John cicatriza un poco. No hay nada que cure más la propia ignominia que ver a otro ser humano caer en una mayor. Y mentor está vapeando. «¿Y eso?», dice John, señalando al cacharro. Mentor se introduce la boquilla entre los labios, finos, casi invisibles. Aspira y exhala de nuevo. El viento arrastra hasta John una nube con olor a mandarina. Ya estaba en tres paquetes al día. La semana pasada me encendí un cigarro en la ducha, así que pensé que por qué no probar. «¿Y funciona?» «¿Qué quiere que le diga? Me meto el doble de nicotina que antes y tengo el triple de ganas de fumar. ¿Ha dicho algo aguado ya?» «Que la víctima es mujer, asesinada, una semana en el agua o más y que la deje en paz». «Bastante comunicativa para lo que suele ser». «¿No la ha notado más alegre estos días?» «Yo creo que se ha echado novia», dice John. «Él es las malas lenguas». El inspector comienza a despojarse del traje de plástico aunque rechaza la manta que le tiende Mentor. «Espero que no se haya mojado, inspector. Esta zona del río no es demasiado recomendable para la salud». «¿Y eso?» Mentor aguarda a que el inspector recupere su abrigo y sus zapatos de vestir y le conduce hasta la orilla. En 1970 se rompió una tubería de un centro experimental secreto no lejos de aquí. Resulta que el caudillo estaba empeñado en tener la bomba atómica como fuera y tenía a unos cuantos científicos haciendo pruebas con plutonio. No fue público hasta 1994, pero más de 100 litros de material radiactivo acabaron vertiéndose en el Manzanares por ese desagüe de ahí. Mentor señala a un punto de la oscuridad. «Unos cientos de casos de cáncer aquí y allá, nada serio. Pero no es un sitio que yo elegiría para bañarme». John no reacciona. Siente, por supuesto, que le pica la piel de todo el cuerpo y que el pelo rojizo de la barba está empezando a caerse. Pero no piensa abrir la boca. No sea que, al hacerlo, se le desprendan los dientes. Mentor, muy serio, mira el reloj. «¿Dónde está Scott?» «La llamé hace más de tres horas», contesta John cuando comprueba que, después de todo, el envenenamiento por radiación no ha hecho aún acto de presencia. «Tampoco es que sea imprescindible que venga. Solo hemos apartado a las autoridades competentes y movilizado a la Unidad Reina Roja en plena noche por ella. Eso es injusto», protesta John con energía. «Podría...» La vehemencia es de puertas para afuera. Por dentro, John tiene la duda asomando tras las cortinas. Han pasado siete meses desde que Antonia y John rescataron a Carla Ortiz. El caso había dado la vuelta al mundo, tanto por la misteriosa desaparición de la heredera como por lo que sucedió después entre ella y su padre. De Antonia Scott y del proyecto Reina Roja, ni una línea en los medios. De John, poco. Al salir de la alcantarilla junto a Carla se protegió la cara de los flashes de los fotógrafos. Una foto borrosa, una flor sin olor. No hay premios en el proyecto Reina Roja, solo anonimato. Una vida sin nombre, un montón de ilusión. Y eso ya fue bastante premio. El odioso Bruno Lejarreta, que pretendía hacer carrera televisiva en Madrid a costa del escándalo, se encontró con un problema. Ya no se podía hablar del inspector Gutiérrez. Cuando ya no te sacan ni entre CTV ha llegado la hora de volverte a casa con el rabo entre las piernas. Uy, qué pena, pensó John cuando se enteró. Y se abrió otra cerveza. Los contenedores de basura matinales se escarbaron durante unos días en el caso Ortiz. El cadáver de uno de los secuestradores había aparecido, pero el otro seguía presuntamente bajo los escombros del túnel de Goyavis. Se preguntaron por su identidad. Esto, y lo otro, y lo de más allá. Todólogos y tuiteros hablaron sin saber del tema antes de pasar a hablar sin saber de otro distinto. La vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. El mundo pasó página. Antonia no. Antonia Scott nunca pasa página. Podría ser ella, concluye John señalando al cadáver, tendido sobre el plástico en mitad de la isleta. Los novatos han colocado seis focos halógenos potentes, con su pie naranja clavado en el suelo entre la vegetación. La oscura intimidad de la muerte se ha transformado en una deforme elección de anatomía. Mentor sacude la cabeza con desagrado. Solo es otro cadáver sin identificar aún, el sexto si no recuerdo mal. Otro más que acabará siendo obra de un mal viaje o de un maltratador. Nada de nuestra competencia. Estamos perdiendo el tiempo. Antonia no ha dejado de buscarla, tirando de cada hilo, analizando cada retazo de información, insistiendo en que investiguen cada cadáver sin identificar que aparezca en Madrid o alrededores. Pero por más tiempo y recursos que ha dedicado, la mujer anteriormente conocida como Sandra Fajardo no aparece. Antonia se ha negado a aceptar más casos hasta que no aparezca y eso es un grave problema. Por mucha manga ancha y crédito extraoficial que les diera el asunto a Ortiz, han pasado siete meses. El problema del crédito extraoficial es que es tan volátil como la memoria de los políticos. que son los que le dan cuerda a Mentor. Tampoco es que haya habido otros casos, insiste John. ¿Y usted qué coño sabrá, inspector? Dice Mentor, que entre la falta de cuerda, el frío y el mono de fumar, está Humore Charra. Muy mala uva. Ni una sola de esas sonrisas suyas, fáciles y vacías. ¿Usted qué sabrá de las órdenes de arriba que he tenido que parar? ¿O las amenazas oscuras en las que ella podría haber ayudado? John se rasca el pelo, ondulado, tirando a pelirrojo, habíamos dicho, y respira hondo. Llenar ese torso enorme lleva unos cuantos segundos y bastantes litros de oxígeno, que son los que necesita para calmarse y no calzarle a su jefe una galleta que le mande dando vueltas al fondo del río. Hablaré con ella, pero... John se detiene a mitad de la frase. Mentor se vuelve hacia él, extrañado, y sigue la dirección de su mirada hacia el centro del manzanares. Una luz flota corriente abajo, fantasmagórica, si los fantasmas brillaran en rosa fosforito. La luz se va alejando de la isleta, pegada al talud de la orilla opuesta. Otra le sigue, flotando más hacia el centro, y otra más se intuye río arriba. A cincuenta metros de ellos, una cuarta luz parece saltar desde el murete que protege el río un poco más arriba, antes de impactar en la superficie con un lejano plof. Scott. Mascu y a Mentor, más enfadado que nunca, se gira hacia John y su mirada dice, vaya a buscarla y hágala entrar en razón. La mano apretada en un puño de John dice, qué ganas tengo de cruzarte la cara. Pero como la lleva metida en el bolsillo del abrigo, no transmite el mensaje. Y al inspector Gutiérrez no le queda otra que obedecer e ir en busca de Antonia Scott. Tres. Un puente. Así que John Gutiérrez entra en el puente de la Arganzuela, distrito de Carabanchel, Madrid, de un humor bastante agrio. Por la ignominia de la caída, por las horas, por el hambre y porque Antonia no hay quien carajo la entienda. Ha ido siguiendo la río arriba, atisbándola a lo lejos. Una figura diminuta que, cada pocos pasos, arrojaba al agua una de aquellas luces. Se detenía unos instantes y luego seguía su camino. John ha acortado distancias despacio, dándole vueltas en su enorme cabezota pelirroja a cómo abordar la situación. Antonia Scott no es precisamente una persona razonable. Los argumentos resbalan por encima de ella como el agua por las plumas de un pato. Y más cuando lo que está en juego es encontrar al hombre que dejó en coma a su marido. El hombre que, según Antonia sospecha, estaba moviendo los hilos de Sandra Fajardo, por llamarla de algún modo. El misterioso, elusivo, mitológico señor White. Mentor no había querido saber nada de la investigación de Antonia acerca de White. John pensó al principio que Mentor no creía en su existencia, que pensaba que el tal White no era sino una leyenda. O, aún peor, una obsesión de Antonia a la que había acabado poniéndole nombre. Pero todo el espacio que le había concedido Mentor durante aquellos siete meses probaba otra cosa. Y luego estaban los susurros, las miradas atemorizadas y una advertencia enigmática que le había hecho Aguado hacía unos días, en voz baja, apresurada, a mitad de pasillo. Sería mejor dejarlo correr. Aguado desapareció antes de que John pudiera preguntarle nada, dejándole mosqueado cual pavo en Nochebuena. Y ninguno de sus ulteriores intentos de sonsacarle qué había querido decirle dieron resultado. A pesar de todo, John se guardó sus reservas y dejó a Antonia actuar. Ahora, el tiempo se ha acabado. John entra en el puente de la Arganzuela, donde la noche no existe. La gigantesca estructura, ultrametálica, ultramoderna y ultracara, tiene forma de canotillo de encuadernar. Está repleta de potentes focos que arrancan destellos metalizados del interior, creando un reflejo casi perfecto en la superficie del agua. John no ha sido nunca de apreciar la arquitectura contemporánea. A él le basta con que los puentes le sostengan, no es que esté gordo. Pero aprecia la cantidad de luz, suficiente para operar a corazón abierto. Sumada al ruido que hacen sus pisadas sobre las lamas de madera del suelo, anunciarán su llegada. A ver si dejas de escabullirte, Nesca. Antonia Scott está en cuclillas en mitad del puente, treinta y tantos, vestida con abrigo y pantalón negro, zapatillas de deporte blancas. Junto a ella, en el suelo, hay una bolsa de plástico verde, de esas que te dan en los chinos sin cobrarte los cinco céntimos de rigor. John se aproxima, haciendo resonar sus pasos enojados en la madera un poco más de la cuenta. Antonia alza un dedo que dice no me interrumpas, es de mala educación y detiene en seco a su compañero a pocos metros. Podrías haberme dicho que ya estabas aquí, dice John. O al menos haber mandado un… En ese momento le vibra el bolsillo. Acaba de recibir un WhatsApp de Antonia. Desde que ha descubierto los stickers, más de la mitad de sus comunicaciones se producen usando una de esas imágenes recortadas. La mitad de ellas son perritos con caras graciosas. John se pregunta qué clase de información pretende transmitir con el sticker de un carlino con sombrero. ¿Se supone que esto es que has llegado? Entiendo, dice Antonia. Pues menos mal, porque yo no comprendo nada. Antonia no responde. Urga en la bolsa de la que saca un paquete de varitas de plástico translúcidas y una botella de agua pequeña. Vacía la mitad de la botella sobre las lamas y el líquido se escurre en los espacios entre ellas, cayendo al río que circula debajo. Coge uno de los cilindros translúcidos y lo dobla entre los dedos. Se escucha un pequeño crujido cuando la cápsula de cristal del interior se rompe, liberando peróxido de hidrógeno. Al mezclarse con el oxalato de difenilo, la varita desprende un intenso resplandor naranja. ¿Esta mujer viene a investigar un asesinato o a una raíz? Se pregunta John. ¿Edad aproximada de la víctima? Aguado no me lo ha dicho, estaba comenzando a… Antonia levanta de nuevo el dedo. Irritante. John es de esos que cuando se irritan pasan al contraataque. Preventivo, por deporte, por sus huevos morenos. Pero Antonia está comportándose de un modo extraño esta noche. Y el estándar de extrañeza, el extrandar, como lo llama John, con Antonia Scott es muy alto. Antonia introduce la varita luminosa en el interior de la botella semivacía. Enrosca el tapón, se pone de pie. Duda un instante, alzando la nariz, pendiente del viento. Cuando este amaina un momento, Antonia arroja la botella al agua y observa el recorrido que hace el resplandor naranja río abajo. Sus ojos parpadean varias veces, como el diafragma de una cámara de fotos. John ya ha presenciado eso antes. Sabe que Antonia está haciendo un dibujo mental y ahora comprende por qué ha ido tirando botellas al agua desde distintos puntos. ¿No había un método más ecológico? Antonia, la mirada fija, le ignora. La corriente parece dar un bandazo hacia la mitad de la distancia que les separa de la isleta, como si quisiera llevarse la botella hacia la orilla norte. Pero el minúsculo trozo de plástico acaba encallando entre los carrizos. Confirmado, doctora. La arrojaron desde el puente. La corriente cambia a mitad del recorrido. El peso que le ataron a la pierna no fue suficiente para mantenerla bajo el agua. A medida que se iba hinchando por los gases e iba ganando flotabilidad, tuvo que arrastrar el peso por el fondo hasta encallar en la isleta. Guarda silencio unos instantes. Luego dice, Sugiero que suba aquí con el luminol y pídale a Mentor que ordene apagar las luces del puente si es tan amable. Antonio se aparta el pelo de la oreja, negro y lacio, media melena, dejando ver unos airpods inalámbricos. Golpea uno de ellos con la yema del índice un par de veces para cortar la comunicación antes de volverse a John. Así que por eso ninguna de las dos me hacía caso, protesta el inspector dolido. Al menos podrías haberme dicho que estabais hablando por teléfono. Me he frito las pelotas intentando sacar tu cadáver del agua. Antonia enarca una ceja, sorprendida. Mentor me ha dicho que ese desagüe fue escenario de un vertido radiactivo, explica John señalando frente a él. Eso es completamente falso, dice Antonia. Menos mal, suspira John. El desagüe del vertido radiactivo fue ese otro, dice Antonia señalando al siguiente, aún más cercano al lugar donde se sumergió John. John vuelve a suspirar. Es un suspiro distinto. Adiós a mi fertilidad. No exageres. La cantidad que habrás absorbido será el equivalente a siete u ocho radiografías. Tu esperma está bien. Además, creía que no querías tener hijos. Me gusta tener las opciones abiertas. Los niños no traen más que miseria. En ese momento se apagan las luces del puente y de pronto son dos figuras en la oscuridad. Una, inmensa, se agita e inquieta. La otra, minúscula, saca el móvil del bolsillo y enciende la linterna. Veo que la visita a tu hijo ha ido muy bien, dice John sacando a su vez una linterna del bolsillo, una de verdad. ¿Qué estamos buscando? Manchas de sangre, especialmente en los bordes metálicos. Paradójicamente, a veces es más fácil ver las manchas de sangre a oscuras. El luminol ayuda mucho. Una sustancia milagrosa que, esparcida sobre la escena del crimen, es capaz de hacer brillar la sangre y otros materiales orgánicos bajo una luz ultravioleta. A falta de luminol, cuando la sangre es ya vieja, puede adoptar tonalidades caprichosas que van desde el marrón al negro, dependiendo de la superficie donde haya caído, el tiempo transcurrido y la oxidación a la que se haya visto sometida. En estos casos, Antonia y John prefieren trabajar a oscuras, centrándose solo en el pequeño círculo de luz que está frente a ellos, peinando la zona poco a poco. Ver menos para ver más. ¿Por qué no has bajado? Te estábamos esperando. Reprocha John, sin dejar de pasar la linterna por las superficies cercanas. Está intentando comprender el comportamiento de Antonia, lo cual nunca es sencillo. No sé nadar. Hay ochenta centímetros de agua. Incluso tú haces pie. Suficiente para ahogarte. Incluso tú te has caído. John aprieta los labios. Desearía que la reina roja no hubiera visto caer de culo a su escudero, al hombre que se supone que tiene que protegerla. También desearía estar en casa frente a unos callos a la vizcaína y que el veinteañero con el que ha estado tonteando por Grinder se decida a quedar con él de una vez. Y la paz mundial. Como dice a Macho, te jodes y bailas. Y eso es lo que toca con Antonia, sacarla a bailar, aunque solo ella oiga la música. No es propio de ti quedarte tan lejos de la escena del crimen. A veces veo mejor desde la distancia, responde Antonia. Por el rabillo del ojo, el inspector Gutiérrez percibe los síntomas de su compañera. Síntomas de que su particular cerebro está funcionando a más velocidad de lo aconsejable. Son ya muchos meses en los que ha aprendido a leer la particular rigidez de los hombros y el cuello. La respiración entrecortada. La voz una octava más saguda. Los dedos que se abren y se cierran sin que ella se dé cuenta. John se lleva la mano al bolsillo de la chaqueta donde aguarda la familiar forma cuadrada de la caja de pastillas. Pero no llega a sacarla. En lugar de eso se agacha y sigue explorando la barandilla con lentitud. Centímetro a centímetro. No. No hasta que ella lo pida. No tiene más tiempo para pensar en ello porque ha encontrado algo en el borde de la barandilla. Una mancha marrón. Reseca. Mira aquí. Antonia se da la vuelta y se acerca a él. Ahora están agachados, ambos bajo la barandilla mirando hacia arriba. ¿Esto es lo que buscas? Pregunta John. Antonia parpadea varias veces. Otra señal que John ha aprendido a leer. Es como cuando escuchas el disco duro de un portátil zumbando mientras el cabezal busca la información. Podría serlo. La mancha es compatible con que el asesino arrojara a la víctima desde aquí. Por el extremo del puente llega Aguado con las herramientas necesarias para continuar el trabajo. Ambos se ponen de pie para dejarle espacio y apagan las linternas. No quieres comprometerte, ¿verdad? Es eso. Antonia asiente en la oscuridad. No quiero verla. No quiero si no es ella. John sabe, porque lo ha vivido, que la mirada acusadora de los muertos a veces te arranca promesas que no se pueden cumplir. Antonia le hizo una a un adolescente desangrado en una mansión desierta hace siete meses. Una promesa que colisionaba con la que le había hecho a Marcos, su marido, de que nunca volvería a hacer nada que les pusiera en peligro. Ha roto ambas. Yo también sé lo que es mirarles a los ojos, bonita. Pero en este caso no hubieras tenido que preocuparte. Se los han comido los peces. No veo cómo eso pudiera hacer que me preocupe menos, dice Antonia, que es al sarcasmo lo que supermana las balas. La ausencia de globos oculares reduce las posibilidades de identificación. John tarda en contestar. Porque lo que tiene que decirle a continuación a Antonia, lo que le ha encargado mentor que le diga, no va a gustarle nada. Lola Centro Comercial Paraíso, Marbella Lola Moreno salva la vida por un cúmulo de casualidades. La primera es que el cochecito de bebé que está mirando a través del escaparate de prenatal es de color azul marino. Si hubiera sido de color claro, el cristal no hubiera reflejado la pistola que ha alzado el hombre a su espalda. Si no fuera la esposa de quien es y supiera que el asesinato cabe dentro de lo posible en su vida, es poco probable que su reacción hubiera sido tan adecuada. En lugar de quedarse clavada, de darse la vuelta o enfrentarse a su agresor, Lola se arroja al suelo justo a tiempo de que las tres primeras balas de la Makarov hagan añicos el cristal y conviertan en harapos la capota del cochecito. Salva la vida momentáneamente. Poco dura la alegría en casa del pobre, le dice siempre su madre. Lola Moreno, que viste vaqueros de Balmén, jersey suave de cachemir y bolso de Prada, no es pobre, pobre. No es pobre de dinero. Pobre de tiempo ya es otro tema. Treinta kilos de vidrio del escaparate se derrumban sobre Lola, que se cubre la nuca con las manos, confiando en que Tole se encargue del asunto. Que para eso le pagan. Y muy bien. Lola está gritando algo al respecto, pero no se entiende. Anatolio Legpastuschenko cobra bien. También que se ha podido permitir volverse adicto al café de Starbucks. Por lo de mantenerse alerta. El problema es que las dieciocho cucharadas de azúcar de cada Frappuccino 20 le han vuelto lento y descuidado. Gordo de reflejos, dice Yuri, que a veces se equivoca las palabras en castellano con gran acierto. Llevar una bebida enorme en la mano con la que tienes que sacar la pistola también es un obstáculo para un guardaespaldas y sobre todo si en la otra vas mirando en el móvil cómo quedó anoche el Spartak. Por muy rápido que tires al suelo ambas cosas, el asesino armado tarda menos en girarse hacia ti que tú en desenfundar. A Tole le alcanzan cuatro de las cinco balas, una en la pierna cuando el asesino aprieta por primera vez el gatillo, casi sin apuntar. La que más dolió. La segunda y la tercera abren un par de agujeros en la chaqueta negra para alojarse en el pulmón izquierdo y en el bazo que revienta. A Tole le va a resultar mucho más difícil respirar y luchar contra las infecciones en los seis segundos que le quedan de vida. Esas dos balas no duelen nada, no obstante. La adrenalina y el dolor de la primera bala no dejan sitio. Tole logra sacar el arma entre el tercer y cuarto disparos de su contrincante. Él dispara una vez, consiguiendo solo rozar el brazo del asesino y haciéndole perder la puntería. La cuarta bala rebota en un letrero de la pared y acaba rodando, inofensiva, cayendo por el hueco bajo la baranda de cristal hasta el piso de abajo. Desde donde suben los gritos y las carreras de la gente que ha escuchado los disparos. Donde un aburrido empleado de la limpieza la barrerá mañana sin darse cuenta junto con el resto de los desperdicios. La quinta bala, la que le mató, abre un agujero perfecto sobre la ceja izquierda de Tole. Cavando un surco en su cerebro, perdiendo fuerza a medida que la va frenando la masa encefálica y deteniéndose sin llegar a alcanzar el hueso parietal. Cae. Lola deja de gritar a tiempo de ver el rostro de Tole desplomándose en el suelo, sobre un charco de frappuccino a escasos centímetros de ella. Una pompa escarlata asoma de entre sus labios sanguinolentos. La mirada amable y leal de su chofer y guardaespaldas, que cada mañana desde hace seis años ha estado viendo en el espejo esa hora de asombro e incomprensión. Tole, muerto a los 47 sin haber hecho gran cosa en la vida, ni haber cumplido ninguno de sus sueños. Ese pensamiento no pasa por la mente de Lola ahora, claro, ni lo hará después cuando cruce descalza el parking del centro comercial con los pies sangrando, tratando de sobrevivir. Lo hará esta noche cuando se acurruque en un cuarto de baño para llorar, tapada con una chaqueta robada, temblando de miedo, y no lo consiga. La pompa en los labios de Tole revienta, salpicando las mejillas de Lola de minúsculas gotas de sangre y saliva. Y eso, más que los disparos, más que la necesidad de proteger a su hijo no nacido, dispara su respuesta de estrés agudo. Esa pompa que ha reventado con el último aliento de Tole. Cuando las envidiosas se cruzan con Lola a la salida de los restaurantes caros y las tiendas de moda, se codean entre ellas. Codazos que significan mujer florero, cuando las codeantes son españolas. Esposa trofeo, cuando son inglesas o rusas. Lo cierto es que Lola tiene más tiempo que otras mujeres en los treinta y tantos, según Lola veintimuchos, para ir al gimnasio. Y eso vuelve a salvarle la vida cuando se incorpora haciendo un burpee, apoyando las manos en el suelo, sacudiéndose de encima los cristales e impulsándose hacia arriba con un movimiento explosivo de glúteos y recto femoral. Zumba, miércoles de once a once cuarenta y cinco. Consigue saltar por encima del cuerpo de Tole de un salto vertical sin perder el equilibrio. Body Balance, martes de doce, quince a trece. Lanza un doble gancho de codo al pómulo del asesino. Cardiobox, lunes y viernes a las diez. Su favorita. Por pura casualidad, y porque Lola se tropieza un poco, el doble gancho de codo impacta a las dos veces, aunque no con mucha fuerza. Lola es alta, metro setenta y cinco, pero no ha pegado un puñetazo de verdad en su vida, y lo del Cardiobox está bien para que un ama de casa endurezca el culo, no para romper pómulos. Aunque el asesino se echa un poco hacia atrás, confundido. También se le mueve un poco el pañuelo que le tapa la boca. Lola tarda medio segundo en reconocerle, un segundo entero en darse cuenta de que está jodida. Menudo percal, piensa. Cuando nuestro cerebro se enfrenta a una amenaza, la médula adrenal nos suministra una descarga inmediata de catecolaminas en el torrente sanguíneo, ofreciéndonos de inmediato energía para luchar o huir. Lola ya ha luchado. Esos dos débiles ganchos de codo han sido el pobre resultado. Ahora el terror le exige la huida. Al levantarse perdió una de las sandalias de Miu Miu. Al darse la vuelta despavorida se resbala sobre los cristales y se cae de bruces al suelo. Vejigazo que dicen en Marbella. Pierde la otra sandalia cuando intenta incorporarse, clavándose las esquirlas de vidrio en los pies desnudos. Ignora el dolor porque siente demasiado miedo como para ceder a él y vuelve a levantarse, ofreciendo a su asesino un blanco perfecto mientras huye hacia la salida de emergencia al final del pasillo. El asesino, que se ha recuperado ya de los dos golpes en la cara, alza la pistola y aprieta el gatillo. El jersey rosa es una diana fácil a tan poca distancia, pero es requisito indispensable para que una pistola dispare que haya balas en el cargador. El de la Makarov solo albergaba ocho. Tres al cristal, cuatro al cuerpo de Tole, una al segundo piso. Así que el esperado blam, 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 se convierte en un inofensivo clic, clic, clic. El asesino maldice. Está acostumbrado a otras armas con más cartuchos y se mete la mano en la cazadora para sacar un segundo cargador que nunca creyó tener que usar. Forcejea con la corredera de la pistola y logra meter el cargador, pero no tiene tiempo de disparar al cada vez más alejado jersey rosa porque a su espalda suena un y el asesino alza las cejas. Seguro que está pensando ¿en serio? Manos arriba, ¿en serio? Y se da la vuelta. El guardia de seguridad de la joyería Chocron, revólver en mano, bigote en labio superior, barriga cervecera en cintura, ha salido de la tienda y le está apuntando. El asesino no le da oportunidad. Dos disparos en el pecho, uno en la cabeza. Aún le quedan cinco balas. Se gira hacia Lola antes de que las rodillas del guardia toquen el suelo. Dispara, pero la cuarta bala solo encuentra el marco de la puerta de emergencia que ya se ha cerrado a la espalda de Lola, ahogando el grito de frustración del asesino. Pero no, Lola no está a salvo. Aún no. Ni por asomo. Cuatro. Una videollamada. Antonia está de muy mal humor y la abuela Scott lo nota. Estás de muy mal humor, niña. Lo noto, dice. Está en la cocina untándose una tostada de mantequilla y mermelada frente a la videocámara de su iPad. La mermelada de frutos rojos, casera y repleta de azúcar, parece salirse de la pantalla. Antonia se abstiene de recordarle que no debe tomar azúcar ni grasas. La abuela Scott se limitaría a decirle su edad. 93 para 94, el mes que viene y como una rosa. No, Antonia no dice nada de las tostadas. Ya ha renunciado a controlar los niveles de azúcar y colesterol de la abuela. En realidad, lo que le molesta es que la anciana pueda atiborrarse mientras ella tiene que contar hasta la última caloría. A pesar de que los sabores muy dulces son los únicos que llegan a atravesar el muro de su anosmia, para ella se han acabado. Kummerspeck. En alemán, el bacon de la tristeza. El peso que ganas cuando eres infeliz. Desde que volvió al trabajo hace siete meses intenta no abandonarse. Compensar los excesos de tres años comiendo basura procesada. Una tostada como esa le iría directa al culo con su forma de rebanada y todo. Así que está en la cocina de su ático de lavapiés con café de cápsula por desayuno. Muerta de envidia. La noche no ha ido bien. Se limita a responder. La abuela entrecierra los ojos. Se acerca a la pantalla. Se acaba de dar cuenta de algo. ¿Me estás llamando desde casa? Antonia apoya el iPad sobre la mesa para poder enterrar la cara entre las manos. Me he venido a dormir aquí. No tenía sentido ir al hospital tan tarde. No le dice que es la cuarta noche seguida que duerme en casa. Que cada vez pasa menos tiempo acompañando a Marcos. No le dice que ha comprado un colchón hinchable que enchufa cada noche y recoge cada mañana. Que lo mete en el armario para que la luz del sol no sea testigo de su vergüenza. No le dice que se ha vuelto cada vez más difícil ver a su marido, tomar su mano para quedarse dormida a su lado. Que la figura, cada vez más cansada y encogida, la piel cada vez más áspera y fría, le resulta una acusación insoportable. Que la compasión que antes sentía por Marcos, la culpabilidad, la pena, se ha ido transformando en resentimiento. La empatía por la desgracia ajena tiene un límite. Pasado el cual comienzas a sentir que su infortunio es un acto de maldad cuya víctima eres tú. Eso tampoco lo dice. Puede que Antonia Scott sea el ser humano más inteligente del planeta, pero eso no le da la sabiduría para saber qué hacer ni la fuerza para afrontarlo. Antonia no dice nada, pero la abuela no necesita escucharlo. La abuela sabe. Ayer vino el del gas a hacer la revisión anual. Un chaval ha puesto. Solo la abuela Scott es capaz de revestir la expresión inglesa naesoucha de un matiz lujurioso, incluso con su dentadura postiza. Porciosa abuela, que le sacas cuarenta años. Treinta y ocho, niña. Pero si vieras que uchita, dice dándole un bocado a la tostada. Y está viudo, el pobre. Igual le invito a cenar un cordero a la menta una noche de estas. La abuela Scott considera que su cordero a la menta tiene propiedades afrodisíacas irresistibles. Antonia no se escandaliza. Sabe bien que la abuela coqueteará con el enterrador mientras esté echándole tierra sobre el ataúd. A donde yo quería llegar, continúa la abuela. Sé perfectamente a dónde querías llegar, interrumpe Antonia. No necesito a ningún hombre en mi vida. Tonterías. Mira lo que estoy leyendo, es un texto interesantísimo. La abuela alza una revista. Antonia lee nueve de las doce letras de la cabecera, con su fuente Franklin Gothic y su discreto rosa fucsia. El resto de las letras las tapa la frente de una señora rubia. Antonia no comprende cómo puede estar tan sonriente si se está mordiendo el pulgar. ¿Ha llegado la hora de encontrar macizo? descúbrelo en cincuenta preguntas. ¿Pretendes diseccionarme con ese burdo instrumento? No te hagas la interesante, niña. Mira, la pregunta tres Antonia la deja hablar un rato hasta que la abuela se da cuenta de que no está escuchando. De acuerdo, ¿qué es lo que te ocurre? Su nieta empieza a hablar. Habla de su problema de incomunicación con Jorge, de lo insoportable que le resulta la manera en la que su hijo la mira, sin confiar del todo en ella, pretendiendo que sea algo que Antonia no comprende demasiado bien, algo a lo que ninguno de los dos está acostumbrado. La abuela asiente y no dice nada. Antonia cuenta cómo se siente respecto a su marido en coma. Aquí usa muchas evasivas. Es cinturón negro en mentirse a sí misma y blanco amarillo en expresar su realidad. La abuela asiente y no dice nada. Antonia se mosquea. Llevo diez minutos hablando sola. Llevas diez minutos compadeciéndote de ti misma. No te críe para que fueras una boba gimoteante. En mí no vas a encontrar compasión, niña. Si quieres llorar, ve a apoyarte en John. A él le pagan por prestarte ese hombro enorme y musculoso. Ya, dice Antonia cuando logra recuperarse de la virulencia del ataque de la abuela que ha envuelto su habitual franqueza con lija y la ha entregado a martillazos. Con John no van demasiado bien las cosas tampoco. No es que me esté apoyando demasiado con mentor. Anoche... ¡Oh! Eres tan cabezota. Interrumpe la abuela. Escucha y escúchame bien, Antonia Scott. Solo hay una solución a tus problemas, a todos ellos. Déjalo. Antonia parpadea asombrada. La anciana continúa. Cometiste un error hace años. Marcos murió por tu culpa. No está muerto abuela. Las dos sabemos lo que ponen los informes médicos. Las dos sabemos que solo sigues aferrándote a él porque no reconoces tu error. Pero tu marido ya no está. Enfermaste por no querer admitirlo. Enfermaste de soberbia y eso alejó a Jorge y obligó a tu padre a quitártelo. La abuela hace una pausa para darle un trago a un vaso que hay sobre la mesa. Parece zumo de grosellas pero conociendo a la abuela seguro que es zumo de otra clase de los que envejecen en roble. Por no estar junto a él desde que nació no has aprendido nada de cómo debe ser una madre. Sobre todo la lección más importante. No acertamos nunca, niña. Hagas lo que hagas te equivocarás y cuando crezca te echará la culpa de todos sus problemas y defectos. Así es, así somos. Antonia comprende esta última parte muy bien. Al fin y al cabo ella culpa a su padre de muchas cosas. Así de crudo, ¿eh? Mientras no te permitas equivocarte seguirás creyendo que eres una mala madre, que le fallas a tu marido, que eres una mala investigadora porque no encuentras a alguien al que nunca antes ha conseguido acercarse nadie. Seguirás atascada y muerta de miedo. Tu único reino será el aislamiento y la soledad. Déjalo. Antonia tarda unos segundos en ubicar dónde ha escuchado esa frase antes, hasta que recuerda qué fue lo primero que le pidió Jorge que vieran cuando los de servicios sociales le permitieron volver a estar con él. Una película incomprensible con muñecos de nieve que hablan y una princesa que no consigue salir del armario. Dos horas de su vida que nunca recuperará. ¿Acabas de citar a Elsa, abuela? Y muy orgullosa, dice la abuela levantando el vaso que definitivamente no contiene zumo de grosellas. Antonia suelta un soplido de disgusto que le alborota el pelo del flequillo. Su habitual media melena se ha convertido ya en un pelo que le rebasa los hombros y que está exigiendo un corte. Ni para eso ha encontrado tiempo. No creo que tengas que preocuparte por mi obsesión. Solo tengo unas horas antes de que Aguado emita un informe oficial y le confirme a Mentor lo que todos sabemos. Que el cadáver del Manzanares no es el de Sandra Fajardo. Ni siquiera sabéis su nombre aún, ¿verdad? Todavía puede escuchar a Sandra en el túnel a oscuras con aquella frase que sigue sin poder descifrar. ¡Tú, que lo recuerdas todo! ¿No recuerdas a quién has hecho daño? ¿Qué secuelas dejó tu batalla contra el mal? ¿Qué secuelas dejó tu batalla parafernalia religiosa, el modus operandi tan rebuscado, todo mentiras, cortinas de humo, y sigo sin comprender por qué. Solo sé que tiene que ver con White. La abuela da otro trago y esboza su sonrisa beatífica, su sonrisa de anuncio de caramelos. No lamenta ni un poquito que Antonia tenga que abandonar su objetivo. Ese hombre es un loco, Antonia. No, abuela, no lo es, es mucho más. ¿Por qué nadie es capaz de verlo? Piensa Antonia, pero no contesta. Está deseando colgar, está deseando volver al salón y sentarse con las piernas cruzadas para tener sus tres minutos. Nunca los ha necesitado tanto. ¿Sabes que va a encargarte mentor ahora? No lo sé, dice Antonia meneando la cabeza. Cualquier tontería. Alegra esa cara, niña. Verás cómo al final te lo pasas bien. Lola. Lola corre, escaleras abajo, repitiéndose una información imprescindible. Siempre son dos, siempre son dos. Cuando van a por alguien siempre son dos. Un retazo, captado de pasada en el salón de su casa mientras ella sirve blinis de anguila y jarras de kisel y le pasa la roella a la encimera. Conversaciones que van subiendo de tono a medida que la noche avanza y el volumen de las voces va ahogando el sempiterno sonido de fondo de perdi canal sintonizada a través de la parabólica instalada en el tejado del chalet. Hombres peligrosos y bocones fanfarroneando delante de ella como si no existiera. El chorchito de Yuri que apenas habla ruso parece que más da lo que oiga. Lo cierto es que no lo habla demasiado bien a pesar de que lleva seis años estudiando pero lo entiende casi todo. Al menos comprende lo bastante para haber captado a uno de los amigotes o socios porque vienen a ser lo mismo al menos con Yuri cuando describía el método de actuación propio de los sicarios sin imaginarse nunca que ella iba a ser el objetivo. Una moto o un coche espera afuera un sitio público pam pam luego el pistolero corre hacia el vehículo que espera afuera mientras el de la moto monta guardia y cubre la salida después brum brum acelera y das vidania si te he visto no me acuerdo. Esa última frase la dijo en español a los rusos les encantan las expresiones en español. Lola que se conoce al dedillo el centro comercial sabe lo que habría hecho ella dejar el vehículo con el motor en marcha en el parking salir por la puerta de emergencia lo que quiere decir que está huyendo en la dirección incorrecta. Un ruido dos pisos más arriba se lo confirma el asesino está siguiéndola para asegurarse Lola se asoma por el hueco de la escalera el disparo no la alcanza por pocos centímetros la detonación le llena los oídos resuena por las paredes revestidas de hormigón Lola se maldice sigue corriendo hacia abajo se está quedando sin escalones sin opciones sin sitio la escalera termina en una puerta de emergencia que da a la parte trasera del centro comercial y al parking detrás de ella se escuchan los pasos del asesino bajando a toda velocidad no hay tiempo que perder Lola abre la puerta y ahí está diez metros por delante de ella atravesado en la calzada un coche con el motor en marcha Lola no se para a ver quién conduce porque ella lo sabe se limita a correr y meterse entre los coches aparcados no hay muchos tan temprano la hora apunta a mediodía cuando los guiris vienen a comer primero y a quemar plástico en Gucci y Valentino después así que Lola se tiene que agachar y correr entre ellos intentando ocultarse vagamente consciente de que sus pies van dejando huellas sanguinolentas en el asfalto a sus espaldas se oye cómo se abre la puerta de emergencia Lola agachada detrás de un príos nuevecito se ha quedado sin coches tras los que esconderse el siguiente está a tres plazas de distancia rompe a llover a jarrillos Lola está paralizada temblando de miedo sin saber qué hacer cuando la ventanilla trasera del príos estalla en mil pedazos Lola suelta un grito aterrorizado y se echa al suelo no puede ver al asesino no puede correr hacia otro coche está demasiado lejos el único camino es reptar bajo el príos se arrastra con los brazos notando en las manos y en los codos colándose a través del jersey de 1200 euros la textura pringosa del aceite de motor el coche pierde Lola también los cortes en los pies le han hecho verter mucha sangre y no ha desayunado esa mañana la idea era tomarse un café después de comprar el cochecito dicen que trae mala suerte tan temprano Lola solo está en el tercer mes de embarazo con ropa holgada apenas se le nota pero tiene tantas ganas de tener este niño y es tan impaciente que trae mala suerte Lola comienza a notar la cabeza ligera y la visión borrosa le falla la fuerza en los brazos el suelo tira de ella con fuerza hacia abajo prometiendo paz no joder no me puedo desmayar hay algo dentro de ella que aprecia la idea de desmayarse y dejar que le disparen sin ser consciente de ello fundido a negro se acabó fácil indoloro no se vuelve a incorporar el aceite mezclado con la lluvia ha dejado una mancha iridescente y resbaladiza sobre su mejilla que se escurre al interior de su boca abierta el sabor es dulce no dulce bueno escupe sigue arrastrándose repta entre los coches y se refugia bajo el de al lado justo a tiempo hay unas botas frente a ella botas gruesas negras una de ellas está manchada de sangre la puntera del pie derecho está a menos de un palmo de su cara si se mueve un poco me trinca si se agacha me trinca alguien llora por Lola triste y quedo es ella claro no hace ningún ruido apenas se mueve pero llora desconsolada por la tremenda injusticia que es morir de esa manera atrapada bajo un coche sucia y sola entonces suena la sirena no a lo lejos como en las películas sino muy cerca muy fuerte en la manzana de al lado como mucho las botas se alejan una puerta que se cierra de golpe el motor de un coche acelerando y desapareciendo en la distancia Lola Lola se deja caer de nuevo un breve descanso pues no puede detenerse la amenaza no ha terminado y sigue llorando no deja de llorar ni siquiera cuando el móvil le vibra en el bolsillo de los vaqueros ya ni se acordaba de que lo tenía es un mensaje de Yuri vienen a por mí ya sabes qué hacer soy idiota estúpido papá frita de los cojones piensa Lola si tuviera delante a su marido le arrancaría los pelos recién reimplantados en Turquía ahora me pones sobreaviso ahora 5 unas prisas lo bueno y lo malo de Bilbao lo malo de Bilbao es que no hay un sitio como el Atac donde apañar la tensión y el dolor genital en un par de horitas de cancaneos y culeas de estribor lo bueno de Bilbao es que no hay sitios como el Atac de los que John sale con el alma pocha y sintiéndose mucho más solo de lo que estaba cuando entró pero más ligero que todo hay que decirlo que lo que él quiere es que le conteste el mozo del grinder pero después de unos cuantos chats parece habérselo tragado la tierra y parecía majo y el inspector Gutiérrez que es monógamo en serie no quiere comerse una manzana dos veces por semana con ganas de llorar lo que quiere es amor civilizado pero no lo encuentra John se abrocha la chaqueta al salir con el pelo aún chorreando de la sauna el abrigo no se lo pone porque está a solo seis minutos de casa el universo ubicándote al lado de la tentación y tal optimista y redento como siempre John enciende el teléfono en el Atac los móviles hay que dejarlos en el ropero junto con todo lo demás por razones obvias a ver si hay suerte y le salta un mensaje del mocito lo que saltan son cinco llamadas de mentor seis con la que está entrando ahora mismo son casi las dos de la madrugada dice John al descolgar espero que haya preparado a Scott como le pedí ya tiene el informe de aguado suspira John lo que nos temíamos la mujer no es Sandra Fajardo así que les relevo del caso ¿y eso no podía esperar a mañana? no porque ha surgido algo muy importante necesito que vayan a Marbella pues eso mañana ahora inspector créame esto es muy urgente y muy muy grande vaya a buscar a Scott y pónganse en marcha les daré los detalles por el camino John abre una boca de metro o bosteza no hay manera de reconocer la diferencia son ya dos noches seguidas acostándose tarde la anterior pescando cadáveres esta con sus cosas de marica y uno tiene una edad así que la orden le hace la gracia justa seis horas de viaje con ese coche si le pisa bien cuatro y tenga cuidado acaba de pedirme que le pise y que tenga cuidado en la misma frase no son incompatibles me caigo de sueño si necesita un empujón químico en la guantera del coche puede encontrar lo que necesita lo que faltaba dos drogadictos en el equipo por el mismo precio mi cuerpo es un templo oiga no se puede afirmar eso con un colesterol de 283 inspector se suponía que los análisis médicos eran confidenciales eran bastante confidenciales no se estrelle ordena mentor cuelga así que media hora después tiene a Antonia en el asiento del copiloto del Audi A8 negro metalizado lunas tintadas llantas de aleación cien mil euros y pico John le ha bautizado como reina móvil un mote que solo le hace gracia a él si estás cansado puedo conducir yo se ofrece Antonia la voz un retrato de inocencia este es el tercer coche que les ha dado mentor después de que Antonia estrellara el primero en una persecución a más de 250 kilómetros por hora el segundo lo estampó John contra el Rolls Royce de Sir Peter Scott el padre de Antonia en un pronto pero tal como lo ve John eso también fue culpa de ella motivo por el que John no piensa volver a cederle el volante hasta el siglo XXII tú descansa bonita tú descansa Antonia se recuesta en el asiento contrariada cierra los ojos y finge dormir John mira el reloj y piensa en Amacho en cómo estará con 71 años que tiene y con el bingo Arizona cerrado con qué se entretendrá la pobre tan sola tan sola claro porque le da la gana que contra todo pronóstico no ha querido salir de su piso en Bilbao para ir a Madrid con su hijo que dónde va ella a su edad y que vete tú si quieres que te da igual que me muera aquí sola y que no ama que es que el deber me llama y tal y que no se viene dejándole a cargo de planchar sus propias camisas por primera vez en 43 años es un decir que ahora las plancha en la tintorería y más con el sueldazo que le paga mentor todos los meses casi cinco cifras pero que la echa de menos vaya tengo que llamarla el que llama cuando van por la A4 a la altura de Valdemoro es mentor al iPad de Antonia por FaceTime ella coloca la tablet en el soporte del salpicadero y acepta la llamada se preguntarán ustedes por qué les he mandado a Marbella en plena noche la webcam le acentúa a mentor las entradas y las bolsas de los ojos parece haber envejecido diez años de golpe y sigue vapeando la verdad es que no no hay nada como 600 kilómetros para estirar las piernas usted mantenga los ojos fijos en la carretera inspector y usted no le eche el vaporcito a la cámara que no se ve nada había varios asuntos donde reclamaban a la reina roja ahora que hemos desistido de la búsqueda de Fajardo dice mentor ignorándole he tenido que rechazar o demorar su participación en ellos ha surgido algo una oportunidad como hacía mucho tiempo que no teníamos mentor alza una fotografía impresa frente a la cámara sacada de un pasaporte parece un hombre joven moreno de unos 35 años nariz ancha pelo corto labios gruesos yo le daba piensa John este era más o menos el aspecto de Yuri Voronin hasta hace un par de días mentor alza otra foto este es su aspecto ahora mismo es una foto de gran resolución tomada con flash demasiada resolución se ven los hombros de Yuri y la barbilla de Yuri incluso haciendo un esfuerzo para diferenciarlo de la sangre y el hueso alcanza a distinguirse el pelo de Yuri lo que no se ve es la nariz ni los ojos ni el resto de la cara de Yuri porque se la han volado con una escopeta ya no le daba piensa John y aparta la mirada calibre 12 con balas de cerámica diría yo aventura Antonia acercándose un poco a la pantalla que bien hicimos en mandarte a un colegio de pago confirma mentor enseñando más fotografías el cuerpo aparece derrumbado sobre un cristal desde más lejos parece como si le faltara media cabeza porque le falta media cabeza Yuri Voronin era un empresario ruso legítimo a todos los efectos continúa mentor tenía una empresa de importación productos agroquímicos fitorreguladores acaricidas los traía de San Petersburgo hasta Algeciras o Málaga también hierro aluminio y otras materias primas en los últimos meses se había centrado en el funduk ¿qué es eso de funduk? significa avellana en ruso dice Antonio también sabe ruso piensa John ¿cómo no? es la Nutella rusa aclara mentor al parecer hace furor en la costa del sol incluso la están exportando a Francia la Nutella engorda aporta Antonia a la que le resuenan las tripas solo con pronunciar esas siete letras el funduk más los rusos no han sucumbido a la tontería buenista de quitarle el aceite de palma así que sabe a lo que tiene que saber dicen que por eso está teniendo tanto éxito déjeme adivinar pide John no le han matado por vender leche cacao avellanas y azúcar no me temo que no creemos que Yuri Voronin era el tesorero del clan Orlov el principal exponente de la mafia rusa en España ¿por qué matar al tesorero? ¿descuadró una columna de Excel? esa pregunta es importante inspector déjeme que le haga yo otra ¿qué sabe del crimen organizado en la Costa del Sol? que no es ninguna broma responde John aunque no estuviera dentro del ámbito de experiencia de John cuando tenía un trabajo de policía normal lleva muchos años leyendo las circulares internas conoce las redadas casi semanales los millones de euros y de kilos incautados las decenas de muertos que van en aumento y que nunca alcanzan los titulares porque por encima de todo hay que proteger lo que nos da de comer y en este país lo que nos da de comer es vender sol y playa no no es ninguna broma en absoluto aquello es un caos inspector colombianos suecos argelinos kosovares todos peleándose por su trozo de pastel por encima de todos los rusos cortando el pastel es una guerra y vamos perdiendo por lo de siempre nada de fondos para las fuerzas locales bandos laudico por un lado el greco por otro la guardia civil a su bola envidias por lo de siempre aquí es donde entran ustedes inspector mentor muestra más fotografías una mujer de pelo castaño claro y ojos azules rostro ovalado incluso en la del dni se puede ver que es guapa de narices y eso que las hacemos a mala idea Lola Moreno Fernández nacida en Fuenjirola en 1989 estudió un módulo en secretariado coqueteó con ser modelo puso copas go go nada de provecho hace seis años se casó con Yuri y ahora vive en un chalet de cinco millones de euros demasiado guapa para ir de luto dice John que ha declarado no gran cosa esta misma mañana intentaron matarla en un centro comercial a la misma hora que a su esposo se cargaron al chofer y ella ha desaparecido la policía la estará buscando y también los sicarios de los Orlov así que ahora mismo tenemos una carrera contra reloj su misión es ganarla por eso les mando a Marbella con tantas prisas antes de que el rastro se enfríe Lola Moreno es nuestro único vínculo con Yuri Vronin si descubren por qué mataron a su marido si descubren por qué intentaron matarla a ella quizá podamos abrir una grieta en la armadura del clan Orlov alguna pregunta John suelta un gruñido de negación Antonia no dice nada todos saben que está a disgusto que ella lo que quiere es quedarse en Madrid buscando a Sandra Fajardo o como se llame no pareces muy entusiasmada le reconviene mentor que no va a dar su brazo a torcer los mafiosos son aburridos dice ella encogiéndose de hombros venga ya esto será como lo de Valencia tú y yo recordamos Valencia de forma bien distinta mentor carraspea una situación caótica como esta es precisamente el paradigma por el que se creó el proyecto Reina Roja si alguien puede desatascar este lío eres tú Antonia os he dejado toda la información actualizada en el servidor mantenedme al tanto pide mentor antes de colgar el coche se queda en silencio el habitáculo reforzado del Audi A8 es una obra de arte ni siquiera se oye el murmullo de las ruedas sobre la carretera a medida que el potente vehículo va devorando kilómetro tras kilómetro yo voy siempre de negro dice Antonia al cabo de un rato John la mira extrañado has dicho que esa mujer era demasiado guapa para ir de luto y yo y tú y tú ya deberías dejar el luto piensa John pero dice a ver cómo te explico esto poniéndose muy serio puede que tú no vayas para modelo pero cuando te da por sacar la sonrisa ni todas las lolas moreno del mundo te llegan a la suela de los zapatos y ahí está Antonia sonríe su sonrisa de 10.000 vatios marca registrada John se da cuenta de que es la primera vez en meses que la ve sonreír y eso le derrite el corazón ahora mismo tiene un culán de chocolate en el centro del pecho ay bonita lo difícil que eres y lo mucho que te haces querer 6 un letrero lo primero es lo primero y lo primero es desayunar John roza el codo de Antonia para despertarla suave Antonia se revuelve incómoda no soporta que la toquen pero esta vez no dice nada John no sabe si es un avance quiere creer que sí estamos cerca vamos a parar aquí Antonia se despereza en el asiento se frota los ojos están aparcados frente a una cafetería y no amanece no es la dirección correcta ya te digo yo que sí tengo un tripazorri que no veo o me das un café y un bocata o te vas a ver la escena del crimen tú sola ella echa mano a la guantera debajo del manual de instrucciones del coche hay un sobre rojo Antonia lo abre y de su interior saca una bolsita con píldoras blancas se las muestra a su compañero no sé si te lo ha avisado mentor pero mira bonita no me toques los huevos que bastante tenemos con lo que tenemos guárdatelas para ti difenil metil solfinil acetamida si me das una de estas me estallaría la cabeza darte yo a ti drogas estamos locos dice John saliendo con portazo Antonia lo encuentra dentro encaramado a un taburete desde atrás parece una aceituna gris pinchada en un palillo no es que esté gordo al final vas a tener razón este sitio es carísimo dice John con la boca llena 10 euros por montado y un café con leche un pitufo mixto y un mitad encarga Antonia al camarero cuando este se aproxima voces a la cocina el tubo de la cafetera ruido de platos que aterrizan frente a ellos cinco euritos dice el camarero Antonia le da un codazo a John para que pague oiga dice John tendiéndole el billete gris yo le he pedido lo mismo y me ha cobrado el doble el camarero señala un letrero tras él pequeño a mala idea aviso si no se piden bien las cosas cobramos el doble y más abajo las traducciones al malagueño así John descubre lo que significan un largo un mitad y un nube y las otras seis variedades locales se caga en todo lo cagable por dentro calla por no hacer ruido pasa página otra más en su negra historia con los camareros no es posible que hayas visto el cartelito Antonia ataca el bocadillo no debería pero me entrenaron para verlo todo todo de cada sitio al que entras de cada situación ella se encoge de hombros es lo que soy no es lo que eres es lo que haces bonita si te crees otra cosa acabarás zoro loca le da un sorbo al café más loca me refiero es lo mismo no lo es lo contrario no te daría permiso a fallar es que no lo tengo John apura el café Tabernari un vaso de agua haz el favor ese me lo puedes cobrar triple el camarero le fulmina con la mirada pero luego echa un ojo a la arquitectura de John y acaba poniéndole el vaso lo más caliente que puede Antonia ya sé que estás enfadada conmigo con Mentor con el mundo entero pero no pasa nada por fallar no hemos encontrado a Sandra no hay señales de White pues nada la vida sigue los segundos pasan mecidos por el sonido de la tele y el parpadeo de las tragaperras Antonia tarda semana y media en contestar cuando lo hace no le mira a los ojos mira a la taza vacía y a las acusadoras migas del plato no sabes lo difícil que es ser yo John suelta una risotada nasal de mosqueo claro que no no te jode nadie sabe lo que es ser otro pero tú tienes algo especial algo valioso que no puedes desperdiciar el único superpoder que yo tengo es reconocer a distancia a unos Manolo Blanik Antonia le mira extrañada bajo ciertas circunstancias el identificar con precisión el calzado de una sospechosa no te soporto cuando se ponen en pie el informativo de la mañana de Canal Sur empieza a desgranar los titulares la policía sigue sin pistas sobre el fallido atraco ayer a una joyería en el centro comercial paraíso los atracadores mataron al vigilante de seguridad y a un cliente del centro que John y Antonia se miran ninguno habla 7 un triángulo fuera el aire está más templado no pide bañador pero tampoco abrigo y amanece por fin y el sol incendia el capó de los coches John conduce hasta el centro comercial queda hora y media para que abran el parking está vacío salvo por un coche patrulla atravesado entre siete plazas que no hay nada que le divierta más a los policías que dejar muy claro que las normas de tráfico no les afectan uno de paisano con la placa colgada al cuello y una carpeta bajo el brazo espera junto a la puerta de emergencia el acceso a la zona de la investigación se ha delimitado con varios metros de cinta blanca cruzada de rayas negras John se acerca y le enseña la placa soy el inspector Gutiérrez los de Madrid ya pasen pasen dice alzando la cinta es un hombre joven aunque los treinta no los cumple alto moreno fibroso ojos amables en rostro afilado cara de hambre pero en guapo algo cargado de hombros adelanta la mano para estrechársela a John cuando ambos han pasado por debajo de la cinta subinspector Belgrano y ustedes dice volviéndose hacia Antonia tendiendo la mano de nuevo se produce un momento incómodo en cinco tiempos a saber Antonia mira la mano del subinspector Belgrano sin hacer el más mínimo amago de estrecharla Antonia mira a John John hace un intento balbuceante de presentarla hasta que se da cuenta de que se han olvidado de acordar su tapadera el subinspector guarda la mano en el bolsillo de los vaqueros Antonia se lleva la mano a la mochila bandolera y saca una identificación de color azul marino Scott de la OCO Belgrano pone cara de debería sonarme pero no caigo Antonia aclara Organized Crime Office Europol la Europol como la Interpol pero en euro Europol no podías haber escogido otra agencia cariño piensa John poniendo los ojos en blanco por dentro sí él es capaz vaya es usted la primera que conozco se sorprende Belgrano no somos muchos se encoge de hombros Antonia tirando a pocos piensa John no llega a mil en toda Europa y oficiales de enlace con una chapa como esa que te ha dado mentor todavía menos si alguien pregunta por ti va a ser muy raro que no te conozca nadie pero bueno aquí parece haber un ambiente menos hostil que con Parra pues qué suerte poder contar también con ustedes que aquí necesitamos toda la ayuda posible suban suban pero cuidado en la entrada de la escalera hay una huella de sangre no la pisen dice Belgrano adelantándose para sujetarles la puerta definitivamente menos hostil la escalera no tiene otras luces que las de emergencia a pesar de ello el triángulo amarillo de marcación de pruebas destaca en el suelo junto a una marca roja en la que se distingue nítido el apoyo del talón y un par de dedos hay otro triángulo varios escalones más arriba entre medias hay más pisadas sanguinolentas aunque muy pocas de ellas completas hay varias huellas sin marcar apunta Antonia bueno todas pertenecen a la señora Moreno como lo saben han podido comprobarlo con la desaparecida Belgrano parece avergonzado no pero hemos deducido Antonia y John guardan silencio y le miran verán la verdad es que nos hemos quedado sin triángulos admite por fin y había muchas huellas hemos preferido usarlos arriba en el escenario principal ¿está intacto? desde Madrid nos avisaron de que no tocáramos nada hasta que no llegaran ustedes el juez ya ha pasado y se han levantado los cadáveres eso sí ahí no se podían quedar el resto está tal cual la planta está cerrada hasta mañana ¿y los de la científica? en el chalet del marido con el otro cadáver empezaron por aquí porque es un sitio público y somos muy pocos no podemos cubrir dos escenarios a la vez los tres comienzan a subir con Belgrano encabezando la marcha Antonia en medio John detrás algo retrasado no le gustan las escaleras van cortos de presupuesto entiendo ni se imagina en Málaga contamos con 80 efectivos menos de lo que Interior tiene asignado pero no nos mandan a más gente los cadetes todos a Madrid o a Sevilla y ya le digo que lo que Interior tiene asignado no vale ni para tomar por culo el subinspector pronuncia ni pa' tomar por culo con un acento cerrado de Málaga no del Interior Granadino tendríamos que ser el doble por lo menos para poder ir tirando literalmente que nos dan 10 balas para las prácticas cada mes si quiero tirar más me las tengo que pagar yo John que ha vivido mil y una batallas con el presupuesto en la policía se olvida de que ahora gana el cuádruple que el subinspector Belgrano y se pone a despotricar de los sindicatos apesebrados y de los tontos por ciento de Interior que no saben más que mirar por el duro y no por la gente a lo que Belgrano responde de manera enérgica sin darse cuenta de que por debajo de ellos una cabeza privilegiada se desliza entre ambos policías y abre la puerta de la escalera con la idea de hacer algo de provecho oiga oiga ¿a dónde va? no puede salir ahí sin que haya un agente John le agarra del codo con delicadeza oiga Belgrano si quiere ver algo realmente curioso quédese aquí déjela trabajar luego añade por seguridad y si no también 8 9 disparos Antonia esquiva el intercambio de obviedades y abandona la escalera para entrar en la planta superior del centro comercial pero no aborda la escena como siempre hoy va a probar algo distinto quizá así cierra los ojos el sueño ese reborde de la vida que uno no posee le ha dado la espalda desde hace meses esta noche no ha sido una excepción una cabezada larga tenue semilúcida en el coche plagada de imágenes perturbadoras que no han ofrecido reposo ni consuelo alguno en los últimos meses el descanso ha sido un lujo que no ha querido concederse y cuando el resto de su cuerpo se rendía cuando los ojos le ardían ya de madrugada a hitos de datos exhaustos de tragar hora tras hora de imágenes de cámaras de seguridad en busca de Sandra en busca del rostro que puebla sus pesadillas cuando sus músculos gritaban tras tantas horas de inmovilidad y Antonia cedía su mente se empeñaba en sabotearla le dice que está quemada que ya no le queda nada dentro que ha fracasado por eso se ha resistido con uñas y dientes a aceptar otros casos a volver a empezar el viejo juego sin haber acabado la partida anterior incluso a acercarse a los cadáveres como el del manzanares hace dos noches quizá por temor no miedo porque Antonia no tiene miedo a casi nada de que al echar otra vez a rodar los dados descubra una verdad que sospecha sobre sí misma y que la abuela le ha confirmado que todas esas pamplinas sobre el deber y la responsabilidad sean sólo frases huecas que lo que importa lo que de verdad le importa es el poder la responsabilidad es sólo el IVA incluido al final de la factura y luego está lo otro el problema principal abre los ojos la luz de la mañana entra a través del gigantesco ventanal que cubre la pared este del edificio convirtiendo el lugar en una inmensa cámara de la que sus pestañas son el obturador y su cerebro es la película cierra los ojos la imagen permanece en su mente tan nítida como si tuviera los ojos abiertos menos saturada más manejable su respiración se entrecorta su pulso se acelera la sangre ruge en sus oídos puede con ella puede por sí misma intenta clasificar los elementos de la escena el escaparate roto astillado los cristales formando una cama deshecha en el suelo la marca junto a ellos donde hubo un cadáver ya retirado otra marca de cadáver algo más lejos el bolso los casquillos de bala son muchos por qué tantos disparos esto no es una ejecución normal necesito necesito las cápsulas no las necesito se miente no funciona no extiende la mano no busca a John con la mirada aunque sabe que está unos metros tras ella sin quitarle el ojo de encima listo para acudir cuando ella reclame su dosis la dosis que sólo él está autorizado a darle no pide nada se lleva la mano al bolsillo de los pantalones procurando que John no la vea con la punta de los dedos saca dos cápsulas rojas por favor que sean suficientes por favor que baste con dos rompe la gelatina de la primera con los incisivos liberando el ansiado polvo amargo y lo recibe debajo de la lengua dejando que la mucosa absorba el cóctel de substancias químicas y lo lleve a su torrente sanguíneo a toda velocidad no basta muerde la segunda cuenta hasta diez dejando una respiración entre cada número descendiendo un peldaño cada vez hacia el lugar donde necesita estar de pronto el mundo se vuelve más lento más pequeño la electricidad que le hormiguea en las manos el pecho y la cara se disuelve ha vuelto ha vuelto la claridad y junto a ella una extraña dicha mezclada con miseria Antonia busca en su diccionario de palabras imposibles para entender lo que siente en malayo la alegría de tropezar el sentimiento simultáneo de placer y desconsuelo cuando sabes que has hecho algo que no deberías ya lidiará con el desconsuelo más tarde ahora Antonia se sumerge en la claridad en la que los monos de su cabeza se agazapan en silencio a esperar sus órdenes siguen enseñando los colmillos y revolviéndose pero en silencio ahora habla ella el asesino disparó primero al cristal como lo sabe dice el subinspector belgrano en voz baja desde la puerta shh calle y aprenda dice John Antonia da tres pasos hacia la tienda de prenatal extiende el brazo forma una pistola con los dedos índice y pulgar con su pequeña estatura parece una niña jugando a polis y cacos coloca mejor los brazos busca el ángulo frente a ella está el cochecito con la capota destrozada hay otro a la izquierda un carrito de paseo de color rosa ¿a qué hora fue el ataque? John le da un codazo a belgrano para que responda a las 11.21 lo sabemos por el registro de las cámaras de abajo es el momento en el que la gente se pone a correr y a llamar a la policía Antonia mira al suelo a la sombra que proyectan su cuerpo y su brazo mira de nuevo al frente ella le vio quizá en el reflejo del cristal por eso se agachó ¿la tienda estaba cerrada? la empleada estaba en el baño cuando sucedió había puesto un cartel de vuelvo en cinco minutos menos mal porque encontramos una de las balas incrustada en el mostrador ¿y las cámaras de este piso? nada alguien saboteó la grabación dice belgrano vaya qué oportuno masculla John Antonia da un paso hacia un lado la tienda de prenatal es la última antes de la escalera de emergencia antes de llegar a la izquierda hay un pasillo que lleva a los baños detrás solo la barandilla de metal y cristal que se abre sobre el segundo piso la tienda anterior a prenatal es la joyería Chocron está también precintada junto al acceso a las escaleras mecánicas hay más tiendas en el resto de la planta pero no están a la vista ya que esa parte del edificio hace esquina un lugar idóneo para un asesinato una ratonera con pocos testigos y una salida sencilla vuelve a levantar el brazo con el índice extendido disparó falló se gira hacia la derecha sus pies pasan por encima de los triángulos de señalización de pruebas el primer cadáver el de la izquierda es el del chofer de la señora Moreno ¿verdad? Belgrano consulta sus notas Anatolio Oleg Pastushenko nacido en Georgia en 1971 ex policía en Tiflis lleva viviendo en España desde hace varios años no lo sabemos con precisión oficialmente tiene la residencia desde hace siete años fue el primer empleado del señor Voronin el marido de Lola ¿sabemos cuántos disparos recibió? cuatro balas según el informe forense dos en el torso una en la cabeza una algo por debajo de la rodilla izquierda desde la posición del asesino Antonia da tres cuatro cinco pasos hacia adelante se vuelve se agacha un poco saca un bolígrafo de la bandolera lo introduce por el extremo vacío de uno de los cartuchos lo alza hasta la altura de sus ojos reconoce los caracteres cirílicos las tres letras inconfundibles M A K el arma del asesino era una Makarov de nueve milímetros sí lo hemos confirmado dice Belgrano por aquí abundan por desgracia y tanto después de que el célebre ingeniero Makarov la diseñara en los cincuenta la Unión Soviética y muchos de los países satélites convirtieron aquella pequeña pistola en el arma reglamentaria del ejército y de los cuerpos de policía y no paró de extenderse ahora desde China hasta Cuba y desde Ucrania a Zimbabue hay millones de unidades en servicio prácticamente idénticas y utilizando una munición incompatible barata desechable ideal para pasar desapercibido y no dejar rastro Antonia vuelve a incorporarse y repasa la escena parpadea varias veces el chofer disparó también anuncia Belgrano da un respingo no nos consta que el chofer estuviera armado John vuelve a hacerle callar y creo que alguien ha intentado ocultarlo avisa Antonia 9 una decepción Antonia vuelve sobre sus pasos se arrodilla pone las manos en el suelo pega la nariz a las losetas John ven aquí por favor el inspector Gutiérrez se acerca a ella dime si hueles a lejía John no necesita agacharse y hocicar el suelo huele a lejía y mucho asiente con la cabeza ante la pregunta de Antonia hasta yo puedo olerlo dice Antonia ¿le han pasado el luminol? la científica ha estado aquí pero en su informe no decía nada de que hubiera habido un disparo de respuesta ni nada de sangre que no fuera de las dos víctimas o de la mujer dice Belgrano confundido el asesino sangró en este punto no mucho apenas unas gotas hasta John que lleva ya mucho tiempo junto a Antonia se asombra ante la deducción ¿cómo? Antonia señala al suelo y luego al escaparate cuenta los casquillos tres balas en la primera secuencia de disparos cuando el asesino iba a disparar a Lola Moreno y falló no te quedes ahí observa el comportamiento de las balas la primera destroza el cristal pero las tres atraviesan la capota del cochecito a seis metros de distancia es un blanco pequeño ¿qué te indica? sin dispersión entre los disparos con una nueve milímetros precisión mucha concluye John la mano del sospechoso no tiembla aunque no acierte falla el objetivo principal ahora tiene que hacerse cargo del chofer el chofer que con ese currículum es más bien guardaespaldas se gira un poco hacia él el chofer era torpe descuidado llevaba un móvil en la mano y un café en la otra dice Antonia señalando la mancha reseca del suelo pero el asesino no está dispuesto a correr riesgos así que su primer tiro es instintivo por eso le aciertan la pierna ¿cómo sabes que el de la pierna es el primer disparo? mira la marca del cadáver observa la posición y las manchas de sangre del suelo no hay retrosalpicaduras no hay pisadas del chofer sobre su propia sangre no hay marcas de autoarrastre nada eso quiere decir que no avanza ni un centímetro después de recibir el primer disparo los otros dos tiros fueron en el torso lo que indica precisión y el de la cabeza aún más exacto así que el primer disparo en la pierna al girarse por instinto hacia el chofer el chofer cae de rodillas recibe un disparo en el pecho o los dos al final de esos dos disparos o entre medias él realiza el suyo y luego se desploma vaya ¿no lo tienes claro? no puedo deducirlo todo dice Antonia menuda decepción ella tuerce el gesto con perplejidad pero reconoce el intento de humor las pastillas ayudan premia a John con un leve estiramiento de los labios casi media sonrisa ¿pero sigues sin explicarme cómo has sabido que el chofer disparó? fácil mira los casquillos del suelo al girarse el asesino hacia el suelo crea una segunda zona de disparo y ahora cuenta los casquillos de esa segunda zona cinco el chofer recibió cuatro disparos el primero sabemos que fue en la pierna el último el de la cabeza dos acertaron en el pecho pero el asesino que tiene una gran precisión hace un disparo cuya bala no aparece si hubiera disparado en esa dirección la bala habría acabado en el chofer en la pared o en el suelo concluyen ambos al mismo tiempo John se rasca la cabeza así que el chofer dispara da al asesino le hace perder la puntería de forma que falla uno de sus disparos que se pierde vete a saber dónde y finalmente recibe el tiro en la cabeza eso es nunca lo hubiera adivinado menuda decepción dice Antonia pero alguien ha vertido lejía en el suelo alguien que no quería que encontráramos muestras de ADN válidas el hipoclorito de sodio en una superficie no porosa aniquila los restos de sangre en presencia de la lejía el luminol se limita a reaccionar por toda la superficie brillando como un árbol de navidad también pasaría inadvertida esa sangre para pruebas más complejas como la fenolftaleína o el inmuno ensayo de hemoglobina ¿alguien más ha tenido acceso a la escena del crimen? pregunta John a Belgrano no, claro que no protesta el subinspector cuando recibimos el aviso vino un Z enseguida pero ya era tarde el asesino se había ido y después ha habido agentes de uniforme protegiendo la escena entonces él mismo vertió lejía sobre su propia sangre o tenía un cómplice que ha logrado burlarles el vigilante de seguridad no era dice Antonia señalando a la segunda marca de cadáver Belgrano lee sus notas Mateo Lorente riojano vino a Marbella a vivir hace un par de años con su mujer y su hija cuando le salió trabajo de segurata y ya ven daño colateral dice Antonia con frialda sigamos oiga que los seguratas también son personas se ofende enseguida Belgrano sin duda tiene cuenta en Twitter el inspector Gutiérrez respira hondo e intenta dulcificar la voz como cuando hay que hablar con un chihuahua con problemas neurológicos tuvo cuenta en Twitter si el Papa Francisco hubiera estado haciendo pis detrás de una maceta y hubiera caído en el fuego cruzado la señora Scott lo consideraría daño colateral Antonia se inclina hacia John y le susurra quizá en el caso de un dignatario internacional no ayudas lo siento y alzando de nuevo la voz sabemos que la víctima la señora Moreno huyó por las escaleras se dejó las sandalias dice Belgrano señalando a las sandalias del suelo para dejar claro que él también tiene dotes de observación descalza y con los pies heridos y el coche en la puerta las llaves todavía las tenía el chofer no lo entiendo dice John intentan matarte y huyes a pie sin dinero sin el bolso sin coche y sin zapatos Antonia se acerca de nuevo al montón de cristales entre los que ha quedado el bolso de Lola Moreno la mitad de su contenido esparcido por el suelo con la punta del bolígrafo los remueve hasta localizar semi enterrada una pequeña cartera de plástico azul en su interior hay dos tubos de color rojo en uno de ellos alcanza a leer Timersulín y no acudes a la policía insiste John tiene que estar muy asustada o esconder algo muy sucio ninguna señal de ella desde anoche pregunta Antonia no señora hemos radiado su descripción a todas las unidades y mandado Zetas a dar vueltas por los alrededores pero nadie la ha visto Antonia saca su iPad y consulta la ubicación del centro comercial paraíso en Google Maps activa la vista tridimensional al sur del complejo está la AP7 al oeste una urbanización en las otras dos direcciones hay monte kilómetros y kilómetros de monte que se extienden hasta las faldas de la Sierra Blanca sin más lugares habitados entre medias que la funeraria San Pedro y el cementerio Virgen del Rocío pues si no quieren que acabe aquí dice Antonia señalando los dos macabros puntos en el mapa mejor que la encontremos antes de 48 horas porque la señora Moreno es diabética y está embarazada mala combinación dice John chasqueando la lengua Lola había una vez una niña que creció en un hogar triste y sin amor donde la comida sabía a cenizas y el futuro era negro una niña a la que sus padres abandonaron pronto una niña que cuando creció conoció a un príncipe azul venido de tierras muy lejanas que la llevó a vivir a un palacio de mármol blanco y una pechada de muebles el padre de Lola era contable y la madre es peluquera de pequeña le dieron todo el cariño que les permitieron sus horarios de clase obrera nunca faltó en casa un plato de ajo blanco y unos boquerones y un abrazo sudau eso de diario en navidad gazpachuelo chivo y bien me sabe antequerano todo hecho por mamá y abrazos limpitos con olor a farala y a brumel debajo del Belén un furbi la granja de playmobil un tamagotchi depende del año si venían malas solo un billete de mil pesetas se murió la tía Julia ciega y medio sorda y una de las abuelas medio ciega y sorda del todo luego papá el año pasado de un infarto mientras dormía y ese fue todo el drama no da para Dickens había una vez una niña que creció en un hogar triste y sin amor donde la comida sabía cenizas y el futuro era negro se repite Lola es solo una versión de los cuentos que se narra Lola a sí misma en las noches en las que no puede dormir en las que le persiguen las dudas o los remordimientos comienza a contarse ese cuento y el sueño termina llegando aunque esta noche lo que le persigue es gente que quiere matarla si ya lo sabía yo se lamenta Lola rebobinemos cuando las sirenas están casi encima y el ruido de la moto de los asesinos se desvanece Lola sale de debajo del coche atraviesa el parking y comienza a caminar campo a través sin mirar atrás sin preocuparse de sus pies sangrantes hasta media hora después cuando el dolor se impone al miedo y a la adrenalina para entonces se encuentra en mitad de ninguna parte ha recorrido una trocha embarrada y atravesado un sendero de tierra sin haberse cruzado con una sola persona el suelo está blando después de la lluvia reciente y no hay nadie en kilómetros a la redonda unos minutos más tarde escucha el motor no se para a ocultarse no lo piensa dos veces está al borde de un camino a un lado un bosquecillo de encinas y pinsapos al otro un terraplén en el que el terreno desciende de 10 o 12 metros en ángulo pronunciado Lola se deja resbalar por el terraplén y se acurruca detrás de unas matas justo a tiempo el ruido del motor se detiene y una puerta se abre alguien camina hasta el borde del camino aunque Lola no se atreve a mirar quién es solo lo escucha arriba respirando fuerte por un momento pasa por su cabeza la idea de levantarse y de pedir ayuda luego Lola siente que la figura oscura la busca o la olfatea y tiene la certeza de que no quiere que la descubra así que permanece quieta solo se permite dar vueltas en la falange a su anillo de bodas usando la yema del pulgar como único medio para calmar su ansiedad cuando la figura oscura vuelve a su coche y reanuda la marcha Lola aún tarda un largo rato en ponerse en pie teme que el hombre aquel no estuviese solo que haya dejado atrás a algún cómplice que ahora se arroje sobre ella aprovechando que se confía cuando se atreve a levantarse no sucede nada solo silencio roto por el cántico de unas pocas cigarras tempranas no deberían surgir hasta la primavera pero el cambio climático ha desajustado sus relojes internos los mismos que les hacen dormir en la tierra durante 17 años exactos si surgen demasiado pronto son pasto de depredadores Lola sabe todo esto porque lo vio en un documental de la 2 una vez y es mucho más espabilada de lo que da a entender su aspecto su currículum su actitud sumisa al fondo del terraplén hay un pequeño arroyo casi siempre reseco pero que en estos días de febrero borbotea perezoso reticente obligado por las circunstancias Lola desciende hasta él recorre la orilla y busca un lugar para recobrarse una piedra algo más grande curso arriba le ofrece descanso apurado para nalga y media Lola sumerge los pies en el agua el frío del arroyo es como cuchillas de afeitar entre los dedos pero Lola resiste no es plan de esquivar las balas y morir de sepsis Lola se quita el jersey manchado de grasa y se saca la blusa 900 euros en Michael Gors ahora va a hacerle un apaño distinto usando los dientes logra convertirla en tiras largas e irregulares el tafetán de seda es lo que tiene los hilos de distintas densidades parten mal ¿por qué coño no me habré puesto hoy unos tenis? se lamenta no por última vez saca los pies del agua y atiende a sus heridas en una de ellas aún quedan restos de cristales dos trozos cuadrados que se han incrustado en el hueso Lola los arranca con los dedos resbaladizos notando el crujido cuando salen permitiéndose un grito sordo que rebota por las paredes del terraplén y por la superficie del arroyo sin otra respuesta que un breve parón en el canto de las cigarras después se envuelve los pies muy despacio con las tiras de la blusa intenta seguir un patrón en espiral aunque los vendajes improvisados se enrollan empapados en la sangre y el agua que chorrean sus pies le lleva casi una hora pero al final logra una cierta compresión torpe pero fuerte puede mover a duras penas los dedos de los pies y eso es lo único que recuerda que hay que hacer de una vez que su madre se hizo un esguince de tobillo tras resbalar en el pelo cortado de la peluquería por no barrer más a menudo el proceso hubiera sido más sencillo si se atreviera a usar el teléfono para buscar en internet pero lo tiene apagado no puede permitirse que la localicen cuando acaba se pone de nuevo el jersey y da una cabezada apoyada contra el árbol más desmayo que intención al despertar es ya media tarde su estómago ruge la sangre le martillea en las sienes bebe agachada con la boca directamente en el curso del agua que sabe a tierra ácida y a corrupción eructa con el estómago lleno de agua a falta de otra cosa y se acaricia el vientre donde el niño tiene que ser un niño por supuesto un pequeño Yuri reclama su alimento extrayéndolo de ella sin comer puede pasar unas horas incluso en su estado aún con su enfermedad pero sin pincharse la insulina la cosa se complica conoce bien los síntomas de la hiperglucemia pues su madre se los hizo repetir una y otra vez de niña en cuanto le diagnosticaron la enfermedad no es que los haya sufrido nunca porque siempre ha sido cuidadosa pero los conoce empieza por el dolor de cabeza la sed las ganas de orinar mucho piensa masajeándose las sienes resuelve lo último detrás de un árbol antes de volver a ponerse en marcha no sabe a dónde ir pero no puede quedarse junto al arroyo ahora las temperaturas son suaves pero por la noche bajarán hasta los 8 grados y Lola es friolera y sin cobijo sabe que puede morir así que camina de vuelta al camino y de ahí al punto más alto que encuentra el terreno accidentado sube y baja con lomas pronunciadas un aperitivo geológico antes del plato principal la sierra blanca al fondo del paisaje y entre medias un edificio bajo con tejado rojo allí está Lola ahora le cuesta mucho decidirse a entrar porque es muy consciente de su aspecto desastroso ni siquiera dándole la vuelta al jersey se pueden ocultar las manchas de grasa disimular sí ocultar no así que Lola merodea por la puerta en la esquina del aparcamiento hasta que unas cuantas mujeres de ojos enrojecidos salen a fumar Lola entonces se confía a la suerte y entra en la funeraria decidida sin mirar a la mujer de recepción que está ocupada intentando estafar a una viuda vendiéndole flores a precio de tinta de impresora sin cambiar mirada alguna con nadie rogando porque nadie se fije en sus pies vendados y mugrientos de polvo y barro aunque sinceramente ¿cuándo fue la última vez que te fijaste en los zapatos de alguien? la funeraria consta de varias salas cada una con su muerto dentro y sus vivos fuera en unos sofás bastante más incómodos que el ataúd en la sala más al fondo no hay nadie fuera pero sí un par de gabardinas y chaquetas abandonadas sobre los sofás ningún bolso Lola pasa de prisa junto a la primera chaqueta es azul marino no pega con los vaqueros ¿qué se le va a hacer? la agarra se la echa sobre los hombros se encoge como si le abrumase la muerte de un ser querido se frota los ojos vuelve sobre sus pasos se refugia en el lavabo de señoras tercer cubículo los pies encogidos cada vez que entra alguien pestillo echado había una vez una niña que creció en un hogar triste y sin amor donde la comida sabía cenizas y el futuro era negro se repite mientras espera pasan las horas las funerarias no cierran nunca mientras haya familiares que velen los de los dos muertos que esperan en la sala 1 y la sala 2 se atrincheran en el interior dejando el campo libre a Lola que sale hacia la 1 de la mañana trastabillando casi sin fuerzas la cabeza le estalla la mujer de recepción está de espaldas viendo algo en la televisión el volumen está muy bajo pero Lola cree reconocer un programa musical de esos que buscan talentos sin éxito sigue caminando hacia la sala 3 donde hay una habitación vacía sin féretro tras el cristal unas cuantas sillas una mesa un teléfono fijo Lola marca el móvil de Yuri y contiene el aliento esperando la confirmación de lo que ya sabe apagado o fuera de cobertura está muerto dice en voz baja está muerto el muy gilipollas había una vez una niña que se quedó sola 10 otra escena a la hora en la que Lola está semi inconsciente junto al arroyuelo Antonia Scott y John Gutiérrez llegan a las puertas de la propiedad ha sido John quien ha tenido que arrastrarla hasta allí deberíamos estar buscando a esa mujer protesta Antonia cuántas probabilidades hay de que los que mataron al marido sean los que han intentado matarla a ella cariño muchas todas admite entonces dice John torciendo el morro no es propio de ella actuar de forma tan ilógica solo quiero volver a Madrid cuanto antes dice Antonia cruzándose de brazos el sitio tiene tela marinera y de la otra gusto algo menos la urbanización sol fiesta a 15 minutos en coche del centro de Marbella no es un lugar exclusivo retiro de altos ejecutivos y millonarios árabes como la zagaleta sol fiesta solo es cara las edificaciones parecen arrojadas en mitad de ninguna parte con la planificación urbanística hecha por un niño que hubiera volcado el cajón de los juguetes se intercalan por la ladera sin orden ni concierto muretes de ladrillo y paredes encaladas protegiendo el acceso a viviendas que rivalizan entre sí por ver quién exhibe el mármol más feo y ostentoso son casas de folclórica de futbolista de mitad de tabla de ganador de Eurovisión el paraíso de la hortera dice John cuando aparca en la puerta la tarde pegajosa y gris amenaza tormenta y vuelve el entorno más deprimente Antonia apenas levanta los ojos de la documentación que le ha pasado el subinspector Belgrano las casas son casas vamos reconoce que tiene que chocarte un poco dice John asomándose por la ventanilla para llamar al telefonillo tú que siempre vas con tus camisetas blancas y tus chaquetas negras hay estilo Antonia espera hasta leer la última letra de la última hoja del dosier 50 páginas leídas en 9 minutos y cierra la carpeta con gesto cansado antes de contestar cuando conocí a Marcos elegía yo mi ropa fue él quien me convenció de dejar de hacerlo ¿por eso siempre te pones lo mismo? dice John que siente un ramalazo de ternura al imaginar a Antonia entrando al Primark y cogiendo lo primero que encontrase combinando según Dios le diera a entender de pronto la comprende un poco más así es con Antonia para conocerla tienes que ir armando las piezas del puzzle con pequeños detalles que uno va captando y no parpadees que te los pierdes al parecer la gente me miraba por la calle según Marcos con el negro uno no puede equivocarse lo que está lleno de equivocaciones es el chalet de los Voronin Moreno tal y como comprueban Antonia y John cuando el portón de acceso a la finca se abre con un zumbido se bajan del coche hay una estatua de niño meón en el jardín un felpudo con el escudo del Spartak en la entrada un timbre en el que suena calinca cuando lo aprietas pasen dice Belgrano abriéndoles la puerta dentro la fiesta continúa hay columnas de estilo romano en el salón un grifo de cerveza junto a la mesa de billar al fondo una barra de pool dancing el forro de los sofás imita piel de vaca Dios mío estoy en el infierno Antonia tira de la manga de su compañero con suavidad y este se inclina un poco hacia ella creo que comprendo lo que querías decir dice Antonia señalando las luces led de color rosa que hay bajo la mesa de centro o el gato de la suerte moviendo el brazo sobre ella el gesto es ambiguo aún hay esperanza para ti cariño un pequeño detalle la casa está patas arriba los cojines rajados su relleno esparcido por doquier el barril de cerveza extraído de su sitio y volcado si hubiera libros estarían caídos de las estanterías la única concesión a la cultura es un centenar de películas y videojuegos alfombrando el suelo las cajas abiertas y pisoteadas copias piratas por descontado esto han sido ustedes estaba así cuando llegamos dice Belgrano alguien buscaba algo con muchas ganas síganme les llevaré hasta el cadáver Antonia y John rodean el sofá pisando con cuidado sobre los restos de los Blu-ray para no resbalarse en el suelo de parquet ajedrezado sobre todo ni una huella pregunta Antonia que ve restos del polvo revelador encima de la superficie azulada de los discos las de los dueños de la casa esa gente usó guantes pasan junto a la televisión de 98 pulgadas está encendida emitiendo un canal de noticias ruso John siente una punzada de envidia él que es tan de quedarse sopa viendo sus series frente a una de esas se tiene que dormir de escándalo piensa en el jardín trasero al que se accede por una corredera de cristal en el salón el horror continúa mucho césped artificial sillas de plástico barato y forro verde una fuente con un par de delfines saltarines escupe agua sobre una de las dos piscinas la grande porque hay dos una con forma de riñón la otra circular pequeña climatizada y vallada pregúntenme para qué es esa piscina pequeña pregúntenmelo dice Belgrano para el perro responde Antonia el subinspector la mira sorprendido como Antonia señala un cuadro de la familia pintado a mano que cuelga en una pared del salón Yuri Lola y un perro del tamaño de un autobús marrón de pelo muy largo y máscara negra sobre los ojos y el hocico eso es un pastor caucásico nacen en las montañas no soportan el calor creía que no te gustaban los perros dice John no me gustan nada admití Antonia pero por alguna razón yo les gusto mucho así que procuro saber todo lo que puedo sobre ellos John abre el recinto vallado de la piscina y mete un dedo en el agua está fría la asistenta me ha dicho que mantienen la piscina todo el año a 22 grados para que el perro se refresque dice Belgrano algo mohino porque su revelación no ha obtenido la sorpresa que él esperaba ¿dónde está el perro? estaba encerrado en el recinto de la piscina cuando llegamos hecho una furia embistió varias veces contra la valla cuando nos acercamos los de control de animales tuvieron que dormirlo para poder llevárselo a la perrera ¿y el cadáver? a la vuelta en el extremo contrario del jardín trasero al volver una esquina encuentran una barbacoa una mesa de cristal hecha añicos y un cuerpo sobre los restos de la mesa alguien lo ha cubierto piadosamente con una manta isotérmica solo asoman los pies descalzos con las plantas sucias John se vuelve hacia Antonia esperando instrucciones está más rígida de lo normal pero aún así no le pide una de sus pastillas rojas el inspector se extraña puede sentir su tensión la energía de su cerebro privilegiado cargando el aire a su alrededor de electricidad estática o igual es solo que está a punto de llover y él se lo imagina todo lo más seguro lo que no se está imaginando es que no le ha pedido nada algo no va bien percibe John Antonia le hace un gesto un inclinar de la cabeza suave casi una súplica y John retira la manta que cubre el cuerpo Yuri es un hombre de treinta y muchos con cuerpo fibroso de adolescente los abdominales marcados el torso desnudo la cara desaparecida las moscas pululando por los restos solo lleva un bañador de super dry negro que contrasta con la piel lívida del torso a cambio la espalda está violácea han pasado treinta horas desde la muerte así que la sangre ha abandonado las zonas superiores del cuerpo para acumularse en ausencia del bombeo del corazón en las zonas inferiores la que no está esparcida por la pared salpicando el suelo los restos de la mesa y el saco de briquetas se entiende John da un respingo seco mezcla de asco y horror casi una arcada ¿su primer muerto? dice una voz femenina a su espalda matiz burlón mi primer escopetazo chispas dice John al volverse detrás de ellos hay una mujer de mediana edad vestida de uniforme más fuerte que alta pelo negro recogido en un moño tan apretado que hace daño al mirarlo tiene los ojos oscuros las pupilas desiguales como tinta derramada el rostro severo hay una cierta precisión en ella cuando adelanta la mano para saludar a John lo hace con un gesto breve y rápido sin malgastar esfuerzo alguno como si se reservara para algo que la está esperando no sabe la suerte que tiene comisaria romero del audico costa del sol soy el inspector gutiérrez y esta es John señala a Antonia pero esta no ha hecho ademán de girarse para saludar a la recién llegada y sigue estudiando la escena ya sé quiénes son me han insistido mucho desde Madrid en que serían de ayuda ya pueden serlo he tenido que discutir con el juez de instrucción para que no levantaran el cadáver hasta que llegaran ustedes es altamente irregular se lo agradecemos comisaria el señor Boronín ya tenía que estar en la morgue en manos del forense tampoco hay dudas de la causa de la muerte ¿no? Romero sonríe una media sonrisa cómplice no demasiadas ¿su colega es muda? solo introvertida verá la señora Scott tiene sus métodos son algo particulares pero ofrecen resultados también me han avisado espero que sea cierto estamos necesitados de resultados ya nos han dicho que están un poco solos por aquí la comisaria escupe una carcajada desabrida sin ápice de alegría inspector Gutiérrez siéntese un momento que voy a contarle una historia de terror 11 un acelerón Antonia apenas ha registrado la conversación que tiene lugar a su espalda está demasiado ocupada intentando hacer que el mundo vaya más despacio los monos de su cabeza se habían calmado por la mañana lo suficiente para procesar la escena del centro comercial pero al entrar en el chalet los monos le dejan claro a Antonia que solo estaban haciendo la pausa del bocadillo tan pronto como ve el salón arrasado su cerebro se empeña en absorber clasificar ordenar se empeña en encontrar un sentido no funciona en su cabeza los monos exigen los monos se pelean por su atención plena chillando sosteniendo cosas en alto la jungla se ha convertido en frenopático miserable sola frente al cadáver de Yuri Voronin Antonia Scott se agarra a los codos intentando abrazarse para calmarse para ordenar a los monos lo único que le responde su cuerpo es el deseo imperioso de consumir más pastillas pero ya ha tomado dos esta mañana una tercera cápsula no bastará tampoco una cuarta sabe que tiene que hablar con John de lo que le está sucediendo buscar ayuda pero no puede hay una palabra para definir cómo se siente vaquiginin en carelio idioma que se habla desde el golfo de Finlandia hasta el mar blanco la tristeza del constructor de paredes el contraste entre la necesidad de alejar a todo el mundo de tu vida y la imposibilidad de hacerlo la invocación de la palabra ayuda a Antonia a calmarse momentáneamente aparta la mano del bolsillo donde las yemas de los dedos ya rozaban otra pastilla roja intenta centrarse en el cadáver hay algo extraño en su postura caído de espaldas sobre la mesa que tuvo que hacer trizas al caer el disparo sufrido a bocajarro las salpicaduras de sangre los monos levantan los objetos ululan intentando hacerse escuchar uno de ellos no debería estar allí y sesos en la pared el bañador la libidez de la piel algo no encaja algo está mal muy mal no sé qué es no la información la desborda cierra los ojos se queda atrapada dentro de su cabeza rodeada por monos los datos que ahora sólo significan ruido y confusión Antonia sale corriendo 12 un aviso la comisaria Romero se acomoda es un decir en una de las sillas de jardín al otro lado de la piscina John hace lo propio tiene usted un acento curioso inspector podría decir lo mismo la comisaria le echa una mirada larga sólo me preguntaba qué hace alguien de tan arriba aquí abajo pues echar una mano vamos a seguir jugando a ocho apellidos vascos o me va a contar esa historia de terror Romero saca del bolsillo el móvil lo apaga con un gesto lo vuelve a guardar según tengo entendido les han pedido que ayuden a localizar a la señora Dolores Moreno la mujer de la víctima ¿sabe por qué? John sacude la cabeza sólo nos han dicho que es importante para la investigación verá inspector el día a día en la Udico es un poco diferente al que hacen el resto de los compañeros nosotros tenemos una cierta relajación con respecto a los protocolos no miramos tanto el día a día como el largo plazo si me permite que le pregunte en cuántos casos ha trabajado John se encoge de hombros no tiene más que entrar en mi ficha y mirarlo no es mi estilo dice Romero prefiero que me lo diga usted unos cuantos ¿importantes? algunos lo digo porque una aquí abajo también escucha cosas rumores en los foros y en los grupos de WhatsApp como lo de ese inspector sin nombre que sacó a Carla Ortiz de una alcantarilla pelirrojo fuertote dicen no es que esté gordo me pregunto quién podría responder a esa descripción dice John aparcando un camión de inocencia en su voz la comisaria está empezando a ponerle nervioso salvo el momento en el que ha apagado el móvil permanece totalmente quieta en la silla la espalda recta las manos apoyadas en los muslos la gorra del uniforme la sostiene debajo del sobaco izquierdo en la postura que recomiendan las ordenanzas a la luz mortecina del crepúsculo parecen no mover más partes del cuerpo que los labios y la mandíbula es como un muñeco de ventrilo o avilas no crea que intento examinarle inspector estamos muy agradecidos de que nos hagan caso en Madrid para variar pero quisiera explicarle que las cosas aquí son distintas imaginemos por imaginar que una rica heredera hubiera desaparecido a ustedes les encargan encontrarla siguen las pistas la localizan con vida mueren seis compañeros por el camino pero eso es parte del trabajo supongo ajá piensa John que comienza a comprender le aseguro que no me asegure nada le interrumpe la comisaría aquí las cosas son diferentes nosotros no tenemos que buscar a los malos sabemos quiénes son nos los cruzamos por la calle a diario en los bares en el hiper sus hijos y nietos van al mismo colegio que nuestros hijos lo que sucedió con silencio inspector no he terminado a ustedes les piden detener a un asesino en serie lo detienen yo no puedo aspirar a acabar con la mafia rusa aquí el trabajo consiste en ir recabando pruebas contra ellos poco a poco despacio encontrar testigos pasito a pasito conseguir que declaren mantenerlos vivos hasta que lo hagan después también si cuadra y no sale muy caro es un trabajo de muchos años dice John es una guerra le corrige Romero cuando llegaron aquí hace un par de décadas parecían un grupo de alegres jubilados que venían a ponerse tibios de cazón y a bailar los pajaritos resulta que hacían más cosas se pusieron a montar empresas a comprar equipos de fútbol a construir mansiones sorteras como esta y todo el mundo contentísimo el dinero de los rusos es inagotable el problema claro es de dónde viene esa John se la sabe la santísima trinidad del mafioso drogas extorsión y prostitución los crímenes que cometen en Rusia sus compañeros producen muchísimo efectivo el dinero viaja sucio hasta Belice las Caimán Delaware rebota en los paraísos fiscales y vuelve a entrar limpito en el continente a través de una telaraña de sociedades impenetrable no tan buena como la de Google y Apple pero casi y después acaba convertido en mármol dice John señalando la fachada estos son minucias el chocolate del loro las mafias han montado aquí una franquicia de blanqueo Marbella y Málaga son la penúltima parada antes de que vuelva el dinero al sitio de donde salió a San Petersburgo a Moscú a la dacha de Putin Rusia es un estado mafioso lo sabe todo el mundo afirma John con el conocimiento de causa que le otorga haber visto un documental de HBO ¿sabía que Litvinenko estuvo en Marbella antes de que el Kremlin se lo quitara de en medio? John recuerda el caso era un espía del KGB que levantó la liebre sobre la conexión entre la mafia y el gobierno ruso alguien le endulzó el té con polonio radiactivo y convirtió sus riñones en una sucursal de Chernobyl creía que había muerto en Londres pasó por aquí unos meses antes yo misma la entreviste entonces era inspectora como usted nos enseñó muchas cosas y hemos aprendido muchas más en estos 15 años sabemos que la mafia rusa no existe que son un centenar de organizaciones de 13 países con un millar de complejas alianzas los georgianos odian a los uzbecos pero les apoyan contra la Tambovskaya la Tambovskaya está en guerra con la Malishevskaya pero solo en Rusia aquí se toleran menudo berenjenal y podría seguir toda la noche y para el desayuno la mitad de la información estaría obsoleta comprende lo que pretendo decirle inspector John se rasca el pelo sopesa lo que acaba de escuchar creo que sí no quiere que le agitemos el gallinero Romero asiente despacio dada su economía de movimientos es el equivalente a un gran aspaviento el año pasado tuvimos 46 muertos inspector cuatro más que Madrid en una provincia con millón y medio de habitantes ¿cuántos de ellos relacionados con su negociado? tuvimos dos ajustes de cuentas con bombas asesinatos a tiros desde motos desde bicicletas con asalto a mansiones como esta con secuestro con mutilaciones faciales a los Joker con Kalashnikov en restaurantes y al salir de un bautizo ¿como en el padrino? como en el padrino las cosas se están complicando mucho por aquí últimamente odios soterrados rencillas a punto de estallar si es que no han estallado ya dice John haciendo un gesto con la barbilla en dirección al cadáver ¿sabe cuántos policías he perdido desde que soy comisaria? John no tiene ni puta idea ¿sabe cuántos han muerto en su tierra desde que él juró el cargo? no los mataron rusos la verdad también a ellos les daban un discurso del estilo empezaban con lo del arrojo y tesón y la estricta observación de las reglas y acaban exigiendo que no pisaran callos supongo que ninguno dice John alarga las palabras como si fueran una goma dada de sí y así pretendo que siga siendo inspector esto es un pueblo no hay donde esconderse cada vez que conseguimos información relevante es a costa de ocultarla a la guardia civil al greco incluso a otros policías por si dan el chivatazo a los malos cuando se la llevamos al juez o al fiscal siempre nos dice que no es suficiente cuando hacemos una redada e incautamos una tonelada de farlopa no sale en la tele cuando logramos sentar a alguien en el banquillo casi siempre perdemos y no nos mandan ayuda solo cuando alguien en Madrid tiene una brillante idea o quiere apuntarse un tanto así que dígame inspector ¿por qué les han mandado aquí a usted y a esa mujer que los dos sabemos que no es de Europol? el cambio de tema es tan brusco que casi suena la aguja rayando el vinilo ya se lo he dicho John le sostiene la mirada incómodo nos han dicho que Lola Moreno es importante y que hay que encontrarla Romero tarda en responder el tiempo que tarda en poner su explicación bajo un flexo y hacerle media docena de agujeros que Lola Moreno es importante es verdad lo que no se imagina es cuánto ni por qué y usted no va a contármelo no mientras no decida que puedo confiar en ustedes mientras tanto no llega a terminar la frase porque en ese momento pasa Antonia corriendo frente a ellos John no pide permiso a su superiora ni se disculpa se limita a hacer una inclinación de cabeza en dirección a la comisaria y sale en busca de su compañera un frenazo Antonia sale de la casa a la carrera se apoya en el coche se lleva la mano al bolsillo y hace algo que llevaba años sin hacer por propia voluntad desde los tiempos del entrenamiento desde los tiempos en los que el control de sus capacidades era una batalla imposible de ganar saca una cápsula azul la muerde con saña pasan seis segundos siete diez los monos se desvanecen el mundo se vuelve un lugar plano gris uniforme Antonia de pronto está vacía ya no existe el ruido ensordecedor ni la velocidad mientras dure el efecto de la cápsula azul cuya compleja química ha sido diseñada para anularla Antonia no es más que una persona normal recién levantada el poder ha desaparecido pero no la angustia su mente está restringida a una sola idea al mismo tiempo y ahora solo es capaz de pensar en una cosa lo estoy perdiendo piensa Antonia mientras lucha por recobrar el aliento siente arcadas boquea con avaricia intentando tragar aire las lágrimas que le caen de las mejillas le entran en la boca no es solo que no pueda controlarlo es que lo estoy perdiendo por completo 13 un silencio a John Gutiérrez no le gusta Antonia Scott no es una cuestión de amor John la quiere eso por descontado Antonia está llena de virtudes por debajo de sus rarezas es incapaz de hacer daño es torpe de una manera adorable es de una cabezonería irritante para un bilbaíno ya tiene que serlo es generosa y valiente hasta la inconsciencia y pertenece a una especie en peligro de extinción la de aquellos que creen que la justicia se defiende no se espera es compleja tiene hábitos desagradables está callada cuando no debe habla a destiempo y normalmente es para meter la pata las pocas veces que muestra algo parecido al afecto no tarda ni medio minuto en ofenderte te lo da y enseguida te lo quita nada de todo eso molesta a John de Antonia moriría por ella lo que a John Gutiérrez le jode de Antonia Scott es no poder consolarla ves a tu compañera a tu amiga hundida y llorando sola encerrada en un coche con los zapatos sobre el asiento y abrazándose las rodillas te remueve cosas una opresión en el pecho una electricidad en los antebrazos una incomodidad en los pies a los que de repente desagrada el contacto con el suelo con cualquier otra persona vas y la abrazas ven para acá la entierras en tus brazos enormes capaces de levantar piedras gigantescas o de partir nueces en el hueco del codo ¿qué haces con una persona que no soporta que la toquen? que rehúye cualquier contacto o cualquier muestra de afecto ¿qué haces con Antonia Scott? te quedas quieto y por dentro te crecen los males la ritason angustia coño angustia intentas entenderla sin conseguirlo porque sabes que hay una distancia insalvable defendida por muros que ella misma levanta y te preguntas qué será esta vez qué ocurrirá en esa cabeza imposible y maravillosa qué estará viendo qué batallas estará librando y llamas a la ventanilla con suavidad a ver si hay suerte y te abre piu piu saltan los pestillos hay suerte John entra se sienta en el asiento del conductor palpa la tristeza en el aire viscosa llena de textura se podría grabar un videoclip de maná aquí dentro Antonia tiene los ojos inyectados en sangre la piel del color del papel viejo la tentación de extender la mano y tocarla es acuciante pero John sabe que no es el camino también lo es la tentación de hablar de explicarle que tiene que aguantar que lo que sea que esté acechándola puede que siga haciéndolo que sólo queda resistir pero John sabe que no es el camino así que no dice nuestros demonios nunca se van Antonia sólo nos queda ser aún más fuertes y ella no le contesta estoy cansada estoy cansada John cansada de las personas que son crueles con los demás cansada de todo el dolor que percibo son como trozos de cristal en mi cabeza que no puedo quitarme y él no responde seré tonto gay hasta puede que gordo pero adiós gracias aquí estoy aquí estoy no se dicen ninguna de esas cosas porque la vida no es una película donde un millón de complejas emociones se empaquetan en un diálogo impecable mientras Michael Giacchino Thomas Newman o Quincy Jones subrayan todo con una emocionante banda sonora no dicen nada y sólo se sientan en el coche juntos en silencio 14 un código las lágrimas se secan John baja la ventanilla en este rato ha llovido y ha escampado un olor fragante entra por la rendija aliviando la tristeza o cambiándola de sitio con cierto humilde consuelo el que cuando ya nada subsista del pasado que ahora es nuestro presente los olores perdurarán aún cargando nuestro recuerdo petricor dice Antonia ¿cómo dices? el olor después de la lluvia se llama petricor John no entiende muy bien por qué pero intuye que lo que acaba de suceder esa palabra que Antonia ha compartido con él es importante no quiere estropear lo que no comprende así que continúa esperando a que ella vuelva a hablar para darle tiempo se lleva el coche lejos de la urbanización ya es de noche recorre unos cuantos kilómetros sin rumbo se para en un área de servicio vacía al fondo se ve la línea de costa de Marbella convertida en un rosario brillante e idílico que no se vean los edificios ayuda más cerca un letrero de Repsol le sirve de luz de contra y les permite verse las caras aquí hay algo que anda muy mal dice Antonia por fin pues chicas recapitulando un señor al que le han volado la cabeza y otros dos en la morgue cosidos a balazos los tres en una mañana no es solo eso las mafias son violentas pero nunca tan públicas lo de esta mañana ahora esto hay algo más aquí he conocido a una señora muy curiosa la comisaria Romero hostil pregunta Antonia siempre que llegan a un sitio es igual siempre hay alguien de los de su lado que no está cómodo con su presencia se pone al pairo no va a dar la lata siempre que no le revolvamos el gallinero por lo que he entendido aquí puede estallar una guerra en cualquier momento y porque es curiosa me he hecho una pregunta muy extraña no la mierda de siempre querían saber por qué estamos aquí nunca preguntan eso no preguntan quién eres preguntan de dónde venimos preguntan cómo vamos a ayudar sobre todo preguntan cuándo nos vamos pero nunca por qué el por qué suele ser jodidamente evidente Antonia parpadea su gesto habitual suele ser acelerado cinco abrir y cerrar de ojos a velocidad de ala de colibrí esta vez lo hace a cámara lenta eso y su tono de voz despacioso hacen saltar a John sus alarmas de consumado policía llama a mentor si no me hubiera pasado unas cuantas noches por el parking de la fiber incautándole bolsas de maría a las cuadrillas diría que esta chavala va cocida piensa el inspector gutiérrez ¿estás bien cielo? por supuesto que sí responde ella el jueves siguiente John no dice nada pone el teléfono en el manos libres del coche y obedece mentor contesta al sexto timbrazo su voz resuena por los ocho altavoces del audi como si estuviera dentro no es un buen momento oiga que aquí hay gente muerta protesta John estoy en Bruselas inspector una reunión de jefes de equipo han surgido problemas John y Antonia se miran extrañados qué clase de problemas problemas con compañeros de otros países nada que pueda contar por teléfono ya les explicaré cuando vuelvan y ahora si me disculpan ¿por qué estamos aquí? pregunta Antonia pausa desde el otro lado de la línea llegan ecos distantes de voces preocupadas ¿qué te pasa en la voz Scott? también lo ha notado piensa John con una punzada de envidia a mentor solo le han hecho falta cuatro palabras a través de un teléfono a dos mil kilómetros de distancia menuda relación con su rosario de cuentas infelices que callan más de lo que dicen Scott insiste Antonia le hace un gesto a John para que conteste no queremos robarle tiempo en su reunión pero nos dijo que le tuviéramos informados y Antonia está le he preguntado a ella inspector responde mentor con sequedad pausa en el coche se oye la respiración pesada de John que quizá la fuerza porque aborrece el silencio estoy cansada eso es todo responde Antonia pausa más larga al otro lado las voces se difuminan como si mentor se estuviera alejando por un pasillo enmoquetado está bien ¿en qué puedo ayudarles? no se lo cree y yo tampoco en saber por qué tiene tanto interés en Lola Moreno le dice John ¿no hay rastro de ella? ninguno pero hemos visto las ganas que tenían de acabar con ella y con el marido le resumo bastantes ganas mentor suelta un suspiro de adicto en el que caben varios anuncios de Malboro de esos que ya no emiten porque está feo matar personas parecía un caso sencillo Scott dice mentor más para sí mismo que para ellos encontrar un ama de casa y volver algo fácil para que olvidaras tu obsesión particular con ese fantasma tuyo Antonia no responde solo queremos saber dónde nos estamos metiendo tercia John ¿por qué eligió este caso? no te lo dirá dice Antonia sabes que no puedo hacerlo Scott y menos por teléfono Antonia mira a John y luego a la pantalla del móvil asumo la responsabilidad no te corresponde tomar esa decisión Scott entonces dime solo el código alfanumérico yo le explicaré el resto pausa eterna al otro lado de la línea mentor parece estar regresando sobre sus pasos las voces preocupadas están cada vez más cerca si os pido si os pido que regreséis no vais a hacerme caso ¿verdad? a John le vienen imágenes de un boxer en una cocina con un hueso de jamón un boxer al que hay que ajusticiar antes de que suelte la presa ya sabes la respuesta al otro lado las voces preocupadas son ahora gritos preocupados quizá es eso lo que hace que mentor se rinda a la mierda con una condición encontradla pronto y volved cuanto antes a Madrid me vais a hacer falta ¿de acuerdo? ¿estamos deseando regresar? mentor hace una última pausa como si evaluara si esas tres palabras son un compromiso válido dice a su vez otras tres uno cinco foxtrot y cuelga quince un oído finísimo John se vuelve a mirar a su compañera las cejas levantadas las manos apretadas contra el volante la cara de pasta de boniato de quedarse de plástico por un lado viene el mundo por el otro su comprensión en dirección contraria la vía del sentido único al volante como no va Antonia Scott ¿te importa explicarte Cari? Antonia sorbe por la nariz se pasa la mano por el regazo es posible que no te lo hayamos contado todo es posible que me haya dado cuenta dice John con suavidad una suavidad exquisita de las que envuelven borrascas no me encuentro muy bien dice Antonia masajeándose el puente de la nariz es posible que me haya dado cuenta de eso también pero no quiero hablar de ello ¿podemos saltarnos toda esta parte? ¿qué parte? la parte en la que te paras a pensar en elegir qué vas a contarme te marchas a algún sitio de dentro de esos ojitos verdes tuyos y vuelves medio minuto después con medias verdades omisiones eufemismos yo no hago eso si lo haces Antonia dedica treinta segundos a pensar cómo rebatirle lo del medio minuto hay un software dice al final ¿cómo dices? un software un programa informático cuando comenzó el proyecto Reina Roja en Bruselas se inició un proyecto paralelo mucho más secreto ¿más? Antonia mueve la mano para que no la interrumpa se ha convertido en un 600 sin frenos por una cuesta bajo suavecita al tran tran pero imparable los responsables del proyecto se dieron cuenta de que la mera existencia de los equipos no bastaba era tener un arma sin tener una diana así que crearon un software especial se llama Heimdall ¿como el negro macizo de las películas? Antonia que no ha pisado un cine en lo que va de siglo le ignora cuentan que Odín se encaprichó de nueve gigantas mientras paseaba a la orilla del mar se acostó con ellas y ellas se combinaron para darle un único hijo se combinaron como un Power Ranger yo tampoco entiendo lo de la paloma y no te digo nada continúa Antonia las nueve mujeres dieron a luz a Heimdall y le alimentaron con lo mejor que tenían cuando creció Heimdall descubrió que tenía una vista que alcanzaba hasta los confines del mundo y un oído tan fino que era capaz de escuchar crecer la hierba así que Odín le asignó como guardián del Bifrost el puente de arcoiris que lleva a Asgard el hogar de los dioses y Heimdall debe avisar si se acercan los gigantes Jon escucha ahora muy serio porque comienza a entender qué puede hacer un programa al que han nombrado con un dios nórdico con un oído finísimo el software tuvo también nueve madres nueve estados de la unión entre ellos España se invirtieron 200 millones de euros en el desarrollo y otros 500 en crear el mayor superordenador de Europa lo instalaron en Barcelona enterrado 50 metros por debajo del mar en Ostrum V John sí que ha oído hablar del mar en Ostrum el superordenador científico y que enterraran un superordenador debajo de otro tenía mucho sentido así podían justificar el consumo eléctrico las entradas de personal todo qué listos supongo que te imaginarás qué es lo que hace John se lo imagina y es una pesadilla pero quiere que ella se lo diga Antonia se lo explica con todo detalle como cada vez que entramos en internet Heimdall está mirando sabe lo que hacemos lo que buscamos lo que compramos cada email que enviamos cada fotografía que compartimos en nuestro grupo de Whatsapp cada mensaje de texto cada publicación en Facebook todo analizado guardado medido y pesado cada gesto de amor cada frase de odio cada posado frente al espejo cada paja frente a la pantalla cada vídeo de gatos cada orden a Siri cada canción cada retuit cada me gusta todo sabía que Estados Unidos hace eso con sus ciudadanos pero nunca me imaginé que aquí fuéramos a hacer lo mismo dice John con la voz tan cansada como el alma Europa no iba a quedarse atrás John no puedo creerme que digas eso es la verdad es un sistema imperfecto trajeron de Estados Unidos a un experto en reconocimiento de imágenes y muchos matemáticos para ayudar con los cifrados pero está aún lejos de los americanos no se puede analizar todo pero al menos podemos acceder a información clave cuando la necesitemos John menea la cabeza sigue sin poder creerse lo que escucha siente como si estuviera viviendo en un episodio de Black Mirror de pronto una piececita cae en su sitio Plim línea dime una cosa cuando entraste en la cuenta de email de Carla Ortiz para localizar su teléfono me dijiste que tenía la contraseña pegada con un post-it en el reverso del cajón de su escritorio como todo el mundo dijiste no había ningún post-it ¿verdad? usaste Heimdall Antonia no contesta ni a sus preceptivos treinta segundos ni a los cincuenta ni al minuto y medio John se baja del coche deja la puerta abierta da una vuelta alrededor del coche a grandes tancadas necesita respirar joder 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 y joder y me cago en todos los santos en un garrafón y Jesucristo de tapón grita John a nadie en particular a la noche al letrero de Repsol a las pintadas en la pared de la gasolinera le sobra la corbata le sobra la chaqueta se quita las dos las arroja al suelo estira los brazos las costuras de algodón egipcio de su camisa blanca crujen cuando John vuelve a encogerlos hinchando dos bíceps tamaño balón de fútbol se sienta encima del capó del Audi la suspensión protesta Antonia sale del coche y se sienta a su lado la suspensión ni se inmuta hubiera preferido que no me lo dijeras dice John y es cierto de alguna manera el silencio incómodo y reconfortante de hace un rato el silencio de quien se limita a esperar que las cosas se arreglen por sí solas era preferible a cargar con el peso que Antonia acaba de echarle sobre los hombros tengo que procesar todo esto piensa en todo el bien que podemos hacer no es eso en lo que John está pensando ¿sabes lo que puede hacer Heimdall a los que son como yo? ¿vascos? maricas cielo estamos en el siglo XXI las cosas ya no son como antes John suelta una carcajada sarcástica si hay algo que tengo claro es que siempre hay alguien que quiere que las cosas vuelvan a ser como antes siempre se agacha y recoge la chaqueta y la corbata sacude y manotea las dos frente a los faros de Shenon un millar de motas de polvo bailan rabiosas en el haz luminoso hay algo más dice Antonia como no iba a verlo a ver suspira John Heimdall no solo monitoriza las comunicaciones su función primordial para el proyecto Reina Roja es coordinarnos combinar todas las bases de datos de los 111 cuerpos policiales de Europa en una sola en una sola a la que solo tenéis acceso unos pocos por eso llevas el iPad a todas partes por eso y por el Angry Birds John dedica cinco segundos de silencio al torpe intento de humor está bien hay una base de datos ¿eso es todo? Heimdall analiza posibles casos donde podamos ser de utilidad atestados policiales denuncias llamadas a emergencias no solo por la información que llega sino por lo que podría suceder espera un momento ¿me estás diciendo que una inteligencia artificial decide dónde tienes que ir? no decide propone es cada mentor quien decide no hay ningún ordenador que pueda sustituir a las personas ¿y qué es lo que proponía esta vez? mentor nunca me cuenta por qué estamos aquí me dice lo menos posible al principio para no condicionarme por eso le has preguntado el código 15F ¿qué significa? posible confidente encubierto de primer nivel hostias dice John soltando un silbido de pronto todo cobra otro sentido un sentido con filos peligrosos Heimdall tenía marcado a Yuri Voronin su muerte hizo saltar una alarma en el software Voronin era el tesorero del clan Orlov Orlov es la delegación de la Tambovskaya en España nunca habíamos tenido un confidente tan valioso si Voronin era un chivato explicaría la brutalidad de su ejecución y que intenten matar a su mujer razona John y también que la comisaria Romero tenga tantas ganas de saber por qué hemos venido no creo que quiera contárnoslo si han matado a su confidente estará loca por saber quién se ha ido de la lengua entonces tenemos que encontrar a Lola Moreno cuanto antes es la única que puede arrojar luz en este berenjenal John se mete en el coche y enciende el motor ¿Berenjenal? no, Carrie no esto no es un berenjenal es un campo de minas Lola quiere llorar en un velatorio vacío la ausencia del hombre del que está locamente enamorada quiere llorar por ella que no sabe qué hacer por el niño que viene por el miedo y el cansancio quiere llorar pero no lo consigue había una vez una niña que perdió lo que más quería a un príncipe encantador valiente y generoso a Lola le gusta presumir de marido no de lo que le compra eso sería vulgar presume de que nada puede sufrir que él no sepa solucionar de lo divertido que es de su desempeño en la cama mi marido me lo come como si allá abajo tuviera unas gambas a la plancha los bajitos son especialistas en bajarse al pilón supongo que se esfuerzan más para compensar sentenciaba la peluquera una peluquera distinta no su madre a su madre ni le deja acercarse a su pelo no es que se lleve mal con ella es que donde hay confianza da asco pero se quiere en cuidado Lola la llama todos los días casi siempre para alabar a Yuri es muy tierno y muy cariñoso o bien el otro día me trajo flores o bien me ha dejado una nota en la nevera diciéndome que me quiere antes de irse a trabajar esto por teléfono con el café en la mano y su madre seguro mira que los rusos tienen la mano muy larga y su madre mira que los rusos son unos encogíos y su madre mira que los rusos Lola piensa que no hay nada más racista que un andaluz o al menos que su madre que tiene todo el día la nacionalidad en la boca ella lo que quería para su hija era un buen malagueño médico o dentista que le comprara un apartamento en Torroles para echar los veranos y Lola también no te jode pero se encontró con Yuri había una vez una niña que bailaba en una discoteca y unos cuantos tipos intentaron violarla a la salida piensa Lola ya la tenían arrinconada contra la pared con las bragas por las rodillas por más que ella intentaba defenderse pero Yuri pasaba por allí y los otros eran siete malagueños seguro dentistas a lo mejor no iban con la pata Yuri entró como un vendaval sin preguntar se llevó un navajazo y una hostia Lola se llevó una hostia los otros siete se llevaron bastantes salieron corriendo como pudieron en urgencias mientras esperan para que les atiendan Yuri le dice cómo se llama le dice que tiene veneno en la piel que está hecha de plástico fino intenta robarle un beso un instante después con la cara ardiendo por un guantazo y dolor de cadera por un rodillazo que ha esquivado a tiempo comprende que Lola ha definido los límites de su agradecimiento un mes después se casan Lola es la mujer más feliz del mundo había una vez una niña que ayudó a un príncipe a edificar su castillo se dice Lola intentando en vano encontrar una postura menos incómoda tiene el culo destrozado la cadera insensible el suelo de terrazo no es mucho mejor que la primera cama que compartió con su marido que Yuri no tenía donde caerse muerto vivía en un apartamento cerca de la playa con tres georgianos merdellones que no hablaban ni papa de español a Lola en chocha perdía el arreglo le da igual el primer mes la segunda vez que le viene la regla y tiene que aguantar porrazos en la puerta del baño mientras se cambia la compresa a Lola le entra la jartura y llama al orden a Yuri necesitamos un piso para nosotros solos mi jefe me paga poco pues que te pague más no es tan fácil a ver pero tú qué haces Yuri se lo cuenta con su acento eslavo repleto de erres arrastradas de subidas y bajadas pero con un español que ya quisieran muchos clarito clarito doy palizas como que palizas palizas alguien no paga a mi jefe mi jefe me manda pim pam le suelto una piña da Lola mira de arriba abajo a Yuri que no llega al metro setenta que la talla ese de camiseta le va holgada Lola se cree lo que le cuenta la pinta no la tiene no pero de cabeza es majarón majarón cuando se le cruza lo ve todo rojo y ya puede tener enfrente a siete como a veintisiete y a veces vuelve a casa y lo primero que hace es llenar la ensaladera con hielo y meter la mano dentro pues ya lo estás dejando a tu jefe le dices que te busque otra cosa pero Lola que lo dejas que no ganamos para hielo eso fue hace seis años seis años y cuatro meses se acuerda bien de la fecha fue poco antes de su cumpleaños y Yuri se lo juró como regalo había una niña que hace seis años no tenía nada Lola cree que por fin va a lograr romper a llorar nota las lágrimas agolpándose tras los ojos el sollozo enroscado en la garganta como una tenia asfixiante y codiciosa los ruidos la interrumpen Lola escucha unas voces que entran preguntando voces de tono inconfundible arrogante ¿vien era por mí? ¿cómo es posible? Lola pierde unos segundos valiosísimos en intentar entender cómo la han encontrado si has sido muy cuidadosa no ha encendido el móvil incluso llamó a Yuri a través del el fijo el fijo de la funeraria si es que soy imbécil las voces se acercan se mezclan con las de la sala de al lado no hay tiempo que perder tiene que escapar el problema es por dónde la sala no tiene ventanas ni ningún sitio donde esconderse la única puerta es la que da al vestíbulo salir por ahí sería echarse en brazos de sus perseguidores con el corazón galopándole en el pecho Lola escucha cómo las voces que le llegan amortiguadas a través de la pared contigua se trasladan ahora a la entrada los tonos se elevan no sólo por la cercanía parece haber una discusión entre las voces entonces Lola se da cuenta de que sí hay otra puerta la que lleva a la sala acristalada en la que se exponen los ataúdes cruza la habitación gira el pomo rezando porque no esté cerrada no lo está Lola se cuela en la sala y cierra la puerta justo cuando se abre la exterior un rectángulo de luz se dibuja en el suelo sobre la mesa camilla e ilumina brevemente el rostro de Lola tras el cristal Lola vislumbra unas manos fuertes una pistola una figura oscura quizá la que antes bajó del coche en el camino de tierra sabe que cuando la encuentren está lista no se queda a darles la oportunidad agachada se introduce detrás de las cortinas bordeos grisáceo devoradas por el tiempo y por el polvo que ocultan la salida al túnel de servicio aquí no hay puerta solo un hueco por el que los empleados de la funeraria introducen los ataúdes a través de un pasillo oculto el mismo por el que Lola se escabulle en dirección a la parte trasera hambrienta agotada deshidratada sin rumbo pero no perdida sin esperanza pero no desesperada había una vez una niña que no iba a dejarse coger 16 una promesa el hotel era bueno el descanso ha sido malo John no ha podido dormir gran cosa revolver de sábanas entre ducha y ducha mucho sudar mucho dar vueltas mucho darle vueltas las palabras que mentor le había dicho el día en el que le reclutó le rebotan por el cráneo como pilota que en un frontón solo que ahora tienen un matiz mucho más oscuro el proyecto Reina Roja se creó para acabar con objetivos especiales asesinos en serie criminales violentos especialmente escurridizos pedófilos terroristas sin ataduras sin jerarquías había dicho mentor sin responsabilidades públicas añade John por eso quería a alguien como yo o al menos como el yo que plantó la droga en el maletero del chulo alguien a quien le importe más la justicia que la ley el problema es quién decide lo que es justo el problema es que no estoy seguro de seguir siendo esa persona lo que Antonia le ha contado es aterrador y sin embargo real en un mundo en el que el límite del bien está cada vez más difuminado en el que hemos rendido nuestra privacidad y nuestro intelecto a una red social y a un buscador la existencia de Heimdall era inevitable ya lo están haciendo las empresas si hablas de queso con tu pareja delante de tu altavoz activado por voz un rato después te encuentras un anuncio de guiazabal mientras navegas pero Heimdall no va de vender queso va de identificar a los ciudadanos peligrosos y la historia nos enseña que eso nunca nunca ha salido mal piensa John se lleva las preocupaciones al desayuno y luego al coche donde espera Antonia durante un par de horas han quedado a las 10 pero él ya está abajo a las 8 menos algo poniendo disco tras disco de Sabina aprendiendo que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor no sabe qué hacer por momentos siente la tentación de arrancar y largarse a tomar en 10 horitas en casa con Amacho aguantar un rato de bronca normal cenar cocochas ahogarlo todo en ardo belza pero John no es de esos bien lo sabía el hijo puta de mentor cuando me escogió que Amacho no crió a ningún veldurtia ningún cobarde gallina capitán de las sardinas como me caló es cierto le parece una monstruosidad aquello en lo que está participando pero y John es dolorosamente consciente de la incoherencia y el cinismo de la idea en el momento en el que se posa en su cabeza si de verdad Heimdall tiene que existir es mejor que lo tengamos nosotros ay qué difícil es todo la madre que me John está acostumbrado a cabalgar las incongruencias ser policía y homosexual es un compromiso aunque no debiera se le juzga dos veces antes cuando le del conflicto tres que te puedes llevar el tiro y el escupitajo vamos las aristas de tu vida son más afiladas que las de otros y haces las paces con ello porque no quedan más porque lo has escogido tú y porque sabes que si caes caerás luchando y con un cago en Dios y si no puedes parar el río con las manos tampoco vas a dejar de buscar peces y sobre todo no dejas a tus compañeros para que se ahoguen aquí llega Antonia diez minutos antes de hora en alguien que siempre llega tarde es muy de agradecer no se dan los buenos días tampoco es que lo hagan nunca pero hoy notan que no lo hacen ¿estás segura de que quieres ir al funeral de Boronín? ¿no prefieres que vayamos a buscar a Lola Moreno? la policía ya está controlando los sitios habituales la casa de la madre los amigos no déjales a ellos que pateen las calles prefiero ir a conocer al hombre del que huye ¿a qué hora empezaba la ceremonia? a las once vamos con tiempo así echamos un ojo según van llegando han dicho vamos pero no arrancan sigue habiendo un elefante en el asiento trasero apoyando las patas en el respaldo John no sabe por dónde abordarlo es ella la que lo hace de la forma más estúpidamente adorable posible ¿estás enfadado? John sonríe hay muchas maneras de estar enfadado puedes albergar ira puedes guardar rencor puedes sentir despecho o puedes tener la certeza de que alguien a quien quieres lleva mucho tiempo tomándote por gilipollas ahora lo que necesita es hacérselo entender a Antonia Scott para ella es un rompecabezas lo que para él cae de cajón sigo procesando lo que me contaste anoche es muy gordo tengo que pensar sobre ello y tomar decisiones pero quiero que me prometas una cosa piénsalo bien porque de tu respuesta depende que sigamos por aquí o que tiremos para Madrid Antonia asiente despacio no las tiene todas consigo John tampoco pero está dispuesto a darle esta oportunidad ya soy mayor Kari dice me dejan llevar pistola soy el que te cubre ese culo escurrido que tienes lo sé lo hago porque quiero ya no me obliga nadie también lo sé pues si quieres que siga haciéndolo no vuelvas a mentirme a partir de ahora se acabaron los secretos ayúdame y te habré ayudado ¿estamos? y claro ¿qué va a contestar ella? Aslan Aslan es un hombre amable vaya eso por delante no hay más que verlo sentado en la terraza del Christine como cada mañana mirando al mar tomando tostadas de pan moreno salchichas Bradburst huevos fritos hoy no hace sol así que los guardaespaldas han recogido la sombrilla los escasos turistas que pasan por el paseo marítimo le ven inclinado sobre el plato enfrascado en su alimento si alza la vista y su mirada de ojos grises se cruza con alguien dedica una educada sonrisa una inclinación de cabeza es una inclinación pausada elegante aristocrática Aslan está moreno por el sol un moreno denso de jubilado motivado hace un contraste espectacular con su melena blanca que lleva peinada hacia atrás cortada con esmero hasta casi rozar los hombros no ha perdido ni un pelo en toda su vida esa melena y su nombre Aslan León le garantizaron su apodo de Vor V. Jarkon de ladrón en la ley Aslan Orlov la fiera Usa una fuente para la comida y un plato para comérsela cortándola con precisión Dedos largos y cremosos Resetea el plato con cada bocado Ni una miga en los bordes El tenedor y el cuchillo regresan al mantel en posición de firmes Una esquina de la servilleta limpia la comisura de los labios antes de volver a cubrir el regazo Siempre da las gracias por cada atención por cada servicio Siempre deja propina Gentil Casi cariñoso ¿Desea algo más señor Orlov? No Gracias Karina La camarera le retira la fuente y al hacerlo golpea inadvertidamente el vaso de agua casi lleno Se vuelca derramando el líquido sobre el mantel y salpicando los pantalones de Aslan La camarera encoge la mano y el cuerpo con preocupación casi como si temiera perderla casi como si supiera quién es el hombre al que sirve cada mañana Lo sabe Aslan le dedica una sonrisa amarillenta No te preocupes Solo es agua ¿Ves? Zeca Cuida mucho las formas Siempre lo ha hecho desde su juventud Dirigía un prostíbulo en San Petersburgo en los ochenta Cuando llegaba una nueva esclava robada de las granjas de Skov o Chudov siempre la trataba con amabilidad Antes de violarla por primera vez requisito indispensable para que no se rebelara siempre se enjuagaba la boca con menta En su ausencia gárgaras de vodka Hay que hacerlo pero no tienen por qué sufrir más de la cuenta Uno de sus subordinados confundió su amabilidad con debilidad e hizo un comentario inapropiado durante la cena Aslan sonrió con delicadeza y después le clavó el tenedor en la garganta Una Dos Tres veces La última de ellas retorció el tenedor desgarrando la piel y creando un agujero por el cual el insolente pudo respirar un par de veces más entre estertores sanguinolentos antes de desplomarse Aslan se limitó a limpiar el tenedor con la servilleta y seguir comiendo Nadie volvió a malinterpretar la amabilidad de Aslan Orlov Otro tiempo Otro país No mejores Otros Más serios Más pobres Más libres Aslan solía ser fuerte como un roble pero nada es perdurable Cuando pone en pie su larguirucho cuerpo tiene que pedirle permiso a sus rodillas El traje es nuevo negro y a medida un detalle con el lugar y el acto al que se dirigen Le tira un poco en la barriga Preferiría algo de ropa deportiva Uno de los chándales de táctil que habitualmente compra en el Carrefour por sólo 15 euros Ropa cómoda Benévola con sus articulaciones de 70 años Pero hoy hay que mantener las formas Es importante No elige el Lexus ni el Ferrari para viajar No son apropiados Mejor el Maserati cuatro porte Gris Elegante 200.000 euros sobre ruedas pero con clase Conducirá Kirill por supuesto y llevará otros seis Bojevic en los coches de delante y de detrás Seis soldados Les ha pedido que vistan discretos Que se note que están sin molestar Cada año que pasa a Aslan le preocupa más su imagen No le gusta que le reduzcan a un estereotipo Cuando baja del coche frente a la iglesia ortodoxa al otro lado de la calle siente las miradas de la gente de los asistentes al funeral de los policías A muchos los conoce Algunos son nuevos Hay un hombre grande y una mujer pequeña sentados en un Audi Esos son nuevos Del CNI quizá Los imagina buscando en sus notas en la ficha policial comprobando las fotos La mujer le señala Está a solo ocho metros pero no puede ver si sus labios se mueven Su vista ya no es lo que era Sin embargo imagina que sí Estará leyéndole al otro su biografía Dirá algo como esto Ashlan Orlov nacido en Leningrado en 1951 Cursó estudios en la Academia Marítima Lenin Entre 1967 y 1980 tuvo numerosos empleos como cadete en la escuela naval marinero en reserva Pasa por la cárcel en 1985 seis años Eso le da estatus como vor como oficial de la mafia rusa Seis años en la cárcel Entre 1991 y 1998 asciende de forma imparable en la Tambovskaya eliminando a muchos rivales en los años del plomo cuando San Petersburgo se vuelve una ciudad sin ley Se le atribuyen 23 asesinatos ninguno probado En el año 2000 le mandan a España con visado griego a dirigir la rama de blanqueo de la Tambovskaya No tenemos nada en su contra De todas esas frases la única que le agrada es la última Lo demás es vacúm Vacío Mera colección de fechas y lugares verbos y sustantivos No significan nada No pueden atrapar nada Ni al hombre ni a la esencia de lo que sucedió Le enerva ¿Cómo puede reflejar un puñado de letras lo que fue crecer en Leningrado entre el hambre y las ratas? ¿Cómo pueden atrapar la brutalidad de la Unión Soviética y del comunismo en unos cuantos caracteres? Solzhenitsyn necesitó 3.000 páginas y se quedó corto ¿Cómo pretendes que alguien que está abrigado comprenda a alguien que tiene frío? Lo que tiene que hacer para sobrevivir La gente le señala le apuntan con el dedo Pretenden juzgarle cuando lo cierto es que no alcanzan siquiera a conocerle y mucho menos a entenderle Aslan Orlov siente desprecio y rabia ante sus perseguidores que tantos años llevan tras él Los rostros cambian los fracasos se mantienen pero saluda con la mano en dirección al coche de la mujer pequeña y el hombre grueso Hay que mantener las formas Es importante La calle ya es un cenagal de coches de lujo trajes baratos y mal gusto hombres de mediana edad barrigas prominentes mujeres jóvenes en un segundo plano muy maquilladas y silenciosas les siguen inseguras sobre las baldosas esas baldosas de Marbella con su diseño acanalado enemigas de los tacones Han venido todos Una convención del mafioso lo peor de cada casa La acera concurrida donde fuman cuentan chistes y conspiran en voz baja es como un mapamundi Aslan pasea entre ellos saludando por orden de importancia o de volumen de negocio Primero a los borde otras Bradva de otras hermandades Rivales Orgullosos Luego los colombianos Alquilan sicarios Organizan secuestros Importan cocaína Clientes Melifluos Los argelinos A los que les presta dinero para que importen el hachís Subordinados Mentirosos Los suecos que pagan el triple por importar un kilo de coca hasta allá arriba Siempre mendigando una bajada Prescindibles Tacaños Los cosovares y los rumanos Ladrones Falsificadores Importadores de armas Carne de cañón Inestables Cuando se ha asegurado de que no queda nadie importante sin su reconocimiento se para frente a la puerta de la iglesia se estira la chaqueta y pone un pie sobre el escalón de la entrada Es una señal no escrita ni acordada que todos comprenden y siguen Aslan se convierte en el vértice de la marea criminal que entra en la iglesia Dentro están los borregos La plebe Están los escasos amigos de Yuri que se han atrevido a venir Están los asalariados del Clan Orlov que no se han atrevido a quedarse en casa Son los recaderos Los encargados de sus restaurantes Los que conducen sus camiones Las que bailan en sus discotecas Las que limpian las mansiones y los que arreglan los coches Los que comen las migajas que caen de la boca de la fiera Las instrucciones eran claras transmitidas a toda velocidad en los grupos de Telegram en ruso y en español Asistencia obligatoria La iglesia está abarrotada Aslan la mandó construir y la pagó de su bolsillo Se trajo al Pope desde la madre patria Los iconos algunos de los siglos XVI y XVII los compraron o robaron de parroquias y museos de Ucrania y Bielorrusia En un lateral está la roca de Pochayev Una reliquia valiosísima Según la leyenda la hendidura de su centro la dejó el pie de la Virgen María en 1675 cuando bajó de los cielos para ayudar a los fieles en su guerra contra los turcos Tres siglos de besuqueos de los fieles han hecho la hendidura más grande y a sus frailes custodios más ricos No me extraña que no se quisieran desprender de ella Hicieron falta quince hombres armados con metralletas para conseguirla Recuerda Aslan mientras se inclina a besarla con devoción Camina hacia un asiento en la primera fila Es un funeral extraño Solo una foto Solo una foto del muerto colocada en un atril Sin ataúd Sin flores Sin la esposa del muerto No se ha hecho para ellos La ceremonia se ha hecho para Aslan Para que mande el mensaje adecuado Cuando el Pope pide a un voluntario para decir unas palabras sobre el finado nadie se mueve El aire en la iglesia es pesado denso Y no por la profusión de velas La escasez de luz El techo bajo El incienso Los cánticos que aún se enroscan en las columnas de piedra resistiéndose a desaparecer ¿Quién va a levantarse? ¿Qué van a decir? Yuri Voronin me ayudó a mover seiscientos kilos de cocaína en camiones modificados Yuri Voronin creó la estructura societaria con la que blanqueo mis ingresos por la prostitución Yuri Voronin me ayudó a mentir a sobornar a engañar Yuri Voronin me encargó un asesinato Nadie va a hablar a favor de Yuri Voronin Tampoco Aslan que se pone en pie y se dirige al púlpito Un águila de bronce sobre un pie de mármol rojo del Báltico Sobre ella reposa una Biblia peshita Una traducción directa del siriaco Más pura Más cercana a la palabra de Dios Sobre el libro abierto posa Aslan Orlov sus dedos largos de aspecto cremoso Comienza a hablar en ruso Yuri era mi amigo Un amigo muy querido Un hijo para mí Cuando Yuri salió de la madre patria no tenía nada No vino huyendo de los enemigos que querían matarle por una deuda de unos pocos rublos Vino huyendo de la pobreza Trabajó duro Me dio todo lo que tenía Hace una pausa para respirar Se fija en las caras más cercanas Su vista ya no es lo que era Y no todo lo que ve le gusta Cuando saludó antes a cada uno de los invitados especiales percibió respeto y temor Pero es imposible y muy poco conveniente sentir nada más cuando Aslan Orlov te estrecha la mano Ahora amparados por la muchedumbre las miradas revelan lo que albergan los corazones Lo que Aslan ve es duda crisis oportunidad Orlov es viejo piensan La fiera ha perdido los dientes piensan Orlov tenía como lugar teniente a un traidor a un soplón a una rata Aslan carraspea Las lecciones hay que darlas con voz clara Yuri se ganó mi confianza la de todos nosotros era bueno en su trabajo prosperó Una vez le salió particularmente bien un negocio Cuando fui a su casa a felicitarle personalmente vi que se había comprado un coche nuevo un precioso macerático atroporte gris muy hermoso hay un leve murmullo Todos han visto albor llegar en ese coche los que no se enteran por los cuchicheos Y yo le dije Yuri ese es un coche muy bonito Y él me habló durante un rato de la velocidad de los caballos de la tapicería de cuero Le dejé hablar Cuando acabó le dije Tu coche cuesta más que el mío Yuri Aslan se detiene dejando que el peligro quede flotando en el aire ¿Sabéis lo que hizo Yuri entonces? Los cuchicheos se han parado El único sonido que se escucha en la iglesia es el del roce de la tela contra los asientos cuando algunos se revuelven incómodos Se levantó Se tambaleó un poco Iba un poco bebido no mucho Cogió la llave de coche y me la entregó Toma Bor Es tuyo Es tu coche Y ahora la lección En castellano para que todos la entiendan Yuri era un buen muchacho Conocía el honor Hasta que lo olvidó Hoy estamos aquí para que nadie olvide Aslan abandona el púlpito Acaricia suavemente la foto de Yuri al pasar Enfila el pasillo central de la iglesia que divide en dos el silencio sepulcral El aliento que todos contienen mientras los pasos de Aslan resuenan implacables Nadie se mueve No saben si seguirle o quedarse Aslan pasa junto a los policías que estaban de pie junto a la puerta La comisaria Sus subordinados También los nuevos La mujer pequeña y el hombre grueso Saben lo que acaba de suceder pero no pueden hacer nada Se hacen a un lado para que pase El Pope arranca de nuevo a cantar cuando Aslan sale solo a la calle Los cánticos se ahogan cuando la puerta de la iglesia se cierra a su espalda Kirill está esperándole junto al coche El viejo Vor no se sube a la parte de atrás sino al asiento del copiloto El tiempo del espectáculo ha concluido ¿Dónde está? No podemos encontrarla dice Kirill Si no aparece estamos jodidos Maldito Yuri Maldita zorra escorridiza Tengo a todos mis hombres buscándola Aslan piensa Piensa en la policía en toda la atención que la muerte de Yuri ha generado en las miradas de la gente llenas de dudas Inaceptables dudas El castigo para los que traicionan a la Bradva es inapelable La muerte para él y para su familia ¿Cómo puede mantener Orlov su imperio si no es capaz de hacer cumplir la ley de la hermandad? ¿Cómo puede mantener Orlov su imperio si no es capaz de atrapar a una miserable ama de casa? Quizá haya llegado el momento de reemplazarle Dicen esas miradas Retira a tus hombres Kirill Necesitamos a alguien más Alguien que no fallará ¿A quién? Aslan dice dos palabras Chernaia Volchitsa Kirill se vuelve hacia él Llevan juntos más de treinta años Aslan le ha visto degollar destripar disparar y descuartizar a medio centenar de seres humanos Hacer daño sin dejar de sonreír sin que detrás de esos ojos azules haya ni el más mínimo cambio Le ha visto enfrentarse con las manos desnudas a hombres armados riendo a carcajadas Nunca antes había visto esa mirada En la mirada de su lugar teniente un psicópata nato hay miedo y eso es lo que Aslan necesita ¿Estás seguro Vor? Tendré que pedir permiso a Pakan y será muy caro y peligroso Que me teman Que sepan lo que ocurre cuando se me desafía Estoy seguro Llama a la loba negra Segunda parte Loba Si hablas a favor del lobo habla también contra él Alexander Solzhenitsyn No sabe quién es ni dónde está Sólo existe el dolor No hay conciencia No hay recuerdos de lo soñado Nada de la tibieza de las sábanas De la suave caricia de la almohada La respiración pausada de una pareja Un amante No hay resaca de una noche anterior Ni el fastidioso El sufrimiento El sufrimiento extremo dura unos pocos segundos Se atenúa lo suficiente para que recuerde quién es qué es lo que ha hecho las vidas que ha segado De su garganta reseca brota un ladrido rasposo entre carcajada y lamento Si este dolor que siente cada mañana al despertar es un castigo Se siente agradecida porque sea tan pequeño en comparación con el daño que ella ha infligido a otros Las sensaciones de su cuerpo van revelándole dónde está En el suelo Duro Parquet Desnuda Salvo por un tanga Boca arriba El sudor le resbala por los pechos Repta por las colinas de sus abdominales marcados Forma un lago salado en el ombligo Nota la corriente de aire que se cuela por debajo de la puerta Las vibraciones de pasos en el suelo Una camarera llama a la habitación contigua Reconoce el idioma Español Madrid Estoy en Madrid No hay tiempo para recordar Lo más acuciante es conseguir moverse Su cuerpo no responde Está paralizada Como cada mañana Le lleva una eternidad conseguir mover el brazo derecho Comienza por los dedos Primero una falange Después otra Después flexiona la muñeca El codo Cuando consigue que el hombro le obedezca es un triunfo Ahora es capaz de llevar la mano hasta los muslos Bajo la piel fina Los músculos están tensos como cables de acero Se masajea con insistencia el cuádriceps derecho La extremidad no responde Sigue intentándolo El esfuerzo es agotador Aburrido En la habitación a oscuras lo único que ve es el reloj de la televisión Marca las 7 y 11 Se centra en cómo van cambiando los minutos Pasan 19 hasta que logra que se desbloquee la pierna Apoya una mano en la cama Dura Compacta Suave al tacto Sin usar Solo dormir en el suelo le permite conciliar el sueño Haciendo palanca logra darse la vuelta Arrastrándose con los codos y la rodilla derecha logra llegar hasta el baño La ducha está a un lado de la bañera Solo se aloja en hoteles de cinco estrellas modernos reformados Una ducha independiente es imprescindible Se apoya en un codo para alzarse Después de varios intentos logra activar el mando usando la punta de los dedos El agua sale a toda presión casi al máximo de temperatura Se coloca debajo como puede intentando que el chorro le golpee en la espalda en el punto exacto donde el dolor irradia a todo su cuerpo Pasa el tiempo Incluso llega a dormirse durante un breve instante después del esfuerzo agotador Se remueve logra incorporarse lo suficiente como para sentarse El agua caliente le deja la piel enrojecida dolorida Cuando ha obtenido todo el alivio que puede del agua gatea hasta la cama Alzarse hasta ella es un nuevo sufrimiento Una negociación entre su cuerpo el dolor y la gravedad Todos exigen su parte Cuando se deja caer sobre el colchón siente un inmenso alivio La presión cede Pero la tortura no ha terminado Solo ha hecho una pausa Son casi las nueve cuando se abre la puerta de la habitación El hombre es puntual Cualidad rara en un español Claro que él es medio eslavo hijo de una ucraniana Así que no cuenta del todo Ella le mira desde la cama Está tendida de costado pero se asegura de que sea él Le contempla mientras se quita el abrigo Date la vuelta El hombre se gira con las manos alzadas Es joven no llega a los treinta pero el pelo ya le clarea en la frente y en la coronilla Un bigotito fino le cabalga el labio superior Ya sabes qué hacer El hombre se quita el abrigo la chaqueta Se levanta la camisa dejando ver un rollo de carne que le cuelga en la cintura Incipiente pero imparable Cuando ha comprobado que no está armado ella le permite acercarse Ya le conoce Es la tercera vez que se encuentran Pero en su situación de indefensión toda precaución es poca Ven El hombre coge su maletín y se aproxima a la cama Sus ojos recorren el cuerpo de la mujer con deseo aunque no hace gesto alguno No dice nada tampoco aunque en su entrepierna se forma un bulto evidente Ella saca la mano derecha de debajo de la almohada Agarra la pistola con fuerza Demasiada fuerza Pero no va a dispararla Solo quiere recordarle al hombre a qué ha venido Él comienza a sacar varios objetos del maletín y a ponerlos en la mesilla de noche Enciende la lámpara Aparta las cortinas Necesita luz para lo que va a hacer ¿Cuándo empeoró? Antes de ayer Responde ella Había estado casi bien hasta entonces Al menos de día La culpa es de la L4 y la L5 Dos discos de su columna que nunca se recuperaron del todo tras un mal salto de un segundo piso a un camión en marcha A cualquier ser humano le obligaría a una o varias operaciones y una rehabilitación de años Ella no está dispuesta a pasar por eso Su tiempo es muy valioso como lo son sus habilidades Sabe que el cuerpo le está gritando que quiere dejar de hacer lo que hace pero ella no está abierta al diálogo Eso requiere medidas extraordinarias Cuando fue la última vez que te pincharon Ella se da la vuelta ofreciéndole la espalda conteniendo un grito Amsterdam hace cuatro meses Es mentira Fue en Belgrado hace tres semanas pero no funcionó como siempre Tampoco va a decírselo porque teme que no quiera darle lo que necesita Tampoco importa demasiado porque la marca de las agujas aún persiste en la piel blanca Es muy peligroso dice el hombre Demasiado pronto Podrías destruir tu médula espinal por completo y entonces ella ya sabe que es peligroso Sabe que puede quedarse paralítica No necesita que se lo diga un médico recién licenciado que hace negocios bajo cuerda Hazlo Pero el dinero está sobre la mesa El hombre se da la vuelta y mira a la mesa Los cuatro billetes púrpura asoman del sobre abierto Es tu cuerpo dice el hombre El algodón empapado en alcohol está frío al tacto El hombre restriega bien la zona lumbar Cuando retira el algodón se fija en las cicatrices de la espalda El álbum de recuerdos de su estilo de vida Esta es nueva dice recorriéndola con el índice Una línea roja bajo el homoplato Un cuchillo Ella aún siente el filo El rostro del que le hizo eso todavía viene a atormentarla por las noches No se ha confundido en la muchedumbre de caras que le acechan en la oscuridad Avisa cuando vayas a entrar No quisiera dispararte sin querer El hombre suelta una risa nerviosa Luego apoya los dedos sobre ella buscando el punto exacto Avisa antes de introducir la aguja Ella aprieta los dientes Aparta el índice del gatillo Siente el metal hundiéndose en ella El hombre contiene el aliento Tiene que introducir la aguja en el saco dural sin llegar a tocar la espina dorsal Un milímetro hacia afuera y la inyección no hará efecto Un milímetro hacia adentro y ella no podrá volver a andar Va muy despacio hasta encontrar el punto exacto multiplicando el dolor Ella no se permite llorar Cuando comienza a apretar el émbolo el cóctel de cortisona analgésicos y otros esteroides entra en su cuerpo con una promesa de alivio de fuerza de tiempo recobrado No se despide de él cuando recoge su dinero y se marcha Al cabo de unos minutos se pone en pie y camina hacia la ventana Los rayos del sol iluminan su piel desnuda mientras ella contempla los tejados frente a su suite Un ave fénix le devuelve la mirada desde el edificio de enfrente Sus alas desplegadas se recortan contra el cielo imposiblemente azul y engañoso del invierno madrileño Ella envidia la inquebrantable fortaleza del bronce Entonces suena el teléfono sobre la mesilla Ha llegado un correo electrónico a su bandeja de entrada Ella lo abre Contiene un documento adjunto codificado El programa está instalado en el propio aparato de forma que sólo éste pueda leerlo Sus ojos verdes recorren el texto en cirílico Instrucciones Fotografías Sonríe Llaman a la loba negra Uno Una madre Lo del funeral no sirvió de mucho Salvo para completar un álbum de cromos de mafiosos La tarde la perdieron dando vueltas de un lado para otro Antonia en el asiento del copiloto Intentando controlar un temblor imperceptible de su mano Sin decir palabra A la mañana siguiente se encuentran en el vestíbulo del hotel Antonia saca su iPad y le muestra la foto del cadáver de Yuri La mano la tiene casi, casi firme Llevo toda la noche pensando en esto Me alegro de que hayas dormido bien No me cuadra ¿Por qué matarle y luego registrar la casa? John se rasca el pelo a conciencia Hubiera sido un poco más fácil convencerle de que hablara primero Orlov está buscando algo con bastante empeño Quizá esto no sea solo la ejecución de un chivato dice John Antonia asiente Podríamos preguntarle a la comisaria Romero No te va a decir nada sobre su confidente Nos ha dejado muy claro que por lo que a ella respecta estamos aquí para ver si casualmente Lola Moreno se nos mete dentro del coche Pues vamos a tener que ir a ver a la madre La policía ya ha hablado con ella, Kari No se me ocurrió otra cosa ¿No puedes usar la magia fascista de tu iPad? ¿Para qué? No sé Reorientar satélites a ver si encuentran a Lola Moreno Satélites fascistas mágicos Antonia dedica varios minutos a explicarle a John el funcionamiento concreto del Heimdall de cómo puede ayudar a las investigaciones de Reina Roja de lo que puede y no puede hacer Entrar en bases de datos Forzar la seguridad de cuentas de correo electrónico Emplear algoritmos de reconocimiento facial en grabaciones de seguridad y unos cuantos trucos más Todos en fase beta Falibles En resumen que no hay función de fascista mágico John escucha atento serio Circunspecto vascongado Luego aprieta el botón lateral de su teléfono y le habla al micrófono Oye Siri Fascistas mágicos existen He encontrado Fast and Furious 7 ¿Quieres que la reproduzca? Aporta Siri ¿Ves? Funciona igual de mal que el tuyo Dice John Antonia sonríe Es una sonrisa de las buenas De las que hacen que un hoyuelo se forme a cada lado de la boca Dibujando un triángulo perfecto con el que le parte la barbilla De las que últimamente veía pocas Esta mañana está mucho mejor Ya no quedan restos de la pesadez angustiosa que la envolvía el día anterior como una crisálida John sabe que algo no va bien con ella Pero la mañana ha hecho eso que hacen todas las mañanas cuando llegan Prometernos unas horas distintas Nuevas Libres de quehaceres y pesares Como saben todas las huerfanitas pecosas el sol brillará mañana Luego el día te recuerda que sigas sin tener padres pero, oye el sol brillará mañana Así que John barre su preocupación bajo la alfombra y se van a ver a la madre Todas las fachadas de la calle Salvador Rueda están pintadas en blanco Salvo la peluquería Teres La peluquería Teres tiene toda su fachada pintada en un malva obsceno Por dentro también por si no tenías bastante Tere en la peluquera no está pintada de malva salvo las uñas y un mechón de pelo Cuando tienes cincuenta y tantos el malva te queda regular piensa John No lo dice porque no se insulta a las personas que colaboran en una investigación Pero coge una tarjeta de la peluquería para mandar un e-mail anónimo en pro del buen gusto ¿Cuándo fue la última vez que vio usted a su hija? Pregunta Antonio ¡Pero qué artura! Ya se lo he dicho a la policía hace seis días Lo único que quiero es que me dejen tranquila Yo no sé nada Dice la señora muy embarada mientras se ahueca el pelo con la mano Me están espantando la clientela Antonia y John se dan la vuelta y miran el local vacío y la calle desierta de Febrero Marbellí Casi se puede ver una planta rodadora arrastrada por el viento Es una mañana tranquila Dice Antonia Ahora se animará la cosa en cuanto se vayan ustedes ¿Quieren una taza de café? Tengo un anespresso ¿Me pondría un mitad, señora? Pide John Si me lo pide así de bien Tere es una mujer guapa No solo considerando su edad Es una mujer guapa Punto Su hermosura brilla por debajo de las mechas horteras No es un cañón como la hija eso tampoco Pero se nota de dónde le vienen los mimbres a la niña Y es una de esas guapas De las de Hazme casito piensa John Que ha participado en demasiados interrogatorios como para dejarse engañar Cumplido el trámite de decir que la dejemos en paz está encantada con la atención que está recibiendo La peluquera canturrea mientras la máquina zumba a 19 bares de presión Sus compañeros han estado por aquí varias veces También me han dicho que les avise si contacta conmigo de alguna forma Si viene por aquí no va a hacer falta que avise Dos policías de paisano están sentados en un coche aparcado a unos metros En el edificio de enfrente un par de señores de aspecto eslavo han alquilado un apartamento con vistas a la fachada malva obsceno de Teres Sentados en sillas de plástico en la terraza con sus camisetas soba fresh y sus tatuajes en los brazos Fuman y beben sin quitar ojo a la peluquería Si Lola apareciera por aquí usted sería la quinta en enterarse Piensa John asomado a la ventana Hábleme de la relación con su hija pregunta Antonia Bien La relación bien Bueno ya saben los hijos Si tienen hijos ya saben Yo tengo uno y no sé Pues ya sabrá Les das todo el cariño que puedes y ellos en cuanto crecen cogen el portante y hacen de su capa un sallo pero bien No están muy unidas entonces No, se me llama todos los días Pero que la niña hace lo que le da la gana Si le habría avisado yo veces de que este muchacho no le venía bien Usted no aprobaba a Yuri Si es que es ruso Antonia la dé a la cabeza No comprendo Pues está muy claro A ver qué bueno iba a salir de ahí Viven 20.000 rusos en Marbella Supongo que no los conocerá a todos Teres acude la mano despejando posibilidades que no le agradan Con la de chicos majos que hay aquí Españoles como Dios manda Y mi hija es una prenda Podía estar con quien quisiera que le tiran los trastos por la calle Y a la niña le da por mezclarse con uno de fuera y ahora ahí la tiene preñada y viuda Ahora no habrá quien la toque ni con un palo Las cosas iban mal con su marido No se querían No ni na Enamorada como una boba Yuri esto Yuri lo otro Se pasaba el día hablando de él Cosa más cansina Era su hombre que cambiar Así nos entretenemos Todas queremos cambiar a alguien Y luego La vida Nada Me gustaría preguntarle por el día en el A John le salta una alarma en la cabeza Levanta una mano e interrumpe a Antonia Perdón ¿A qué se refiere con que era su hombre que cambiar, señora? El muchacho ese era un tirao Cuando lo agarró mi hija le hizo un hombre ¿En qué sentido? ¿En cuál va a ser? No tenía dónde caerse muerto Y ahora miren cómo les va Con su casoplón en una urbanización como los ricos Sí, ya lo digo yo siempre En el matrimonio el hombre es la cabeza La mujer es el cuello ¿Dónde mira la cabeza? ¿Dónde dice el cuello? O sea que estaba al tanto de los negocios de su marido Aquí Teres se para en seco De estos frenazos que uno da cuando se ha pasado el semáforo y tiene que dar marcha atrás en el paso de cebra Ah, y eso yo ya no sé ¿A qué se dedicaba Yuri? ¿Lo sabe? Traía cosas de Rusia La Nutella esa rara está buenísima Mire Tengo aquí un poco Dice sacando un tarro junto a la Nespresso Le tiende una cuchara limpia Ande, ande Mojete Si lo está deseando John asiste a la lucha entre dos fuerzas invisibles El tirón gravitacional del tarro contra la fuerza de voluntad de Antonia que mueve la barbilla de un hombro a otro con los ojos fijos en la pasta marrón Pues yo sí que la voy a probar con su permiso dice John Odio atroz Envidia Malsana El resquemor más amargo Todo eso le envía Antonia a su compañero en una sola mirada Lo cual hace que el funduk le sepa todavía mejor La Virgen ¡Qué rica está! Dice John con la lengua aún rebuscando restos entre los labios ¿A que sí? Ya le dije yo que tenía que dedicarse a esto que se iban a forrar Esta es mucho mejor que la nuestra que ya no sabía nada Antonia levanta la mano para coger la cuchara a su vez pero Teres se adelanta y la echa en un tupper grande junto con la taza que ha usado John para el café El ruido del metal al chocar contra la loza es el del corazón de Antonia rompiéndose ¿No está usted preocupada por su hija? Uy, claro muy preocupada dice la señora pero sé que estará bien Ella siempre ha sabido cuidar de sí misma Dos Un recado ¿Has visto a los señores de la terraza de enfrente? dice John cuando salen Me he fijado Les va a dar una sobredosis de malva si no dejan de mirar a la fachada Son rusos Seguramente vengan inmunizados de su patria Han dejado el coche en el paseo marítimo porque a John le apetecía estirar las piernas Toca caminar El aire huele a salitre y humedad Es agradable Incluso vuelve a Antonia ligeramente permeable al sarcasmo de su compañero Ya he visto que te han puesto nervioso La España viva dice John A mí me parece más preocupante su estado anímico Estaba ahogándose en preocupación sí Cuando no sabes dónde está tu hijo no reaccionas de esta forma La mirada de Antonia está perdida en un lugar muy oscuro John no tiene hijos Tampoco ha extraviado nunca nada más grande que un agapornis que tuvo de niño La jaula vacía una mañana qué disgusto más grande Se habrá ido a vivir la vida loca tú tranquilo Amacho confesó años después que se lo había comido el gato pero que no le dijo nada para no traumatizarle Luego que si salí Marica Amá se quejaba él Antonia Perdió a su hijo Jorge hace unos meses durante las horas más angustiosas de su vida Lo que sucedió en el túnel de Goyavis la cambió John lo tiene claro Lo que está por ver es cómo ¿Has hablado con el niño? Ella menea la cabeza La próxima visita es dentro de 11 días Mientras siga a prueba me han dicho que el contacto diario está limitado Ya verás cómo todo sale bien No lo sé La última visita fue complicada Estaba muy raro Solo quería provocarme deseando que me equivocara en algo Quizás solo buscaba una reacción por tu parte Quizás no estoy hecha para ser madre Cielo Ninguna estáis hechas para ser madres Os ponen eso dentro Pop sale un bicho que os trastoca la vida y os creéis que las hormonas van a aparecer cantando mocedades para haceros super mamis Spoiler No Es solo que no le entiendo y tengo mucho miedo de hacer algo mal Es que no lo tienes que entender Tampoco tienes que controlar todo Antonia Solo tienes que quererle Eso ya sería más de lo que tienen muchos Desde donde están ya ve en el mar Grisáceo Amenazante Un peligro contenido a duras penas por dioses cansados a punto de tirar la toalla Por el horizonte una tormenta se arrastra hacia ellos Aprietan el paso para llegar al coche antes de que descargue ¿Crees que está en contacto con su hija? Pregunta Antonia volviendo a la peluquera Allá en mi tierra en los tiempos en los que unos cuantos se escondían de la policía las familias también se preocupaban Dice John con el aliento entrecortado ante el aumento de velocidad Y ellos no llamaban ni mandaban cartas ni e-mails cuando hubo Hacían lo que se hace en los pueblos Mandar el recado con alguien Dile a los Aitás que estoy bien Musuchus Agur Y ese alguien llamaba a otro alguien Al frutero a la hija de la vecina Alguien con el que te vayas a cruzar y que te pueda susurrar una frase mientras te da dos besos Eso explicaría la actitud de la madre Dice Antonia tras reflexionar un momento Así que Lola Moreno sigue escondida Sin bolso Sin tarjetas de crédito Sin familiares conocidos más que la madre que Lola está ayudando que sepamos Está embarazada y es diabética Tiene que pincharse insulina a diario O si no Convulsiones Pérdida de conocimiento Muerte Por ese orden obviamente aclara Antonia Pues como no nos pongamos a vigilar farmacias Ya se me había ocurrido Hay 30 farmacias en Marbella No es posible Eso sin contar con que la esté comprando ella misma Quizá tendríamos que vigilar las casas de empeños De algún sitio tiene que sacar el dinero Igual Pero estamos en las mismas Aunque La pasta que habría que vigilar es la de la ama ¿Por qué lo dices? Cielo En mi vida he visto una peluquería con el suelo tan limpio Un relámpago ilumina la cara de Antonia El parabrisas del coche y el escaparate de la tienda de recuerdos desierta frente a la que lo han aparcado El trueno que le sigue viene acompañado de un jarreón de agua Gruesos goterones que estallan sobre el capó del Audi John abre la puerta de su lado pero Antonia se queda quieta junto a la suya Los monos reclaman su atención John entra se quita la chaqueta la arroja al asiento de atrás Se pone el cinturón activa el limpia parabrisas Contempla a las escobillas perseguirse por el cristal con su fiuk fiuk Aprieta un botón en el reposamanos La ventanilla del copiloto baja lentamente revelando a una Antonia inmóvil bajo la lluvia ¿Subes? ¿O te viene bien una pulmonía? Ella parece despertar y darse cuenta de que se está empapando Eres un genio dice entrando en el coche Lo sabía Pero dime por qué El cartel de la entrada de la peluquería El cartel del horario Antonia se agarra el pelo se lo estruja Un chorro de agua cae sobre la tapicería y la moqueta del suelo Bendita memoria fotográfica la tuya ¿Qué ponía? Lunes, martes y jueves de 11 a 13 horas Una adicta al trabajo No hay peluquería del mundo que no abra los viernes, John El sitio es una tapadera de blanqueo de dinero Tiene sentido piensa John Voronin monta el local La señora pasa un par de horas al día tres días por semana Da igual que no vaya nadie Ella declara que factura miles de euros porque nadie exige un recibo o un ticket de un corte de pelo El yerno le paga un sueldecito y los beneficios van limpios a una sociedad del clan Orlov Tenemos que averiguar quién es el dueño de la peluquería Preguntemos a Siri Dice Antonia sacando el iPad y entrando en Heimdall John la mira de reojo Caray con la Scott Lento pero va aprendiendo a la muy cabrona Piensa riéndose por dentro Lola Había una vez una niña que creció en un hogar triste y sin amor donde la comida sabía a cenizas y el futuro era negro Se repite Lola Y ha llegado a creerse que es cierto No es una de esas mentiras blandurrientas de esas que uno manosea insistente a ver si se sostiene No Esta es una mentira dura como una piedra a tope de viagra y embadurnada en coca Se la ha repetido en tantas ocasiones con tantas y tantas capas de detalles enrevesados que ha logrado volver difusa la realidad ¿Tenían en su casa que pasar hambre por las noches? ¿Su madre estaba a punto de que la desahuciaran cuando Yuri le montó la peluquería? ¿Salvó el leñador a Caperucita? ¿Encontró Goku las bolas de dragón? Todas las preguntas son una y la misma Si hay algo que Lola ha aprendido de este mundo moderno nuestro es que la verdad es indiferente Solo importa aquella versión de la realidad que coincida con tus deseos y aspiraciones salvo cuando te encuentras sin dinero durmiendo en el sofá de una amiga a la que no veías desde que hace siete años decidiste que eras demasiado buena para ella Son las siete de la mañana cuando Yaiza entra por la puerta Llega de mal humor agotada y cansada Arroja al suelo la bolsa de deporte donde guarda la ropa que usa para bailar en las discotecas Tiene todavía restos de purpurina en la cara Me han despedido Dice nada más entrar No puede ser Eres la mejor Dice Lola cuando Yaiza se deja caer en el sitio donde su cabeza estaba hasta hace unos minutos Tengo 33 años Soy una vieja y estoy gorda Yaiza ha echado cuerpo Lo normal cuando duermes de día comes de bote y bebes para olvidarte del día en el que se te ocurrió dejar el instituto porque solo una idiota estudiaría pudiendo sacarse una pasta meneando el culo a ritmo de dragostea de Intey ¿Quién te ha echado? ¿Samir? El encargado de Copacabana ya era un imbécil cuando ambas bailaban allí Ese hijo de puta solo quiere carne fresca Niñata es que poder tirarse en los camerinos explica Yaiza Tiene los ojos inyectados en sangre y las pupilas dilatadas Cada noche necesita meterse más para seguir aguantando bailando una canción tras otra durante horas con solo dos descansos de quince minutos ¿Qué vas a hacer? Volverme a Estepona con mis padres Pero si no te hablas con ellos No puedo quedarme aquí Ya debo dos meses de alquiler Dejé tres meses de fianza así que el dueño me tiene que devolver uno si le doy las llaves mañana Lola siente como el pecho le hierve Joder, tía ¿No podías haber aguantado un poco más? Yaiza la mira boquiabierta Oye perdona si mi drama te viene mal ahora ¿Me dejas tirada por cuánto? ¿Por quinientos putos euros de fianza? Lola está siendo muy injusta y lo sabe Todo el trato que han tenido desde que Lola dejó el curro de gogó han sido unos cuantos me gusta en Facebook Tuvo suerte de que Yaiza la acogiera cuando se plantó en su puerta hace dos noches helada de frío descalza con los pies destrozados El tiempo que pasó sentada en la puerta de la calle esperando a que Yaiza volviera de trabajar se le hizo eterno Nunca se alegró tanto de que a su amiga le haya ido mal en la vida Tan mal que aún siga atascada en aquel apartamento en Albarizas Un solo dormitorio cocina americana y un sofá de dos plazas tan pegado a la tele que puedes cambiar de canal con las pestañas Puede que quinientos pavos no sean nada para ti, guapa pero es lo que tengo No tengo a dónde ir Ya, yo tampoco No tengo curro no sé hacer nada y mis padres están los dos en el paro Me toca limpiar casas o poner el culo en la rotonda de Guadalobón Así que no me jodas Estoy metida en un lío y no sé cómo salir Mira Llevas una vida de princesita desde hace mucho tía Con tus fotitos en el insta que si el coche nuevo que si el spa que si estamos embarazados Ya te he ayudado bastante Arregla tus mierdas y déjame en paz No hay manera de arreglar lo que he roto piensa Lola Lo siento dice pero es demasiado tarde Yaiza se levanta y se aleja de ella en dirección al dormitorio Tienes hasta mañana por la mañana Escucha Yo Yaiza le manda un no me gusta en forma de portazo que hace temblar el espejo encima del sofá Lola se viste La ropa prestada por Yaiza Sudadera con capucha Pantalones cargo con muchos bolsillos Zapatillas cutres del Decathlon que le están un poco justas Hace una semana hubiera mirado esa ropa con horror Sigue haciéndolo Pero se la pone Y es lo bastante holgada para que le quepa la tripa que crece día a día Le queda una dosis de insulina Duda si pincharse o esperar Al final opta por hacerlo porque siente los mareos y la deshidratación No tiene su medidor de hemoglobina pero no lo necesita para saber que su nivel de glucosa es demasiado alto Se baja un poco el pantalón y se pincha en el culo Duele más que en los brazos pero leyó una vez en internet que el efecto es más duradero Ojalá No puede comprar más Sin receta cuestan carísimas Pudo hacerse con unas pocas porque Yaisa le dejó 40 euros pero ahora esa opción ya no existe Tampoco hay manera de robarla porque las guardan siempre en una nevera de la parte de atrás No sabría por dónde empezar Lola lleva 15 años sin mangar nada en una tienda Atrás quedaron los tiempos en los que iba con las amigas a el corte inglés a meterse pintalabios en el bolso Entonces ya sabía que lo más importante es estar buena y que ella estaba buenísima Era lista pero lo importante era lo otro Solo tenía que aprovechar su oportunidad Había una niña que esperaba a su príncipe azul Lola sacó de la cabeza No es el momento de ensoñaciones Es el momento de pensar qué hacer No tiene dinero No tiene tiempo Opciones Pocas Una Pero es muy peligrosa Tres Una velita Y ahora la versión para Damis Cielo Antonia suspira y empieza por cuarta vez intentando simplificar al máximo Se han sentado a comer algo en la bodega del mar ahora que ha pasado la tormenta John se ha pedido un pez espada con pisto que le está sabiendo a Gloria Antonia una ensalada de pollo que apenas ha tocado porque está demasiado enfrascada en los líos de Yuri Voronin crea una empresa en las Islas Caimán llamada Balalaika Limited Ya no hace falta que se coja un vuelo al Caribe se hace todo por Internet Constituirla le cuesta menos de 200 euros Balalaika lo tengo Balalaika es la dueña de una empresa en Luxemburgo que es a su vez dueña de una empresa en Irlanda que es a su vez dueña de un local en Marbella La peluquería Teres Todas esas empresas comienzan a cruzarse facturas entre ellas y a hacerse transferencias bancarias por servicios inexistentes La última de la cadena es la peluquería En el último impuesto de sociedades Teres declaró unos ingresos de 2.300.947 euros John suelta un silbido agudo y musical Eso son muchas permanentes Hacienda cobra su 25% y no hace preguntas Seguramente la madre de Lola dedique todas las mañanas un rato a llevar al banco los presuntos ingresos de la peluquería en bolsas de basura Seguro que son bolsas malva ¿Lo has entendido ahora? John asiente Lo había entendido a la segunda ¿Entonces por qué me has hecho repetirlo cuatro veces? Protesta Antonia con un quejido de frustración Tienes que mejorar tus habilidades comunicativas Ella se echa para atrás en la silla Se deja caer como los niños pequeños cuando se cruzan de brazos y amenazan con no respirar Puede identificar 11 razones por las que John está equivocado pero no es capaz de comunicar ninguna John se termina tranquilamente el pisto y hace un gesto al camarero al que ha puesto sobreaviso antes en una parte El hombre trae un brownie de chocolate con una velita encendida El restaurante al completo Dos jubilados alemanes una mujer con un perrito el camarero y John destroza arrastra por el barro viola y asesina las dos primeras estrofas de cumpleaños feliz ¿Quién te lo ha dicho? Dice Antonia aún con los brazos cruzados Aguado hace tiempo Lo tenía marcado en el calendario No pienso comerme eso Tengo que adelgazar Los sabores dulces muy fuertes son de los pocos que notas ¿no? Venga un día es un día No pienso ni tocarlo Por lo menos sopla la vela y pide un deseo Luego llámelo como yo Antonia apoya los codos encima de la mesa sin destrozar los brazos Sopla la vela No se apaga Otra vez Tampoco La última Ahora sí John coge una cucharilla Ella también Sin justificación alguna No me sabe a cartón Dice cuando se lleva la cucharilla a la boca Muy sorprendida El relleno está hecho con funduk señora Explica el camarero mientras les recoge los platos Ahora les traigo los cafés En décimas de segundo John se encuentra peleando por su vida a golpe de cubierto en un campo de batalla de 18 centímetros de diámetro Antonia es más rápida comiendo dulces que pensando No hay problema que no solucione un brownie ¿Podemos procesar a la señora por blanqueo? Dice John cuando calcula que se le ha pasado el berrinche No Contesta Antonia con resquemor residual La madre está a sueldo 4.000 euros al mes No está mal por ir a tocarse el papo a la pelu seis horas por semana Además la fiscalía no apreciaría determinados aspectos de la investigación Te refieres al detallito de que toda la información la has conseguido de manera ilegal dice John señalando al iPad de Antonia Y no ha sido fácil El único vínculo entre la empresa irlandesa y la peluquería es el sueldo de la mujer Si no te hubieras dado cuenta antes de que estaba vacía no habrías sabido por dónde empezar ¿Eso es un cumplido? A veces contribuyes dice Antonia raspando el plato con la cucharilla Te lo da y enseguida te lo quita ¿Cuánto se lleva alguien por blanquear? No tienen un convenio Pero por tu experiencia ¿Cuánto suele ser? Poco Un 1% Pues la comisión de Yuri por la peluquería no da para mantener el tren de vida que llevaban estos, Gary Así que seguimos sin tener nada Antonia se para a pensar Incluso deja de desafiar a la física intentando extraer restos de brownie del interior de la cerámica Solo hay dos caminos El primero es ir a hablar con Aslan Orlov John la mira como si le acabara de proponer organizar la despedida de soltero de Hitler con presupuesto ilimitado Enfrentarnos al principal sospechoso del asesinato que además es un capo de la mafia que tiene sicarios rodeándole constantemente que no va a decirnos nada saltándonos la prohibición de la comisaria Romero que por ahora nos está dejando en paz Es una opción Que yo gane mis universo también es una opción Antonia analiza las posibilidades y dice muy seria Eso no va a pasar Pues lo tuyo tampoco ¿La otra opción? Seguir el rastro del dinero A ver a dónde nos lleva Te noto un pero en la voz Hemos tenido suerte con la peluquería Hay transferencias bancarias regulares que llevan hasta la sociedad irlandesa No suele ser tan fácil ¿Por qué te crees que la Odico el Seb Black y la fiscalía no pueden parar a esta gente? Usan hasta el más mínimo recoveco subterfugio laguna legal y escapatoria que encuentran Tienen ingentes cantidades de dinero para pagar a los mejores abogados Bucear en la maraña que tienen montada llevaría meses Necesitaría un hilo del que tirar Podías empezar por el funduk dice John Antonia le mira parpadeando muy rápido A veces contribuyo piensa John dando un sorbo a su café Hace once meses Comisaria Romero Voronin se ha caído usted con todo el equipo Yuri Voronin Comisaria me temo que mi español no tan bueno ¿Qué tú dices? Subinspector Belgrano No te hagas el tonto Voronin Hablas mejor que yo que te he escuchado pavonearte en la barra del astral Yuri Voronin Será la presión Comisaria Romero Oiga Voronin esto hay dos formas de hacerlo Yuri Voronin Yo no comprendo muy bien su idioma Subinspector Belgrano Que no te hagas el tonto Comisaria Romero Belgrano siéntese Es usted muy bueno señor Voronin lo reconozco Nuestros expertos están asombrados Lo que ha conseguido es un logro al alcance de muy pocos Pero ya ha visto las pruebas Podemos relacionarle con el envío de la semana pasada Yuri Voronin Solo soy un empresario honrado un hombre de negocios Comisaria Romero Sí Es lo que dicen ustedes siempre Soy un hombre de negocios Solo trabajo para ganarme la vida Yuri Voronin Es la verdad Comisaria Romero Entonces ¿Cómo nos explica esto? Ruido de papeles sobre la mesa Pausa de 33 segundos Yuri Voronin No tengo que explicar nada No tengo nada que ver con esa empresa ni con ese envío Subinspector Belgrano Ahora parece que sí que entiendes español Yuri Voronin No voy a hablar con usted Comisaria Romero Hay pruebas que relacionan a su empresa con la empresa que embarcó el contenedor en San Petersburgo Yuri Voronin Lo único que prueba esto es que he hecho negocios con una empresa que según ustedes ha cometido un error Comisaria Romero Esto es causa probable Suficiente para que la Fiscalía y el Seb Black actúen Subinspector Belgrano Te van a meter un microscopio por el culo Voronin Tan dentro que te van a ver los empastes Yuri Voronin He dicho que no hablo con usted Dígale que no se dirija a mí Comisaria Romero Hable conmigo entonces ¿Qué cree que va a pasar cuando se investigue su negocio Voronin? Yuri Voronin Nada Ya sé cómo funciona justicia española Oligarch Tardan seis años Mármol rojo ocho años Comisaria Romero Los tribunales van lentos Muy lentos Es verdad Ahora le tenemos en el punto de mira Voronin Puede que tardemos años pero eso no es una buena noticia para usted Yuri Voronin No comprendo Comisaria Romero Ya sabemos a lo que usted se dedica Sabemos que es usted quien lleva la Opshack La caja común Usted tiene las llaves del dinero Y hace esos pequeños apaños por su cuenta ¿verdad? Encargos ¿Cómo se llama en el lenguaje de los pijos Belgrano? Subinspector Belgrano No sé a qué se refiere comisaria Comisaria Romero Ya lo digo yo Outsourcing Externalización Ofrece servicios a los colombianos a los suecos financieros logísticos asesoría Se ha montado una franquicia del narco Subinspector Belgrano Un puto McDonald's Yuri Voronin No tiene ninguna prueba de eso Comisaria Romero ¿Belgrano? Subinspector Belgrano Escucha esto que grabamos el otro día Ruido de conversación en otro idioma Inaudible Yuri Voronin Eso es gente hablando Todo el mundo habla de todo el mundo Comisaria Romero Es verdad Todo el mundo habla ¿Y qué cree que van a decir sus clientes cuando le pongamos bajo vigilancia constante? El procedimiento es muy claro Se congelarán sus cuentas Se procederá al análisis de su permiso de residencia Subinspector Belgrano Ras Ras Una cruz Marcado Comisaria Romero ¿Y cuántos de sus clientes actuales querrán trabajar con un hombre marcado? Yuri Voronin Yo Comisaria Romero Sus clientes no querrán tocarlo Y su jefe Para Orlov usted será un peligro Así que él lo devolverá a Rusia ¿A qué hora sale el próximo vuelo a Moscú Subinspector? Subinspector Belgrano Sale un aeroflot mañana a las 10 de la mañana Te podrás pedir un borsche en la Plaza Roja a la hora de comer Pausa hace 52 segundos Yuri Voronin Yo no puedo volver a mi país Subinspector Belgrano Pues te jodes Yuri Voronin No lo entiende Si vuelvo me matarán Comisaria Romero Entonces va a tener que ayudarnos Voronin Tendrá que darnos algo Yuri Voronin ¿El qué? Comisaria Romero Información Yuri Voronin Inaudible en ruso Subinspector Belgrano Yo no comprendo muy bien tu idioma Yuri Voronin He dicho que no soy shpik No soy un soplón Si doy el soplo me matan aquí No me hará falta coger aeroflot Pausa de 27 segundos Lola Moreno Disculpe Comisaria Me gustaría sugerir algo Cuatro Un envoltorio Doscientos mil Ese es el número de contenedores que pasan al año por el puerto de Málaga Tres millones Esas son las toneladas que contienen Once Es el número de aduaneros del puerto John le muestra al guardia de seguridad de la terminal su placa y este abre la barrera Busco al responsable dice a través de la ventanilla Siga recto justo al lado de la tolva está la oficina ¿De la qué? Un embudo gigante para el procesado de graneles aporta Antonia El edificio El edificio de chapa al lado de la grúa Gracias dice John A la izquierda primero A la derecha después Hay 60 kilómetros de distancia desde Marbella a Málaga John los ha cubierto en 40 minutos De esos 40 Antonia ha necesitado 23 para identificar la empresa importadora de Boronín Tampoco estaba su nombre explica Antonia Es una empresa holding radicada en Barbados La he localizado a través de una filial en Macao que es la dueña de la casa de Yuri Antes o después los criminales tienen que tocar tierra Alguien tiene que poseer las casas donde viven los coches que conducen las tarjetas de crédito que queman en joyerías y restaurantes Pero las leyes las hacen personas y las personas son falibles No es ilegal que Yuri viva en una casa de 5 millones de euros a nombre de una sociedad extranjera registrada en un paraíso fiscal Mientras la sociedad no proteste todos estamos contentos Podría ser ilegal la decoración ojalá lo fuera pero la propiedad no Así que lo único que pueden hacer es seguir miguitas de pan para orientarse en el bosque Este bosque es de acero Es un espacio gigantesco 12 kilómetros cuadrados de recio hormigón vasco repleto de enormes cajas de acero de 6 metros de longitud apiladas hasta en alturas de 5 pintadas en colores primarios Hace pocos años una empresa privada Noatum Maritime se hizo con la concesión de la terminal de contenedores El tráfico en Málaga se ha multiplicado desde entonces Un ir y venir incesante de mercancías que han ido poco a poco arañando cuota de mercado a los puertos cercanos El director de la terminal está de pie delante de su oficina Lleva un portátil en una mano y un walkie tal quien la otra Vestido con un chaleco naranja y un casco de seguridad blanco Rubicundo de piel tan clara y pelo tan claro que esperas que se dirija a ti en extranjero hasta que le oyes hablar con un empleado Aliquindoy con la zona H4 Sur ¿vale? Cuando llegue mañana el carabuz ya necesitaremos sitio que llenen primero la H5 El director se vuelve hacia ellos Son de la policía ¿no? ¿En qué puedo ayudarles? Aduana se ha cerrado ya hoy de hecho yo me iba ya Solo le robaremos unos minutos dice John Verá estamos investigando la actividad de una empresa de importación Lemon Drop Málaga Limited Si pudiera usted ayudarnos Me temo que no Interrumpe el rubio Para ver los impresos de importación necesitan ustedes de un oficial de aduanas Tendrán que volver mañana El hombre se da la vuelta y se aleja a paso rápido en dirección a la puerta de las oficinas ¿Sabe su mujer que tiene usted un lío con una de sus empleadas? dice Antonia El hombre se detiene con un pie en el umbral La espalda se embara Desanda el camino Eso es una cochina mentira señora dice bajando la voz mirando a los lados ¿Pupilas dilatadas? ¿Pulso acelerado? Yo diría que no le dice Antonia a John Yo diría que tampoco responde John metiendo las manos en los bolsillos y alzando los hombros El hombre se acerca más a ellos Oiga no pueden decirle nada de esto a nadie No quiero perder a las niñas A nosotros nos da igual Solo nos incumbe la actividad de Lemon Drop Málaga Limited dice Antonia Sus metesacas nos dan igual Usted nos ayuda nosotros nos callamos ofrece John El hombre se pasa la mano por la cara aún más enrojecida Da un poco de pena como un perrillo cuando no para de dar vueltas alrededor de la mesa Solo le falta menear la cola La decisión es fácil Está bien joder está bien Se rinde abriendo el portátil ¿Cómo ha dicho que se llamaba la empresa? John se lo repite Sí son clientes de la terminal dice el director tras una búsqueda en su sistema De hecho ahora mismo tienen un TEU estacionado en la zona hot ¿TEU? 20 feet equivalent unit es como llamamos a los contenedores estándar TEU o 20 pies porque mide 20 pies 6 metros de largo Al ser todos de la misma medida se los puede pasar del buque a un camión o a un tren con facilidad Por cierto que este tenía que habérselo llevado hace un par de días Es raro Antonia y John intercambian una mirada Ya casi estamos dice el director alumbrando a los letreros pintados en el suelo que indican las zonas Vengan por aquí La tarde oscura y nubosa se ha convertido en un anochecer temprano John y Antonia siguen al director a cierta distancia La suficiente para que John satisfaga su curiosidad ¿Cómo lo has hecho? Dice en voz queda ¿El qué? Se finge tonta Antonia ¿Ya sabes qué? Ella se encoge de hombros Cada vez que preguntas algo de eso me siento como un mono amaestrado Vamos si lo estás deseando Antonia suspira y empieza a recitar con cansancio No lleva la alianza puesta La marca en el anular es muy visible y reciente Se ha abrochado el segundo botón de la camisa en el espacio del tercero Ya has escuchado la conversación con su empleado Es un hombre que presta atención a los detalles y habría dado cuenta a lo largo del día al ir al servicio así que ha tenido que desabrocharse la camisa hace poco Además cuando nos ha dado la espalda le he visto las suelas de los zapatos ¿Y? Lleva el envoltorio de un condón pegado en la suela izquierda Quizá se le caiga antes de llegar a casa Quizá no John contiene una carcajada No piensa avisarle Y sabe que Antonia tampoco En momentos como ese el inspector Gutiérrez es feliz No se cambiaría por nadie Qué pena que sean tan escasos Es aquí Dice el adúltero alumbrando frente a él con la linterna El contenedor está al nivel del suelo y tiene otros dos encima Cuando llegan a su altura el hombre lee del manifiesto de su portátil GD772569 Venido de San Petersburgo hace tres días Estaba prevista su recogida en el mismo día de su llegada Por eso está aquí en la zona de salida rápida Pero no ha pasado a buscarlo La importadora tendrá que pagar un recargo ¿Y no ha pasado la inspección de aduanas? No todos los contenedores la pasan Vienen muchos y los funcionarios son muy pocos Y no se imaginan en Algeciras Nosotros tenemos 200.000 Theus al año Ellos 5 millones Andan muy cortos de personal John da una palmada en el metal de color azul oscuro Pues ha llegado el refuerzo Ábralo El director menea la cabeza No puedo hacer eso sin un funcionario de aduanas Váyase a la mierda Dice John agarrando los pestillos tirando y empujando A ver cómo demonios se abre esa cosa No lo entiende Incluso si encuentran algo la ley es muy clara El chirrido de la barra de acero girando sobre sí misma ahoga las protestas del burócrata que se da la vuelta frustrado y alza las manos al cielo Yo me lavo las manos Repite Yo me lavo las manos John libera la barra de sus trabas tira con fuerza Un nuevo quejido estridente La puerta del contenedor suelta trozos de salitre cuando comienza a girar sobre sus goznes El hedor les golpea en la cara punzante venenoso No es nada que John haya experimentado antes Heces orina la podredumbre dulzona de la carne en descomposición todo ello mezclado solo que un millar de veces peor El director se lleva las manos a la cara para intentar contener las náuseas pero no lo consigue y el vómito se escurre entre sus dedos y cae sobre sus zapatos John tiene mejor suerte Él logra darse la vuelta y apoyarse en un lado del contenedor antes de echar el contenido de su estómago al completo Los retortijones son tan brutales que apenas tiene control de su cuerpo No entres ahí le dice a su compañera Que se encarguen los de la científica Antonia le esquiva en dirección al rectángulo de oscuridad 5 Un contenedor Antonia impasible les mira luchar contra el hedor Ella no percibe gran cosa Su anosmia no es una ausencia total de sentido del olfato Casi todos sus receptores olfativos están muertos Unos pocos permanecen agonizantes Apenas llegan a captar la miasma que brota de la puerta abierta del contenedor Un recuerdo a perfume barato y dulce No entres ahí Intenta retenerla John Que se encarguen los de la científica Antonia la ignora Se agacha recoge la linterna del suelo donde la ha dejado caer el director de la terminal y entra en el contenedor Los pies se le adhieren al suelo Es de madera pero está húmedo pegajoso Las paredes del interior son de acero pero no están cubiertas de pintura anticorrosiva como el exterior Así que Antonia puede ver las manchas de sangre en las paredes Manos que se han posado y arrastrado dejando cinco surcos irregulares en el metal acanalado A un lado un dispositivo extractor de aire No debió de ser eso lo que falló porque de lo contrario no hubieran durado tanto Piensa Antonia Los monos comienzan a chillar recogiendo cosas de la escena e intentando contar su historia El cubo rebosante en un lado El depósito de agua tirado en una esquina desgarrado y cubierto de sangre El cuchillo en el suelo Basta Antonia no puede permitírselo Tiene que contener el asco Racional no instintivo Llevarse las manos al bolsillo Abrir la boca en ese ambiente infestado de partículas en descomposición muchas de las cuales son infecciosas ¿Lo has olvidado? ¿Has olvidado el río? Resuena la voz de Mentor en su cabeza No puedes tomar un río Debes ceder No Responde Antonia No voy a ceder el control Puedo Esta vez son tres las cápsulas rojas que se introduce en la boca Tiene que usar los molares para romperlas y liberar la preciosa y amarga sustancia de su interior Su entrenamiento la ha preparado para contar hacia atrás dejando una respiración entre cada número descendiendo un peldaño cada vez hacia el lugar donde necesita estar Pero la cantidad de droga lo cambia todo No cuenta hasta diez No desciende por las escaleras Cae rodando por ellas hacia la oscuridad donde le espera el silencio Antonia siente el cuerpo sacudido como por un golpe de viento y después la claridad la alcanza de una forma que no había experimentado antes Es maravilloso Es aterrador Es chatanaca En Bengalí el gozo atemorizador de bailar al borde de un tejado Es la misma calma que siente cuando la pastilla azul reduce sus capacidades pero conservándolas Por primera vez desde que comenzó su entrenamiento para convertirse en una reina roja Antonia ve lo que ha ocurrido en una escena No solo lo deduce lo ve Y lo que ve es una pesadilla Ve a las ocho mujeres muertas del suelo saliendo de San Petersburgo Jóvenes quizá hermosas Ahora es imposible saberlo Atadas con bridas Los cadáveres aún conservan las marcas en las muñecas La novena no está atada suelta a las demás Tienen agua y comida Pero durante el viaje algo sale mal Discuten Pelean por la comida y los recursos Una de ellas acaba herida en una esquina Las demás la ignoran Es la primera en morir Después otra a la que las demás colocan junto a la primera Siete sobreviven al viaje Pero nadie va a buscar el contenedor El extractor de aire se queda sin combustible y deja de funcionar Las mujeres golpean las paredes intentando desesperadamente salir del contenedor Cuando se dan cuenta de que van a ahogarse unas pocas se arrojan contra las demás Bajo el haz de la linterna que brinca de un extremo a otro del contenedor Antonia no ve los restos de sangre bajo las uñas Los pelos arrancados La ropa hecha jirones Ve a las mujeres peleando Ve el daño que se causan Como una golpea a otra contra la pared antes de ser estrangulada por otra consumiendo más deprisa los restos de oxígeno por los que se pelean Hasta matarse entre ellas Salvo una A la última de ellas la más menuda Antonia la ve encaramarse al extractor de aire Rajar el tubo con las uñas Quizá Quizá Antonia se apresura hacia la mujer caída de espalda sobre el motor volcado del extractor Está cubierta de sangre Tiene una horrible laceración en el rostro que ha desfigurado su frente y probablemente haya dañado un ojo El vestido que lleva que quizá fuera verde en otro tiempo es ahora un guiñapo desgarrado que se sostiene solo por una tira del hombro Su pierna izquierda está colocada en un ángulo imposible rota por la caída desde lo alto del motor cuando se quedó sin oxígeno Nada importa en realidad Lo único que importa es el pulso tenue que Antonia encuentra en su cuello cuando coloca los dedos sobre él Viva por poco La coge por los hombros intenta arrastrarla resbala sobre la sangre llama a John a gritos con una voz extraña metálica que nunca antes se había escuchado que no creía poseer Luego se desmaya 6 Dos apaños Cuando su compañera ha caído al suelo ¿se ha golpeado la cabeza? dice el enfermero señalando a su espalda Antonia está sentada en el interior de la ambulancia aparcada en el exterior del muelle con la ropa la cara y las manos llenas de suciedad una manta sobre los hombros caídos la espalda arqueada la mirada inerte perpleja desenfocada una mirada de mil metros No lo sé yo diría que no responde John Estaba intentando tirar de la mujer a la que se han llevado sus compañeros Creo que solo se desplomó por la falta de oxígeno El enfermero ladea la cabeza y tuerce el hocico No le cuadra Podemos descartar la conmoción cerebral ¿Y tenía una cita con el oftalmólogo hoy? Eso seguro que no Pues no he visto pupilas más dilatadas en mi vida Así que si no ha sido el colirio ni una conmoción voy a tener que dar parte John se lo estaba temiendo Lo último que necesitan ahora es que el enfermero le vaya con el cuento de las drogas a la comisaria Así que le apoya una mano en el antebrazo Por favor No Las luces naranja de la ambulancia que les iluminan parecen girar más despacio mientras el enfermero le mira de arriba abajo John le devuelve el escaneo Guapete Cráneo afeitado Perilla recortada con esmero Un pendiente con la bandera multicolor deja las cosas claras Y su siguiente frase Estoy casado inspector Las deja aún más claras John aparta el brazo con suavidad No estaba ligando Aunque no le hubiera importado El tipo tiene ojos de buena persona y ese suele ser el desagüe por el que el inspector Gutiérrez se cuela hasta las trancas Luego resulta que el refranero es un embustero Que la cara no es el espejo del alma Que obras son amores Y John vuelve a cerrar el corazón por derribo Hasta los siguientes ojos bondadosos Sáltatelo del informe Pide Está pasando por un mal momento con la custodia del hijo y todo El enfermero estudia con suma atención la punta de sus botas Después a Antonia y luego de nuevo a John Díguele a su compañera que tenga cuidado con el próximo análisis de drogas Dice poniéndose la chaqueta y alejándose hacia los agentes de uniforme que le esperan a la entrada de la terminal Las cámaras de televisión le enfocan Los periodistas le apuntan con los micrófonos desde el otro lado de la cinta policial El enfermero les dice que no con el dedo Otro que no hará declaraciones Pues al final es buen chaval Piensa John echándole una mirada de despedida Pues claro Todos los buenos están pillados Se vuelve hacia la ambulancia preparándose para tener una charla con Antonia Pero alguien se le adelanta Oiga señora Dice Belgrano Pom pom Los nudillos en el suelo del vehículo Oiga Antonia no reacciona Subinspector Llama John Belgrano se da la vuelta No parece tan amigable como hace un par de días Ah Gutiérrez ¿Qué es este desastre? Ya ve Parece que el señor Boronin incluía la trata de blancas entre sus aficiones El subinspector resopla Se baja la cremallera de la cazadora Se pasa la mano por el pelo ¿Cuántas? Ocho muertas Una viva O casi Se la han llevado al hospital en estado crítico Joder Qué mal momento Protesta Belgrano ¿Y a ustedes cómo les ha dado por venir aquí? Seguíamos una pista que les ha llevado hasta un contenedor Dígame que había un funcionario de aduanas presente con una causa probable El inspector Gutiérrez se rasca el cogote y aguarda en silencio a que el tiempo ponga las cosas en su sitio Buf A la comisaria no le va a gustar nada, inspector No podremos usarlo contra Orlov Y hubiera estado genial colgarle ocho muertes la verdad ¿Qué quiere que le diga? Al menos han salvado a esa mujer Podemos apañar el informe y decir que ustedes oyeron unos gritos y que no les quedó más remedio que intervenir John le mira sorprendido A la fiscal no le va a colar ni de coña aclara Belgrano Pero por lo menos se ahorrará a usted que le expedienten Se lo agradezco dice John tendiéndole la mano Por una vez está bien que juguemos todos en el mismo equipo Belgrano se la estrecha con fuerza y avisa Lo que no se va a ahorrar es la bronca de la comisaria No, ya me imagino que no piensa John observando a Antonia que tiene un velo de alquitrán en la mirada ¿Está bien su compañera? Está bien miente John con gran aplomo afectada por lo que hemos visto Puedo llamar a una compañera de asistencia psicológica si le hace falta El inspector Gutiérrez menea la cabeza para declinar el ofrecimiento En cualquier otro momento hubiera pagado por ver la escena Hoy se siente generoso Pobre psicóloga ahorrémosle el trauma 7 Otra promesa Al final todo es cuestión de manejar expectativas Por ejemplo si tu intención es tener una charla muy seria con tu compañera pero tu compañera no está tienes que manejar la frustración y Antonia se ha marchado Hay quienes se van de viaje y se olvidan al perro al abuelo en una gasolinera al niño pequeño que tiene que enfrentarse solo a los ladrones con ingeniosas trampas Antonia se ha olvidado su cuerpo así que John la ayuda a bajar de la ambulancia la sube al coche la lleva al hotel la acompaña a la habitación y sigue sin reaccionar se queda de pie junto a la puerta en ese lugar en el que todos los hoteles del planeta esconden a plena vista la ranura que activa las luces de la habitación donde palpas en la oscuridad mientras sostienes la maleta con la otra mano y la puerta con el culo Antonia se ha perdido en ese mismo sitio hay que joderse dice John entra en la habitación de Antonia y la lleva al baño sus ropas son un desastre su piel tiene más centímetros sucios que limpios así no puedo dejarla o va a coger un cáncer de ébola piensa John mientras le da al grifo del agua caliente una vez hace muchos años su cuadrilla de la catequesis y él salieron a setas sería el año 90 o el 91 15 tenía él les sacaba media cabeza y un cuerpo a todos los demás no es que estuviera gordo iban por el monte más preocupados de decir tonterías que de los níscalos en esto que uno de los chavales el gorka que era un pieza señala una rama baja de un roble un avispero y dice a que no lo tocas John y John a que sí se acerca con el bastón de buscar setas y roza el avispero con la contera y el gorka dice con la mano y el John que si estamos locos y el gorka dice que qué pasa que si John es maricón para John no había acusación peor estaba tan dentro del armario que las perchas no le dejaban ver la puerta así que tiró el bastón a tomar por saco y dio tres pasos al frente con el brazo en alto muy despacio lo peor no fue el dolor de la docena de picaduras una de ellas bajo la ceja izquierda le dejó el ojo cerrado una semana ni las risas de la cuadrilla lo peor fue el miedo que sintió durante los tres pasos hacia adelante el plomo en el estómago que cargas en la distancia entre lo que te impulsa y lo que temes la angustia que sintió antes de tocar el avispero es ridícula en comparación con la que siente cuando levanta la mano para quitarle la camiseta a Antonia Scott la coge del dobladillo la levanta primero un brazo luego el otro y finalmente el cuello no hay reacción con infinita delicadeza John le quita el pantalón los calcetines el sujetador y las bragas parece mucho más joven sin su ropa con el pubis depilado con láser y los pechos del tamaño de un limón y sí tiene celulitis en el culo pero no una cantidad como para renunciar a los brownies tiene miedo de que se tropiece al entrar en la bañera así que se limita a cogerla por la espalda y los muslos Antonia es una pluma en sus manos tan leve como si sus huesos estuvieran rellenos de aire la deposita con cuidado en el agua caliente el agua le empapa las mangas de la camisa hasta los codos volviendo rosáceas las manchas de sangre quema un poco al entrar tiene que estar así mientras la bañera se termina de llenar John embute la ropa de Antonia en la bolsa de la lavandería piensa tirarlas mañana por la mañana al igual que todo lo que lleva él puesto su traje gris marengo de lana fría hecho a medida su favorito tres mil euros y pico pero no tiene sentido lavarlo puede que la tintorería saque la mugre pero no hay manera de quitar el olor a muerte eso John lo sabe bien puede tardar años en abandonar una casa un coche jamás si alguien muere en un coche y se queda más de once horas en él las compañías de seguros ni se molestan en mandar a un perito envían el coche directamente al desguace no importa el precio o lo nuevo que esté John hace un triple nudo a la bolsa la mete a su vez dentro de la bolsa de basura del baño luego se dedica a Antonia comienza por el cuerpo cubre la esponja de jabón es verde con aromas cítricos frota con cuidado insistiendo debajo de las uñas y en el cuello deja el grifo abierto y va quitando poco a poco el tapón hasta que consigue que el agua alrededor de Antonia no sea un cenagal bajo la mugre la esponja revela una marca en la espalda del tamaño de una moneda de 50 céntimos la primera bala que White disparó entró por ahí la otra se alojó en la cabeza de su marido John reprime el impulso de pasar los dedos por la cicatriz no es fácil ocho gramos puede parecer un peso irrisorio los ocho gramos de plomo de una bala de nueve milímetros capaz de atravesar en un segundo cuatro campos de fútbol eso ya es otra historia si eres policía piensas a menudo en esos ocho gramos iguales a los que tú cargas en la pistolera del hombro casi siempre con ansiedad pero a veces si la has cagado a lo grande la ansiedad se torna en anhelo John se pregunta si Antonia pensará alguna vez en el suicidio en el hombro izquierdo de su compañera hay otra cicatriz es más grande una estrella irregular de cinco brazos retorcidos allá donde la piel había decidido cómo curarse un médico llamaría a esto el orificio de salida el inspector Gutiérrez no puede que los ocho gramos de plomo atravesaran su cuerpo pero la bala sigue ahí dentro viajando al corazón de Antonia John le lava el pelo varias veces la saca de la bañera la peina le pone el albornoz y las zapatillas el suelo está frío la lleva a la cama la sienta en el borde cuando se agacha para descalzarla una gota cae en su frente John alza la vista y comprueba que Antonia está llorando John se incorpora un poco se sienta sobre sus pantorrillas de modo que las cabezas se queden al mismo nivel Antonia clava en él sus ojos de aceituna sus pupilas han vuelto a la normalidad las lágrimas siguen fluyendo ¿dónde estabas? lejos lejos ¿dónde? no lo sé responde ella nunca había estado antes John piensa en todo lo que está mal en todo lo que debería decir en todos los silencios que se ve obligado a habitar decide que esta noche nada de todo eso importa ¿y la mujer? pregunta Antonia crítica Antonia absorbe los mocos asiente se tumba sobre la colcha sin quitarse el albornoz ya saben las reglas el universo les cobra un precio enorme pero no siempre manda la mercancía no tiene sentido protestar ni perderse en un pañuelo de amargura solo aceptarlo intenta descansar dice John se levanta y va hacia la puerta por favor no te vayas pide ella sin darse la vuelta John se para a mitad de camino siente siente la piel pegajosa su ropa es un desastre apesta a lo mismo que ha dedicado tanto rato a quitar de la piel de su compañera ese olor a muerte que ella no percibe pero que él no puede ignorar está cansado triste confuso y frustrado solo quiere lavarse por fuera primero y por dentro después pero no va a dejarla sola porque de algún modo siente que él es el electroimán que está impidiendo que la bala alojada en el interior de Antonia siga libre su camino y alcance su corazón así que apaga la luz y se tumba a su lado en la cama y la envuelve por detrás con sus enormes brazos es como sujetar una muñequita esas mujeres dice Antonia esas dos palabras bastan para evocar el horror de lo que han visto esta noche puede que el jabón haya sustituido el olor a muerte por un aroma de cítricos frescor sol y matices del mediterráneo pone en la etiqueta pero nada va a borrar la mancha de negrura del mundo nada va a conseguir eliminar la atrocidad de sus mentes y de sus corazones Antonia se remueve inquieta quien ha hecho esto lo va a pagar promete un susurro suave emitido por una mujer minúscula y medio rota una mota minúscula en un universo indiferente apenas perturba la oscuridad la oscuridad no sabe nada John sí por eso un cubo de hielo desciende por su espina dorsal no querría ser el destinatario de esa promesa que Dios guarde al culpable de la ira de Antonia Scott hace 11 meses subinspector Belgrano esto es una mierda Boronin en estos papeles no hay nada Yuri Boronin no puedo darles nada más concreto sobre Orlov ya se lo he dicho me matarían comisaria Romero no le tocarán si nosotros no queremos Yuri Boronin de Orlov no pueden protegerme subinspector Belgrano somos la policía Boronin comisaria Romero ¿cuántos soldados tiene Orlov? Yuri Boronin ocho voyebek dos brigadier comisaria Romero ocho soldados dos jefes no es gran cosa Yuri Boronin no lo entiende subinspector Belgrano es fácil nosotros somos 50 él 10 Yuri Boronin no son números esto no es Rusia en Rusia tendría 100 tendría 200 los que hiciesen falta porque aquello es el Far West ¿comprende? en Tambov no entra policía se quedan fuera custodiando fuman apoyados en el coche y miran hacia afuera nunca hacia adentro porque si miras hacia adentro puedes ver lo que no debes pero aquí no necesita un ejército Bojevic ¿para qué? aquí hay paz y tiene otros métodos comisaria Romero entonces no tiene miedo de sus hombres Yuri Boronin claro que no a lo que temo es a una mujer el bar de carretera es la única opción pasa la medianoche y está hambrienta así que toma la salida 244 de la autovía Madrid-Cádiz en mitad de despeña perros y aparca lo más lejos posible de la puerta un mirador que debe de usarse solo en verano se cierne sobre el desfiladero el viento lo sacude con fuerza pero no logra acallar el rumor del río que corre raudo en dirección sur 50 metros por debajo gira la muñeca y el motor se detiene con una sacudida da una pequeña palmada en el depósito a modo de reconocimiento a su montura no le gustan las motos japonesas siempre ha preferido el rabioso temperamento italiano de Ducati o Aprilia el concesionario no tenía ninguna disponible así que se conformó con la Kawasaki Ninja H2R pintada completamente en negro salvo el logo de la marca le ha quitado los prejuicios 60.000 euros tú das mi pintura también dice ella señalando una lata de aerosol metalizado el encargado del concesionario le alarga la lata y ella arroja la tarjeta de crédito sobre el mostrador fabricada en titanio sin límite de gasto los fondos no son un problema el encargado no puede contener una sonrisa de codicia al ver el famoso rostro del centurión romano pero le puede la conciencia ese modelo no es matriculable solo de competición si la guardia civil te pilla te paran y te la inmovilizan ella tarda un poco en descodificar lo que pretende decirle el vendedor su español es rudimentario aunque comprende casi todo lo que escucha cuando asimila y procesa decide no importa cumplido su deber cívico el encargado se da la vuelta para introducir la tarjeta en el datáfono ella mientras se introduce la placa de muestra entre la cazadora y la camiseta varias horas y 250 kilómetros después aprovecha la parada en el parking desierto para colocar la placa de la matrícula es 0000 ABC poco creíble en un examen detenido pero tendrá que servir hasta que uno de sus contactos le mande una definitiva de todas formas si la guardia civil le hace señales en la carretera será un placer ver cómo intentan seguirla uno de sus Renault Katjar contra esta bestia de 310 caballos el último paso es darle con el aerosol metalizado al logo de la marca requiere varias pasadas hasta cubrirlo por completo con un par de minutos de tediosa espera entre cada una de ellas y el resultado es un borrón antiestético de distinta textura que el chasis merece la pena ningún testigo salvo que sea un profesional puede identificar una moto cualquier idiota es capaz de leer y recordar ocho letras tira el aerosol entre los arbustos mete la pistola en el interior del casco y la cubre con los guantes antes de dirigirse hacia la puerta del bar no carga más equipaje que la ropa que lleva puesta chaqueta y pantalón de cuero ajustados con refuerzos en los antebrazos pero discretos que puedan pasar por ropa de calle sin llamar la atención en los pies unas doctor martens con punta de acero todo tan oscuro como la moto la única concesión al color son los lazos rojos de las botas no se pudo resistir camina algo encogida no por el frío aunque la temperatura en lo alto de despeñaperros baja de cero no ella ha vivido veranos en Rusia que causarían una pulmonía a los inviernos españoles pero su espalda protesta por el tiempo encorvada en la moto quiere creer que es por eso quiere creer que esta vez la inyección de cortisona va a durar algo más que unos pocos días antes de que las vértebras la vuelvan a dejar lisiada convertida en un amasijo de dolor el interior del bar no le llama la atención ha estado antes en lugares como este sobreviven en mitad de la nada a costa de ser un supermercado una tienda de recuerdos un urinario las paredes de ladrillo visto están cubiertas de trofeos de caza fotos antiguas banderas rojas y amarillas una de ellas la más grande tiene en el centro un águila con las alas plegadas le recuerda al escudo de Rusia salvo que este pájaro solo tiene una cabeza solo hay un puñado de hombres en la barra formando un corro viendo la tele y tomando cervezas se giran cuando entra pero no dicen nada ella se sienta en una mesa cerca de la puerta pero con la espalda hacia la pared el camarero le trae una carta está en dos idiomas español y uno que querría ser inglés no se atreve a pedir pulpo que va a una fiesta ni leones cocidos así que se limita a señalar las fotos de la carta el camarero se encoge de hombros y le trae un bocadillo con un filete de ternera dentro ella aparta el pan y devora la proteína con calma a bocados pequeños mientras sigue un curso de español en su móvil la aplicación le muestra varias fotos de objetos selecciona la silla elige la foto correcta y el teléfono emite un sonido alegre como recompensa en la televisión las noticias muestran una imagen que le llama la atención no entiende casi nada el volumen está muy bajo pero comprende el titular sobreimpreso trata de blancas esas son palabras que conoce en muchos idiomas absorbe las imágenes con gesto serio los policías no permiten a los periodistas cruzar la línea pero la cámara es capaz de captar retazos movidos de la escena los flashes de las cámaras iluminan a los enfermeros sacando cuerpos en bolsas para cadáveres de color azul con el zoom al máximo un encuadre agitado capta a una mujer de corta estatura envuelta en una manta esperando en el exterior de una ambulancia busca la noticia en su móvil con ayuda de un traductor automático tan malo como el que han usado para la carta del restaurante pero capta lo esencial maldice en voz baja no son buenas noticias tendrá que modificar sus planes se suponía que sería una operación de 24 horas llegar ejecutar conducir hasta lisboa y regresar por avión hasta moscú vía rabat y ankara salir de la ciudad en tres minutos del país en cuatro horas y de la unión europea en nueve el plan hacía imposible que la atraparan ahora va a tener que cambiar todo sobre la marcha correr riesgos improvisar y no hay nada que odie más que improvisar frustrada se levanta en dirección al baño no se le escapan los codazos y las miradas del grupo de borrachos de la barra a la ida y a la vuelta evalúa la amenaza cinco treintañeros barriga cervecera ingesta de alcohol elevada uno de ellos es grande el de la derecha sabe pelear quizá sea guardia de seguridad o haya estado en el ejército nivel de amenaza mínimo le alarga un billete de 20 euros al camarero él lo coge le dice algo en voz baja que ella no comprende pero la mirada hacia el fondo de la barra donde está el grupo de borrachos es significativa ella asiente coge el casco y sale despacio no ha hecho ningún gesto en dirección a los cinco hombres pero sabe que saldrán tras ella todas las jaurías de alimañas son iguales no importa en qué parte del mundo te encuentres perros uno a uno no son nada cuando se juntan se creen capaces de todo con derecho a todo la grava resuena bajo sus botas a un ritmo pausado a medida que ella regresa a su moto no tiene tiempo para jugar pero tampoco piensa darles la satisfacción de ver cómo le han hecho apretar el paso la puerta del bar se abre con un chasquido y un campanilleo hay voces que la llaman al principio sólo lujuriosas después directamente amenazantes uno de los hombres se adelanta otro de ellos la imita después ya son cinco los que salvan la distancia que los separa de ella cada vez más deprisa ella deja el casco encima del asiento de la kawasaki no se molesta en sacar la pistola de su interior no es necesario sólo tiene que subirse a la moto ponerla en marcha y arrancar sería lo más práctico mientras se pone los guantes lenta y meticulosamente los borrachos la rodean ladran a su alrededor no entiende las palabras pero el tono es inconfundible es cuestión de tiempo que el primero alargue la mano para tocarla ella evita el contacto visual no quiere provocarles no del todo ajena al hecho de que no prestarles ninguna atención les está volviendo aún más agresivos en lugar de subir a la moto da un par de pasos hacia el borde del mirador sólo una exigua valla de 80 centímetros de alto protege de una caída de 50 metros la jauría se acerca aún más creyéndola acorralada babeando con anticipación ha buscado mientras comía el significado del nombre del desfiladero despeña perros qué nombre tan curioso echa un vistazo al reloj aún le quedan un par de horas de viaje pero la moto es potente será fácil recuperar el tiempo sonríe puede entretenerse unos segundos 8 un amanecer a John Gutiérrez no le gusta despertarse no es una cuestión de horarios porque su profesión le ha obligado a los turnos más extraños periodos de ayuno grandes comilonas vigilias de 50 horas y siestas de 11 John tolera despertarse siempre que le permitan ejecutar su rutina favorita de hibernación programar la alarma del móvil una hora antes darle a posponer cuando suena tambalearse hasta el baño mear durante lo que parece un siglo mira mamá con los ojos cerrados tambalearse de vuelta a la cama dejarse caer apretar posponer cuatro veces más entre ronquidos y finalmente rendirse a las exigencias de la verticalidad lo que a John le molesta de despertarse temprano es hacerlo de golpe un brusco chasquido eléctrico a mitad de camino entre ambos oídos la luz del sol que te hiere los ojos un cansancio patológico la amenaza de un día arduo la certeza absoluta de que no habrá forma humana de volver a dormir por más que te tapes la cabeza con la almohada Antonia está despierta ya vestida sentada en el escritorio con el ipad en la mano la tele sin sonido sintoniza el canal de noticias emiten imágenes del puerto de Málaga demasiados cadáveres para hacerlo pasar por un atraco ¿qué hora es? pregunta John con la garganta muy reseca casi las ocho ve a ducharte hueles fatal ¿tú qué sabrás discapacitada? sé que hueles mal y lo que es peor sé que moléculas hay impregnadas en tu ropa y en tu pelo ve a ducharte abrumado por el agradecimiento de Antonia a sus atenciones de la noche anterior John se incorpora a su ritmo que es el de las placas tectónicas el de los dinosaurios el de las devoluciones de hacienda cuando consigue enderezar la espalda después de un montón de crujidos y chasquidos se dedica a estudiar a su compañera parece normal al menos todo lo normal que pueda parecer el ser humano más inteligente del planeta que es al mismo tiempo agente de una organización secreta europea con una actividad rayana en lo ilegal así sin comas impresiona más quiero donuts dice Antonia ve a ducharte John no piensa marcharse de la habitación sin abordar lo que sucedió anoche Antonia ¿qué? no pienso marcharme de la habitación sin abordar lo que sucedió anoche ¿anoche? ¿cuándo? en el contenedor me desmayé ve a ducharte eso ya lo sé te saqué de allí ¿qué por qué te dio el soponcio? por una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro provocada por el shock emocional la falta de oxígeno en el interior del contenedor y el esfuerzo repentino al agacharme para intentar arrastrar a la mujer ve a ducharte ¿eso es todo? ¿te parece poco? la explicación es exhaustiva pero no suficiente porque sigue sin explicar por qué tenía las pupilas tan dilatadas si no había tomado ninguna de las pastillas rojas pero John se ha quedado sin energía así que comete por segunda vez el error de dejar el tema para más adelante el sol brillará mañana ¿qué estás haciendo? la sociedad que importó el contenedor es un callejón sin salida solo es un intermediario pero de la recogida se encargaba una sociedad diferente está a nombre de un testaferro un armenio llamado Ruben Ushian tiene su oficina aquí en Marbella ve a ducharte seguramente solo sea un eslabón más de la cadena que nos llevará al siguiente ve a ducharte es poca cosa pero después de lo sucedido anoche Antonia está decidida a parar a Orlov como sea John se anuda la corbata puede que a esa ropa arruinada solo le quede un último trayecto por el pasillo hasta su habitación pero John va a asegurarse de que sea un recorrido digno Lola había una vez una niña que quería tener una capa para hacerse invisible o una poción que le permitiera cambiar tu rostro con el de otra persona o un mapa que le avisara de dónde se encontraban sus enemigos ninguno de estos artefactos mágicos está al alcance de Lola Moreno así que se echa la capucha sobre la cara y camina encorvada como si tuviese frío lo tiene las tormentas han bajado aún más las temperaturas dejando en el ambiente una humedad insalubre y pegajosa han enfermado de otoño el invierno hoy Lola ya no tiene dónde dormir el plazo que le dio Yaisa ha expirado ha dejado el apartamento hace unos minutos estuvo tentada de llamar a la puerta de su amiga y pedirle que la perdonase y le permitiese acompañarla a Estepona había alzado ya la mano e iba a golpear cuando sus nudillos se detuvieron antes de rozar la madera no había ningún futuro en tomar el camino fácil ni para ella ni para el niño tiene que ser un niño por supuesto un pequeño Yuri un pequeño guapo hijo de puta como el padre bueno para nada o para casi nada piensa Lola con una punzada de añoranza en la zona sur la energía y la determinación con la que abandonó el apartamento de Yaisa se ha diluido un poco mientras camina en dirección a Lomas Blancas tiene miedo de pronto empezar otra vez no le parece tan mala opción aunque sea en negro limpiar escaleras de nueve a ocho poner copas de diez a seis qué recuerdos de su época de camarera en la Dreamer sin Mirage cuando los clientes de madrugada empistelaos perdidos meaban contra la barra para no tener que ir hasta el baño o la clienta que cagó entre dos altavoces del fondo de la pista o todas las guiris que había que sacar del baño borrachas como piojos medio en bolas empapadas en su propio vómito hay que empezar otra vida pero no va a ser esta le promete Lola al pequeño Yuri acariciándose la tripa a través de los bolsillos de la sudadera sin saber si va a poder cumplirlo pero quién puede prometer promesas que no se pueden desprometer camino de lomas blancas a la altura del parque de los enamorados el corazón le da un salto la boca se le seca tiene su cara seis veces más grande mirándola de frente el camión informativo de la policía nacional era una broma recurrente entre los amigotes de Yuri un vehículo de seis ruedas que carga una pantalla de 150 pulgadas el LCD va reproduciendo los rostros de los delincuentes más buscados tres de ellos pertenecientes al clan Orlov debajo un número de teléfono y una web en los que avisar si te los encuentras las fotos que usan son horribles son tan malas que me podría parar delante del camión y hacerme un selfie y no me reconocerían se jactaba uno de los que solía ir a casa de Yuri a hacer recados un tal Fomin Colia o Vania Lola mira su foto de dos metros de alto su nombre su fecha de nacimiento y no tiene ganas de reírse la foto es muy mala pero es ella se la reconoce y hasta sale bien y mira que nadie sale bien en su foto del DNI y el policía parado delante del camión lleva una metralleta o como se llame negra con un cañón enorme muy amenazador como si algún arma de fuego no lo fuera si no la sostienes tú el camión está aparcado al otro lado de la calle y el policía está mirando en su dirección y en caso contrario no hay manera de saberlo que para algo llevan esa gorra calada hasta los ojos Lola no puede darse la vuelta ni cambiar de dirección así que espera en el semáforo a que cambie el disco con el estómago encogido si tuviese el móvil podría sacarlo y fingir que está consultando su Instagram pero lo tiró a la basura después de lo sucedido en la funeraria no duda de que vigilan no solo su terminal y el de Yuri sino el de su madre y sus números habituales hoy es demasiado fácil como para no hacerlo el último coche pasa frente a ella un Audi A8 enorme con las lunas tintadas el siguiente frena el semáforo cambia de color y a Lola no le queda más remedio que caminar en dirección al policía que custodia el camión no te pares no te desvíes actúa normal con el corazón acelerado y la respiración sofocada Lola está muy lejos de sentirse normal ya está casi a la altura del policía tiene que reunir la mitad de su fuerza de voluntad para no mirarle a la cara la otra mitad la emplea para contener el impulso de sacar las manos de los bolsillos y bajarse aún más la capucha de la sudadera hace rasca eh dice el policía cuando pasa a su lado Lola tarda en comprender que la voz que se dirige a ella solo hace un comentario amable quizá porque el pulso le retumba en los oídos como un concierto de Mayumana mucha dice ella sin detenerse lo rebasa y ahora pone todo su esfuerzo en controlar sus pies que le exigen correr para alejarse cuanto antes despacio despacio media hora más tarde llega a su destino Lomas Blancas es una urbanización de clase media en la que se alternan casas unifamiliares y pareadas Lola está agotada mareada y sedienta la ausencia de insulina le está pasando una costosa factura tiene la boca tan seca que la lengua le hace ruido al rozarla con el paladar no puede aguantar mucho más no consigue reconocer la casa una vez llevó hasta allí a Zenia porque ella tenía el coche en el taller pero fue hace más de dos años y Lola está exhausta y confusa es un pareado recuerda casi al final de la calle pero cuando llega al lugar que creía más allá del segundo badén todo le parece extraño las piernas son incapaces de sostenerla por más tiempo se deja caer en la acera entre un contenedor de vidrio y un peyote y se echa a llorar joder Yuri como pudiste ser tan idiota señorita Lola Lola alza la vista entre pucheros y allí está Zenia una mujer de mediana edad gruesa morena y de sonrisa triste viene en vaqueros y cazadora cargada con un par de bolsas de la compra Lola intenta incorporarse pero de nuevo siente la cabeza ligera muy ligera tiene que apoyarse en el parachoques del peyote salpicado de barro reseco e insectos aplastados venga dentro Zenia es una buena mujer llevaba con ellos cuatro años siempre ha cuidado bien de la limpieza de la casa de la plancha y de los quehaceres la tenían sin contrato claro porque Yuri era así pero le pagaban bien esta casa donde están ahora es la única aparte de la de Lola en la que trabajaba los viernes como hoy ¿quiere un poco más de café? dice acercándole la cafetera a la taza Lola deja que se la llene no sin cierto reparo se siente humillada por tener que ir a pedirle ayuda a su asistenta colarse en una casa que no es la suya y aceptar la hospitalidad involuntaria de otros aquí viven un cocinero y su mujer cincuentones los dos están en el trabajo explica Zenia Lola se fija en una foto de los dos pegada con un imán en la nevera unas vacaciones en Roma ambos miran a la cámara con sonrisas plenas lucen pulseras idénticas yo podría haber tenido eso con Yuri solo quería eso están sentadas junto a la isleta de la cocina unida al salón en un solo espacio todo bien colocado modesto pero hogareño Lola sonríe al ver que tiene una de esas televisiones minúsculas de treinta y dos pulgadas no le gustan las teles grandes le molesta ver los poros de la nariz de los presentadores los dientes falsos y fluorescentes Yuri compró una de esas gigantesca que le hace sentir a Lola como si fuera el espejo de baño de un montón de desconocidos uno de los de aumento raras veces dan alguna alegría esos espejos a Lola le molestó que gastara más de diez mil euros en aquella tele hubiera preferido que le sorprendiera con un reloj o una joya vistosa pero Yuri no era el colmo de la galantería ni de la sutileza cuando se acercaba a su cumpleaños ella insinuaba cuánto le gustaba algo no había acabado la frase y Yuri le alargaba un fajo de billetes de doscientos euros con una gran sonrisa todo eso pasó la certeza líquida venenosa le recorre las venas aún más dañina allí sentada en mitad de la perfecta vida de otros que tú nunca tendrás ¿por qué no me llamó señorita? Lola duda si decirle la verdad podría asustarse pero no esa mujer es dura escapó de Ucrania huyendo de la represión del gobierno no tiene sentido engañarla no podía arriesgarme Zenia dice la policía seguramente tendrá tu teléfono pinchado Zenia le explica cómo le hicieron muchas preguntas aunque ella poco sabía porque no estaba en casa cuando ocurrió el asesinato fue ella la que descubrió el cadáver y les avisó ¿dónde está Cot? ¿se lo han llevado a la perrera municipal? yo no podía hacerme cargo de él dice con pesar Lola lo entiende es un perro de 90 kilos que consume al año 5.000 euros de comida por muy bien que se lleve con Zenia y es raro porque a Cot no le gusta a nadie la pobre mujer no podía meterle en su piso quiero proponerte algo dice Lola le explica a Zenia su plan al menos la parte de él que debe conocer y para el que ella es imprescindible Zenia escucha en silencio siempre escucha en silencio con la cara aladeada la barbilla apuntando un poco a la derecha de la persona que le está hablando como si no fuera del todo con ella lo mismo si le pides que meta los cacharros en el lavavajillas que si le pides que abandone su casa su vida su trabajo un piso alquilado en el que vive sola y un único cliente con el que no va a poder mantenerlo la decisión es fácil piensa Lola y tiene razón Zenia dice que sí pero pone una condición necesito cinco mil euros para mandar a mi país la semana que viene te daré diez veces esa cantidad no los necesito ahora no tengo ese dinero lo necesito mi hermana necesita una prótesis para caminar y es muy cara si me pasa algo no podré ayudarla usted me da el dinero para que yo se lo mande por si acaso yo la ayudo Lola se desespera intenta razonar con ella explicarle que debe ser paciente pero Zenia no atiende a otras razones que las suyas está bien dice Lola te conseguiré el dinero reúnete conmigo mañana por la noche en la perrera señorita Lola ese sitio está vigilado no es una buena idea es una idea horrible pero no voy a irme sin mi perro 9 un testaferro nadie confundiría a Ruben Ustian con un visionario ni siquiera el propio Ruben en el año 2001 Ruben con acento en la U como él siempre aclara a todo el que se encuentra acaba de emigrar a Italia en Armenia no había futuro ni trabajo y eso que Ruben no se cerraba a nada a punto de cumplir 40 había hecho un poco de todo un poco de carterista un poco de camello un poco de proxeneta llegó a Roma por un primo suyo pero se quedó por la cantidad de turistas a los que podía desplumar en la Piazza Navona poco amigo de las fuerzas del orden fue el primero en enfurecerse cuando el 20 de julio un carabiniere abatió a tiros a Carlo Giuliani un manifestante antiglobalización eso de la globalización es terrible terrible hay que acapar con ella cuanto antes obviando el hecho de que él estaba en ese momento ejerciendo una actividad empresarial en suelo extranjero con clientes plurinacionales robaba carteras indistintamente españoles japoneses americanos o quien se dejara el desafecto de Ruben Ustian por la globalización se uniría a otras grandes predicciones históricas como Alex Levitt inventor de aspiradoras cuando dijo en 1955 que en 10 años todas ellas funcionarían por energía nuclear como Thomas Watson presidente de IBM cuando dijo en 1943 que en el mundo había sitio para 5 ordenadores como mucho no nadie confundiría a Ruben Ustian con un visionario pero su nula capacidad de anticipación acabó probándose como una ventaja evolutiva durante un viaje de vacaciones en España un par de años más tarde conoció a Aslan Orlov ¿cómo? la historia es muy larga involucra una rueda pinchada una cabra y una botella de vodka dejémoslo en por casualidad la fiera miró atentamente a Ruben Ustian bajito cetrino con cara de rata todo codos y rodillas los dientes más grandes que la boca le obligaban a adoptar una sonrisa perpetua reconoció en él a alguien sin imaginación y le puso a regentar un burdel en Puerto Banús podemos fiarnos del armenio dijo Orlov es demasiado denso como para cagarla Orlov dijo literalmente denso como caca de oso pero hay modismos del ruso que traducen mal y así la vida de Ruben transcurrió sin pena ni gloria llevando las cuentas manteniendo una rotación de las mujeres vendiéndolas a otros antros menos lujosos en cuanto daban síntomas de fatiga encargando latas de refrescos por palés un gestor de éxito en los años de la burbuja inmobiliaria cuando el ladrillo reventó Ruben fue el último en enterarse el juego y la prostitución son los dos últimos vicios a los que renuncian los que se arruinan tardó tanto en enterarse que para cuando le dijeron que había estallado la burbuja ya se estaba hinchando la siguiente menos mal que hemos salido de la crisis le dijo Yuri qué crisis ponme otra cerveza anda Yuri iba mucho por el burdel a llevar recados bolsas con coca para algún cliente cosas así como matón de Orlov tenía derecho a las mujeres gratis las bebidas había que pagarlas incluso con el descuento de empleado Ruben calculaba que el 80% del sueldo de Yuri acababa en su caja registradora de golpe Yuri dejó de ir Ruben picado en su cuenta de resultados se lo recriminó un día que se lo encontró en la sección de perfumería de El Corte Inglés llevaba una bolsa en cada mano Yuri qué te pasa llevo meses sin verte te has enfadado conmigo ya no hago esas cosas estoy enamorado dijo Yuri con radiante imbecilidad Ruben se rió Yuri era su cliente número uno si además de las cervezas pagara por las mujeres Ruben tendría un yate quién había podido retirarle del vicio continuó riéndose hasta que sus ojos siguieron la dirección del dedo de Yuri apuntaba a una mujer alta y delgada de pie junto al expositor de Louis Vuitton la fotografía del luminoso mostraba a la actriz Lea Sidoux sosteniendo una flor la mujer que trasteaba entre los perfumes golpeando las tapas doradas con una uña pintada de rosa era igualita a ella pero más guapa y menos francesa Ruben consiguió cerrar la boca con gran esfuerzo al ver que ella se acercaba esta es Lola mi mujer entonces llegó la proposición han pasado años de esto seis siete Ruben no se acuerda podrían ser cien para él todos los días son iguales desde aquel día más tranquilos también pero más aburridos aquel día Yuri le habló de un negocio nuevo que quería llevar a cabo Ruben se volvió a reír pensando en aquel matón de nudillos sangrantes montando un chiringuito con permiso de Orlov dos semanas después dejó de reírse cuando la fiera le comunicó que dejara el burdel y que hiciera todo lo que Yuri le dijera lo que Yuri le dice es que alquile una oficina en San Pedro Norte edificio Palomas un espacio interior sin ventanas de solo un par de despachos un escritorio una silla paredes desnudas Yuri sienta a Ruben en la silla y le pone delante un ordenador portátil para que se entretenga ¿qué hago? no sé nada ¿y si llaman? dice señalando el teléfono pues lo coges ¿y qué digo? que se han equivocado de número Ruben se rasca el cuello se enciende un cigarro ¿y cuánto vais a pagarme por esto? Yuri se lo dice es cinco veces lo que ganaba en el burdel así que Ruben ahora es empleado de Yuri la mayor parte de su jornada laboral la pasa sentado en la silla de su despacho juega a Tetris ve vídeos de YouTube sobre cosas interesantes hay un malabarista coreano que hace trucos desnudo como quitar el mantel de una mesa agarrando la tela con las nalgas que le tiene fascinado podría estar en mi casa tienes que estar aquí por si te necesito responde Yuri y es verdad que Yuri aparece casi todos los días con un maletín papeles o un notario bajo el brazo le pide que firme aquí aquí y aquí Ruben firma se pasa la semana firmando documentos con sellos azules en carpetas azules talones préstamos solicitudes credenciales cartillas transferencias contratos requerimientos poderes declaraciones y escrituras muchas muchísimas escrituras algunos días hasta 30 Ruben ha dominado el arte de firmar sin mirar literalmente sigue jugando al Tetris con la mano izquierda mientras va subiendo y bajando la derecha Yuri le mete el papel en cuestión dice ya Ruben firma el notario certifica Ruben sube la mano y vuelta a empezar todo ello sin quitar la vista de la pantalla pieza amarilla escritura pieza azul talón Ruben sueña con superar el récord mundial de 4988 líneas por ahora va por la mitad sería más fácil si no me hicieras firmar tanto protesta no te quejes seguro que eres el hombre que más empresas administra del mundo igual de Europa no sé cuántas pregunta Ruben vagamente interesado Yuri hace un cálculo rápido algo más de 7000 soy un magnate dice Ruben pavoneándose como Ramón Ortiz o Donald Trump claro Ruben Yuri le da un par de palmadas en el hombro y se va a guardar los papeles al fondo de la oficina hay un despacho de paredes de cristal en su interior enormes archivadores y un ordenador solo Yuri entra ahí solo él tiene llave ahora Yuri está muerto Ruben estuvo en el funeral como todos recibió alto y claro el mensaje de Aslan Orlov corren rumores extraños acerca de la muerte de Yuri y de la asesina a la que ha mandado llamar para encargarse de la mujer aunque a él todo eso no le incumbe él es leal a la Bradva así que nadie puede tocarle por eso sigue viniendo cada día porque es su trabajo no sabe muy bien cuál es ahora que ya no tiene nadie que venga cada día a traerle papeles para firmar pero la fuerza de la costumbre es muy poderosa en casa se aburriría sin nadie con quien hablar además está lo del Tetris así que llega mueve el ratón del ordenador para salir del salvapantallas y continúa la partida que había dejado en pausa el día anterior llevan 1200 líneas y no ha cometido más que un pequeño error en una esquina las malditas piezas rojas nunca hay manera de colocarlas así que confía en que puede recuperarlo llaman a la puerta Rubén no hace caso nunca viene nadie siguen llamando con insistencia 10 un directorio el Palomas Building está lejos del centro es una de esas reliquias de los maravillosos años 90 una época en la que los mafiosos no venían de las estepas de Rusia sino de las de Soria una época en la que no se escondían sino que hacían campaña para la alcaldía en la portada de as y de marca una época en la que ganaban y edificaban sin control más de 30.000 viviendas ilegales decenas de edificios construidos sin otro propósito que la rapiña casi todos sobreviven a pesar de infinitas sentencias judiciales que exigen su demolición algunos como el Palomas Building abandonados a su suerte por un empresario sin escrúpulos no tiene portero tres cuartas partes de las oficinas están desocupadas al menos según el directorio de la entrada en una indistinguible imitación del bronce esa es la empresa de Ostian servicios a emprendedores SL octavo piso puerta B señala Antonia cuando localiza la placa que busca serán mafiosos pero Guasa no les falta responde John están creando empresas de la nada y facilitando su puesta en marcha la descripción es técnicamente correcta dice Antonia apretando el botón del ascensor John suspira teatral ¿crees que alguna vez serás capaz de reírte sin que tenga que explicarte un chiste? una vez solo entra dentro de lo posible tú primero dice dejándole pasar al ascensor 11 un tobillo Rubén maldice se levanta va hasta la puerta de la oficina la abre con fastidio oiga sea un muro blanco un resplandor un poco de vértigo Rubén no sabe cómo llamarlo salvo que ahora está tumbado en el suelo agarrándose la nariz el puñetazo se la ha roto haciendo brotar un chorro de sangre que se escurre entre sus dedos y se derrama en el suelo pegajosa densa Rubén se mira las manos cubiertas de rojo con incredulidad es un hombre pequeño asustadizo virtudes que benefician a un carterista que no impiden demasiado el trabajo del gerente de un prostíbulo siempre que tenga a mano a hombres fornidos pero que dificulta mucho la defensa a un testaferro que lleva seis años sentado en una silla cuando esos mismos hombres fornidos se presentan ante su puerta Rubén los conoce los hermanos Fomin dos georgianos muy hijos de puta los dos son grandes rugosos árboles con ropa con el pelo cortado al cero y los brazos tatuados un recuerdo de su etapa en el ejército no es lo único que se trajeron también adquirieron conocimientos valiosos como el de aplicar presión sobre un hueso hasta romperlo eso es lo que están haciendo ahora inclinados sobre Rubén uno le registra el otro le pisotea el tobillo con insistencia el testaferro está tan confuso que tarda en acordarse de gritar su primer aullido sigue al crujido del peroné al quebrarse seco desagradable como el ruido que hace el palo de un magnum cuando lo partes en dos antes de introducirlo desdeñosamente en el envoltorio de aluminio Rubén chilla el dolor es agudo punzante pero lo siente lejos de su cuerpo como si le estuviera sucediendo a otro si Rubén chilla es por incredulidad ahí estaba él tan tranquilo hace solo unos segundos jugando en la pantalla de su ordenador y más dinero en el banco del que podrá gastarse en toda su vida ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? dice como si no estuviera claro y luego añade porque no puede evitarlo porque cada persona que ha estado alguna vez en su situación ha sentido la necesidad de decirlo pero vosotros sabéis quién soy yo claro dice uno de los Fomin el más joven Rubén cree que se llama Vadim o Kolia tengo que hablar con Orlov tengo que hablar con Orlov dice Rubén tratando de levantarse de regresar a su escritorio resbala sobre el tobillo roto se cae opta por arrastrarse uno de sus asaltantes se adelanta va hacia el escritorio coge el móvil de Rubén y se lo guarda en el bolsillo claro que el testaferro no puede verlo porque sigue tumbado boca abajo tengo que hablar con Orlov insiste Rubén dirigiéndose a los pies que cruzan delante de él uno de esos pies se dirige a su vez a su pómulo derecho contra el que impacta a gran velocidad el crujido y el dolor no le dejan escuchar como el otro Fomin Vadim o quizá Kolia echa abajo la puerta del archivo de Yuri Rubén pierde el sentido durante unos instantes pero cuando lo recupera vuelve a su cantinela lo único a lo que es capaz de aferrarse en este momento pues ya habíamos dicho que Rubén Ustian es un hombre sin imaginación por favor déjame hablar con Orlov la perseverancia de Rubén alcanza su premio cuando uno de los Fomin abandona su trajín marca un número de teléfono y pone el manos libres cerca de la boca de Rubén ¿habéis acabado ya? dice Orlov con brosquedad Aslan Aslan soy yo la voz de la fiera cambia al escuchar a quien está al otro lado del teléfono se vuelve tranquila resignada ah hola Rubén Rubén suelta un jadeo alegre y aliviado cuando escucha al Vor al otro lado por fin puede aclarar este malentendido Aslan están aquí los Fomin los he mandado yo el testaferro siente una humedad en la nuca en los antebrazos en la espalda percibe un olor penetrante incluso con la nariz rota de la que no dejan de manar goterones ahora más densos e intermitentes alcanza a girarse lo suficiente para ver que Collia está casi seguro de que es él le está rociando con el contenido de una lata metálica diles que no me hagan daño yo no he hecho nada lo sé pero ya viste anoche las noticias sobre el contenedor qué noticias pregunta Rubén con estupor Orlov suelta una carcajada de verdad Rubén que siento mucho perderte es difícil encontrar tontos tan útiles como tú pero no tienen que quedar cabos sueltos dice antes de colgar Collia recoge su móvil se sienta sobre la espalda de Rubén le agarra por el cuello y comienza a estamparle la cabeza contra el suelo con calma es un método excelente si no tienes prisa equivalente a golpear un huevo en el borde de la sartén antes o después la cáscara se acaba rompiendo el testaferro pierde la consciencia entre el tercer y el cuarto golpe cuando la recupera solo hay oscuridad cree que se ha quedado ciego pero entonces aparecen las llamas y después los gritos doce un poco de humo tengo pruebas de lo que digo el chiste del gato tampoco lo pillaste insiste John apretando el botón del octavo piso se ha subido al árbol es un código que su amigo y él han acordado para suavizar un shock emocional producido por una mala noticia por supuesto que lo pille el inspector Gutiérrez pone los ojos en blanco es inútil completamente a prueba de humor aprieta de nuevo el botón del octavo a ver si consigue que el ascensor vaya más rápido en el hilo musical suena una versión de despacito John está convencido de que el infierno tiene que ser un lugar más benigno que este deberíamos tener un código nosotros también dice Antonia ¿para qué? para avisarnos del peligro cosas así una palabra clave como camafeos vaticanos por ejemplo si uno de los dos la dice John levanta la mano para interrumpirla se lleva el dedo a los labios ¿has oído eso? Antonia sacude la cabeza pero John sabe lo que ha escuchado un grito y un ruido sordo como un saco de unos 85 kilos relleno de carne y hueso cayendo desde más o menos 70 centímetros por poner un ejemplo y hay algo más ya antes de que se abran las puertas ha olido a quemado a papel a plástico a churrasco a barbacoa de tesorero de partido político el pasillo está completamente a oscuras y sólo la tenue luz que procede del interior del ascensor ilumina los jirones de humo que cuelgan a media altura e invaden la cabina del ascensor John saca la linterna del bolsillo a su derecha hay una puerta la de la oficina A cerrada al final del pasillo la de la oficina B abierta adivina de dónde procede el humo avisa a la comisaria y a Belgrano dice John en voz baja sacando la pistola no hacía falta los dedos de Antonia ya vuelan sobre el teclado el mensaje sale antes de que John acabe de pedirlo ¿qué hacemos? John apunta al techo el aplique está arrancado los cables colgando la bombilla rota en el suelo el que quisiera oscuridad la ha conseguido camafeos vaticanos dice John caminando hacia la puerta la linterna en la mano izquierda agarrada como un puñal la derecha apoyada en el antebrazo contrario apuntando hacia adelante no es así como funciona dice Antonia ya lo sé ponte detrás de mí el inspector Gutiérrez recuerda con mucha claridad lo sucedido la última vez que le dijo eso a Antonia Scott un Porsche Cayenne surgió de la nada estuvo a punto de arrollarles y comenzó una persecución brutal de la que salieron vivos de milagro John siente un extraño hormigueo en el cuero cabelludo un centenar de insectos correteando entre su cráneo y su pelo que sólo se alborotan cuando las cosas no van a salir bien respira despacio por la boca el humo no es denso se está disipando sea lo que sea lo que lo ha causado se está extinguiendo John Gutiérrez no cree en las casualidades no cree posible que se declare accidentalmente un incendio en la empresa que van a visitar justo instantes antes de que ellos se presenten tampoco cree que entrar en un espacio oscuro potencialmente hostil enarbolando la única luz sea la manera más eficaz de coger al enemigo desprevenido más bien estatuarse en las sienes una diana también tiene presente que a diferencia de los delincuentes comunes la mafia rusa tiene acceso a armas cortas incluso rifles de asalto de esos que si te enfilan te dejan arreglado de papeles en cero coma así que John invoca la puerta de servicios a emprendedores SL con lo que en el largot policial se conoce con el nombre técnico de huevos de corbata quédate fuera le ordena Antonia el haz de luz de la linterna recorre la habitación tal y como le han enseñado en la academia esquina izquierda esquina derecha otra esquina detrás de la puerta nadie un escritorio vacío una silla al otro lado de la oficina lo que parece un segundo despacho una puerta en el vano un cuerpo negruzco humeante su puta madre el taco funciona como un hechizo de invocación uno que se podría incorporar a palabras mágicas que hacen aparecer cosas de la nada abracadabra dracarys su puta madre Antonia surge de detrás de la protección del torso de John ve el cuerpo tirado en el suelo y se lanza sobre él estate quieta mujer todo el día igual la previene John tiene aún que comprobar el cuarto del fondo pasa por encima del cuerpo hombro por delante pistola apuntando hacia abajo de nuevo comprueba las cuatro esquinas esquina izquierda esquina derecha otra esquina detrás de la puerta nadie solo el despojo mortecino de una hoguera practicada en el centro de la habitación restos de polímeros derretidos peste a queroseno y plástico quemado que vuelve el ambiente irrespirable otros dos cuerpos en el suelo John comprueba el pulso del primero o más bien su ausencia del segundo no hace falta el cuchillo incrustado en el ojo vuelve innecesaria la comprobación ¿está vivo? pregunta John apuntando la linterna hacia Antonia 13 dos segundos Antonia de rodillas junto al cuerpo humeante se da cuenta de que aún respira se vuelve hacia John para informarle pero no llega a hacerlo escucha un ruido metálico un clonk suave como cuando recolocas un cajón de chapa un rostro parece surgir de la nada flotando junto a la cara de John un brazo le atenaza el cuello la linterna cae al suelo rebota se apaga con un chasquido la oscuridad ahora es total Antonia a gatas comienza a palpar en el suelo en busca de la linterna mientras la negrura frente a ella parece cobrar vida poblarse de estímulos amenazantes un gruñido salvaje un friccionar de cuerpos de tela contra carne un golpe metálico un estrépito un instante de incertidumbre un silencio un desplazamiento en el aire viciado del despacho cuando un cuerpo cae al suelo un jadeo un paso otro paso los dedos de Antonia por fin agarran la linterna por el extremo de la bombilla no son los únicos la luz se enciende iluminando el interior de la mano de Antonia con un brillo rojizo y fantasmal suelta dice una voz femenina Antonia abre los dedos soltando la linterna durante el breve instante en el que el haz de luz se refleja en su camiseta blanca puede ver el rostro de una mujer joven de ojos duros y afilados que cortan en dos mitades la oscuridad luego ella se echa hacia atrás apuntando la linterna hacia los ojos de Antonia que se endereza hasta quedarse de rodillas una pistola aparece en la zona iluminada su cañón está a menos de seis centímetros de la frente de Antonia esta entorna los ojos una Makarov de nueve milímetros ¿Quién? dice la mujer pronuncia la pregunta con un tono que no deja lugar a dudas contesta o te mato pero no es la primera vez que Antonia está enfrente del cañón de un arma no es la primera ni la décima y ella tampoco tiene dudas nunca se muestra miedo nunca se cede ¿Quién eres tú? responde a su vez el cañón de la pistola se adelanta hasta rozarle la frente aunque Antonia no se mueve salvo un pestañeo frenético mientras intenta decidir qué hacer ¿Quién? repite la mujer el dedo se curva sobre el gatillo está a punto de apretarlo solo tiene un par de segundos para otras personas dos segundos pueden ser un periodo minúsculo no para Antonia Scott en dos segundos Antonia evalúa tres posibles reacciones físicas incluyendo rodar alejarse al suelo intentar agarrar la pistola las desestima cualquier intento de atacar la desarmada está abocado al fracaso la sospechosa acaba de matar a otros dos hombres voluminosos y reducido Antonia puede escuchar su respiración a otro aún más voluminoso no es que esté gordo intenta calcular mentalmente el tiempo de respuesta de la policía nacional en esta zona remota revisa en su memoria fotográfica la página del dossier para la misión que preparó mentor pueden ser hasta cinco minutos ¿cuántos han pasado desde que hizo la llamada? tres minutos y medio con un margen de error de diez segundos su única opción es ganar tiempo mantenerse con vida hasta que lleguen lo que mentor llama la táctica CDS confunde distrae sonsaca yo no dispararía dice Antonia sería un grave error la mujer apaga la linterna devolviendo la oscuridad pesada y espesa es lista no quiere que me fije en ella yo no habla muy bien español dice mi ruso tampoco es perfecto responde Antonia en ese idioma con impecable acento moscovita la voz se vuelve más dulce complaciente incluso cuando ambas comienzan a hablar en ruso ¿eres policía? algo por el estilo mis compañeros están a punto de llegar como si el universo estuviera esperando su señal en ese momento comienzan a escucharse a lo lejos las sirenas de la policía nunca he entendido cuando pasa esto en las películas la voz en la oscuridad suena ahora algo más a la derecha de Antonia tiene al protagonista a su merced suenan las sirenas y el malo se marcha se tarda lo mismo en apretar el gatillo que en no apretarlo Antonia sonríe ante la lógica inapelable ¿es lo que vas a hacer? ¿vas a matarnos? hay un roce de zapatos en el suelo un desplazamiento de aire de pronto la voz de la mujer suena junto a su oído izquierdo la voz pronuncia las sílabas en ruso con una suavidad desconcertante justo detrás de ella tienes suerte policía hoy no estáis en el menú Antonia da un respingo de sorpresa para cuando se ha recuperado detrás de ella solo hay oscuridad se ha ido se pone en pie saca el teléfono de la chaqueta y enciende el flash John está al otro lado de la habitación tirado en el suelo boca arriba desmayado Antonia se arrodilla junto a él le pellizca el tramo de piel entre el pulgar y el índice con una mano le aprieta con fuerza bajo la nariz con la otra John vuelve en sí con un aullido de dolor tiene el labio inferior partido y un hilillo de sangre se le derrama sobre la barba ¿qué haces? recuperación por estimulación sensitiva duele mucho es la idea dice Antonia que ya se pone en pie y regresa junto al cuerpo caído en el suelo ayúdame a darle la vuelta ¿seguro que es buena idea? Ruben Ustian está moribundo eso Antonia lo sabe también sabe porque ha estudiado sus heridas con detenimiento que girarle sobre la espalda le causará un inmenso dolor de hecho cuenta con ello John no sabe eso ni tiene por qué saberlo hay decisiones que tiene que tomar sola ayúdame insiste giran a Ruben el armenio grita con la voz ronca el benceno que han prendido sobre su cuerpo ha quemado más del 40% de su piel destruyendo la epidermis y alcanzando la capa de grasa las terminaciones nerviosas han quedado arrasadas por el fuego en buena parte de la espalda pero las zonas exteriores allá donde la ropa de poliéster se ha fundido con la piel aún conservan los receptores de dolor es el mismo principio que ha empleado antes Antonia con John salvo que mucho más despiadado los nervios se activan al mismo tiempo enviando decenas de millones de señales de alerta al cerebro incrementando su frecuencia cardíaca dilatando sus maltrechas vías aéreas y circunvalando los daños del traumatismo craneal por desgracia también reduciendo su esperanza de vida de siete minutos a unos pocos segundos trata de incorporarse Antonia le agarra de la mano a pesar de que el tacto de la piel quemada crujiente caliente y áspera por fuera craquelada como un charco seco resbaladiza al tacto por dentro le produce un inmenso asco tranquilo señor Ustian dice no he hecho nada no he hecho nada dile a Orlov que no he hecho nada ya viene la ambulancia no se preocupe dice John fuera pueden escuchar los gritos de los policías el inspector Gutiérrez se pone en pie alza las manos y avisa de su rango y su posición porque no quiere llevarse un tiro ¿ha sido él quien le ha hecho esto? Orlov ¿él ha enviado a la mujer? ¿sabe cómo se llama? Rubén Tose jadea pelea por cada bocanada de aire su voz es lija mira a Antonia con los ojos muy abiertos Chernaya Vochitza 14 una réplica la comisaria Romero no está nada contenta es una mujer hierática reservada poco dada a mostrar sus sentimientos pero John es capaz de percibir su desaprobación porque le está gritando a dos centímetros de la cara con salpicón de saliva y todo le pedí que tuvieran cuidado que no removieran el avispero ¿y qué me encuentro? John que se ha sentado en el escritorio de Oostian para que la comisaria pueda gritarle con más comodidad se deja llevar en parte porque en sus 24 años en la policía nacional John se ha llevado un montón de broncas y sabe que lo mejor es dejarles que escupan el veneno cuanto antes literalmente piensa John descruzando los brazos el tiempo justo para secarse un perdigonazo de la mejilla y por la otra parte porque se siente culpable en estos días ha estado documentándose sobre la comisaria la primera de su promoción la primera comisaria de Andalucía un historial de redadas detenciones e incautaciones impresionante en el diario Sur hablan de ella como la próxima jefa provincial después inevitablemente a Madrid como todas las mujeres en esta profesión de mierda la miran el doble o el triple así que tiene que esforzarse el cuádruple sin hijos sin pareja estable dura de cojones debía de estar en su día libre porque viene vestida de calle con unos vaqueros y una blusa también viene con el moño igual de apretado hasta el punto que John se pregunta si no será un casco y desprendiendo una nube de mala leche que está consiguiendo echar a patadas el olor a incendio dos muertos en el centro comercial recita enrollando cada número y arrojándolo a la cara de John ocho muertas y otra en el hospital anoche en el contenedor otros dos muertos aquí esta mañana Belgrano le susurra algo al oído tres muertos Ustian ha fallecido camino del hospital eso hace un total de trece catorce no nos olvidemos de Yuri Voronin interviene Antonia John se pasa la mano por el cuello lo tiene dolorido e irritado en el punto en el que la misteriosa mujer de antes le hizo una llave de estrangulación que le dejó grogi no sabe cómo decirle Antonia que ahora es el momento de mantener un perfil bajo quizá no sea lo mejor puesto que la última vez que ella le pidió lo mismo le acabó partiendo la cara a un superior el ruido que su mano abierta produjo al impactar con la cara del capitán Parra aún mantiene a John caliente por las noches no me olvido de él dice Romero sin quitar los ojos de John pero se olvidó de contarnos que era su confidente comisaria y no solo eso un confidente que traficaba con mujeres no vayas por ahí piensa John es usted la consultora se vuelve hacia Antonia como si reparara en ella por primera vez Antonia Scott dice también está cruzada de brazos y sentada en el escritorio solo que a ella le cuelgan las piernas me ha hablado Belgrano de usted dice que es un hacha con las escenas del crimen y una oye cosas ¿fue usted la de Valencia? Antonia no contesta John se fija en sus manos vuelven a temblar ¿le importaría hacernos una demostración? insiste Romero señalando la puerta del despacho a su espalda iluminada intermitentemente por los flashes de los compañeros de la científica así nos enteraremos de lo que ha pasado aquí no soy un mono amaestrado la severidad del rostro de Romero se acentúa Scott permítame que le recuerde lo que está en juego llevamos cuatro años armando el caso contra Orlov cuatro años mientras tenemos que lidiar con 150 kilómetros de costa y 13 mafias organizadas cada día que tardamos en cogerles muere gente así que si puede contribuir en algo hágalo si no Antonia sigue atrincherada en un silencio al que ha dotado de ametralladoras y alambre de espino voy a tener que salvarle el culo si me permite comisaria interviene John yo se lo explico hemos llegado a esta empresa siguiendo una pista que vinculaba el contenedor en el que estaban encerradas las mujeres con una empresa cuyo testaferro era el señor Hustian hemos venido para interrogarle por el paradero de la señora Moreno pero lamentablemente alguien ha decidido limpiar el sitio antes de que llegáramos sabemos que guardaban alguna clase de documentación ordenadores todo quemado y esos dos estaban muertos y una misteriosa joven con acento ruso les ha atacado en la oscuridad una joven a la que no han visto ni pueden describir interrumpe Belgrano todo eso lo sabemos lo que no sabemos es cómo ha matado ella sola a los hermanos Fomin dice la comisaria arrugando la frente que tienen una lista de antecedentes más larga que mi brazo dos vigardos con experiencia militar sin usar un arma de fuego muy deprisa dice Antonia como dice los ha matado muy deprisa Romero se vuelve hacia Belgrano mientras los de la científica no digan otra cosa trabajaremos sobre la hipótesis de que los Fomin se mataron entre ellos por supuesto comisaria John procura no reaccionar imitar el hieratismo de la comisaria pero intuye que en su rostro se tiene que estar notando que el desprecio no le ha sentado demasiado bien es lo que tiene el ser de Bilbao el cráneo brachicéfalo el RH negativo los puñales en los ojos cuando insultan a tu compañera pero se calla porque haya paz por no liarla aunque ya se va a liar sola un ama de casa no tiene que ser tan difícil de encontrar inspector Gutiérrez les despide Romero dirigiéndose hacia el despacho para hablar con la científica avísennos si usted o la externa se enteran de algo Romero convierte la segunda letra de externa en dos una K y una S deliciosa insultantemente separadas una obra maestra del corporativismo condensada en una sílaba si se refiere a que no soy funcionaria se equivoca comisaria ataja Antonia Romero se da la vuelta el aire se escarcha entre ambas ¿ah sí? ¿y puedo saber qué clase de funcionaria? esa información está por encima de sus atribuciones el color desaparece de las mejillas de la comisaria Romero sus aletas de la nariz se hinchan levemente y eso es todo lo que deja ver es una mujer con un autocontrol casi sobrenatural ¿y John mientras tanto? pues no da crédito comparado con lo que acaba de hacer Antonia el bofetón que le dio John a Parra es un beso en el trasero encuentren a Lola Moreno que es lo que les han encargado dice con voz gélida y váyanse cuanto antes 15 un consejo ya en el coche ¿se puede saber qué te pasa? dice John comprobando los daños en el espejo retrovisor el labio está partido e hinchado pero nada que no pueda curarse aplicando en la zona vidrio bien frío en forma de botellín o de tercio ¿podrías haberle explicado la escena del crimen? Antonia se abrocha el cinturón le cuesta hacerlo con esas manos temblorosas que su compañero finge una vez más no apreciar el inspector Gutiérrez pone rumbo a ningún sitio para llegar ahí tiene que esquivar los coches de policía y una ambulancia que no sirve para nada un municipal de uniforme le granjea el camino al final de la calle que es donde han cortado el acceso a los peatones y por peatones se refieren a la prensa solo hay una cámara de televisión local que ya está recogiendo las noticias hoy hablarán de un derrumbamiento una explosión de gas un incendio con tres víctimas no ha habido que lamentar daños materiales no la he visto inclinada a creernos responde Antonia yo te creo dice John acariciándose el cuello aún dolorido aunque no sé de dónde narices salió hice un barrido con la linterna antes de comprobar los cuerpos esquina izquierda esquina derecha otra esquina detrás de la puerta es el procedimiento habitual ya lo sé y al parecer ella también estaba subida al archivador el archivador metálico de cinco cajones metro y medio de alto John rememora lo que hizo al entrar apuntar a cada una de las esquinas pero al punto en el que se encuentran con el suelo que es lo que te enseñan en la academia porque no tienen previsto que te enfrentes con Batman ¿quién demonio será esa mujer? una profesional muy peligrosa si no me dices más ¿y no deberíamos asegurarnos de que Romero la busque? los de la científica le explicarán que la mujer mató a los Fomin pero esa escena del crimen es irrelevante no tenemos que encontrar a tu atacante tenemos que encontrar a Lola Moreno la comisaria ha sido muy clara tú tampoco te has quedado atrás Antonia reclina la cabeza en el cristal con agotamiento no soporto que haya intentado responsabilizarnos sobre todo cuando su informante es directamente culpable de la muerte de esas mujeres a ver cariño te voy a dar un consejo por muy enfadada que estés no puedes repito no puedes decirle a un jefe yo mando más que tú aunque sea verdad ella se frota el puente de la nariz entre el pulgar y el índice con los ojos apretados estaba no sé cómo expresarlo ¿cómo expresar qué? ese sentimiento cuando alguien te acosa para molestarte pero de forma sibilina subrepticia esperando una reacción negativa por tu parte tiene que haber alguna palabra en algún idioma para expresar eso paran en un semáforo John aprovecha para mirarla entregado intenta explicarte en este idioma Cari Antonia hace una de sus pausas valorativas de 30 segundos y luego otra y otra más el semáforo les permite el paso pero no continúa en la marcha la calle está desierta en este lugar apartado John se limita a parar el motor y observar cómo la luz va cambiando verde rojo otra vez verde la vida es lo que pasa mientras esta mujer se decide a hablar piensa John a veces a veces busco palabras en otros idiomas palabras que no tienen traducción es una cosa que tenía que tengo con Marcos capturamos sentimientos cuando encontrábamos una especial nos la regalábamos yo encontraba más que él claro y él tenía que anotarlas las apuntaba las apunta todas en un papel John aguarda paciente sin comentar el baile de tiempos verbales tan significativo en alguien con la enfermiza precisión de Antonia Scott sin comentar pero notándolo cada vez habla más de su marido en pretérito imperfecto muchas veces John se pregunta a escondidas con las luces apagadas cuándo será el momento para hablar con ella de eso no es fácil en la lista de los tabúes conversacionales con Antonia el coma de Marcos está en el centro de un templo perdido en las junglas de Perú protegido por tarántulas lanzas y una roca gigante ponme un ejemplo la anima a seguir cuando se hace evidente que se ha encallado en la introspección en detrimento de la narrativa ¿de palabras especiales? no sé cuál elegir la primera que te venga a la cabeza está claro que no le hace caso porque se lo piensa quizá descartando algunas demasiado personales quizá buscando el espécimen perfecto boqueto dice por fin y se calla claro boqueto me pasa mucho no a ti no te pasa ¿cómo podría saberlo? Antonia parece darse cuenta de pronto de cómo funciona una conversación que hay que emplear términos comprensibles es japonés significa ese sentimiento que te entra cuando te quedas mirando fijamente en la distancia y te pierdes dentro de ti mismo sin motivo aparente eso te pasa a ti mucho dice John procurando no sonreír Antonia intenta no sonreír tampoco espera creo que esta otra te va a gustar a ver si sabes en quién estoy pensando backpfeifengesicht es alemán y significa una cara que necesita urgentemente una bofetada John se queda parado con la boca entreabierta antes de mirar a Antonia a los ojos y pronunciar al mismo tiempo que ella mentor los dos se ríen creo que entiendo por qué te gusta este juego no es solo un juego es más no sé explicarlo y ese es el problema piensa John alguien como Antonia que vive encerrada en la prisión de su propio cerebro percibe con mucha más claridad que los demás seres humanos una verdad inapelable que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo aún sin expresarlo en estos términos cualquier fanático de la lectura lo comprende de forma intuitiva y por eso nunca puede leer lo suficiente Antonia lo ha llevado al extremo aprendiendo una decena de idiomas y buscando en aquellos que no conoce las palabras imposibles de encontrar en los que sí John no es de leer libros ni de aprender idiomas es de ver series y levantar piedras así que todo lo anterior lo resume en un socrático esta chica tiene que conocerse un poco en esto tuyo que es más que un juego vale si tiene más de una palabra un idiomatismo un qué una frase valdría si solo tiene sentido en ese idioma entonces tengo una palabra para lo que te estaba haciendo Romero ¿cuál? dice Antonia inclinándose un poco hacia él y abriendo los ojos con anticipación me estás tocando el coño Antonia se queda parada ante la grosería violenta casi ¿qué pasa? ¿no te gusta? no me gustan los tacos dice ella frunciando los labios con disgusto empobrecen John pone los ojos en blanco menudo prejuicio ¿cuánto bien le haría a esta mujer pasar una temporada en Bilbo poteando por pozas y García Rivero salmón con piperrada en el muji felipadas en la alameda tres chiquitos escuchando la fauna local y se le quitaba la tontería cielo los tacos son cultura son capaces de precisar emociones que muchas otras palabras no pueden piensa en la comisaria Romero por ejemplo mira a Antonia hasta que ella comprende que de verdad está pidiéndole que piense en la comisaria imagina que la tienes delante y ahora dilo ¿me estás? ella sacude la cabeza se ha puesto roja y todo no pienso decirlo me da vergüenza John se inclina sobre su compañera alcanza el tirador de su lado abre la puerta del coche hazlo o te bajas ella le mira dudando si el chantaje va en serio comprende que sí mira al cielo color uranio empobrecido de nuevo las nubes amenazan tormenta decide aceptarlo por no arriesgarse está bien está bien ¿y luego? me estás tocando el coño dice en voz baja inaceptable piensa John meneando la cabeza más fuerte tiene que llenarte por completo no solo estás diciendo cómo te sientes estás meando en tu territorio levantando el muro de Berlín estás diciendo por aquí no pasas guarra otra vez Antonia toma aire como para aceptar un Oscar y por fin me estás tocando el coño proclama con la boca llena la eñe rebota enérgica en el parabrisas John aplaude sobrio como es él pero encantado por dentro siente que ha conseguido algo aunque no sabe muy bien qué así se hace ¿cómo te sientes? como si hubiera capturado un sentimiento no hace falta que lo diga resplandece como si se hubiera tragado un fluorescente pero sí hace falta que lo diga bien por ti responde John poniendo de nuevo el coche en marcha se acuerda de pronto que no sabe a dónde ir ¿qué vamos a hacer ahora? el rostro de Antonia vuelve a su habitual tono sombrío a medida que el mundo real desvanece el momento My Fair Lady el rastro del dinero era nuestra única opción y nos lo han quemado todo pasa por encontrar a Lola Moreno empiezo a pensar si no se la habrá tragado la tierra o si habrán hecho que se la trague he considerado esa opción no los rusos no seguirían montando guardia frente a la peluquería de la madre y empiezo a pensar que no sólo la están buscando como venganza por la traición de Yuri creo que en todo esto hay mucho más de lo que parece a simple vista John se rasca el cogote con ímpetu se pregunta si habrá una palabra intraducible para cuando te frotas para estimular el flujo de las ideas no le dice nada a Antonia no vaya a existir no sé a veces las cosas son lo que parecen sí dice ella muy despacio a veces lo que viene a querer decir que en tu mundo no bonita pero como vives en el mío va a haber que darte de comer algo piensa John alertado por la alarma de su estómago que no es de las que tienen botón de posponer pausa del almuerzo y luego le das todas las vueltas que quieras no tengo hambre miente Antonia hay cosas que son inevitables tienes razón hay cosas que son inevitables dice Antonia tras un par de segundos John se vuelve hacia ella ha escuchado la expresión en su cara antes de verla no esa cara no qué cara la cara de me has dado una idea con lo que has dicho aunque no tengas ni la más remota idea de qué es y ahora mis procesos mentales están funcionando a toda máquina y no voy a molestarme en explicártelo es imposible que sea más molesta Antonia añade a la expresión una media sonrisa probando que John se equivoca sí la cara podía ser aún más molesta luego saca el teléfono llama a la doctora Aguado y le recita una lista de cosas que necesita John no puede entender lo que contesta la doctora aunque por el tono apresurado no parece que la llamada haya llegado en el mejor momento una cosa más añade Antonia antes de colgar necesito que busque en las bases de datos un nombre en clave Chernaya Volchitza Loba Negra Interpol Europol FSB una pausa más tono apresurado ya lo sé haga lo que tenga que hacer ya nos preocuparemos de las consecuencias lo que le hicieron entonces en la cabina de observación del proyecto Reina Roja mentor conversa con un octogenario pequeño tembloroso calvo y medio ciego vestido con una chaqueta de cuadros escoceses el viejo no tiene muy buen aspecto tiene más bien un pie en la tumba y otro en una piel de plátano tampoco nos quedamos con su edad quizás sea el genio neuroquímico más grande de su generación su nombre sonaría entre los candidatos al Nobel si no estuviera un tanto desequilibrado no está lista para comenzar doctor Nuno al otro lado del cristal una joven Antonia Scott ajena a que en el futuro perderá un marido y le arrebatarán a un hijo pone todo su empeño en ordenar una serie de números en secuencias lógicas tiene unos electrodos colocados en el cráneo está vestida solo con una bata de hospital cuánto tiempo lleva con el entrenamiento más que ninguno de los otros candidatos pero no consigo sacarla de su zona de confort es muy frustrante cómo ha reaccionado al compuesto el doctor Nuno alarga una mano sembrada de venas varicosas que parecen una tormenta de rayos púrpura y recoge el papel que le pasa a Mentor los datos están muy bien mejor que bien de hecho ningún otro candidato ha dado marcadores tan elevados y sin embargo no veo resultados sigue yendo demasiado deprisa o demasiado lento la pastilla roja consigue que se centre pero solo por un tiempo pequeño Nuno carraspea respira hondo y entonces Mentor intuye que viene un discurso siente una fuerte tentación de mandar a los de seguridad que le reduzcan le lleven a un callejón oscuro y le hagan desaparecer discretamente podría hacerlo y nadie protestaría ¿sabe qué es lo que nos diferencia de los animales Mentor? ¿las quinielas? dice porque cualquier respuesta que no sea la correcta no importa la capacidad de razonamiento diagnóstico mirar los trozos de jarrón en el suelo y saber que eso era antes un jarrón que estaba en la encimera y que la pelota del niño junto a los pedazos tiene algo que ver con todo esto cambie trozos de jarrón por cadáver si lo prefiere me quedo con el jarrón continúe los investigadores hemos intentado encontrar rastros del razonamiento diagnóstico en los animales comenzamos por los chimpancés y los bonobos seguimos por los delfines nada finalmente alguien tuvo la brillante idea de probar con un cuervo le metieron un trozo de carne en un tubo de cristal y observaron el cuervo fue capaz de entender que tenía que usar una herramienta para acceder a la carne y que para hacerlo tenía que evitar un tubo que estaba en medio para que el trozo de carne no se cayera eso no es lo que hacen con los pulpos no los pulpos son capaces de sacar comida de un tarro esto es algo mucho más complejo está el tubo el agujero la herramienta y los investigadores descubrieron que el cuervo era capaz de sacar el trozo de carne incluso cuando cambiaban el agujero de posición fin del preámbulo piensa mentor para sus adentros los humanos no somos demasiado buenos en razonamiento diagnóstico como especie me refiero hemos desarrollado una maquinaria cerebral complejísima que busca atajos para funcionar así que lo que hacemos es contarnos relatos para simplificar el razonamiento diagnóstico o para ahorrarnoslo la tierra es plana a Paul McCartney lo cambiaron por un doble el gobierno está montando una agencia de agentes secretos super inteligentes aporta mentor incluso esa burda parodia que acaba usted de realizar es un ejemplo válido lo que hacemos aquí trasciende todo lo que se ha hecho nunca en el campo de la neurociencia no necesito que me recuerde cuál es nuestro verdadero propósito dice mentor lo que necesito es que me ayude a desbloquear a Scott si me escucha hasta el final espero que esto vaya a alguna parte dice mentor apoyándose en el cristal Nuno vuelve a carraspear para demostrarle la importancia de las historias en el razonamiento diagnóstico le contaré una había un tendero judío en la Alemania nazi que llegó una mañana a su local y se encontró el escaparate cubierto de cruces gamadas e insultos racistas limpió la pintura con gran esfuerzo y abrió la tienda al día siguiente volvió a suceder lo mismo así que al tercer día el tendero se quedó toda la noche en vela y cuando vio aparecer a los camisas pardas con los botes de pintura se acercó a ellos y les dijo os doy diez marcos si pintáis ese escaparate los camisas pardas aceptaron encantados el dinero puesto que iban a hacer gratis el trabajo de todas formas cuando se fueron el tendero limpió el escaparate a la noche siguiente volvió a esperarles os doy nueve marcos si pintáis ese escaparate y así continuó haciendo noche tras noche hasta que la última les ofreció un solo y triste marco por ensuciar el escaparate los camisas pardas se negaron no estaban dispuestos a hacer el trabajo por tan poco dinero se fueron y nunca volvieron ¿qué nos dice este relato sobre el razonamiento diagnóstico? que el tendero podría haber cogido un tren con esos cincuenta y cuatro marcos y haber salido huyendo antes de que los nazis se cansaran de pintadas y le metieran en un campo de concentración dice mentor Nuno parpadea sorprendido ese es en efecto un análisis del pobre razonamiento del tendero pero me refiero a que los humanos nos desviamos con mucha facilidad del diagnóstico correcto los camisas pardas no recordaban ya cuál era el auténtico motivo de sus afanes porque habían sustituido la causa por un análisis consciente por aritmética y qué tiene esto que ver con Antonia Scott qué hace Cristiano Ronaldo cuando va a tirar a portería piensa en echar la pierna hacia atrás levantar un brazo para equilibrarse apretar los abdominales para mantener recta la columna se limita a chutar el balón dice mentor comprendiendo por fin a dónde quiere ir a parar el doctor Nuno esta mujer es el ser humano más asombroso que ha existido nunca dice el médico golpeando en el papel que le ha dado mentor con una uña larga dura y amarillenta si usted está fallando en guiarla hasta su pleno potencial es porque está enseñándola a hacer diagnósticos con un pensamiento dirigido dígame qué he de hacer entonces tiene que ayudarla a encontrar su relato responde el doctor si encuentra su relato dejará de pensar en chutar para limitarse a hacerlo Nuno parte el papel en varios trozos irregulares y los arroja al aire y entonces boom 16 una lista lo que le pide Antonia Scott a la doctora Aguado es una lista de las personas a las que Lola Moreno sigue en Facebook e Instagram junto con sus nombres y direcciones un archivo con los mensajes directos que se han cruzado en los últimos 15 días incluyendo aquellos que hayan sido borrados por los usuarios pero que la plataforma conserva para siempre acceso a los emails de Lola con especial atención a cualquier actividad reciente solo hay dos opciones la primera a Lola la está ayudando alguien en cuyo caso la información estará en sus redes sociales aunque Antonia se va a volcar con todas sus fuerzas en intentar encontrar algo en esa información será un trabajo sin recompensa pero sí que lo tendrá la última de las cosas que le pide que nos lleva a la segunda opción o bien la protege alguna persona cercana en la que no hemos reparado o bien está sobreviviendo en la calle como puede piensa Antonia en ese caso necesito que pinche cualquier llamada al 112 que se haga en Málaga provincia puedo enviar el archivo de audio en cuanto la persona que llame corte la llamada ahora están digitalizados pero serán demasiados Antonia no responde el temblor en su mano derecha es cada vez más grande la desliza entre su pierna y el asiento del coche para evitar que John la vea Scott la necesidad de una cápsula roja está de nuevo presente va y viene en oleadas tanto más fuertes como intensos son los estímulos que debe afrontar o más relacionados están con su entrenamiento los monos de su cabeza se vuelven aún más locos cuando llega a una escena del crimen o cuando tiene que pensar en nuevas teorías sobre el caso ahora mismo los pensamientos de Antonia van tan deprisa que su cuerpo está sufriendo un estrés máximo tiene las mejillas hundidas profundas ojeras sobre los ojos esta mañana cuando se ha visto en el espejo no se reconocía apenas necesita una cápsula roja pero se niega a tomarla ¿puede filtrar por palabra clave? dice Antonia regresando a la conversación a duras penas sí es posible ¿cuáles quiere que introduzca? joven embarazada robo farmacia casa de empeños hospital supermercado alimentación que llegue cualquiera que contenga dos de los resultados una cosa más añade Antonia antes de colgar necesito que busque en las bases de datos un nombre en clave Chernaya Volchitsa Loba Negra Interpol Europol FSB John enarca una ceja al escuchar ese último el servicio federal de seguridad no es una entidad que se anime a compartir información con la Unión Europea no es un buen momento para entrar en las bases de datos de Rusia sin autorización dice Aguado descubrirán que hemos sido nosotros y tendré que responder de ello ya lo sé haga lo que tenga que hacer ya nos preocuparemos de las consecuencias había una vez una niña que lo tenía todo se lo dijo a Yuri la mañana en la que murió o no esos momentos significativos y trascendentales justo antes de perder a un ser querido no pasan nunca en la realidad en la ficción un padre se puede transmitirle una verdad incontrovertible a su hijo e instantes después sufrir un infarto o que se lo lleve a un tornado en la vida real lo último que Lola le dijo a Yuri fue me voy de compras Yuri contestó algo ininteligible a través de la puerta del baño de invitados que solo usaba para lo que Lola no le dejaba hacer en el baño principal Yuri comía mucho picante y eso fue todo ni un triste beso ni un te quiero en retrospectiva el asesinato de Yuri era algo que se veía venir y que se podía haber evitado es muy fácil predecir el pasado tal y como saben todos los economistas columnistas y sus cuñados que solo tienen que añadir un estaba claro al titular de ayer pero es que Lola llevaba tiempo avisando a Yuri lo tenemos todo ¿qué más quieres? y Yuri no respondía ¿qué es lo que quiere alguien que lo tiene todo? más como todo el mundo la sensatez de Lola no era constante más bien se presentaba de forma vaga e intermitente como el propósito de aprender inglés empezar dieta o apuntarte al gimnasio el 95% de esos buenos deseos se materializan mañana es cierto que Lola no le insistía mucho a Yuri la ingenua Lola que creía estar enamorada de él o que lo estaba de verdad en lo tocante al amor ¿acaso no es lo mismo creerse enamorada que estarlo de verdad? Lola creía estar enamorada y creía que tenían que cambiar de vida quizá por eso tiró la píldora a la basura y agujereaba con un alfiler muy fino cada condón que entraba en casa porque inconscientemente quería quedarse embarazada y se quedó creyendo que eso haría a Yuri mover el culo y movió el culo claro salvo que el muy papafrita el muy gilipollas lo hizo sin contar con ella pensando por su cuenta como si eso fuera una buena idea y ahora aquí está Lola metida en semejante percal esa voracidad ese querer más y más es lo que ha hecho que Lola acabe perseguida y amenazada pero también puede ser la clave de su salvación no es cuestión de buscar la ironía a la vida sería demasiado fácil irónicamente cae la tarde pasan de las siete y el sol ya se ha metido en la cuna del mar a roncar Lola baja por la calle Enrique del Castillo y sale a la avenida Ramón y Cajal tuerce a la izquierda tres tiendas de telefonía más adelante está el local de Edik Gusev por fuera le ha puesto un letrero de Instant Cash pero por dentro todos los que son alguien saben lo que hay Gusev es un perista y un hijo de puta en ambas profesiones ha alcanzado la excelencia también es conocido de Yuri amigo sería decir mucho Yuri siempre le trató con amabilidad pero con distancia si hasta Yuri que recogía por la calle a cuanto excremento social encontraba siempre que hablara en la lengua de Tolstoy era capaz de ver que Gusev era veneno muy mal tenía que estar el percal la puerta de la tienda se abre con un tindón mecánico que no parece alertar a nadie Lola pasea su mirada por los tostadores seminuevos las cafeteras de ocasión e incluso un optimista oportunidad al lado de una grabadora de CD entonces aparece Gusev tarda en reconocerlo Lola lleva días sin maquillarse su pelo está fosco y sucio tiene unas ojeras del tamaño y forma de hamacas caribeñas un gusto verla señora Voronin dice tras unos segundos de incertidumbre está más guapa que nunca Gusev es un hombre pequeño gordo con una cara cuyo anterior trabajo parece haber sido de Diana en una galería de tiro de tantas pústulas como tiene hola Gusev los dos se quedan mirándose con cierto reparo Lola sabe que le ha puesto en un compromiso al acudir a la tienda sin previo aviso la echamos de menos en el funeral de su marido me fue imposible acudir estuvo muy concurrido no faltó nadie Lola no necesita escuchar más la obligación de Gusev es avisar a Orlov de que la ha visto quizá hasta cobrar una recompensa si es que la fiera ha puesto precio a su estúpida cabeza pero Gusev no es idiota sabe que Lola lo sabe y sabe por lo tanto que no se hubiera arriesgado si no fuera importante ¿qué le trae por aquí tan de imprevisto? Gusev tiene un dominio del castellano mejor que muchos españoles aunque se equivoca a veces y habla con voz baja que gotea desagradables posibilidades necesito vender una pieza con urgencia no hace falta decir para qué veámosla entonces aquí no dice Lola mirando de reojo a la calle Gusev asiente va a la puerta y cierra con llave le da la vuelta al cartel de abierto sígame la trastienda es un lugar apretujado lleno de cajas y de monitores de seguridad mediría cuatro metros cuadrados si no estuviera atestada de cacharros hay trozos de muñeca piezas de relojes minas de bolígrafo videojuegos que ya nadie quiere Lola no se deja engañar el almacén de Gusev está en otro sitio lejos de miradas indiscretas sus auténticos negocios los hace por la noche y consisten en comprar y vender todo todo una vez vendió el hígado de un niño le había contado Yuri mientras merendaban en un bar te lo estás inventando Yuri se encogió de hombros y se comió otro torrezno Lola no se lo había creído ahora se lo cree estar a tan poca distancia de Gusev en ese lugar cerrado hace que crea cosas muy oscuras veamos eso que tiene para mí dice Gusev ansioso Lola se agacha como si fuera a atarse la zapatilla lo que hace es desatarse la pulsera se la ha enganchado al tobillo porque es todo lo que le queda la pulsera se la había regalado Yuri cuando ella se quejó de que la que tenía de oro rosa no le combinaba con casi nada Yuri sonrió con suficiencia y le compró la pulsera una pulsera que no necesitaba un derroche absurdo un capricho de niña consentida ahora es su salvavidas también es lo único que le queda de Yuri no quería desprenderse de ella bajo ningún concepto primero porque nadie querría comprársela sin una prueba de identidad y segundo porque está muy unida a ella aunque estar aquí sea una locura necesita el dinero y Zeña se ha negado a aceptarla como pago no queda otro remedio se la atiende a Gusev el perista la sostiene a la luz con ojo experto el otro entre cerrado y bizco está clavado en Lola que va recitando las bondades de la mercancía es de Debers oro blanco de 18 quilates tiene 30 diamantes engarzados debe costar unos 25.000 euros señora Voronin es un regalo de su marido entiendo es una cosa demasiado bonita para comprársela a uno mismo le da otra vuelta en los dedos quizá algo más está muy bien conservada y los diamantes han subido mucho depresio este año Lola no puede contener un suspiro de alivio al ver que Gusev no intenta rebajar el valor de la joya necesito 5.000 euros eso es todo si me da eso se la puede quedar conseguirá un gran beneficio Gusev sonríe y se pasa la mano por la camisa que un día fue blanca condecorada en la pechera por una mancha de huevo me temo que no puedo darle ese dinero señora Voronin a Lola se le borra la sonrisa del rostro ¿cuánto? ¿cuánto puede darme? ¿ni chiego? nada responde Gusev agitando los dedos en el aire está bien dice Lola tendiendo la mano para que se la devuelva ya buscaré otro sitio Gusev expande aún más su sonrisa tiene los dientes blancos bien cuidados el efecto es extraño en un hombre tan desastroso que se revuelca en la vileza no lo ha comprendido se da la vuelta y hurga en un cajón me voy a quedar con la pulsera y no voy a darle nada del cajón ha sacado una pistola la apunta a la cabeza de Lola que se echa hacia atrás con terror la espalda le golpea en la estantería repleta de cajas no puede hacerme esto es una descortesía nos conocemos Yuri le ha ayudado cuando lo ha necesitado se equivoca de nuevo voy a hacerlo porque puedo y no mencione al idiot de su marido es un traidor a la Bradva puedo hacer con usted lo que quiera de hecho los brazos de palillo de Gusev obligan a Lola a girarse una mano aprieta la pistola contra su nuca la otra le hurga en el cierre de los pantalones Lola contiene un quejido no quiere llorar no quiere suplicar no puede evitarlo los dedos encuentran la manera de desabrochar los pantalones se enredan en la goma de las bragas las uñas le arañan cuando se las baja Lola siente un escozor infeccioso en la piel que le hace soltar un respingo Gusev pelea con sus propios pantalones están ambos de pie y Lola le saca una cabeza así que la penetración es imposible tanto más porque el pene lo tiene blando y fofo si hubiera sabido que venías me hubiera tomado algo para recibirte como te mereces dice Gusev mientras le restriega el miembro flácido contra los muslos tú y tu marido siempre os creíste es mucho más que los demás ¿verdad? pues ahora no sois nada agarra a Lola del pelo y la arrastra hasta la puerta corre zorra huye quizá no llame a Orlov después de todo como tú dices sería una descortesía hace diez meses subinspector Belgrano hemos tenido demasiada paciencia contigo y ya se nos ha acabado Yuri Voronin espere un momento comisaria Romero es demasiado tarde Voronin hemos venido a avisarle de que mañana presentaremos las pruebas a la fiscalía el caso contra usted está preparado y tenemos pruebas suficientes Lola Moreno les dije que yo podría ayudar subinspector Belgrano señora dijo que nos traería algo consistente y no hemos recibido más que basura comisaria Romero déjela hablar Belgrano Lola Moreno no podemos ayudarles con lo que quieren pero podemos darles algo mientras tanto ruido de papeles pausa de cuarenta y un segundos comisaria Romero aquí está todo menos la fecha y el nombre del barco Lola Moreno se lo diré necesito que nos dejen al margen de esto subinspector Belgrano si cree que va a librarse con un soplo de mierda lo lleva claro señora Yuri Voronin son cuatrocientos kilos subinspector Belgrano es hachis a nadie se la pone dura el hachis comisaria Romero Belgrano si es tan amable ese vocabulario Lola Moreno con el debido respeto comisaria son cuatrocientos kilos es un alijo enorme y los marroquíes que lo traen son mala gente comisaria Romero señora Moreno este barco es un punto de partida voy a aceptarlo como prueba de buena voluntad haremos la redada pero es poca cosa Yuri Voronin son cuatrocientos kilos comisaria Romero no para de repetir eso como si significara algo las cantidades no son importantes lo que importa son los sustantivos Lola Moreno importantes para qué comisaria Romero si mañana cogemos seis toneladas de rubio marroquí como mucho nos darán seis segundos en el telediario nacional subinspector Belgrano y la mitad de los que lo vean se encogerá de hombros y dirá si es que tienen que legalizarla como si esa mierda fuera a hacer algún bien Lola Moreno y entonces comisaria Romero deme heroína deme cocaína subinspector Belgrano y nada de moros los moros son un chiste Yuri Voronin puedo asegurarle que comisaria Romero conocemos muy bien la brutalidad y la represión de los delincuentes marroquíes Voronin pero no compran titulares subinspector Belgrano rusos eso es sexy comisaria Romero o nos entrega Orlov directamente o tendrá que dárnoslo a trocitos Lola Moreno lo que quiere es que trabajemos para usted comisaria Romero lo que quiero es limpiar esta playa de basura pero la cuestión señora Moreno no es lo que yo quiero sino lo que puedo hacerles si no me lo dan Lola había una vez una niña que escapó a duras penas de un ogro sucio y mal oliente Lola sale a la calle con la ropa deshecha y las lágrimas empapándole el cuello de la sudadera las luces de las farolas le parecen imaginarias el aire libre tenue volátil como si la atmósfera estuviera a punto de desaparecer trastabilla calle arriba mientras se abrocha el pantalón las bragas le han quedado enrolladas a media nalga pero no es capaz de notarlo sus pies apenas rozan las baldosas ingrávidos una señora le habla con preocupación pero las ondas de sonido se pierden antes de alcanzar sus oídos nada de todo esto es real nada de esto está pasando Lola siente que sólo un hilo le ata al suelo delgado y quebradizo como algodón de azúcar con una buena ráfaga de aire se desengancharía del todo se elevaría y se alejaría de un soplo como los vilanos de los dientes de león nada de todo esto es real no me han quitado mi única oportunidad de salir de todo esto no puede ser Lola que siempre sabe qué hacer Lola que guarda en su interior una frialdad árida amarga como suelo de cementerio Lola que desde que era una niña hace planes para cuando se le acaban los planes se ha quedado por primera vez en blanco quizá por eso no se reconoce en lo que hace se disocia de su cuerpo mientras este se bambolea hasta el restaurante de la esquina que a estas horas de febrero sólo sirve a un par de jubilados despistados se acerca a la primera mesa con el servicio puesto y coge un cuchillo oiga oiga señora Lola no escucha al camarero más de lo que oyó a la señora que la abordó en la calle señora el camarero no sale tras ella en un primer momento porque lleva una comanda en la mano ensalada calamares a la romana congelados para cuando echa a andar detrás de la intrusa Lola está abriendo la puerta del instant cash el camarero se frena al verla entrar hace un silogismo apresurado tiene por supuesto la licenciatura en filosofía y decide que lo mejor es llamar a la policía todo se reduce a una simple elección empeñarse en vivir o empeñarse en morir piensa Lola mientras se abalanza hacia la trastienda sobre un Gusef desprevenido lo pilla ocupado manoseándose la entrepierna mientras mira algo en su monitor Lola no puede ver qué es porque está ocupada a su vez en apuñalarle en el brazo y en la espalda el cuchillo es uno de esos que los camareros te ponen para que te pelees con el filete hasta que les pides uno que realmente corte así que el primer ataque no consigue más que escarbar la piel de Gusef y desgarrarle la camisa blanca con mancha de huevo el segundo le alcanza en el homoplato que dobla la punta y desvía la trayectoria de la hoja que se introduce entre el hueso y el músculo se desliza entre estos a lo largo de seis centímetros desgarrando la carne y extrayendo un grito de dolor de la garganta de Gusef cuando Lola arranca el cuchillo y la punta doblada destroza un buen número de fibras musculares en su camino el tercero da en el respaldo de la silla el cuarto se lo lleva a ella en su propio brazo cuando Gusef se deja caer sobre ella mientras ruedan por el suelo Lola se da cuenta de que el perista se ha meado encima y la crudeza la brutalidad de lo que está sucediendo se le hace por primera vez evidente aún le queda dentro rabia para un último golpe que se hunde en la tripa gruesa y dura de Gusef fallando el ombligo por unos pocos centímetros ahí se queda clavado hasta la empuñadura mientras Gusef lo observa con incomprensión Lola reconoce esa misma mirada de irrealidad porque es la que colgaba de sus ojos hace menos de dos minutos sorpresas te da la vida que he llamado a Orlov Zuka puta zorra estás muerta eres zorra muerta Lola se pone en pie agarrándose el brazo herido se remanga la sudadera y ve que no es más que un rasguño que apenas ha perforado la piel duele pero no demasiado no puede preocuparse ahora de eso Gusef por el contrario no tiene otra preocupación que el cuchillo que emerge de su tripa esférica como la bandera de Neil Armstrong de la superficie lunar se la agarra con las dos manos e intenta sacarla un poco pero el dolor que le produce la hoja de sierra de forma triangular es insoportable aúlla de nuevo mientras un par de arroyos de sangre brotan de los bordes de la herida y se dirigen dirección sur tiñendo la camisa blanca de Gusef a su paso yo no haría eso ¿no has visto nunca la tele? te puedes desangrar si sacas el cuchillo dice Lola su pulsera está sobre la mesa la pistola la encuentra en el cajón tras pasar la pierna sobre el cuerpo sollozante del perista y rebuscar un poco una se la mete en el bolsillo del pantalón la otra la apunta a la cara de Gusef la caja fuerte un perista tiene que tener mucho dinero en efectivo es su herramienta de trabajo pero Gusef no parece dispuesto a colaborar a la primera no tienes quitado el seguro zorra Lola le da la vuelta al arma la estudia durante unos segundos y finalmente decide que la palanquita colocada sobre las cachas debe de ser lo que está buscando la empuja con cuidado escucha un satisfactorio clic y la apunta a la cara de Gusef que emite un aún más satisfactorio gracias la caja fuerte no pienso darte nada Lola levanta la pierna derecha lo justo para rozar un poco el mango del cuchillo con el borde de la zapatilla provocando un nuevo alarido puedo hacer esto todo el día en realidad no puede porque vuelve a notar cómo se está mareando de nuevo y la boca tan seca que le cuesta mover la lengua tiene que pincharse cuanto antes el muy cerdo ha llamado a Orlov quizá el camarero haya llamado a la policía debe irse pero no tiene la insulina no tiene dinero para comprarla no tiene el dinero para ceña y ese hijo de puta le ha pasado el nabo por la pierna así que no va a marcharse de ahí sin quitarle lo que pueda aunque lo más lejos que vaya sea hasta el interior de un coche patrulla o de un coche fúnebre piensa Lola levantando de nuevo la pierna está bien está bien ahí detrás dice Gusev señalando un punto de la estantería Lola aparta de un manotazo un montón de películas antiguas y descubre la caja fuerte hay un teclado numérico obtener la combinación le cuesta solo tres patadas a Gusev en las costillas le sale mucho más caro en segundos pues se le va otro valioso minuto la caja se abre con un chirrido un olor golpea la cara de Lola amargo y terroso una bolsa de cocaína del tamaño de una pelota de tenis abierta sobre un montón de documentos en el estante superior tiene la culpa en el inferior hay varios fajos de billetes de 50 euros atados con gomas unos papeles cuadriculados entre la goma y los billetes con una anotación escrita a mano indican cuánto hay en cada fajo Lola se mete varios de ellos en los bolsillos de los pantalones cargo disfrutando de los gemidos que Gusev emite durante la operación parece que el saqueo le está doliendo más que la cuchillada en el estómago estás muerta eres zorra muerta repite algo más débil los párpados se le están cerrando y los dedos en torno al cuchillo no aprietan ya con la fuerza de antes se está desangrando una gran pérdida piensa Lola dirigiéndose hacia la puerta da un paso en dirección a la zona pública de la tienda llega a poner el pie derecho fuera de la trastienda en ese momento es cuando el policía aparece en la puerta alto con barba cansado pone una mano en el tirador su cara pasa inmediatamente del hastío a la alarma cuando ve a través del cristal a Lola con la pistola en la mano en ese momento también Gusev que sigue tendido en el suelo decide alargar la mano y atrapar el pie izquierdo de Lola por el talón no tiene apenas fuerza en las manos ya es un agarre débil los dedos resbalan sobre el cuero de las zapatillas de Lola dejando tres surcos rojos en la piel blanca pero el pie había comenzado a levantarse así que Lola trastabilla un poco su diafragma se encoge por el reflejo del miedo y eso hace que el dedo índice de su mano derecha se contraiga a su vez blam la bala abandona el cañón en dirección al policía falla por milímetros su cabeza la puerta de cristal se desintegra el policía se aparta de la puerta con un grito muy poco masculino pero comprensible dadas las circunstancias todo lo anterior ha sucedido en menos de tres segundos Lola se apoya en la pared para no caerse apunta el arma hacia Gusev que parece haberse desmayado vuelve a mirar el arma sin comprender en sus ojos desmesuradamente abiertos se reflejan las luces azules del coche de policía fuera se escuchan gritos joder 17 una avenida pues parece que al final ha aparecido dice John bajando del coche tú mismo lo dijiste dice Antonia uniéndose a el camino del cordón policial hay cosas que son inevitables John y Antonia se presentan en mitad del jaleo con media hora de retraso a ellos claro no les ha llamado la comisaria Romero para compartir los progresos en la localización de Lola Moreno quizá porque estaba ocupada rodeándola con dos coches patrulla y un furgón que han cortado la avenida Ramón y Cajal y colocado a seis hombres armados apuntando con sus pistolas a un escaparate de tres metros de ancho Antonia estaba volcada en los datos que le había mandado a Guado a su iPad cuando entró el archivo con la llamada al 112 su intuición se ha probado cierta con suerte la misma suerte que libró la cabeza del policía de la bala del escaparate que suerte no es más que muerte con una letra cambiada a ellos no les ha llamado nadie y eso está provocando en John un mosqueo de campeonato se le nota en el paso fuerte de romper asfalto y en el rostro enrojecido pero una situación con rehenes no es momento para andar dando gritos menos aún cuando hay una docena de jubilados grabando el asunto en sus teléfonos móviles desde las terrazas de los edificios cercanos y eso que los altavoces del furgón ruegan a los curiosos que se aparten de las ventanas y vuelvan al interior de sus casas crujido de estática esto es un mensaje urgente del cuerpo nacional de policía crujido de estática hay un sospechoso armado e igual se llevan un tiro crujido de estática la gente es gilipollas piensa John con gran acierto la cara de Belgrano y de la comisaria cuando aparecen Antonia y John es acogedora como un gulag ¿quién les ha avisado? pregunta el subinspector lo hemos leído en Twitter dice John su participación ya no va a ser necesaria dice la comisaria Romero ya hemos localizado a la sospechosa Lola Moreno el ama de casa ¿se ha apuntado al Qaeda? dice John señalando a las pistolas desenfundadas a los policías parapetados detrás de los coches tiene un arma de fuego y ha disparado a un agente que respondió a una llamada al 112 se ha parapetado dentro de la tienda y amenaza con matar al dueño un tal Belgrano consulta su documentación Edith Gusev ciudadano ruso con permiso de residencia permanente en España les agradecemos su colaboración pero a partir de aquí nos encargamos nosotros dice la comisaria Romero gélida se está poniendo el chaleco antibalas encima del uniforme nos gustaría quedarnos como observadores hasta su arresto comisaria dice Antonia con voz de corderito si a usted le parece bien Romero observa a Antonia con extrañeza esperaba una lucha de poder no una petición humilde tiene demasiadas cosas en las que pensar y demasiada gente mirando como para negarse procuren no interferir John se lleva a Antonia unos pasos más lejos veo que has recibido muy bien mis lecciones de civismo no era momento para decirle ahora que me está tocando nada tenemos que quedarnos para ayudar en lo que podamos hay mucho machote armado por aquí dice Antonia mirando a su alrededor con inquietud los policías están nerviosos con las armas cargadas y la disposición de usarlas y son muchos quien suelte el primer tiro es lo de menos la responsabilidad se diluye en el grupo y esa mujer de ahí dentro ha intentado matar a un compañero uno al que han llevado al hospital con un ataque de ansiedad eso que es tan común que suceda en una situación como esta y que nunca sale en las películas una ansiedad que no se va con el agente en la ambulancia sino que se queda y se multiplica en los seis que quedan a sus espaldas enroscándose en sus espinas dorsales extendiendo sus zarcillos ponzoñosos hacia los pulmones que respiran con más dificultad rozando el corazón y acelerándolo en su camino hacia el dedo índice curvado sobre el gatillo hay que sacarla de ahí como sea dice John ha disparado ya dice Antonia a un policía si no se rinde del todo y pronto solo saldrá de una forma Lola había una vez una niña que estaba atrapada por culpa de la maldad de otras personas Lola está sentada con la espalda contra la estantería de la trastienda Gusev se ha desmayado respira muy despacio huele a meados y a sangre huele a derrota salga con las manos en alto berrea un altavoz déjenme en paz váyanse el dolor de cabeza sigue aumentando se ha instalado detrás de su ojo izquierdo extendiéndose hasta las sienes es como tener unos alicates retorciéndose en su interior y la sed su saliva es espesa como pegamento su garganta parece cuero viejo secado al sol el deseo de beber se vuelve acuciante desesperado en el despacho de Gusev solo hay una botella de agua pequeña a la que le queda un culín por más que le asque beberse las babas del perista Lola cede al impulso primario y coloca la botella en horizontal dejando que las preciosas gotas caigan sobre su lengua es un alivio breve e ineficaz y repugnante Lola se lleva la botella al ojo mira a través del agujero hacia el fondo como si pudiera llenarla mágicamente lo único que obtiene es una imagen por sextuplicado de Gusev agonizante o muerto Lola le arroja la botella con desgana aterriza en el pecho del perista desciende hasta los rollos de carne de la papada y se queda ahí por un breve instante hasta resbalar al suelo por el otro lado voy a morir aquí voy a morir sola y encerrada con un cerdo repugnante los síntomas de la hiperglucemia se han incrementado a medida que la glucosa se va acumulando en su sangre se encuentra débil desorientada la visión borrosa el vientre hinchado no sólo por el embarazo y la sed tiene todo el dinero que necesita dentro de la sudadera pero ninguna manera de gastarlo piensa en las tiendas de su alrededor repletas de aguas y refrescos piensa en las tuberías que corren por las paredes inalcanzables voy a morir aquí quizás sea mejor rendirme aceptarlo sigue teniendo la pistola en la mano la causante de todo este lío por un momento se le pasa por la cabeza utilizarla sobre sí misma pero después se ríe una carcajada áspera como suegra de adúltero como lima de presidiario hay un humor salvaje en esa risa que rebota por las estanterías abarrotadas de licuadoras calzoncillos usados deshumidificadores estropeados todos esos desechos de la sociedad de consumo que quisieron ser algo fracasaron y se resisten a morir no voy a acabar como una yogurtera seguir viva eso que cada día daba por sentado nunca fue tan difícil ojalá supiera cómo entonces suena el teléfono el cencerreo metálico maleducado irrumpe intruso en la angustia contenida entre aquellas cuatro paredes con olor a polvo coca sangre y orina Lola contempla el aparato con aversión y pasmo como quien encuentra un escorpión en un huevo kinder lo deja repicar hasta que la llamada se extingue abrupta vuelve a sonar extiende la mano descuelga con miedo se lleva el auricular a la oreja como si de ella fuera a brotar un policía armado o uno de los Bojevic de Orlov escucha dice una voz de mujer ruski ruso nemnogo un poco a ser yo digo coge pistolet poni mayash poni mayu Lola entiende pero no comprende nada quien eres no tiempo tu viva tu quiere viva Lola respira hondo oh si yo quiero mucho viva piensa a ser yo digo 18 una salida Romero da instrucciones a sus hombres los coches están cruzados en mitad del asfalto de la avenida es ancha y en el tramo de calle frente a la tienda de Gusev hay media docena de árboles son los únicos ocupantes de una acera desierta el restaurante de la esquina está vacío y a oscuras los locales de telefonía cerrados hace rato solo el escaparate de instant cash permanece encendido ¿dónde está el negociador? han encontrado una en Cádiz ha negociado un caso de violencia de género informa Belgrano estará aquí dentro de tres horas nos dicen desde la jefatura provincial tres horas repite Romero con hastío tres horas para conseguir una profesional que llegará hecha una mierda y así todo John se ha puesto el chaleco antibalas y ha logrado que Antonia se lo ponga también tras mucho insistir junto a Belgrano y la comisaria son los únicos que lo llevan otro rasgo de la alarmante falta de presupuesto John leyó cómo hace unos meses los compañeros entraron en una nave donde los colombianos procesaban la droga y tuvieron un enfrentamiento armado la paradoja es que los narcos llevaban chalecos y fusiles de asalto AR-15 mientras que los policías iban a pelo y con sus pistolas reglamentarias nadie murió porque los narcos se acojonaron en un país donde las cárceles son hoteles de tres estrellas te piensas dos veces disparar a la policía las armas son por sí la competencia nadie murió esa vez pero el problema persiste ¿qué hacemos? pregunta Belgrano no vamos a esperar tres horas haremos salir a la sospechosa no va a hacer falta dice Antonia está saliendo hay movimiento comisaria dice uno de los policías parapetados tras el coche patrulla una sombra aparece en la puerta no disparen repito no disparen dice la comisaria no quiero ningún escándalo ¿estamos? salga con las manos dice Belgrano a través del megáfono el aparato distorsiona su acento granadino hasta volverlo menos amenazador de lo esperable pero hay poco de divertido en los cañones de las pistolas que apuntan al recuadro iluminado voy a salir contesta una voz hermosa algo ronca teñida por el miedo pero no exenta de belleza por favor no disparen Lola Moreno está hecha un auténtico desastre el pelo apelmazado y sucio las ojeras marcadas los labios cortados y secos la piel deshidratada reluce bajo los faros encendidos de los coches que recortan su sombra contra la pared de la tienda y sigue siendo guapa piensa John él es el único de los presentes que no ha tocado su arma incluso la comisaria ha sacado su pistola y el subinspector Belgrano sostiene el altavoz con la izquierda mientras que la derecha está apoyada en la funda que lleva en la cintura no es una amenaza avisa Antonia que nadie dispare Lola lleva el arma en la mano pero la sostiene por el cañón entre el índice y el pulgar tiene los brazos en alto la espalda encorvada camina muy despacio alejándose de la puerta de la tienda señora Moreno berrea el megáfono tiene que tirar el arma lo de antes ha sido un accidente tiene que tirar el arma ahora señora es nuestro último aviso Lola mira hacia ellos con los ojos abiertos por el miedo pero hay algo más en ellos los mueve de un lado a otro esperando pasa algo dice Antonia hasta ahora estaba de pie se agacha muy despacio tampoco es que ofreciera mucho blanco una mano diminuta engancha el borde del chaleco antibalas de John y tira de él hacia abajo también señora no se lo voy a repetir tire el arma dice Belgrano invalidando su promesa ha sido un accidente juro que ha sido un accidente tiene que dejar que me vaya dice Lola entre sollozos da otro paso hacia su derecha alejándose más de la entrada de la tienda quieta señora tire el arma la comisaria Romero coge el micrófono de su walkie talkie y aprieta el botón de emisión Bravo 1 permiso para disparo de incapacitación no dice Antonia intentando incorporarse John la sostiene por la cintura Bravo 1 me recibe ruido de estática silencio Soler ¿dónde cojones está? insiste Romero apretando dos veces más el botón de intercomunicación su hombre fuera responde una voz de mujer resuena por el auricular de Romero el de Belgrano el de cada uno de los seis policías esta es una frecuencia reservada a la policía dice Romero con un bufido salga del canal o su hombre fuera yo uso su radio los policías se miran entre ellos con incomprensión Romero y Belgrano intercambian una mirada algo distinta ¿quién habla? ¿está bien el agente Soler? Romero hace un gesto con la cabeza a Belgrano el subinspector deja el megáfono en el suelo y hace un gesto hacia uno de los agentes que están parapetados tras el coche hombre bien tú no mueve oiga no sé quién es usted pero rueda derecha dice la voz por los auriculares a más de 800 metros por segundo la bala revienta el neumático del Citroën C4 antes de que el sonido del disparo alcance a los policías congregados frente al Instant Cash cuando lo hace se funde con el ruido de la explosión de la rueda convirtiendo la detonación en ensordecedora el coche patrulla se inclina hacia un lado al tiempo que los agentes se tiran al suelo buscando la procedencia del tiro y protegiéndose como pueden John también se ha arrojado al suelo sólo que él lo ha hecho cubriendo con su cuerpo el de Antonia que intenta revolverse y asomar la cabeza ahí arriba dice Antonia señalando a la azotea que está situada tras ellos Romero sabe dónde está el tirador en el mismo sitio donde ella había apostado al agente Soler con un rifle de francotirador PSG-1 una joya de la precisión el agente Soler tiene sólo 24 años pero es capaz de hacer maravillas con el arma puede acertar a una sandía a 600 metros de distancia o más bien desintegrarla porque el PSG-1 usa una munición 7,62 capaz de atravesar un bloque de cemento de 5 centímetros conseguir esa arma para la audíco Costa del Sol fue un triunfo Romero tuvo que insistir para que desde Madrid les enviaran uno de aquellos rifles de precisión que suelen ir a unidades como los GEOS o para departamentos en ciudades como Bilbao o Barcelona en manos que sepan usarla es un arma imparable había dicho Romero cuando el paquete llegó a la comisaría hubo fiesta ahora hay menos tenéis que subir a la posición de Soler como sea exige Romero tirada en el asfalto cabeza con cabeza con Belgrano el subinspector se arrastra por el asfalto en dirección al furgón pero no llega muy lejos de nuevo resuena la voz por los walkie-talkies coche grande rueda izquierda coche pequeño rueda trasera las detonaciones muy seguidas vuelven a resonar por toda la avenida Ramón y Cajal despejando de curiosos y periodistas las inmediaciones del cordón policial y de molestos jubilados las terrazas la rueda del coche revienta limpia la del furgón más pesado lo hace enviando trozos de goma negra por todas partes comisaria la sospechosa se está marchando avisa uno de los agentes que ve por debajo del coche patrulla como los pies de Lola se alejan de ellos deténgala ordena Romero el agente se incorpora un poco levanta el arma esta vez no hay aviso la bala le alcanza en el muslo izquierdo entrando por detrás la fuerza del impacto es brutal quebrando su fémur en tres partes y dispersando pequeños fragmentos de hueso en su salida quedan allí blanquísimos sobre la sangre y el asfalto como una tirada de dados en la que la banca gana cuando el sonido de la cuarta detonación se desvanece hay un instante de silencio un instante congelado de quietud que no paz un instante detenido de caras desencajadas de ojos abiertos de par en par un instante de esa clase de miedo atónito de soberbia abofeteada que siente el cazador cuando se convierte en presa la cagamos resume John el silencio lo desgarran los gritos del agente herido que se agarra la pierna destrozada con ambas manos otro agente se acerca hacia él se quita el cinturón hace un torniquete en la pierna tú no mueve repite la voz por los walkie talkies Lola Moreno mientras tanto ya ha alcanzado la esquina cuando llega allí se encuentra un cámara de televisión parapetado en la esquina con la calle Enrique del Castillo el cámara y la reportera que le acompaña la miran fijamente Lola alza la pistola al cielo y dispara dos veces el cámara y la reportera huyen Lola también se mete en el parque de la Alameda y echa a correr sin mirar atrás la cara de la comisaria Romero mientras tanto es pura rabia mejilla en el asfalto dientes rechinando puños apretados todo su autocontrol y su hieratismo están ahora dedicados a mantener el cuerpo pegado al suelo en lugar de empuñar el arma y liarse a devolver los disparos ¿cuántas balas? le susurra Antonia al menos la parte de ella que consigue sobresalir de su abrigo de 110 kilos de bilbaíno ¿qué? ¿cuántas balas tiene el cargador? repite Antonia Romero se fuerza a pensar pero no consigue recordarlo los gritos de su hombre en el suelo no le dejan pensar en otra cosa se llama Vázquez tiene mujer y dos niñas una vez vinieron por la comisaría a ver dónde trabajaba papá deteniendo a los malos el modelo dígame el modelo insiste Antonia PSG 1 dice Romero automáticamente trece formularios de solicitud rellenados hacen imposible que se olvide esos son cinco ha disparado cuatro dice Antonia le da una patada en la espinilla a John que afloja los brazos durante un instante lo suficiente como para que Antonia se ponga en pie y ruede hacia su izquierda el disparo cruza el aire que ella acababa de ocupar hace un segundo hundiéndose en la puerta del coche patrulla y abriendo un agujero perfectamente redondo en la franja gualda y cinco dice Antonia con un jadeo Romero por fin reacciona tiene que recargar moveos hay que correr nunca había disparado antes un PSG-1 pero ha estudiado su funcionamiento es un arma potente diseñada por los alemanes tras la masacre de Munich para que su policía fuera capaz de eliminar a distancia enemigos armados por desgracia se tardan varios segundos en recargarla la mujer pequeña la ha cogido por sorpresa no contaba con que se levantara de golpe y su cuerpo y el entrenamiento han hecho el resto el dedo apretó el gatillo de forma instintiva el cargador quedó vacío no se molesta en cambiar el cargador del fusil retrocede apartándose del borde de la azotea agachada pasa por encima del cuerpo inconsciente de la gente conoce bien las normas no se mata a policías acercarse a él fue sencillo dejarlo fuera de combate sin causarle daños graves algo menos huir no va a serlo en absoluto y menos después de haber herido a uno de ellos puede oírlos en la radio coordinando sus movimientos pero no entiende buena parte de las palabras así que se quita el cable de la oreja y arroja el aparato al suelo calcula que tiene al menos 40 segundos hasta que alcance la azotea ha inutilizado el ascensor así que al menos les llevará ese tiempo subir los siete pisos a la carrera otros siete segundos para reventar la puerta de la azotea que ha asegurado con cuerdas va a ir muy justa corre hacia la pared oeste del edificio allí ha dejado la cuerda de escalada y los ganchos menos de 40 euros en total en la tienda de deportes dos calles más allá si comprueban las grabaciones de la cámara de seguridad tendrán una idea de su aspecto actual no ha sido una solución ideal pero ha tenido que improvisar el mensaje en su móvil enviado por la gente de Orlov solo contenía una dirección estaba a seis minutos en moto llegó en tres demasiado tarde ocurra lo que ocurra Lola Moreno no puede caer en manos de la policía no antes de que haya terminado con ella después la policía puede recoger lo que quede se coloca el casco y los guantes comprueba dos veces el gancho de acero no hay tiempo para mosquetones arnés o frenos así que bajará a pelo se pasa la cuerda por entre las piernas por detrás de uno de los muslos por encima del pecho y por detrás del hombro y comienza a descender hay un motivo por el que esa técnica no se usa desde hace un siglo y es que produce una intensa fricción puede manejar eso los pantalones y la chaqueta son de cuero grueso pero la tensión sobre la espalda eso ya es otro asunto con cada nuevo salto el dolor se incrementa sus piernas la impulsan hacia afuera mientras las manos van soltando cuerda pero en el arco descendente cuando sus pies se aproximan de nuevo al edificio aprieta los dientes flexiona las rodillas cuando las suelas de sus botas rozan la fachada pero no es suficiente el impacto envía un latigazo por toda su columna una descarga eléctrica que le hace gritar a tres metros del suelo está a punto de vomitar dentro del casco no se suelta de puro milagro arriba oye los gritos de los policías y es vagamente consciente de que alguien le ha hecho una fotografía o un vídeo desde una de las ventanas los brazos le fallan en el penúltimo salto el dolor le hace perder el agarre y da una vuelta sobre sí misma enganchada por la cuerda como un extraño yoyo en manos de un niño torpe consigue agarrarse en el último momento lo suficiente como para desplomarse de frente no de espaldas es una caída de metro y medio y no tiene manera de amortiguarla el casco se lleva la peor parte la visera negra se quiebra dejando a la vista un ojo que mira a lo alto de la azotea los policías asoman por el pretil con las armas en la mano impulsada por la adrenalina logra sobreponerse al dolor de la espalda rueda sobre sí misma y se pega a la fachada donde ofrece muy poco blanco a los policías de la azotea la moto está cerca aparcada detrás de un contenedor solo un poco más solo unos metros más envuelta en una nube de dolor alcanza la Kawasaki los 310 caballos del motor rugen desbocados cuando pone en marcha el motor se oyen disparos que no encuentran nada unos segundos después ya no está Aslan Aslan es un hombre desconcertado vaya eso por delante no hay más que verlo sentado en su terraza habitual del paseo marítimo frente a su desayuno favorito los huevos se han vuelto chiclosos las tostadas duras las salchichas frías revelan su verdadera naturaleza 80% grasa 20% restos de carne Aslan ni siquiera ha tocado los cubiertos lleva más de una hora sentado intentando comprender qué ha ocurrido por qué Lola Moreno no es tan muerta como él había ordenado que ocurriese por qué la loba negra la ayudó a escapar de la policía en lugar de limitarse a meterle una bala en la cabeza le han detallado cómo ocurrió hasta el más mínimo por menor y la fiera sabe que ha causado inquietud en la comunidad el mensaje que él había dado en el funeral de Voronin era muy claro nadie traiciona a Aslan Orlov y vive para contarlo Kirill Rebo su mano derecha hizo correr la voz de que ella había llegado para consumar la venganza ahora ha quedado en ridículo Aslan se retuerce en la silla después de una hora hasta el más cómodo de los asientos de mimbre es una tortura para el culo huesudo de un jubilado no le queda más remedio que llamar a San Petersburgo y explicar lo sucedido tendrán que pedirle explicaciones a la loba el teléfono suena varias veces hasta que contesta una voz ajada aguardentosa Aslan qué dicha tan grande escucharte Pakhan le saluda Orlov con respeto con el título que se le da a la cabeza de la organización al padrino puede imaginarlo al otro lado con su sempiterno bastón de plata con sus ojos ciegos y vacíos un libro en braille abierto en la mesa cercana qué puedo hacer por ti Orlov se lo explica le cuenta el fiasco de la noche pasada incluso hay un policía herido algo que traspasa todas las normas el Pakhan le escucha con amabilidad sin interrumpirle todo está transcurriendo según lo previsto dice el anciano cuando Orlov concluye el mafioso confuso inclina la cabeza mira a los lados con recelo no comprende y muchos años en la Bradva le han enseñado que no comprender lo que sucede es la antesala de una muerte segura Pakhan no sufras Aslan comprendo tu desazón no entiendo qué sucede por qué no está muerta la mujer para qué te envié ahí Vor para establecer una te envié ahí para lavar nuestro dinero una labor que has desempeñado con cierta soltura solo hago mi trabajo ah pero esa es la cuestión que tú no lo hacías lo hacía Voronin un simple que en pocos años se convirtió en un mago de las finanzas era demasiado bueno para ser verdad y lo era una sombra aparece detrás de Orlov el mafioso se da la vuelta sobresaltado convencido de que vienen a matarle así ha sido siempre cuando te sientes Temnitia en la oscuridad alguien surge de ella y te clava un puñal en la garganta solo que esta vez el puñal tiene el tamaño y la forma de un montón de papeles observa esos documentos que te acaban de entregar Vor porque comprenderás que la traición de Voronin es mucho más grave y dañina que la de hablar con la policía Orlov ojea los papeles en cirílico que le ha alargado Kirill Rebo con un encogimiento de hombros y no puede creer lo que lee esto significa esto significa que te ha estado robando vaciando la obshack delante de tus narices Aslan si esto llegara a saberse Orlov sintió un escalofrío descendiendole por la espalda tener un chivato dentro de la organización era un peligro un ladrón era un desastre inimaginable si corría la voz en la bradva de que la Tambovskaya se dejaba robar sería lo mismo que pintarse una diana en la frente en un mundo de alimañas el más leve signo de debilidad era una condena fui yo quien envió a la loba negra una semana antes de que la reclamaras Aslan no tú no son tus instrucciones las que sigue son las mías si hubiera tenido conocimiento quizá no hubieras mandado a tus hombres a quemar los archivos de Voronin esa decisión fue incorrecta ahora será mucho más difícil localizar el dinero pero es la única razón por la que sigues vivo la mujer de Voronin sabe dónde está el dinero dice Orlov la loba lo encontrará y cuando lo haga quizás siga siendo el vor o quizá no la comunicación se interrumpe aunque Orlov aún tarda un rato en retirarse el móvil de la oreja y dejarlo sobre la mesa no ha eludido la sentencia de muerte por sus errores sólo la ha pospuesto hasta que aparezca el dinero si es que aparece vuelve a estudiar los babeles las cuentas no dejan lugar a dudas aunque Voronin ha sido astuto el rastro que ha dejado ha terminado por aflorar aunque lleve a un callejón sin salida un centenar de tarjetas de crédito anónimas que han estado haciendo pagos de grandes cantidades durante meses Orlov maldice no por última vez lo estúpido que ha sido confiando en Voronin él que hizo todo por ayudar a ese patán cómo ha sido capaz de engañarme de esta forma y en qué demonios se ha gastado 653 millones de euros tercera parte Lola 1 un currículum John Gutiérrez está aún dolorido no en la espinilla Antonia Scott necesitaría media hora y un martillo para llegar a hacerle un moratón pero el alma hay el alma el alma de John es de naturaleza frágil y quebradiza y el hecho de que Antonia lograra engañarle y zafarse de él con tanta facilidad aún le tiene escocido de un humor levantisco y la agenda de hoy no va a ayudar a que mejore en absoluto hay un solo punto llamar a mentor les ha convocado a los dos para una videoconferencia a la una en punto y les ha pedido que no salgan del hotel hasta entonces John ha aprovechado para cumplir con dos tareas pendientes una comprobar que el mozo del grinder sigue sin dar señales de vida maldecir con desespero otra llamar a Amacho que se ha desgranado en quejas contra la vecina del segundo B a lo largo de media hora John siempre dispuesto a chismorrear de la vecina menuda lagarta lengua bífida pues anda la que montó con lo de los geranios escucha solo con media oreja ya no le divierte tanto como antes poner verde a la susodicha el agua apaga al fuego y al ardor los años esta enemistad vecinal que ya dura media vida se le antoja hoy un gasto de tiempo mezquino y ruin y se arrepiente al instante de pensarlo porque no está bien ignorar a los que nos ofenden no sin permiso de Amacho estaría bueno cuando cuelga John se siente peor de lo que estaba al principio últimamente las llamadas a su madre se han convertido en una obligación con sus propios ritmos mecánicos oxidados y chirriantes y no debería ser así a sus cuarenta y pocos tacos John se ha independizado por fin y no le gustan los peajes emocionales que vienen aparejados John es lo único que ella tiene pero yo ¿qué es lo que tengo yo? como en cualquier relación asimétrica y pocas no lo son una de las dos personas necesita más al otro y la balanza tiende a inclinarse a echar más granos de arroz en el platillo que más pesa hasta que la cadena se parte y el arroz se desparrama de pronto John no está tan seguro de que estas reflexiones sean solo sobre su madre Antonia le abre la puerta de su habitación a las doce cincuenta y siete a las trece once mentor sigue sin llamar ahí están los dos cada uno en un sillón sin hablarse él mirando las noticias en su móvil ella leyendo un libro a su propio desconcertante ritmo ¿qué lees? no es la primera vez que la ve inmersa en un libro de papel casi siempre densos manuales de criminología sesudos análisis sobre serología o psicopatología en otros idiomas con títulos imposiblemente largos y aburridos John los rebautiza en la mejor tradición española mi vecino siempre saludaba limpiar manchas de sangre es fácil si sabes cómo soñando soñando triunfé asesinando pero este que sostiene ahora tiene un aire distinto te lo digo si prometes no reírte exige Antonia John jura por lo más sagrado por a macho por el chuletón con patatas por los trajes de raya diplomática Antonia le enseña la portada hay una foto de una zapatilla tirada en el suelo y un título que pone a prueba la umbría y el saber estar del inspector Gutiérrez niños manual de instrucciones con expresión petrea John se pone en pie y mira por la ventana que ofrece un precioso paisaje de patio interior marbellí con sus churretes de humedad en las paredes con sus charcos de rojo oscuro sobre el terrazo rojo claro será mejor que contengas esa sonrisa antes de que se te parta la cara por la mitad dice Antonia estoy de espaldas a ti y el cristal es una superficie reflectante John se rinde se da la vuelta con el arma humeante estampada en el rostro bueno y qué algún consejo útil la verdad es que no un montón de variaciones de escucha y haz lo que puedas eso te lo podía haber disoyó por menos de 20 euros sí pero tú no tienes fotos de bebés cada nueve páginas pues más a mi favor cuando mentor aparece en la pantalla del ipad con casi una hora de retraso tiene un aspecto horrible incluso Antonia poco dada a comentarios sobre el aspecto ajeno se da cuenta qué sucede mentor se aclara la garganta y se retuerce las manos algo muy grave Scott han muerto dos reinas John y Antonia se miran alarmados quién es Inglaterra y Holanda por eso estás en Bruselas ya no estamos en Bruselas no puedo decirte dónde estamos tras él no se ve más que una pared blanca desnuda la luz dicroica acentúa sus rasgos cansados lleva varios días sin afeitarse pero sí por eso nos reunimos todos los jefes de equipo la situación es muy compleja cómo ha ocurrido no puedo entrar en más detalles necesita que vayamos pregunta John no salta mentor no no necesito que vengan no hasta que la situación no se aclare un poco lo que necesito es que se queden donde están lejos de Madrid ha habido juego sucio dice Antonia no pienso decirte nada Scott no intentes manipularme ya sabes que todos los trucos que conoces te los enseñé yo Antonia se repliega en la silla contrariada aquí la situación tampoco es una bicoca lo sé tengo aquí la información que le pediste a Aguado dice Mentor mostrando unos papeles a la cámara ya hablaremos de cómo lo has conseguido Scott ha sido una irresponsabilidad por tu parte pero tengo mayores problemas ahora mismo y vosotros también ¿ha encontrado algo sobre la mujer? oh sí te va a encantar y así Mentor comienza a leer Olena Jovonovich Aka Chernaya Volchitsa hija de un campeón de sambo el arte marcial ruso y una gran maestra de ajedrez nació en 1990 en Kstoba a las orillas del Volga se la arrancaron de las manos a sus padres al nacer diciéndoles que el bebé había muerto qué maravilla en España también era costumbre hasta hace poco no sé de qué se sorprenden dice Antonia la niña entró a formar parte de un programa secreto del KGB entonces moribundo eran tiempos de paranoia antes de que descubrieran que podían controlar el mundo con ordenadores querían crear el arma humana definitiva un experimento que ya habían intentado antes los nazis o los norteamericanos aunque con menos éxito los rusos partían de los fallos de sus rivales estaban decididos a lograrlo por eso secuestraron a cientos de bebés algunos fueron desechados otros sobrevivieron niños como ella con una inteligencia y unas cualidades físicas excepcionales John cree detectar un deje nostálgico y celoso en la voz de mentor mejor cogerles cuando están frescos así no te saldrían agentes que deciden por sí mismos piensa mirando a Antonia cuando cayó el muro el programa de los asovie jeti niños especiales quedó en manos del SVR el servicio de inteligencia extranjera cuando los niños crecieron los jefes del SVR ya habían descubierto que para mantener su dacha en el campo el Mercedes en el garaje y el aumento de pecho de su Slivovnitsa había que comenzar a vender activos por eso Asia y África se llenaron de armas automáticas y de misiles tierra-aire dice Antonio los traficantes hicieron su agosto con el dinero de dictadores y terroristas y cuando se les acabaron las bombas vendieron a los niños eso me temo salvo que no eran niños todos inspector eran armas no sabemos el número exacto de jeti que le vendió el SVR a la Pratva los informes varían media docena o una docena casi todos constan como muertos en las bases de datos del FSB casi todos dice Antonia casi todos esta no antecedentes mentor se enciende un cigarro y rebusca entre los papeles hay muchas conjeturas pocos datos confirmados dos muertos en Ámsterdam cuatro en Belgrado un juez asesinado en Moscú otro en Dagestán todos ellos enemigos de la Tambovskaya testigos muy pocos todos coincidían en que una mujer desconocida surgió de la nada eso me suena dice John por supuesto no hay ninguna foto dice Antonia mentor sacude la cabeza ya tienes un segundo fantasma para tu colección Scott algo más el resto de la información que tengo es tan confusa e indistinguible de la leyenda que no merece la pena que te la transmita ejecuciones imposibles enemigos abatidos a docenas casi todo falso seguramente pero ha servido para que la Tambovskaya alimente el terror entre sus rivales tiene su propio hombre del saco no es el hombre del saco dice mentor la loba negra es a quien manda matar al hombre del saco John se pasa la mano por la cara se cruza de brazos que él solo es un chico de Santucho de puta madre éramos pocos y parió la prima de Keanu Reeves tú no decías que los mafiosos eran aburridos dos un aviso una cosa más dice mentor antes de colgar he decidido dar por concluida vuestra participación en el caso de Lola Moreno Antonia que estaba perdida en algún lugar dentro de su cabeza la levanta con extrañeza John también pero con perplejidad los tres saben lo que va a ocurrir a continuación la única duda es qué palabra se elegirá a Antonia para mandarle a pastar eso no va a ocurrir mentor se calla parece que el vídeo se ha quedado congelado pero no es solo que ha optado por el silencio John también no se le ha olvidado la historia que mentor le contó hace unos meses la historia del perro al que tuvo que sacrificar porque había sido incapaz de controlarse así que le extraña que alguien que conoce también a Scott haya elegido esta forma tan poco adecuada para comunicarle una decisión estúpida pasan unos segundos incómodos segundos de esos marcados bajo la etiqueta si hablas pierdes inspector Gutiérrez dice mentor a mí no me mire ya sabe lo que hay lo que hay es una situación imposible con demasiadas variables peligrosas están ahí solos sin apoyo forense el equipo de Madrid está ocupado ayudando a esclarecer lo que ha sucedido a Inglaterra y Holanda si no les mando volver es por miedo a que le suceda algo tenemos que quedarnos aquí entendido pues ya que estamos vamos a aprovechar el tiempo Scott ya os habéis encontrado dos veces con esa mujer es un milagro que no haya ocurrido algo peor no sois una unidad de intervención vuestras capacidades tienen un uso muy concreto venga ya esto será como lo de Valencia dice Antonio tú y yo recordamos Valencia de forma bien distinta suspira mentor puede ser pero vamos a encontrar a Lola Moreno y a descubrir lo que ha pasado aquí eres demasiado valiosa para perderte por esto Scott ¿cuánto? mentor la mira con desconcierto no entiendo ¿cuánto de valiosa? dime una cifra no creo que me encantaría saberlo ¿cuánto valgo? ¿como dos mujeres? ¿tres mujeres? ¿ocho mujeres muertas como las del contenedor? John recuerda el olor la podredumbre la sangre que tuvo que limpiar del cuerpo de Antonia del suyo propio la promesa que ella hizo un susurro suave emitido por una mujer minúscula y medio rota una mota minúscula en un universo indiferente apenas perturbó la oscuridad y sin embargo yo no elijo a dónde ir ¿qué hacer con esto? dice tocándose la frente con el dedo índice suave y despacio eso no es justo tú eliges dónde entramos pues bien yo elijo cuando salimos y si no te gusta hace una pausa si no te gusta te puedes ir a tomar viento la cara desencajada de mentor con los ojos del tamaño de pelotas de golf es lo último que queda en la pantalla congelada por un instante cuando Antonia corta la comunicación ¿qué tal lo he hecho? dice volviéndose hacia su compañero el inspector se acaricia la barba simulando pensar te doy un 10 en la ejecución un 5 por la elección del taco y un 4 en oportunidad ¿una media de 6,3? dice Antonia con un moín subes puntos por la cara que ha puesto digamos un 7 no está mal mejor que mis notas de la facultad John se pone en pie vuelve junto a la ventana se mete las manos en los bolsillos emite con todo su cuerpo tantas señales de pregúntame qué me sucede que hasta una radio rota como la de Antonia las puede captar ¿qué ocurre? ha sido divertido ver cómo le ponías en su sitio pero creo que tiene razón John no necesita ninguna superficie reflectante para ver la decepción en la cara de Antonia ni ojos en la nuca como los del padre Carlos en catequesis ese sí que tenía superpoderes tú también no no te estoy diciendo que lo dejemos dice John volviéndose hacia ella y alzando las manos en ademán conciliador Lola Moreno sigue siendo la clave para acoger a Orlov pero ahora ha aparecido Shena la princesa guerrera y busca lo mismo que nosotros ya nos la encontramos una vez no somos su objetivo John se acaricia el cuello que todavía guarda un recuerdo de ese momento no somos su objetivo mientras no nos pongamos en su camino ya viste lo que pasó con el policía que se levantó nos hemos enfrentado a asesinos antes ¿qué hay de Sandra Fajardo? una rata astuta que usaba el engaño eso podemos manejarlo pero esto no es más que un ser humano escapó por los pelos descolgándose con cuerdas desde la azotea no es nuestro campo Kari Antonia se cruza de brazos ¿qué hacemos entonces? ¿nos enterramos en la habitación a ver la tele? tampoco es eso pero la policía ya está haciendo el trabajo de calle y no va a ser la solución ahora tiene dinero así que podrá esconderse solo te pido que no corramos como locos por todas partes durante un par de días búscala aquí dentro dice John tocando el iPad y aquí dentro dice señalando su frente Antonia clava la mirada en el minibar durante un largo rato los argumentos hacen cola tras sus dientes pero finalmente decide apretarlos y dejarlos encerrados dentro está bien déjame sola necesito pensar hace ocho meses comisaria Romero esto no era lo que habíamos acordado Yuri Voronin lo que habíamos subinspector Belgrano cállate Voronin ya sabemos que eres un cero a la izquierda comisaria Romero es así ¿verdad señora Moreno? Lola Moreno no sé de qué me habla comisaria Romero por supuesto que no subinspector Belgrano seguís dándonos mierda Yuri Voronin es buena información comisaria Romero no es la información que queremos subinspector Belgrano os pedimos información sobre Orlov lo que nos estáis dando es chivatazo sobre sus rivales Yuri Voronin y usted cogiéndolos subinspector Belgrano estáis eliminando la competencia Yuri Voronin quería cocaína quería heroína ahí está armas también los bielorrusos moverán algo el mes que viene comisaria Romero queremos a Orlov Lola Moreno no comisaria ustedes lo que quieren son titulares es lo que nos pidió y eso es lo que le estoy dando lo que le estamos dando subinspector Belgrano el subconsciente comisaria Romero no es eso lo que Lola Moreno hablando a la vez le interrumpe ya ha pasado por esto antes en la operación oligarque en la operación mármol rojo si coge a Orlov tardarán 10 años en juzgarle pausa de 7 segundos subinspector Belgrano para entonces se habrá muerto de viejo o será demasiado viejo para ir a prisión pausa de 3 segundos comisaria Romero ¿qué es lo que propone señora Moreno? Lola Moreno propongo que aumente la presión siga consiguiendo redadas titulares deje de perseguir el pez gordo y arte sea peces chicos pausa de 23 segundos comisaria Romero supongamos que me interesa su propuesta ¿cuál sería el primero de esos peces chicos? Yuri Voronin hay un envío que va a salir dentro de unos días serbios droga y dinero destino Barcelona un coche lanzadera y un coche correo 3 una necesidad tan pronto como John se marcha Antonia abre la puerta del minibar y se come las chocolatinas no han parado de llamarla con sus voces insinuantes y sus atractivos paquetes de colores desde esta mañana las engulle a grandes bocados las baja con una coca light eructa y se siente al mismo tiempo mejor y como una cerda la dicotomía de la comida ultraprocesada Antonia podría escribir un tratado al respecto en cuanto intercambia la necesidad de dulce grasiento por culpabilidad otra urgencia diferente toma el control lleva mucho tiempo posponiendo esta conversación consigo misma una especialidad en la que nunca ha destacado de forma positiva Antonia ha funcionado siempre como un cohete pirotécnico prendida su mecha solo puede ir en una dirección quemando la pólvora hasta estallar en una nube de magnesio antimonio y sales de estroncio eso incluye no preguntarse durante el proceso qué es lo que va a suceder al final pero ahora incluso es capaz de ver que tiene un problema la electricidad que le hormiguea en las manos el pecho y la cara está presente de forma casi permanente mantener su respiración controlada es más difícil aunque no imposible pero el temblor de las manos ha ido aumentando ahora ni siquiera puede sostener el ipad con la derecha sin que las letras se emborronen en un baile incomprensible cada vez le cuesta más controlarlo en público sabe que a John no puede engañarlo ya le ha visto más de una vez no mirando sus manos temblorosas de forma deliberada o estudiándola con recelo cuando cree que ella no se da cuenta tres cápsulas piensa Antonia tres es todo lo que necesito solo tres parecen pocas en comparación con las cuatro que consumió ayer solo para mantener sus pensamientos bajo control abrió las cápsulas y echó el polvo en un vaso de leche confiando en que la grasa del líquido le proporcionara una absorción más constante en el torrente sanguíneo funcionó a medias las tres que quiere consumir hoy parecen pocas salvo que se supone que solo debería utilizar una en aquellos momentos en los que su cerebro no pueda manejar los estímulos externos ni el exceso de histamina que produce su hipotálamo en igbo idioma que hablan dieciocho millones de nigerianos la bestia de tu espalda que se come tu comida y solo deja que te alimentes de sus despojos se quita la camiseta y el sujetador se arrodilla junto a la bañera y abre el grifo de la ducha diez minutos de agua helada en el cuero cabelludo la dejan temblorosa y agarrotada pero ha conseguido reducir la necesidad al menos hasta que acaba de secarse el pelo anú o hia azú antonia conoce muy bien el rostro de esa bestia de los cientos de ellas que pueblan su cabeza saltando de liana en liana y enseñándose los colmillos sólo la vio una vez en la vida real una mañana de domingo en el zoo de barcelona acompañada por su madre pelo irsuto y pardusco cara negra brazos largos y delgados larga cola prensil se movía como un fantasma por las cuerdas tendidas en su hábitat en sus ojos azules había algo sobrenatural no maligno pero desde luego no amigable parecía saber demasiado para su propio bien antonia lloró al verlo es un mono araña comen fruta no te hará daño dijo su madre al ver que antonia no dejaba de llorar paula intentó apartarla de la jaula pero ella no quiso se quedó allí sosteniendo la mirada de aquel fantasma sabio que golpeaba el cristal con sus manos sin pulgares como intentando advertirla de algo fue la última salida que paula garrido hizo con su hija una semana después ya no pudo salir del hospital un mes después el cáncer ganó el monstruo lo sabía pensó antonia anu o hia azu antonia no quiere ceder tan pronto a la ansiedad pero necesita su mente despejada saca tres cápsulas de la bolsa las mete en la cajita metálica por si acaso solo quedan otras seis después tendrá que recurrir a john explicarle lo que ha estado pasando no se lo tomará bien guarda la cajita metálica en el bolsillo de los pantalones y la bolsa con las seis restantes la esconde bajo la cama prefiere afrontar a la bestia que hacer daño a john tendrá que ocurrir antes o después pero como cantaban en aquella película el sol brillará mañana menuda estupidez de pronto las palabras de john vuelven a su cabeza con nitidez lo que había dicho acerca de la loba negra no somos su objetivo entonces ¿cuáles? solo hay una manera de averiguarlo antonia se viste sale al pasillo del hotel rehúye el ascensor y usa las escaleras donde no hay ningún peligro de encontrarse al inspector gutiérrez en la calle sube a un taxi y da una dirección de la calle salvador rueda una con la fachada pintada de malva obsteno por el camino programa en su ipad dos mensajes para john dos mensajes que le llegarán con dos horas de diferencia va a odiarme por esto pero es la única solución el taxi se detiene frente a la peluquería teres antonia apaga se baja y se cambia de acera hola mafiosos agita los brazos hacia la terraza del segundo piso donde hay un par de señores de aspecto eslavo sentados en sillas de plástico con sus camisetas soba fresh y sus tatuajes en los brazos se asoman perplejos al escuchar los gritos de aquella desequilibrada me gustaría ver al señor orlov díganle que sé dónde está lola moreno cuatro un problema a john gutiérrez no le gusta el servicio de habitaciones no es una cuestión de comodidad te suben en una bandeja hipertrofiada un montón de comida tirando a fría para que no te abrases sabes que va a saber exactamente igual que tu anterior pedido en ese hotel de la misma cadena situado a mil kilómetros porque a nadie le gustan las sorpresas puedes degustarlos en la tranquilidad de tu habitación muy a menudo contemplando en alguno de los múltiples espejos la imagen de tu cuerpo en calzoncillos y calcetines la oportunidad del contacto humano es también apreciable abrirle la puerta a un desconocido que invade tu espacio personal con una enorme sonrisa fingiendo no ver la cama deshecha la ropa interior desperdigada escuchar cómo recitan los platos solicitados asegurarle por tu primogénito que no necesitas nada más que ya has estado mirando la carta durante diez minutos antes de llamar jurar que llamarás para que recojan la bandeja saber que lo que harás será asomar la cabeza al pasillo mirar hacia los lados como el inspector Clouseau y deslizar la bandeja por la moqueta cuando no haya moros en la costa nada de todo esto molesta a John Gutiérrez del servicio de habitaciones si son todo ventajas lo que a John Gutiérrez le jode del servicio de habitaciones es que le hace sentir aún más solo soledad de náufrago de muelle al alba de estrella en la negrura soledad de domingo por la tarde en pleno jueves que no calma la tele encendida ni el constante tirar hacia abajo para refrescar en los mensajes de Grinder ni el ruido del polvo en la 604 ella corriéndose con discreción la discreción de una campana de bronce rodando escaleras abajo dos veces que son las cuatro de la tarde señora la soledad de John se convierte en una siesta interrumpida de la peor manera con una llamada de teléfono de Mentor déjeme adivinar ahora tenemos que enfrentarnos también a un albino malvado del opus Mentor ignora su primera frase como siempre John ha decidido que la próxima vez que hablen le recitará la alineación del Athletic a ver si se confirma la teoría ¿estás solo? estoy solo dice John echando vinagre en la herida necesito hablar con usted sobre Scott ¿ha notado algo raro en ella últimamente? John hace memoria de la última semana sin orden particular sin ánimo exhaustivo carreras fuera de la escena del crimen botellas arrojadas al manzanares quedarse catatónica tras rescatar a una mujer agonizante de un contenedor lleno de cadáveres enfrentarse en la oscuridad a una asesina decir uno no dos tacos ordenar el hackeo de la base de datos de un gobierno extranjero atraer intencionadamente los disparos de un francotirador rechazar el postre tendrá que ser más específico oiga Mentor suelta un bufido exasperado de perro al que le niegan el borde grasiento del filete me refiero a su comportamiento a su físico John visualiza la mano de Antonia temblando tratando de esconderse bajo la chaqueta es posible necesito estar seguro inspector necesito que me cuente más cosas pues ya somos dos John puede escuchar al otro lado el chasquido del mechero el humo largo y exhalado de una primera calada ¿qué tal el vapeo? ¿funciona? oiga inspector la situación aquí es muy grave sé que trata de protegerla pero necesito saber y yo necesito que me diga por qué coño pregunta así podré decidir cómo proteger a mi compañera Mentor hace una pausa de tres caladas y dos sacudidas en el cenicero está bien hemos detectado un problema en el almacén de la sede de Madrid en la cámara de seguridad refrigerada ¿qué clase de problema? faltan cápsulas 50 cápsulas rojas y 10 azules ajá ¿ha hecho una lista de los que tienen acceso? sí es bastante corta solo yo pues sí que es un problema ¿va a ayudarme ahora? primera regla de un interrogatorio haz tus preguntas en forma de afirmación ¿cree que ha sido Scott? si Scott quisiera adivinar el número de 10 dígitos del panel numérico podría podría también conseguir una copia de la llave física incluso saltarse las medidas biométricas incluyendo mi huella dactilar pero hacer todo lo anterior sin ser detectada por las cámaras de seguridad está complicado inspector John se rasca la cabeza con fuerza no tiene sentido si yo me tomo una de esas cápsulas rojas ¿qué pasaría? pues efectos secundarios sobre todo gastroenteritis enrojecimiento de la piel casi seguro mareo quizá dependiendo de lo que haya comido pero no me volvería más listo el compuesto químico está fabricado a medida del cerebro de Scott lo único que hace es ayudarla a regular la dopamina y el control de estímulos ella es el mecanismo inspector no las cápsulas de hecho creemos que no las necesita el problema es lo que ella cree ¿a qué se refiere? parte del compuesto está diseñado para estimular la liberación presináptica de ácido gamma aminobutírico y su uso continuado demandará más presencia del compuesto en el organismo ¿y en cristiano? es adictiva de pelotas ajá por eso no puede tomar más que una cápsula en la escena del crimen que es el momento en el que su entrenamiento la ha condicionado para tener un máximo de estímulos más de eso sería muy peligroso segunda regla de un interrogatorio vuelve a hacer tus preguntas una y otra vez hasta que obtengas respuesta ¿y usted cree que ella podría estar detrás de todo? insiste John créame me tranquilizaría por grave que fuese sería asumible me preocupa mucho más que tenga que ver con lo que está pasando en el proyecto y ahora dígame ¿ha notado algo diferente en Scott estos días? pues salvo el hecho de que no me ha pedido ni una sola cápsula que tiene síntomas de abstinencia intermitentes y de que está más irascible de lo habitual no nada de nada está bien responde mentor con la voz rezumando pesadumbre no le diga ni una palabra de esto a Scott ¿me ha comprendido? por supuesto que no le diré nada ¿por quién me ha tomado? dice John que ya se ha puesto los pantalones y va camino de la habitación de Antonia 5 una ecuación el viaje ha sido corto unos 15 minutos o menos no le han vendado los ojos ni puesto una bolsa en la cabeza el cañón de una pistola apretado contra las costillas sí pero poco rato el tiempo justo para dejar una marca en la piel y dejar claro que la cosa va en serio el que se hayan saltado los procedimientos habituales en las películas no le resulta a Antonia nada tranquilizador es de donde suelen sacar sus ideas los aficionados los profesionales no le dan tanta importancia al hecho de que veas dónde te llevan sobre todo si el viaje va a ser solo de ida el sitio es más bien feo no al nivel de la casa de Boronin un monumento al mal gusto este lugar simplemente carece de él un adosado neutro de paredes blancas y grés rojo en el suelo como un millar más de los que le rodean no hay fotos en las paredes ni cuadros los muebles son funcionales la llevan a la cocina solo restos de sal en la encimera una mancha de aceite aquí y allá un jamón a medio comer huellas dactilares en la cafetera de acero bruñido un hueso de aceituna olvidado junto a la pata de una silla hacen ver a Antonia que allí ha vivido alguien la pila llena de agua con un plato dentro una sola persona que usaba muy pocos compartimentos de la alacena deduce observando el polvo acumulado en algunos pomos inexistente en los más bajos buenas tardes señora me temo que no tengo el placer dice una voz a su espalda Antonia se gira Orlov moreno denso melena blanca ojeras pronunciadas que no tenía en el funeral algo más cargado de espaldas quizá saturado de preocupaciones ha cambiado el traje caro por un chándal de 10 euros marca Tex recién comprado aún con la marca del antirrobo en la solapa derecha me llamo Antonia Scott dice ella no adelanta la mano él tampoco lo que hace es un gesto hacia los dos no hacen falta dos gorilas de 90 kilos cada uno para reducir a Antonia sobre la mesa de la cocina cachearla quitarle la mochila hubiera bastado con medio ella se deja hacer una a una van sacando sus cosas al menos las que ella ha dejado para que encontraran las llaves de casa unos airpods un cargador varios cables una batería portátil el ipad unas gafas de sol su identificación de la europol un paquete de smint su teléfono móvil ella se deja hacer incluso cuando le quitan la cajita metálica con las cápsulas del bolsillo ¿qué es esto? dice uno de los gorilas para mis dolores de cabeza dice Antonia el gorila se encoge de hombros y vacía la cajita en la pila tú ya no necesitas más nunca Antonia intenta no gritar el ipad y el móvil reciben un par de martillazos en la encimera tan cerca de la cara de Antonia que varios trocitos de cristal le golpean en las mejillas después van a hacer compañía a las cápsulas y al plato en remojo por último los dos gorilas atan a Antonia a los brazos de una de las sillas de la cocina pasándole esparadrapo por las muñecas la silla la aproximan a la mesa circular Antonia aprieta los labios rogando que la sitúen de cara al reloj pero este queda a su espalda maldita sea eso complica mucho las cosas Orlov se aproxima a la mesa y se sienta en la silla frente a ella en ángulo perfectamente recto una disposición diseñada para reuniones serias para que dos personas se miren y lean las intenciones del otro mientras negocian o para un interrogatorio con tortura la recuerdo usted estuvo en funeral da creo que será más fácil si nos comunicamos en su idioma señor Orlov dice Antonia en ruso vaya no hay verdad en las piernas dice Orlov gratamente sorprendido una expresión común ayudando a que el interlocutor se sienta como en casa me temo que esos hombres ya me han invitado a sentarme dice Antonia señalando sus muñecas una precaución necesaria como ya sabrá soy un hombre amenazado supongo que lo normal en su línea de negocio Orlov hace un gesto con las manos huesudas ha dicho a mis hombres que quería verme necesito hablar con usted estamos hablando ¿dónde está Lola Moreno? ya llegaremos a eso antes me gustaría llegar a un acuerdo con usted el viejo sonríe es una sonrisa afilada no sé qué es lo que le hace pensar que su opinión es importante ¿acaso no lo son todas? esa es la mayor debilidad de Occidente un día decidieron que podían engañar a la gente repitiendo esa mentira hasta la saciedad llevan casi un siglo insistiendo expandiendo la mentira para que alcance hasta al miembro más inútil de la sociedad y ya ve lo bien que les ha ido ¿es mejor usar la fuerza? ¿cree usted? la fuerza son matemáticas señora dice Orlov encogiéndose de hombros ahora por ejemplo observe hace un gesto y uno de los sicarios se coloca junto a Antonia y le da una bofetada no muy fuerte pero suficiente para teñir de sangre su labio inferior seguro que es usted capaz de resolver la ecuación que acabo de plantearle está bastante clara dice Antonia pasándose la lengua por el labio pues entonces responda a mi pregunta ¿dónde está Lola Moreno? no lo sé Orlov Orlov inclina la cabeza con extrañeza entrecierra los ojos que parecen desaparecer en el interior de ese rostro enjuto y lleno de cavidades es como una morena piensa Antonia replegándose al interior de la roca ¿por qué ha venido entonces? porque quiero negociar con usted ¿negociamos entonces? dice Orlov hace otro gesto una nueva bofetada cruza la cara de Antonia que nota cómo los dientes le castañetean con el impacto su oído derecho emite un zumbido desagradable no me parece forma de negociar dice Antonia de nuevo señora vuelve a sobrevalorar su opinión ¿dónde está Lola Moreno? no lo sé Orlov se tironea de la oreja asiente despacio está bien comencemos por lo más fácil ¿es usted policía? algo por el estilo uno de los gorilas le acerca a Orlov la identificación de Antonia el viejo la deposita encima de la mesa Europol es la primera vez que veo una de estas no somos muchos pero hacemos nuestro trabajo ¿y cuál es su trabajo? encontrar a Lola Moreno parece que tenemos entonces ¿cómo se dice? conflicto de intereses no tiene por qué podemos ayudarnos Orlov apoya los brazos sobre la mesa se inclina un poco hacia adelante explíqueme cómo policía su problema no es con Lola Moreno era con su marido ah Yuri cuando llegó no era nada entonces Orlov emplea un término que va derecho al tesoro de palabras imposibles de Antonia en ruso hacer caer las peras del peral dando con la polla en el tronco significa Gandul ¿verdad? dice Antonia sí disculpe habla usted mi idioma muy bien quizá le exijo demasiado no se preocupe lo que no comprendo lo deduzco por el contexto dice Antonia girando la cabeza y escupiendo un poco de sangre que le chorrea por la comisura de los labios mujer lista Gosha tráele una servilleta uno de los gorilas le alarga un rollo de papel de cocina Orlov arranca un poco y se incorpora para secarle la sangre Aslan Orlov es un hombre amable eso ya había quedado claro Antonia no sabe si le desagrada más el contacto de aquellos dedos largos de aspecto cremoso o el hecho de que haya cortado el papel de cocina sin seguir la línea de puntos Yuri era un gandul de pronto se volvió listo demasiado listo usted no necesita a Lola Moreno ella tiene que morir Antonia sonríe ha llegado el momento de jugar su hordago para eso ha venido la loba negra podía haberla matado ayer la tenía en el punto de mira y no lo hizo Orlov la mira con interés con cálculo hay pesos medidas cintas métricas en el escrutinio que le dedica es por eso por lo que ha venido yo creo que está claro dice Antonia que no tiene ni idea de lo que está hablando ahora comprendo su juego quiere cambiar el dinero por Lola Moreno qué vale esa mujer para usted una vida supongo que para usted no es gran cosa ya vi los resultados de su ecuación en el puerto de Málaga fue usted dice Orlov abriendo la boca y los ojos muy despacio como si comprendiera algo de pronto y también la que visitó a Ossian culpable la fiera echa la cabeza hacia atrás y suelta una carcajada gutural detestable suena como una vejiga inflada estallando al calor del fuego es irónico ¿sabe dónde estamos? no en casa de Rubén estaba desocupada así que era el sitio para tener una charla con usted usted lo mató con su intromisión claro y ahora me ha dicho todo lo que necesito saber se pone en pie se acerca a su prisionera y se agacha hasta que sus narices casi se rozan si Antonia pudiera oler percibiría el tufo al inimento a crema hidratante a pomada para la artritis no creo que sepa dónde está el dinero pero por si acaso voy a dejarla en manos de mis hombres les llevará un rato pero siempre consiguen que la gente hable dice dirigiéndose a la puerta ya sabe matemáticas Antonia traga saliva mezclada con sangre y ruega porque sus propios cálculos no estén equivocados 6 una espera el inspector Gutiérrez recorre la distancia hasta la habitación de Antonia intentando contener el enfado que le está cociendo el hígado a baja temperatura sus pasos suenan a me va a oír los nudillos repiquetean con impaciencia nada hay una camarera al fondo del pasillo arrastrando un carrito John le enseña la placa le pide que le abra la puerta de la 512 no puedo ayudarle tendrá que preguntar en recepción dice la mujer John resopla con desagrado nadie tiene respeto por la policía estos días echa el cuerpo hacia atrás alza la pierna y patea la cerradura con todas sus fuerzas no puede hacer eso llame a la policía a la segunda patada la cerradura salta llevándose por delante un trozo de marco John irrumpe en la habitación comienza a revolver todo tarda menos de un minuto en encontrar la bolsa con el alijo puede que otras cosas no se le den tan bien pero esto esto lleva décadas haciéndolo en ese momento llega un mensaje de Antonio John este es un mensaje programado si lo recibes significa que tengo un problema espera en el coche a mi segundo mensaje te rogaría que cuando lo recibas conduzcas como si fuera yo debajo un sticker de un pato con gafas de sol es difícil explicar con palabras educadas los sentimientos que cruzan por la mente del inspector John ya llegaba con un cabreo importante que le había acelerado el pulso y predispuesto a la pelea o al conflicto el mensaje de Antonia llega con las calderas bulliendo y la presión alta los juramentos que profiere camino del coche son irreproducibles entra en el Audi aparcado a 50 metros del hotel se quita la chaqueta cierra con un portazo se pone el cinturón gira la llave para que el sistema eléctrico se active sin llegar a poner en marcha el motor jura un poco más fuera ya ha oscurecido desde fuera un observador casual que pasara junto al coche con un habitáculo perfectamente insonorizado volvería a la cabeza con estupor el espectáculo de un hombre gritando en silencio como una televisión sin volumen mientras intenta arrancar el volante a manotazos no se ve todos los días el observador casual aceleraría el paso enseguida porque el hombre en cuestión es enorme no es que esté gordo el desahogo no sirve para serenar a John en absoluto y lo que viene ahora menos esperar una llamada un sms un whatsapp o un mensaje de grinder es un suplicio en nuestros días acostumbrados a la inmediatez al doble check a la respuesta instantánea nos hemos vuelto caprichosos infantiles véase el inspector Gutiérrez con el teléfono en la mano comprobando cada pocos segundos que las cuatro barras que indican la cobertura estén llenas apretando los puños mirando a su alrededor por si acaso Antonia decidiera doblar la esquina por arte de magia el asiento del copiloto dolorosamente vacío esperar le vuelve indefenso le encadena un limbo extraño entre pausa y acción y como no recibe lo que espera comienza a hablarse a sí mismo un vamos 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 intermitente ineficaz entre cada exhortación la amenaza crece lo que le está sucediendo a Antonia ahora mismo mientras espera se vuelve la peor clase de amenaza esa inconcreta en la que el monstruo de la incertidumbre va mutando de forma sin detenerse en ninguna concreta el tiempo suficiente como para poder decidir cómo enfrentarse a ella cada niño que ha existido y se ha quedado solo conoce bien a este monstruo habita en el periodo que transcurre entre que gritamos llamando a nuestra madre porque las sombras han revelado una garra un hocico sediento de sangre y el momento en el que ella aparece en esa espera la madre ha muerto de mil formas horribles dejándonos a merced de la oscuridad cada instante de espera cada segundo transcurrido va encogiendo más y más a John hasta transformar su ansiedad y su miedo en un único punto candente un agujero negro de violencia y desesperación que devora todo entonces el mensaje ven a buscarme si eres tan amable pincha aquí postdata espero no estar muerta debajo un sticker de un perro horrible enseñando los dientes superiores John arranca el motor y pisa el acelerador tan a fondo que el pie roza el asfalto ojalá no te hayan matado todavía porque pienso matarte yo 7 una cocina Antonia ha perdido la cuenta de las bofetadas están siendo cautelosos saben que no pueden darle demasiado fuerte Antonia pesa la mitad que cualquiera de ellos si se pasan le partirán el cuello o la cabeza o algo peor por ahora llevan una ceja y los dos labios no les está funcionando a ella menos Antonia pierde la consciencia en uno de los golpes no es mucho solo unos segundos la despierta el sonido pulsante y desagradable de un carillón en el interior de su cabeza la sacude revelando que el sonido es en realidad un tono de llamada no escucha la conversación pero ve a los gorilas hablando entre ellos a través del reflejo de la cafetera bruñida le cuesta mantener el ojo izquierdo abierto la hinchazón de la ceja aumenta a medida que los capilares rotos acumulan sangre ahí ya no siente dolor de esa parte se encargan su nariz y sobre todo los dientes tiene que apretarlos fuerte con cada golpe para evitar morderse la lengua o el interior de los carrillos no lo ha conseguido todas las veces y ya se ha lacerado el interior de la boca los músculos de su mandíbula acusan el esfuerzo al igual que los de su cuello que tensa cada vez para poder acompañar la dirección de la bofetada a la décima deja de parecer fácil a la vigésima solo quieres que te maten con todo no está funcionándoles Antonia no les ha dicho dónde está el dinero sobre todo porque no lo sabe y algo les ha transmitido esa llamada algo importante Antonia está segura de que lo es uno de sus monos quiere llamar su atención mostrarle algo pero una nueva bofetada le hace esfumarse ¿dónde está el dinero? escucha a lo lejos me gustaría saber qué hora es mosita Antonia en español ¿qué? ¿qué dices? la hora me gustaría saber qué hora es o por lo menos que me dierais la vuelta o que no me peguéis se cumple una de las tres cosas cuando uno de los hombres gira la silla bruscamente después de haber estado contemplando la esquina contraria de la cocina con el convencimiento de que lo último que viese podía ser una baldosa contemplar otra parte del mundo se antoja una bendición en eso está hasta que se fija en que el más alto ha sacado uno de los cajones de la cocina y está eligiendo objetos que pinchen corten y trituren así que no eran cautelosos solo me estaban hablando piensa Antonia el otro aquel al que orló llamó Gosha se decide por un instrumento de acero mareada bizqueante Antonia no puede ver bien de qué se trata apenas si puede ver el reloj de la cocina y eso que está a menos de tres metros ¿vas a hablar ahora? dice el hombre más bajo le muestra el objeto que ha cogido antes es una pinza para marisco capaz de hacer trizas la quitina del exoesqueleto de los crustáceos decápodos como por ejemplo una langosta o el meñique izquierdo de Antonia cuya falange distal está apretando ahora mismo ¿dónde está el dinero? ¿lo sabes? ¿lo sabe el policordo? ¡habla! el dolor intenso en el dedo hace a Antonia abrir los ojos de golpe consigue fijar la vista en la encimera de la cocina el lugar donde hasta hace un momento estaba la paletilla de jamón está bien está bien voy a deciros algo susurra Antonia el que sostiene la pinza a la suelta se agacha acerca la boca al oído de su prisionera el otro se acerca un poco también ¿qué? se acerca el infierno el más alto debe de intuir algo lo cual redunda en su perjuicio porque cuando gira la cara ofrece un blanco perfecto para que la parte externa de la paletilla denominada maza le atice en pleno hueso frontal Antonia hace el cálculo involuntariamente un sistema de ecuaciones de fuerza para el impacto de un cuerpo de 5 kilos golpeando un cráneo considerando que la masa se desplaza a unos 50 kilómetros por hora la superficie de contacto ha sido de unos 400 milímetros cuadrados el espesor de un cráneo humano es de unos 6 milímetros y su punto de ruptura medio es de 150 newtons por milímetro cuadrado la fuerza de impacto total es 8 toneladas Antonia concluye el cálculo en el tiempo que transcurre entre el crujido del cráneo al romperse y el ruido del mafioso desplomándose al suelo muerto con toda probabilidad no estoy gordo dice John dejando caer la paletilla estoy lleno de odio el otro Bojevic se pone en pie se saca una navaja de mariposa del bolsillo la abre y se abalanza sobre John el inspector da un paso atrás luego otro esquivando como puede las cuchilladas que cortan el aire con silbidos aguzados cuando ha conseguido apartarle lo suficiente de Antonia que era su objetivo desde el principio y por eso no lo ha hecho antes John saca la pistola y la apunta a la cara del mafioso que detiene uno de sus ataques a la mitad y deja caer la navaja contrariado quiero abogado dice que aprendido se lo tiene piensa John déjame que te haga una pregunta si yo te hubiera pedido un abogado cuando ibas a clavarme el pincho que hubieras hecho el mafioso se encoge de hombros con una media sonrisa en su cara embrutecida esas no son las normas ya veo dice John acercándose poniéndole el cañón en la frente la ley te interesa solo cuando está de tu parte debería pegarte un tiro el otro amplía más su sonrisa convirtiéndola en una mueca burlona y desagradable tú no huevos tú no dientes dice John hundiéndole el puño en la cara el cuerpo del Bojevic se convierte en una marioneta que cuelga de un único hilo invisible meciéndole adelante y atrás hasta que al final se derrumba inconsciente aprovechando la circunstancia John le pega una patada en la boca añadiendo otros tres mil euros a la factura dental después se vuelve hacia Antonia no parece contento 8 un bufido me alegro de verte dice Antonia ofreciéndole una sonrisa sanguinolenta John emite un bufido de despecho que ya quisiera la reina de Inglaterra no dice nada se limita a ir a la pila del lavabo y poner los nudillos debajo del agua fría un buen rato luego se las lava con Fairey pues aún tiene restos de manteca en las manos observa con disgusto que un reborde negro se le ha formado en el puño de la camisa de algodón egipcio así que dedica un rato a frotarlo con agua consiguiendo por supuesto empeorarlo todo tu iPad y tu móvil están aquí hechos Cisco ¿cómo cojones me has mandado la señal de localización? mira en la caja de los Smith John ve la caja sobre la encimera la abre y dentro encuentra entre los caramelos un dispositivo GPS de los que se suelen colgar al cuello los ancianos con Alzheimer 50 euros en cualquier Media Markt ¿estás enfadado conmigo? John se ríe por lo bajo durante un rato mientras rebusca en el congelador ¿qué te hace pensar eso? para empezar que no me estás desatando John no encuentra hielo en la nevera pero sí una bolsa de guisantes congelados del Mercadona que son lo siguiente mejor en caso de contusiones yema Thomas le acerca la bolsa a Antonia y la arroja encima de la mesa ahí tienes Antonia agita los dedos para llamar la atención sobre el esparadrapo que sigue fijando sus muñecas a los brazos de la silla apáñatelas responde John sentándose en el sitio que antes había ocupado Orlov Antonia se impulsa con los pies produciendo unos sonidos bastante desagradables cuando la pata metálica de la silla roza con el terrazo hasta colocarse frente a la bolsa de guisantes después dobla el espinazo hasta que su rostro se queda a unos pocos centímetros del ansiado frío te importa John alarga el brazo y empuja con un dedo los guisantes hasta que Antonia puede apoyar en ellos la cabeza lo siento dice como no me des más datos desátame por favor primero hablemos un rato ya te he pedido disculpas ya sé que no entiendes nada de lo que hacen los humanos dice John intentando revestir su voz de paciencia pero procura comprender esto al menos pedir perdón no es una varita mágica que se agita y borra de golpe nuestros errores Antonia no responde John no sabe si está pensando se ha dormido o ha muerto a consecuencia de los golpes al cabo de un rato se agita un poco y cambia de postura Marcos me decía eso a menudo y que respondías tú que no veía el propósito entonces el propósito que no ve el propósito dice seguir adelante tratar de no cometer los mismos errores decir la verdad no te he mentido con esto no con esto no John se saca el alijo del bolsillo abre la bolsa de plástico la vuelca sobre la mesa después la caja de pastillas la vuelca también Antonia se incorpora y las mira fijamente lo que hay en sus ojos John ya lo ha visto antes en gentes de dientes marrones y escasa higiene personal esa derrota esa sumisión ese vacío al que saltaron una vez y cuyo fondo no parecen encontrar ya no gritan ni tratan de agarrarse a nada con un esfuerzo aparta la mirada has estado tomando las cápsulas a mis espaldas ella no trata de justificarse ni de negarlo solo le mantiene la mirada ¿por qué? ya sabes por qué porque no la encontramos Sandra todo vuelve a esa loca una y otra vez y a tu maldito fantasma tengo la impresión de que estamos jugando a un solo juego desde que nos conocemos y que las reglas no las hemos diseñado ninguno de los dos tú robaste las cápsulas del almacén en Madrid no dice Antonia tiene un ojo medio cerrado el otro no se aparta de él no lo desvía a los pequeños cilindros rojos y azules desperdigados sobre el tablero John no se engaña tampoco sabe que ya los ha contado que sabe cuántos hay cuál es el peso total el número de pie del técnico que las encapsuló quizá esto último no pero no me está mintiendo solo hay una forma de averiguarlo pero sabes quién lo hizo Antonia sonríe la duda ofende no vas a decirme quién te las dio no está diciendo la verdad lo cual lo hace todo aún más complicado mentor está completamente paranoico ahora mismo dime que no le has contado nada tú qué crees ella sacude la cabeza la echa hacia atrás exhala el aire muy despacio antes de volver a mirarle tienes razón lo siento tú nunca me fallas ahora sí dice John se pone en pie pasa por encima del cuerpo del mafioso alto coge unas tijeras del cajón colocado sobre la encimera y se agacha junto a la silla de Antonia ahora ha sido una disculpa de verdad es por lo de respirar hondo antes de pedir perdón John comienza a cortar el esparadrapo fingiendo que no ha oído nada te lo da y enseguida te lo quita estás hecha una mierda tiene la cara hinchada por varios puntos el peor el del ojo la camiseta empapada en sangre contusiones y cortes superficiales solo necesito analgésicos y un poco de hielo dice frotándose las muñecas me alegro porque esto se terminó dice John usando su enorme manaza barre todas las pastillas de encima de la mesa las recoge con la otra y las arroja al fregadero ¿qué has hecho? grita Antonia poniéndose en pie y corriendo hacia la pila John le bloquea el paso lo necesario estás perdiendo el norte niña estoy haciendo mi trabajo el contenedor el despacho del testaferro ayer por la noche y ahora venir aquí si hubieras venido tú Orlov no habría hablado conmigo ¿y has conseguido sacarle alguna cosa? ¿ha servido de algo la paliza? ¿el engaño? ¿el ataque al corazón que me has provocado? ella baja la vista déjame pasar Antonia forcejea con John durante varios segundos intentando llegar a la pila donde las cápsulas se van poco a poco disolviendo en el agua sucia hasta que se convence de que tendría más posibilidades de éxito derribando un muro a soplidos no las necesitas dice John Antonia está llorando no lo entiendes no sabes el sitio al que tengo que ir John mira esa pequeña mota de polvo diminuta en un universo indiferente y la rodea con los brazos sin admitir protestas no lo sé pero estaré aquí cuando vuelvas lo que le hicieron entonces esta mujer es el ser humano más asombroso que ha existido nunca dice el médico golpeando en el papel que le ha dado Mentor con una uña larga dura y amarillenta si usted está fallando en guiarla hasta su pleno potencial es porque está enseñándola a hacer diagnósticos con un pensamiento dirigido dígame qué he de hacer entonces pide Mentor tiene que ayudarla a encontrar su relato responde el doctor si encuentra su relato dejará de pensar en chutar para limitarse a hacerlo la sala es negra y está llena de luz paredes y techo están alfombrados de material aislante tan grueso que no deja pasar el sonido cuando Mentor habla por los altavoces su voz parece venir de todos sitios al mismo tiempo ha estado esperando este momento durante semanas el relato la historia que conseguirá que ella deje de pensar ese es el problema con la consciencia tú no le dices a tu hígado que segregue bilis no le ordenas a tus riñones que generen la orina sin embargo puedes controlar los pulmones puedes pensar en respirar y cuando tomas ese control a veces resulta casi imposible dejar de asumirlo tienes que pensar en respirar Mentor ha reflexionado sobre todas las metáforas que puede utilizar para conseguir que Antonia deje de pensar cree haberla encontrado no puedes domar un río Antonia tienes que rendirte a la corriente y convertir su poder en el tuyo controlar cediendo el control no tiene sentido no lo tiene ni tiene por qué tenerlo ríndete al río Antonia dice Mentor Antonia lo intenta Antonia fracasa 9 un instante Antonia vuelve a intentarlo cierra los ojos se sumerge en la última hora en el tiempo que ha pasado hablando con Orlov recupera los detalles que ha obtenido de su interacción la ropa el reloj los zapatos las pausas las inflexiones de la voz no encuentra nada salvo lo que ya intuía que la persecución de Lola Moreno tiene que ver con algo mucho más complejo que un mero ajuste de cuentas que salvaguardar el honor de la Pratva Orlov necesita algo desesperadamente algo que ella le ha quitado un dinero que dio por sentado que Antonia conocía hasta que ella cometió un error que le demostró que mentía pero cuál sigue buscando sigue indagando en su memoria en los minutos largos pasados recibiendo golpe tras golpe atada a aquella silla retazos de información casi toda inútil detalles de la vestimenta de los dos matones la cadena que uno de los dos llevaba al cuello un anillo grueso de oro cuyo recuerdo aún perdura en el dolor de su ceja partida el teléfono móvil la llamada la llamada que no pudo escuchar pero sí que pudo verlos verlos a los dos en el reflejo en el metal bruñido de la cafetera situada sobre la mesa gesticulando lo viste si lo viste puedes recordarlo los monos aparecen vuelven a presentarse frente a ella chillando reclamando su atención la rodean por todas partes ahora está sola en el interior de la cocina en la representación que de ella ha hecho en su cabeza en la que ya no está John y los monos están ahí subidos a las alacenas a la encimera dando saltos por el suelo sosteniendo todos los elementos que han encontrado agitándolos frente a su vista todos y cada uno de ellos creen ser importantes creen que tienen la solución agitan su pequeña pieza de verdad afirmando que es la clave para la solución completa Antonia gira sobre sí misma intentando aislar cada pieza de información entenderla ver cómo puede sumar al resultado final no puedes tomar un río Antonia tienes que rendirte a la corriente y convertir su poder en el tuyo no no puedo ceder el control no puedes o no quieres cierra los ojos vuelve a abrirlos ya no está en la cocina tiene de nuevo siete años está del brazo de su madre en el zoo pide un helado ella accede a comprárselo mientras se paran en el puesto Antonia para y mira por primera vez las marcas del gotero del hospital en el dorso de la mano el vaso de agua en el que acaba de disolver el sobre de antibióticos la extrema libidez de la piel el pelo que ya no es el suyo sino una peluca la esclerótica amarilla la tos seca apática de unos pulmones que se han rendido vamos a ver los monos cariño dice su madre con la derrota asomándole por la comisura de los labios las pruebas estaban ahí delante de ella lo supe lo supe entonces ahora comprende por qué se echó a llorar delante de la jaula por qué de repente le asustó aquel animal que parecía guardar un secreto cuando era ella quien lo ocultaba desde el principio el secreto de lo que era capaz de hacer siempre he sabido cómo pero tenía demasiado miedo de mí misma cierra los ojos vuelve a abrirlos está de nuevo en la cocina los matones se incorporan del suelo guiados por una fuerza invisible que está haciendo que el tiempo vuelva hacia atrás sentando a Antonia de nuevo en la silla recomponiendo el esparadrapo cortado de sus muñecas reduciendo la hinchazón de sus heridas de nuevo puede ver el reflejo de la cafetera los ve hablar entre ellos lee en sus labios no ha captado todo tiene la visión borrosa por los golpes y el mareo pero capta una frase abre los ojos John sigue abrazándola creo que sé dónde está Lola Moreno dice ella apartándose de él John frunce el ceño se rasca el pelo con impaciencia ha habido demasiadas emociones ese día lo inteligente sería retirarse cuando aún van empatando vamos al coche pero antes pararemos en una farmacia avisa señalando el accidente en el que se ha convertido su cara Antonia asiente agradecida y se dirige hacia la puerta de la cocina tiene que saltar por encima de los dos Bojevic para alcanzarla cuando pasa las piernas por encima del más alto aquel al que John golpeó primero le invade una extraña certeza que sólo puede expresar en forma de pregunta ¿tú me quieres? John le dedica una sonrisa cansada ay, Carrie te quiero tanto que todavía no te he matado Cut es el más pequeño de la camada sus hermanos y hermanas son los primeros en comer en encontrar el lugar más caliente para dormir el pastor entra en el cobertizo ve al pequeño y pasa de largo tras muchos años y muchas camadas conoce cómo funciona la naturaleza siempre muere alguno esta vez la perra ha tenido ocho cuando llegue la primavera con suerte quedarán tres los inviernos en Goris en la provincia de Shunik en Armenia son duros la temperatura alcanza los 12 grados bajo cero nunca asciende por encima de tres es un pueblo hermoso agreste perteneciente a otro siglo sí hay coches y teléfonos móviles porque el virus de la civilización infecta incluso los lugares más remotos pero el puñado de casas que se arraciman a los pies de las montañas Zangezur buscando protección contra el viento están ocupadas por gente diferente gente que convive con un fatalismo ancestral atávico nacen entre un cielo vacío y una tumba abierta y no arquean una ceja cuando uno no les contesta o la otra les reclama por eso el pastor mira al cachorro con indiferencia otro en su situación habría llevado un platillo de leche al cobertizo le habría envuelto con una manta el pastor pasa de largo y deja que la naturaleza haga su trabajo bastantes preocupaciones tiene el rebaño en invierno da mucho más trabajo hacinadas en el cercado las ovejas piden agua lleno y producen enormes cantidades de estiércol que hay que palear solo con su hijo pequeño el mayor murió en la guerra hace 17 años el pastor no es capaz de nada más que de desplomarse en la cama agotado cuando ha cumplido todas sus tareas cuando llega la primavera y las nieves desaparecen el mundo se vuelve un lugar más amable las ovejas salen a ramonear pastan la hierba baja de las laderas y solo hay que conducirlas de un punto a otro subido en el percherón con una vara larga en las manos y un zurrón repleto en la espalda el pastor ve recobradas las fuerzas y la dignidad el sol devuelve parte de su fuerza a los miembros cansados y la vida se vuelve soportable los perros ayudarán cuando llegue el momento el pastor caucásico es una raza antigua los soviéticos dicen que fueron ellos los que la crearon tras la gran guerra mezclando varias razas de perros molosos de las montañas de Osetia del Norte junto con razas de Armenia y Azerbaiyán el pastor tuerce la cara con desagrado cuando escucha esa mentira repetida hasta la saciedad él tiene 63 años y de niño creció con los Nagashi pues ese y no otro es su nombre y así lo hicieron su padre y antes que él su abuelo típico de los rusos querer apoderarse de todo aquello que ven la tierra las mujeres los niños los Nagashi son fuertes tan grandes como un hombre adulto a veces aún más dotados de una melena espesa y marrón con zonas negras y de unas patas grandes y altas llegan a pesar 90 kilos el pastor recuerda un ejemplar enorme el abuelo de esta camada que casi alcanzó los 100 su inteligencia su fiereza y su marcado instinto territorial los han convertido en protectores del ganado y de la familia y en esa tarea sobresalen en un aspecto por encima de todos matar lobos el cachorro superó el invierno una mañana gélida de comienzos de primavera el pastor lo encontró en el exterior del cobertizo tenía una paloma entre las patas restos de nieve en polvo le cubrían el hocico mezclada con la sangre de la paloma la nieve refugía como rubíes sucios al sol del amanecer miró al cachorro con sorpresa debía de tener ya doce semanas y hacía cinco que creía que había muerto devorado por la madre las perras sabían bien que no todos conseguían vivir y se limitaban a acelerar el proceso ese no es el pequeño preguntó su hijo el pastor asintió no sé qué haremos con él ya tenemos demasiados habían sobrevivido cuatro cachorros con este cinco una camada especialmente fuerte y alimentar a cuatro perros de noventa kilos ya es bastante difícil entre todos pueden comerse treinta ovejas al año además de pollos hortalizas y fruta nada de pienso para los Nagashi no cuando tienes comida que crece y se reproduce a cambio de agua y hierba no si quieres que el rebaño sobreviva hace siete años una manada de lobos consiguió entrar al cercado de los vecinos mataron a ciento veinte ovejas en una sola noche aún tiembla al recordarlo pero no pueden quedárselo lo bajaré al pueblo Nicole me lo comprará el pastor hace una mueca de desagrado un animal como este debe ser libre no mercancía no es un ser estúpido y servil como las ovejas reprime el gesto de acariciarlo con sus manos nudosas y agrietadas no es un hombre sentimental pero sabe que si lo hace no permitirá a su hijo que se lo lleve y bien sabe Dios que necesitan el dinero está bien ¿cómo se llama? preguntó Nicole observando aquella bola de pelo engañosamente plácida Nicole es el dueño de un supermercado y un almacén de pienso para animales y conoce muy bien el temperamento de los nagashi no lo sé Cod Cod cachorro está bien dice alargándole un puñado de billetes Nicole cuidó del perro durante seis días que fue el tiempo que tardó un adiestrador de volgogrado en responder a su anuncio Cod voló hasta Rusia en un carguero que salió de Erevan al día siguiente en Rusia pasó tres semanas en la finca del adiestrador un hombre cuyo negocio consistía en encontrar auténticos molosos de montaña y educarlos para servir a hombres adinerados el adiestrador sabía lo que vendía aquellos perros eran orgullosos e inteligentes no habían nacido para ser meros animales de compañía para obedecer órdenes en las presiones rusas patrullaban las murallas y si un preso las saltaba los guardias los soltaban y los dejaban hacer fotos a todo color de los resultados quedaban siempre a la vista de los internos en los pasillos así que había que domar su carácter pero sin quebrarlos uno de aquellos ofcharka el adiestrador usaba el nombre soviético con orgullo pues creía que los soviéticos eran sus creadores se dejaría matar antes que ceder cuando el perro estuvo listo el adiestrador colgó una foto en su página web anunciando un ejemplar perfecto de ofcharka nacido en las montañas nevadas el precio serían cuatro mil dólares más desplazamiento cien veces más de lo que Nicole le había pagado al hijo del pastor al otro lado del mundo un joven y borracho Yuri Voronin llamó a su mujer y la sentó en sus rodillas delante del ordenador mira cariño creo que ya sé lo que necesitamos para nuestra nueva casa Lola había una vez una niña que fue a rescatar a su perro consiguió sacarle y huyó con él a un lugar donde los hombres malvados ya nunca nunca podrían alcanzarla Lola sabe que la pesadilla está a punto de acabar Jack está a punto de huir de casa del gigante descendiendo por la mata de habichuelas las últimas horas han sido horribles consiguió escapar corriendo la policía montó un operativo para localizarla difundió su fotografía por los informativos pero se centraron sobre todo en cómo iba vestida con dinero de sobra Lola pudo hacer muchas cosas primero entrar en un almacén oriental la sudadera la arrojó a la basura vestida ahora con una gabardina de corte poco favorecedor y una gorra deportiva con una mochila al hombro su imagen poca relación guardaba con la fotografía que habían hecho pública subió a un taxi que la llevó hasta Estepona allí le fue fácil encontrar un apartahotel donde no le pidieron el DNI porque claro se lo había olvidado y mañana tenía una reunión importante para un puesto de trabajo aquí le pagaré el doble por un par de días y no lejos había una farmacia de guardia donde le vendieron su preciada insulina Lola se dio la vuelta y extrajo un billete de la mochila y lo introdujo en el cajetín metálico con mano temblorosa temiendo que en cualquier momento el farmacéutico la reconociese el farmacéutico la miró durante unos segundos más de lo necesario pero acabó metiendo la insulina y las vueltas en el cajetín y cerrando con un chasquido menos de dos horas después de haber disparado al aire en la esquina de la avenida Ramón y Cajal Lola estaba llorando en la estrecha ducha de su habitación incapaz de dejar de temblar de miedo y de ansiedad apenas durmió esa noche aunque atrancó la puerta con la mesa no paraba de saltar al menor ruido imaginando que ya estaban allí que la habían encontrado consiguió conciliar el sueño cuando el sol ya clareaba a través de las persianas de puro agotamiento durmió hasta bien entrada la mañana se levantó se inyectó la insulina desayunó en una cafetería fue hasta un mango donde compró ropa cómoda gafas de sol vaqueros y zapatillas a pesar de que iba caminando con la cara vuelta hacia la pared a pesar de que cada mirada le parecía sospechosa y que el tiempo que estuvo en la tienda no dejaba de volverse hacia la entrada nadie se le acercó nadie la reconoció la vida continuaba con una normalidad desconcertante después de todos los sucesos de los últimos días cuando se detuvo a comer en un restaurante de la avenida españa cargada de bolsas de la compra perdió por un instante la conciencia de su situación y buscó en el bolso recién comprado que no contenía más que unos pocos billetes el móvil para llamar a Yuri y ver cómo estaba al instante la vida le recordó la realidad con la sutileza de una pedrada se echó a llorar sobre el segundo plato seguía siendo una fugitiva de la justicia no tenía identificación ni modo de conseguir una tampoco amigos a los que recurrir ni familia que no estuviese vigilada podría huir subirme a un autobús en dirección a Madrid o Valencia perderme allí entre sus calles conseguir un trabajo desaparecer no no voy a irme sin mi perro regresar a Marbella era un riesgo muy grande pero había recobrado las fuerzas y la confianza en sí misma y sólo tendría que estar una hora en la ciudad una hora más y se acabó qué lugar tan horrible piensa Lola mientras rodea el recinto desde fuera la perrera municipal está a las afueras al final de una carretera estrecha de un solo sentido las perreras comparten algo con los sanatorios las residencias de ancianos y los cementerios las colocamos en el sitio donde menos probabilidades tengamos de verlos porque nadie quiere saber qué ocurre realmente tras esas vallas saltas aunque intuyamos que ocultan una realidad a la que no queremos enfrentarnos el tiempo medido en dinero es la droga más efectiva y peligrosa que existe la dosificamos de forma cicatera y egoísta para dar la espalda a cualquier mínimo atisbo de sinceridad el tiempo es nuestra justificación para el egoísmo que nos aísla de la verdad de esa destrucción que causamos la que carcome a otros la que en última instancia nos carcome a nosotros mismos no tenemos tiempo nos decimos y así continúan los perros abarrotando las jaulas y los ancianos alzando el cuello arrugado y lleno de colgajos hacia la puerta cada vez que se abre no hay tiempo para la verdad tampoco hay tiempo para Cot como perro potencialmente peligroso y pocos lo serán más que él la ley dicta que si no es adoptado antes de diez días será sacrificado Lola ha comprado una cizalla en una ferretería de la plaza de las delicias en Estepona antes de volver a Marbella también unos guantes de trabajo para poder doblar los alambres de la valla elige un punto en el descampado de la parte trasera y comienza a trabajar abrirse paso hasta el interior le lleva menos de seis minutos tiene que cortar una buena porción de alambrada porque luego debe salir por ahí con el perro y no sabe si tendrán que correr tampoco quiere que se desgarre con los alambres cuando recorta un agujero de casi 80 centímetros de diámetro arroja los restos a un lado y entra a la perrera no hay seguridad ni personal en el recinto por la noche una hilera doble de jaulas ocupa el exterior del edificio bajo y destartalado es un paseo de los horrores Lola aparta la mirada al ver la gran cantidad de animales cuyos dueños decidieron un día que ya no tenían hueco en sus vidas para ese regalo de navidad para ese capricho de un hijo las jaulas están sucias y los animales derrotados la perrera es de gestión privada y lo que sucede es lo esperable muchos de los animales ni siquiera se inmutan cuando Lola se acerca unos pocos gruñen con desgana otros suelta un ladrido esperanzado que muere en cuanto Lola pasa de largo otro de los cautivos se limita a ponerse en pie cuando escucha sus pasos sobre el cemento Lola llega a la jaula y la abre sin esperar ni un segundo no necesita llaves solo un pasador largo de acero el perro no se mueve incluso en la penumbra de la perrera con la única luz de las farolas de la calle a un lado y de la carretera algo más lejos el animal es algo impresionante alto como una mesa de comedor ancho como una mesa camilla la melena pardusca que le rodea la cara es gruesa y espesa sus ojos y sus hocicos están recubiertos de una máscara negra en la semi-oscuridad solo se aprecia el brillo de sus ojos color café y el suave agitar de su lengua rosada Lola pronuncia su nombre cut es como un besuqueo con la U que te obliga a juntar los labios las consonantes revolcándose la lengua despuntando entre la K y la T ¡Kumna! ordena agachándose para que le pueda dar la bienvenida ven aquí adora que solo responda a las órdenes en ruso el perro se acerca enseguida y le lame la cara con avidez puede que sea una mole de músculo y hueso capaz de descabezar a un ser humano en pocos segundos pero en lo tocante a su dueña no conoce otra emoción que no sea el amor mírate perro tonto dice ella palpándole por la cabeza y el cuello estás sucio te han quitado el collar y has perdido peso Cut no le reprocha que se haya marchado pero empieza a ponerse nervioso por la presencia de otros perros ahora que sabe que ella está allí la golpea con una zarpa del tamaño y la solidez de una sartén pequeña solo quiere avisarla pero aún así consigue hacerle daño en la pierna así ha sido siempre su vida con Cut unas piernas cuajadas de moretones y arañazos basta molo jets buen chico se encamina hacia el agujero en la alambrada con el perro pisándole los talones Kuliat ve fuera Cut se escurre al exterior tras holisquear un momento Lola le sigue enseguida al final del descampado aparcado junto a la luz de una farola ve el fort fiesta de Zenia que le hace una señal con las largas está esperándola sentada al volante menos mal esto se ha terminado por fin dice Lola sin poder creerse lo fácil que ha sido todo y hace bien cuando pone una mano en la manilla del coche algo le hace darse la vuelta Cut ha puesto el cuerpo rígido e inclinado hacia adelante saca pecho de entre sus fauces brota un gruñido áspero y amenazador ¿dónde tú vas Lola? dice una voz en la oscuridad Lola siente una bola de acero en el centro de su estómago reconoce esa voz esa falsa alegría Kirill Rebo da un paso al frente entra en el espacio iluminado con su pelo rubio desleído su cuerpo enjuto hecho de nudos forrados de piel pálida esgrimiendo su sonrisa sus ojos vacíos de escualo y una pistola de las tres cosas no es el arma lo que más aterra a Lola ¿por qué? dice Lola mirando a Zenia me amenazaron con matar a mi hermana si no la entregaba señora ella sigue allí y allí a nadie le importa si desapareces lo comprende Zenia ha hecho lo que tenía que hacer como ella misma como todo el mundo lo siento mucho Lola le dedica una sonrisa triste en otro tiempo hace tan solo unos días quizá la hubiera insultado amenazado maldecido ahora ni siquiera sabe si sigue siendo esa misma persona la mujer que era o si alguna vez volverá a serlo está demasiado cansada de todo de todos está bien el gruñido de Kut se incrementa cuando un segundo matón se coloca al lado de Rebo también sostiene una pistola y no deja de apuntar al perro tiene la mano crispada y los ojos vidriosos se ha metido un gramo por lo menos mejor tú controlas tu perro exige Rebo señalándolo solamente tengo que dar una orden dice Lola nosotros solo dispara da Lola aprieta los dientes reteniendo dentro la sílaba que lanzaría a Kut a la garganta de aquellos hijos de puta acabaría con uno incluso aunque le acertaran los disparos lanzado al ataque para proteger a su dueña haría falta mucho más que una pistola para detenerle pero aunque mate a uno el otro quedará en pie y no va a dejar que maten a su perro inútilmente hagamos un trato el perro se va con ella yo con vosotros rebo frunce el ceño considera la propuesta dispararle al perro no es una buena idea ya han llamado la atención bastante sobre la organización en los últimos días está bien Lola abre la puerta del coche y le ordena a Kut que suba el perro la mira con desconfianza pero acaba obedeciendo Lola se inclina sobre ceña y se saca con disimulo un sobre de la chaqueta llévalo donde te he dicho le dice a ceña arrojándole el sobre allí estaréis a salvo ya os alcanzaré ceña abre el sobre ahí hay mucho más de cinco mil euros suficiente para la operación de su hermana y para desaparecer unos cuantos días no dejarán que se vaya dice ahogando un sollozo ya me las apañaré ceña arranca el coche y sale del descampado llevándose con ella las esperanzas de Lola Moreno se gira lentamente y se encara a Kirill Rebo ya está ya lo habéis conseguido 10 unos amigos tú me sorprendes dice Rebo tú no solo chochito loco de Voronin no solo adorno ¿da? Lola guarda silencio el reconocimiento laboral no está entre sus prioridades ahora mismo y lleva demasiado tiempo camuflándose a plena vista como para mostrarse de repente en cuanto un psicópata armado le hace un cumplido nada tú dices bueno ya hablarás Lola se revuelve tenía la libertad al alcance de la mano y la ha desperdiciado por un estúpido error la rabia la consume por dentro también el miedo pero no quiere demostrarlo ¿por qué no nos ahorramos el trabajo y me matas ya? Kirill Rebo sonríe de nuevo es la sonrisa más desagradable en la historia de las sonrisas que se le congela en la cara cuando por el extremo contrario del descampado aparecen unos faros ¿quiénes son ellos? le pregunta el otro Bojevic Rebo agarra a Lola por el brazo y la aproxima a él ¿amigos tuyos? dice poniéndole la pistola en el vientre ¿has llamado tú? el cañón del arma le arranca un jadeo la presión del acero transmite una oleada de electricidad y aprensión desde su vientre a su nuca siente el impulso un hormigueo en las manos en la punta de los dedos de apartar el cañón de la vida que crece en su interior todo lo que logra es sacudir la cabeza aterrorizada Rebo se plantea correr hasta su propio coche pero lo han dejado al otro lado para poder acechar a Lola en la oscuridad los faros están cada vez más cerca y otros dos le siguen a pocos metros a su espalda aparecen dos más de frente un coche patrulla y un Audi negro detrás otro coche patrulla los tres vehículos les rodean frenan en seco los neumáticos resbalan sobre la grava con un sonido rasposo antes de detenerse de los coches salen varios agentes con las pistolas en la mano que les apuntan parapetados tras las puertas policía tiran las armas más coches se acercan con las sirenas encendidas Rebo mira a su alrededor furioso sigue teniendo a Lola agarrada por el brazo y la pistola apretada contra su costado los faros de los coches les han encerrado en un círculo de luz sus sombras se alargan en el suelo gigantescas el otro Bojevic está nervioso empapado en sudor con la respiración agitada y el corazón en la garganta la cocaína ha multiplicado su agresividad su paranoia y su confianza en sí mismo hasta extremos peligrosos levanta la pistola apuntando a las formas oscuras que se intuyen al otro lado del muro luminoso que han creado los faros hay gritos confusión media docena de gargantas emiten sonidos al mismo tiempo el matón agita el arma da un paso hacia uno de los coches patrulla alguien dispara el tiro le alcanza en la espalda el matón se revuelve un segundo tiro le alcanza en el cuello en trayectoria lateral arrancándole la tráquea en una nube de sangre y cartílagos que flota durante un instante bajo la luz de los focos para luego desvanecerse y caer el Bojevic está muerto antes de tocar el suelo su cuerpo sin embargo no lo sabe aún si agita entre espasmos y convulsiones que hacen que su cara se restriegue contra la grava durante unos grotescos segundos quiero abogado dice Kirill Rebo soltando a Lola y tirando la pistola al suelo pero a vosotros os dan un cursillo con lo que tenéis que decir o qué se oye decir a John al otro lado de los faros Aslan Aslan es un hombre que no se deja dominar por sus emociones vaya eso por delante cuando descubrió la traición de Voronin meditó durante varios días antes de actuar cuando tuvo que presentarse ante la Bradva y sus socios en el funeral de su tesorero muerto ponderó cada palabra que iba a decirles sopesando las inflexiones las pausas incluso los movimientos de las manos ensayó delante del espejo del cuarto de baño poniendo las manos sobre la pila del lavabo como si las estuviera apoyando sobre la mismísima Biblia en la iglesia ortodoxa cuando tuvo que rendir cuentas al Pachan con el secreto propósito de descubrir el enigmático comportamiento de la Loba Negra veló durante largo rato el cadáver de unos huevos fritos con tostadas antes de decidirse ahora sin embargo es distinto no solo se ha arruinado su posibilidad de recuperar el dinero tal y como le habían ordenado además se han llevado a Kirill Rebo Aslan nunca ha tenido por nadie un afecto incondicional desde hace décadas alguna vez se ha escuchado decir en voz alta que un amigo es alguien a quien todavía no ha matado de cara a la galería sin creérselo del todo pero sabiendo que tenía que vivir acorde a los principios que enunciaba caminaban por delante de él como un escudo pero exigían su precio el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad tanto más si eres un mafioso pero si hay alguien por quien Aslan sienta algo parecido a la amistad a una camaradería sana y real ese es Kirill a Rebo le ha perdonado hasta la última de sus infracciones de sus atrocidades que ha saludado como rarezas Orlov siempre supo de sí mismo que era amoral y de Kirill que era directamente malvado cuando era más joven Aslan se había reído con sorna de los villanos puros a los que tan afecto era el cine soviético esos que agarraban a la virginal muchacha y soltaban una carcajada besánica que preparaba la entrada del héroe del proletariado luego conoció a Kirill Rebo cuando llegas a una edad determinada con los pies en el zaguán mirando hacia la salida echas la vista atrás aunque no quieras Orlov que ha hecho siempre lo que la necesidad le dictó y el instinto le permitió ha matado a una docena de personas con sus propias manos nunca disfrutó particularmente del proceso para él lo único importante era el resultado bailar sobre la tumba del enemigo seguir bailando ¿somos despiadados? le preguntó un día a Kirill delante de una botella de vodka en el suelo el cadáver del hijo de un rival once años tenemos buen gusto fue la enigmática respuesta de este Orlov lo comprendió más adelante cuando llegaron a España el buen gusto no tiene que ver con la ropa que vistes o los muebles que pones en tu casa los tares atiborraron sus palacios de joyas y enseres que hoy les parecerían horrendos a las revistas de decoración el buen gusto no es moda es armonía y la mejor forma de conseguir esta es a través del asesinato por eso Orlov siente afecto por Kirill Rebo porque ha decidido libre artista de sí mismo amar lo que hace sin fisura alguna incluso para ser mafioso hay que tener talento piensa Aslan y no existe talento sin pasión Orlov se debate consigo mismo inquieto sin acabar de encontrar a Komodo en su sillón favorito la terraza de su mansión en la zagaleta cuelga sobre la colina en los días claros se ve Gibraltar y las costas de África más arriba a medio kilómetro está la casa de Vladimir Putin en España nunca se ha encontrado con él ni sabría qué decirle quizá esbozaría un tímido agradecimiento ha caído la noche así que la vista se limita a una masa de árboles que revelan una luna tenue y el murmullo del viento entre sus ramas nada que ver ningún lugar habrá que ir sólo una decisión que tomar hay cálculo en ella consecuencias y repercusiones una traición y quizá la única posibilidad de seguir adelante de seguir bailando a sus 70 años con su paso renqueante y sus pies en el zaguán pero resistiéndose a abandonar la fiesta porque al otro lado de la puerta de salida solamente hay frío aullidos dientes afilados en la negrura Aslan es un hombre que no se deja dominar por sus emociones y por eso es capaz de coger el móvil y marcar un número que nunca creyó que volvería a usar responde al primer timbrazo estaba esperando su llamada tenemos que hacernos cargo del problema dice Orlov ocurra lo que ocurra ocurra lo que ocurra cuelga y hace una nueva llamada tienen que ponerse en marcha por si el primer plan falla y no puede recurrir a nadie más porque no hay nadie más no era así como había visualizado su vejez creía que con la edad podría trascender la carne sus deseos y sus miserias instalarse en un reino de serena inmaterialidad en lugar de eso solo se ha visto arrastrado por su cuerpo aún más abajo hacia el interior de su maquinaria su brutal vengativa chirriante y cada vez más oxidada maquinaria se pone en pie 11 otra bolsa de hielo al final fue todo muy rápido ambos van en el coche de vuelta a Madrid tal y como vinieron de noche viendo las rayas de la carretera perseguirse bajo el capó del Audi con una extraña sensación de irrealidad los hombros tensos las piernas demasiado ligeras como el soldado que le da la espalda al barro y las balas corriendo de nuevo sobre terreno seco como si las cosas no pudieran ser tan sencillas las cosas no pueden ser tan sencillas le dice John hemos hecho nuestra parte le dice Antonia aunque solo con media boca es solo media metáfora la otra media boca la tiene realmente tapada por una bolsa de hielo otra distinta la primera bolsa de hielo la compraron camino de la perrera municipal en la gasolinera mientras John pagaba Antonia llamaba a la comisaria Romero la tensión entre las dos mujeres desapareció en cuanto Antonia le comunicó muy seria y profesional y sin asomo de revanchismo oportunista que sabía dónde iba a estar Lola Moreno dentro de unos minutos la comisaria Romero correcta y agradecida por su labor le pidió un punto de encuentro y le dio instrucciones concretas al menos así le refirió a Antonia la conversación al inspector Gutiérrez ¿cuál ha sido su frase de despedida en palabras textuales? preguntó John que ya se conoce los resúmenes de Antonia no la jodan ya veo ¿y dónde dices que es el punto de encuentro? el punto de encuentro era una vía de servicio cerca de la perrera municipal una inclinación del terreno les daba cierta ventaja visual así que cuando Lola salió del recinto con el perro fue cuestión de acercarse por ambos flancos en el intervalo que tardaron en llegar estuvieron a punto de que la operación se diera al traste cuando la sospechosa estuvo a punto de subir a un Ford Fiesta que acabó marchándose sin ella la sorpresa fue que mientras convergían sobre el objetivo aparecieron los mafiosos capturar a una sospechosa armada difícil de por sí se convirtió en una situación con rehenes había siete armas apuntando a los rusos por sólo dos de ellos cuando todo estalló cuando todo el mundo comenzó a gritar al mismo tiempo Antonia supo que no habría modo de evitar el derramamiento de sangre 16 muertos fue el resumen de la comisaria Romero cuando Kirill Rebo y Lola Moreno estuvieron esposados cada uno en la parte de atrás de un coche patrulla ya bueno al respecto de eso dijo John frotándose la nuca y mirándose las puntas de los pies y así fue como informaron a la comisaria del modo en el que habían descubierto la localización de Lola Moreno y que la cuenta de cadáveres ascendía a 17 hubo una conversación muy tensa larga y desagradable tendrán que venir a declarar delante del juez ya les avisarán por ahora me alegro de perderles de vista dijo Romero por todo agradecimiento John fue a recoger las maletas al hotel Antonia se quedó en la escena hasta que se presentó un furgón de la policía judicial aunque John regresó antes habían venido desde Málaga para trasladar a los detenidos a Madrid lo han solicitado desde allí no creen que este entorno sea seguro para tomarles declaración dijo Belgrano cuando el inspector Gutiérrez le interpeló al pasar los dos agentes de la policía judicial ambos de Paisano esposaron a los dos detenidos a las barras atornilladas a la estructura en la pared del Citroën de color azul marino y blanco uno a cada lado los agentes cerraron la puerta lateral subieron a la parte delantera John y Antonia también se pusieron en marcha adelantaron a la furgoneta tras la primera rotonda y eso fue todo John no tiene prisa no ha superado la velocidad permitida en ningún momento ha puesto 19 días y 500 noches en el Spotify los altavoces del Audi les cantan historias de peces de hielo de malas compañías que son las mejores de rubias platino apenas hablan más que para intercambiarse dulces y otras porquerías envasadas que han comprado en la gasolinera en la segunda que iban con más tiempo ninguno de los dos está satisfecho como podrían pero este es el trabajo por el que firmaron en realidad ayudar en los márgenes sabiendo que no habría recompensa ni satisfacción alguna y teniendo claro también que de no haber estado ellos el resultado hubiera sido bien distinto hacen una llamada breve a mentor para informar buen trabajo preferiría que no volviesen aún a sus casas dice este cuando han terminado no hay alegría en su voz mañana por la mañana hablaremos de lo que está ocurriendo vayan a un hotel y descansen lo que puedan cuelga Antonia se duerme agotada John baja la música había una vez una niña que fue capturada por unos monstruos que la cargaron en un carruaje oscuro camino de un castillo tenebroso Lola intenta estirarse busca una postura cómoda no la encuentra porque no la hay lleva la muñeca derecha esposada a una barra atornillada al chasis del furgón en un ángulo muy incómodo los cuatro asientos de la parte trasera están dispuestos de dos en dos con la espalda apoyada contra la pared a Kirill Rebo lo han colocado en el lado contrario pero no en el asiento frente a ella sino en el otro no hay ventanas ni música ni posibilidad de dormir solo mirarse Kirill lo hace clava la mirada en ella fija hay algo en esos ojos azules desprovistos de vida que es capaz de robarte la tuya a pequeños bocados muerden esos ojos muerden piensa Lola cierra los suyos e intenta pensar qué hacer no hay muchas salidas la policía la interrogará exigiendo que le cuente todo lo que sepa de la organización de Orlov y de cómo Yuri llevaba todos los negocios de blanqueo de la Tambovskaya en España yo apenas sabía nada agente lo que oía desde la cocina retazos de conversación captados de pasada en el salón de su casa mientras ella sirve blinis de anguila y jarras de Kiesel y le pasa la rohilla a la encimera casi siempre hablaban en ruso yo no sé nada unas pocas palabras saludar pedir la cuenta poco más las empresas todas a nombre de Yuri que yo sepa nuestra casa los coches Ruben Ushen nunca he oído hablar de él Lola interrumpe el ensayo puede que haya fotos de alguna fiesta lo que daría por poder borrar su Instagram ahora mismo da igual ya tendrán todas las fotos ah ese hombrecillo pequeño sí alguna vez vino por casa no no se presentó o no lo recuerdo esa es la clave 412 no sé 82 no lo recuerdo 58 lo desconozco y 7 no me consta con eso puede una librarse de cualquier cosa y ella tiene la sangre de color normal pero posee otra ventaja recuerda aquella película en blanco y negro tan horrible sobre los judíos en los campos de concentración cuando el malo pregunta quién ha robado un pollo a un grupo de prisioneros que esperan en fila nadie responde y el malo le pega un tiro a uno que se desploma y muere un niño sale entonces de la fila el malo le pregunta si ha sido él quien ha robado el pollo no entonces sabes quién ha robado el pollo y el niño señala al muerto en el suelo anda échale un galgo al puto crío Lola tiene su propio muerto al que señalar no hay constancia documental el nombre de Lola no aparece por ninguna parte su padre la enseñó bien era un perdedor pero sabía de contabilidad más que nadie y ella le echa de menos todas aquellas tardes que pasaron juntos en sus últimos años mientras él le explicaba los trucos los resquicios legales cómo desaparecer de la vista creando pantalla tras pantalla hasta volverte invisible no es la situación ideal pero podría ser mucho mucho peor es cuestión de resistir lo suficiente o de hacer un trato con lo que sabe si vienen maldadas aunque sea una vía jodida y también de dinero para un buen abogado por lo de la tienda que eso sí que pueden encalomárselo pero a ver de dónde lo saca a su madre no puede recurrir esa es otra qué es lo que va a ser de ella ahora de las dos qué pasará después si acabaré convirtiéndome en ella piensa tocándose el vientre en ese parásito conformista con una vida marcada por una quietud exánime un leve pero persistente tufillo de putrefacción y un guión que representar en cada llamada de teléfono cuando las nimiedades del día a día se acaban y Lola ve venir la gran pausa cargada de sentido antes de la pregunta inevitable ¿no crees que deberías encontrar algo mejor? como dos actrices condenadas a seguir representando la misma escena deprimente cada vez que se encuentran y luego bien que cogía el dinero no te creas sus pensamientos se van volviendo más amargos e inconexos a medida que el cansancio gana la batalla está quedándose dormida a pesar de todo a pesar del fracaso de sus planes a pesar de los errores a pesar de que viaja esposada hacia un futuro incierto taladrada por la mirada de un psicópata se duerme entonces sucede 12 una palabra tamil en algún momento horas después Antonia abandona el sueño profundo y los ronquidos que ronca como un dragón la luz familiar de las farolas de la avenida del manzanares con su patrón característico la va despertando parpadea y se remueve entrando y saliendo del duerme vela cuando atraviesa en el puente de praga a menos de 300 metros del lugar donde habían encontrado el cadáver sin identificar en el río unos días atrás a la altura de Santa María de la cabeza Antonia levanta la ídem endereza el cuello que cruje sacude con disgusto la bolsa antes de hielo ahora de agua que ha goteado en sus pantalones el efecto del voltaren está desapareciendo cuando echa mano al agua para tragar otro par de comprimidos se mira la cara hecha un cisco en el reflejo del cristal qué desastre dice con voz ronca de recién despertada peor que dovoronin dice John Antonia se detiene el mundo también el rostro de voronin destrozado un disparo de escopeta a bocajarro en línea recta iro prar kiratu en idioma tamil lengua drávida que se habla en la india y el noreste de Sri Lanka desviar al buey por mirar la mosca frente a Antonia aparecen de pronto todas las piezas Yuri voronin asesinado de un disparo de escopeta mientras estaba en bañador en su casa sin que hubiese signos de entrada forzada un disparo recto a bocajarro le estaban apuntando a la cara el perro un pastor caucásico enormemente receloso de los extraños estaba encerrado en el recinto de la piscina Lola Moreno recibe un mensaje de su marido avisándola de que iban a por ella alguien intenta asesinar a Lola Moreno al mismo tiempo que a su marido la alejía en la escena del crimen Yuri Voronin era confidente de la policía todo vuelve al mismo sitio todo vuelve a la muerte de Voronin Antonia recuerda el desasosiego que sintió en la escena del crimen como los monos se agitaron intentando hacerle entender algo que estaba ahí desde el principio la posición del cuerpo el ángulo del disparo y ir para Alkiratu desviar al boy por mirar la mosca el perro el perro John ¿qué le pasa al perro? para el coche John pone los intermitentes se pega a la derecha están en pleno paseo de recoletos camino del hotel pero a esa hora no hay casi tráfico déjame conducir pero si estamos casi llegando tenemos que volver cuanto antes y tú no estás en condiciones sin creerse del todo lo que está haciendo John le cambia el asiento a Antonia el frío del exterior están tres grados bajo cero le espabila un poco ¿se puede saber qué mosca te ha picado? ir para Alkiratu piensa Antonia que echa el asiento hacia adelante para ajustarlo a su cuerpo no es que John esté gordo se pone el cinturón y arranca hace un giro bastante ilegal para torcer en plaza de España pisa la línea continua se salta un semáforo luego dos el inspector Gutiérrez que ya podía oler la cama se ajusta el cinturón y maldice el agotamiento que le ha hecho bajar la guardia y cederle el volante a una conductora profundamente desequilibrada otra vez cuando había prometido que jamás volvería a ocurrir me estás asustando llama a mentor ¿para qué? que le llames John marca contesta una voz adormilada el furgón en el que va Lola Moreno dice Antonia necesito que lo localices hay dos agentes de la policía judicial a bordo se dirige ahora mismo hacia Madrid según mis cálculos deben estar entre Villaverde y Usera es cuestión de vida o muerte ¿has comprendido? ahora mismo dice mentor muy serio no pide explicaciones ha reconocido el tono John cuelga él sí pide explicaciones ¿se puede saber por qué nos estamos jugando un accidente? Antonia no responde está demasiado ocupada en el manejo a 90 kilómetros por hora cuesta de San Vicente abajo esquiva por los pelos a un taxi que salía de la calle Ariaza que pega un frenazo el sonido del claxon no llega a alcanzarles el perro John dice cuando alcanzan la M30 y el camino más despejado le permite poner el coche a 180 ya ya el perro que se lo ha llevado a la asistenta ¿por qué quieres ahora al perro? ahora no el día del asesinato de Voronin ¿no lo entiendes? ¿dónde estaba el perro? encerrado en su piscina dice John sacudiéndose el cansancio que se le está pasando gracias a la adrenalina que produce adelantar coches aunque sean pocos 60 kilómetros por encima del límite y sujetarse bien fuerte a la manija Voronin encerró al perro ¿por qué? porque sabía que iba a recibir visita conocía a los que le mataron eso ya lo sabemos claro pero los que le mataron no iban a matarle solo querían asustarle para que hablara ¿qué sentido tenía matarle y luego registrar la casa en busca de lo que querían? no es práctico ¿no? ¿y por qué le mataron entonces? y ir para Arquidato por error John le amenazaron con la escopeta pero en ese momento el perro tuvo que revolverse ponerse a ladrar el recinto de la piscina está al lado de la barbacoa el que sostenía la escopeta se asustó y luego los dos a la vez pum vale pero sigo sin entender por qué estamos dando la vuelta dice John encogiéndose cuando adelantan a un camión que queda peligrosamente cerca a Lola Moreno intentaron matarla varios minutos después ¿por qué? porque había fallado lo del marido dice John que empieza a comprender lo hemos enfocado mal desde el principio siempre creímos que era un ajuste de cuentas y que iban a por los dos a la vez pero Orlov se empeñó en dejar clara la traición de Boronin en el funeral que era un chivato Antonia se muerde el labio inferior cierra los ojos intenta pensar sin darse cuenta de que a esa velocidad no es una buena idea el volante se le desvía un milímetro pasan tan cerca de un monovolumen de color rojo que el retrovisor izquierdo del Audi desaparece dejando solo un cable que se agita frenético me cago en todos tus muertos Scott perdón dice Antonia enderezando el volante Orlov no sabía lo del dinero entonces de lo contrario no habrían matado a Ostian y quemado los archivos de Boronin ese fue su gran error porque encontramos el contenedor entonces piensa John Boronin era un negado tiraba peras con la punta del pene según Orlov perdona luego te lo explico era un negado conoce a Lola Moreno y se vuelve el Da Vinci del blanqueo y del contrabando John asiente despacio es como uno de esos trampantojos que te muestran una imagen escondida dentro de otra una vez que has descubierto el secreto no hay manera de dejar de verlo camuflada detrás de todos los estereotipos sociales se había reído de todo el mundo durante años incluso ahora ellos la habían tratado como una víctima desesperada qué hija de puta ella ha sido el cerebro desde el principio manipulando a su marido robando a Orlov y un día debieron de cometer un error y alguien les apretó cómo funcionan los confidentes John tú miras para otro lado y ellos te cuentan cosas a cambio sale más rentable para todos y a veces te manchas dice Antonia con voz suave John no responde bien sabe él qué ocurre incluso con la mejor de las intenciones no se puede badear un río de mierda vestido de novia ahora dime por qué huyó Lola Moreno y no acudió a la policía John atacabos también con una claridad estremecedora sí es sólo una chispa minúscula y casi todo el trabajo lo ha hecho ella mostrándole a Lola Moreno como quien realmente es una mujer manipuladora con dinero increíblemente inteligente sólo es una chispa minúscula pero por un breve instante John vislumbra lo que debe de ser estar dentro de la cabeza de Antonia Scott conocí a su atacante alguien que se había implicado con Voronin y con ella demasiado alguien que vertió luego lejía en la escena del crimen dice Antonia hablando cada vez más deprisa alguien que había sido herido superficialmente alguien cargado de hombros que apenas movía uno de los brazos cuando le conocimos John traga saliva despacio joder cielo joder más te vale estar segura Antonia aprieta las manos sobre el volante con determinación no aún no lo comprende todo quedan cabos sueltos muchos sobre todo los que tienen que ver con la loba negra hay más fuerzas actuando sobre este tablero de lo que ella es capaz de ver con la información de que dispone pero ha eliminado lo imposible hasta que sólo le ha quedado lo improbable estoy tan segura de que fue Belgrano como de que no dejarán que Lola llegue a la sede del audigo con vida hace dos semanas Yuri Voronin no quiero seguir con esto comisaria Romero creo que hace tiempo les dejamos claro que sus preferencias no importan Voronin Yuri Voronin no lo entiende Lola no sabe que estoy aquí por eso no la he traído subinspector Belgrano mira que me extraña si es ella la que te lleva de la correa Yuri Voronin ella es la que piensa cosas yo soy el que tiene que rebuscar en basura hablar con gente para enterarme de cosas que contarles Brad va y fuera de Brad va subinspector Belgrano eso es algo que haces muy bien y era el acuerdo nosotros te facilitamos las cosas tú nos facilitas las nuestras Yuri Voronin bueno pues se acabó subinspector Belgrano y esta ventolera que te ha dado Yuri Voronin Lola está embarazada queremos dejarlo comisaria Romero me temo que es imposible Yuri Voronin he hecho todo lo que me pidieron subinspector Belgrano y vas a seguir haciéndolo pausa de ocho segundos Yuri Voronin no subinspector Belgrano como dices Yuri Voronin he dicho no ruido de una silla cayendo al suelo subinspector Belgrano menuda hostia que te voy a dar enano te vas a cajar Yuri Voronin no va a tocarme no va a tocarnos a ninguno de los dos subinspector Belgrano te voy a borrar esa sonrisa a patadas comisaria Romero subinspector me gustaría saber por qué el sospechoso está sonriendo cuando sabe que le tenemos cogido Yuri Voronin usted lo ha dicho soy bueno enterándome de cosas sé cuánto dinero había en el coche que incautaron a los serbios subinspector Belgrano tú qué vas a saber Yuri Voronin seiscientos mil euros ustedes declararon cuarenta mil comisaria Romero es curioso que sepa eso señor Voronin teniendo en cuenta que el conductor murió cuando se resistió al arresto Yuri Voronin porque yo mismo lo puse ahí subinspector Belgrano dijiste que era un envío de los serbios Yuri Voronin mentí el envío era de Orlov un pago por una deuda yo lo organicé para que fuera así ayudé al pobre Jovovich a estivar la carga antes de que saliera le pregunté si iba armado subinspector Belgrano debió de armarse después Yuri Voronin perdimos el envío perdimos al conductor la vida sigue Orlov no se enfada subinspector Belgrano verás como se enfada cuando se entere de que eres una rata Yuri Voronin no se lo dirán porque si no yo lo cuento todo he grabado todas nuestras conversaciones subinspector Belgrano tienes que estar de puta coña Yuri Voronin también camuflé una cámara en el coche streaming 4K todo grabado incluso el momento en el que sacan al pobre Jovovich de coche y le pegan dos tiros subinspector ruidos metálicos golpes gritos barullo indistinguible durante 42 segundos comisaria Romero vamos a calmarnos todos y discutimos cómo arreglamos esto Yuri Voronin no hay nada que discutir ustedes dejan en paz a mi familia y a mí si no habrá consecuencias 13 un silencio ocurre en sólo tres segundos pero qué tres segundos el furgón está recorriendo los últimos kilómetros del trayecto por la A4 a la altura de la depuradora La China la planta que limpia las aguas de casi millón y medio de madrileños ella la conductora se llama Noelia Pardeza tiene 41 años y un niño de 6 hoy no le tocaba trabajar pero su compañero el agente Alonso estaba con fiebre así que aquí está en el asiento del copiloto viaja Mateo Carmona 36 años soltero sin hijos tiene tres perros y vive con su padre que es mayor el hombre va medio amodorrado y se ha quitado el cinturón porque con esta mierda no hay quien duerma y total quién nos va a multar a nosotros que somos la policía ese sentimiento de invulnerabilidad estúpido e irracional es lo que le salva la vida el furgón cruza por encima del manzanares un poco antes de llegar a la depuradora dejan las piscinas de decantación a la izquierda y continúan el recorrido ahora paralelos a las vías del ave que transcurren a la derecha de su posición y a unos cuatro metros de altura la autovía pasa por encima de la prolongación de la calle embajadores del apéndice recóndito donde ésta viene a morir la calle desierta la noche ideal la agente Pardeza mantiene la aguja del Citroën a un ritmo constante de 100 kilómetros por hora en una autopista de cuatro carriles de madrugada es una velocidad muy segura a no ser que te envistan de forma intencionada el todoterreno sin luces sale del espacio que queda bajo las vías del ave invade la autovía a 70 kilómetros por hora el máximo que ha conseguido su conductor en tan poco espacio el golpe certero alcanza al Citroën en el lateral de la puerta del copiloto y buena parte del motor en trayectoria diagonal a esa velocidad un vehículo de tonelada y media que recibe un impacto para el que no ha sido diseñado se convierte en una especie de euromillones de la física cualquier cosa puede suceder siempre que recordemos el principio de conservación de la energía la energía cinética transferida es la misma que haría falta para parar en seco un elefante cayendo desde un octavo piso ¿dónde va toda esa energía? para empezar a la cabina de conducción que está construida como un módulo independiente del habitáculo trasero el choque deforma la estructura que rodea al motor absorbiendo parte de la fuerza del impacto no la suficiente la energía cinética de los cuerpos de los agentes Pardeza y Carmona que siguen viajando a 100 kilómetros por hora cuando el vehículo cambia de dirección les envía en direcciones distintas Carmona sale disparado hacia arriba y hacia adelante de forma que su pecho impacta contra el salpicadero con una fuerza equivalente a 50 veces la gravedad tonelada y media que absorben en parte sus costillas en parte el airbag frontal que ha tardado en salir por culpa de la violencia del impacto en el interior de su cavidad torácica el corazón golpea el esternón causando una contusión miocárdica grave aunque no letal el resto de su cuerpo se sigue moviendo sin las ataduras del cinturón de seguridad eso es lo que le salva la vida cuando la puerta se deforma y se rompe invadiendo el espacio donde hasta hace poco había estado su cabeza dos dientes de aluminio y acero que babean fragmentos de vidrio pero que no alcanzan a rasgar su piel la suerte de Carmona momentánea no lo es tanto para la agente pardeza el cinturón retiene su cuerpo limitándose a causarle dos costillas rotas una contusión pulmonar y un bazo lacerado el airbag salta dispuesto a impedir que se golpee contra el volante lo que a esa velocidad hubiera sido letal seis meses de recuperación dolorosa un aumento en la paga por heridas en acto de servicio y un niño que conservaría a su madre pero no la suerte de Carmona le ha apartado de la zona de peligro pero ha convertido sus 80 kilos en un proyectil el giro que ha imprimido la energía cinética a su cuerpo se transmite a su brazo que impacta a la altura de la muñeca el hueso temporal de pardeza por encima de la oreja es como golpear un muro de ladrillos la muñeca de Carmona se parte con un crujido doblándole la mano en sentido contrario al natural hasta que las uñas rozan el antebrazo el cúbito fracturado asoma por la piel desgarrada es como que te golpee un muro de ladrillos el cráneo de pardeza se ve lanzado contra la ventanilla que frena en seco el desplazamiento pero en cada accidente de coche hay tres choques el del vehículo hasta que se para el de los cuerpos en su interior y el de los órganos en el interior de los cuerpos el cerebro de la gente se mueve dentro del cráneo empujado por el líquido cefalorraquídeo que debe servir como colchón natural aunque en una colisión a alta velocidad tiene la particularidad de moverse a una velocidad distinta que la masa cerebral por su diferente densidad así que lo que hace es enviar el cerebro de la gente en dirección contraria al impacto haciendo que rebote dentro del cráneo como un juguete dentro de su caja en manos de un niño curioso al que no le dejan abrir los regalos de cumpleaños hasta que no sople las velas está muerta antes de que acaben los tres segundos el habitáculo de los detenidos mientras tanto ha corrido mucha mejor suerte la posición inhabitual de los asientos que hubiera resultado fatal en un choque en distinto ángulo redunda en beneficio de los prisioneros la fuerza centrífuga del primer impacto ha hecho que el vehículo gire sobre sí mismo en dirección contraria a la marcha trasladando gran cantidad de energía a los neumáticos del lado izquierdo que revientan por la fricción lateral contra el asfalto dentro del habitáculo Kirill y Lola gritan de terror mientras la inercia les pega la espalda contra el asiento y el cinturón de seguridad se asegura de que no se muevan eso mientras el Citroën gira rodeando el todoterreno que se ha quedado prácticamente en el sitio en el que impactó contra el furgón una tonelada más pesado un centro de gravedad más alto mejores protecciones y estructura solo ha sufrido daños menores un lateral destrozado el capó abollado como un cromo en el patio de un colegio el faro izquierdo reventado el motor probablemente no vuelva a arrancar una vez que se pare pero aún sigue bombeando gasolina al interior del motor a razón de 56 megajulios por litro mucha energía cuando el Citroën detiene el giro que le ha llevado a rotar alrededor del todoterreno la gravedad entra en juego la diferencia de altura entre las ruedas que aún resisten y los neumáticos reventados hace que el furgón vuelque sobre el lado del conductor derrumbándose sobre el quitamiedos y aplastándolo hierros azules retorcidos caen a la calle cuatro metros más abajo media carrocería asoma al vacío la otra media se ofrece vulnerable como un animal caído que muestra la panza aquí acaban los tres segundos pero no acaba el drama el todoterreno da marcha atrás y enviste la carrocería tiene mucho menos recorrido y menos velocidad así que esta vez no hay un impacto brusco es un empujón constante con las ruedas del todoterreno produciendo humo mientras buscan el agarre necesario para avanzar poco a poco van empujando el furgón fuera de la carretera hasta que la gravedad vuelve a tomar el control el citroen cae a plomo por el puente aterrizando sobre un costado el choque deforma la carrocería y revienta las pocas lunas que quedan intactas también manda al agente carmona herido pero vivo contra los metales retorcidos de la puerta de los que se había salvado antes uno de ellos le atraviesa la mandíbula le lacera el cuello y la tráquea carmona se libera del mordisco y se desploma herido pero muerto sobre su compañera el conductor y su acompañante se bajan del todoterreno los dos llevan cascos de moto se asoman por el agujero en el quitamiedos que ha dejado el furgón al caer y contemplan el destrozo el olor a goma y a revestimiento chamuscado de frenos impregna el ambiente ya está dice Belgrano subiéndose la visera su aliento forma nubes de vao en el frío gélido y seco baja eso le ordena Romero no hay cámaras aquí por si acaso vienen coches uno de ellos se para el conductor saca su teléfono está llamando a la policía la mujer que viaja con él apunta hacia ellos con el suyo está grabando un vídeo no queda tiempo así que corren han dejado la moto en la calle embajadores oculta debajo del puente descienden por el terraplén suben a ella y desaparecen como aquella mañana en el centro comercial solo que esta vez han terminado el trabajo o eso creen ellos Lola ya no está de humor para cuentos el accidente ha sido una película de terror en pocos segundos primero el choque brutal luego el giro que la dejó pegada al asiento el momento en el que el furgón volcó fue el peor de todos Lola sintió como la tierra el planeta entero cambiaba de posición debajo de sus pies 90 grados completos se preguntó por un instante qué pasaría con los edificios con la gente con las casas todo arrasado quedó suspendida por el pecho y la cintura un brazo colgando hacia el suelo el otro enganchado por las esposas el pelo extendido delante de ella solo el cinturón de seguridad la sostenía después el golpe por detrás Lola notó la fuerza del impacto en el culo transmitida a través del chasis hasta el asiento un golpe seguido de la vibración y la tensión de la tonelada y media de aluminio y acero que se resistía a moverse mientras era empujada por una fuerza superior centímetro a centímetro el furgón se va moviendo hacia el vacío hay un instante de ingravidez que Lola sintió en la boca del estómago como cuando su padre pasaba a mucha velocidad por la cuesta de Arroyo de la Miel cuando ella era una niña y se iban de vacaciones a torremolinos torroles que es como lo llaman en casa el furgón cayó a plomo al vacío y Lola supo que iba a morir su último pensamiento consciente fue para el rostro de su padre pisando el acelerador cuesta arriba subiéndose las gafas que le resbalaban por el puente de la nariz con una sonrisa traviesa sabiendo que va a hacerlas reír a las dos en cuanto el coche alcance el punto más alto y la gravedad les haga cosquillas en el estómago el furgón se estrelló hubo un crujido metálico cuando el chasis se deformó por el impacto ruido de cristales rotos y eso fue todo Lola no muere ni siquiera queda inconsciente tan solo se queda allí colgando no siente alivio por no haber muerto solamente sorpresa un anticlímax perturbador el universo había dispuesto las piezas para que se produjese un resultado y luego ha entregado uno bien distinto es como una estafa en la que ha salido beneficiada lo cierto es que el habitáculo interior del citroen ha resistido muy bien Lola solo tiene unas magulladuras algo de sangre le resbala por la punta de los dedos el choque ha hecho que el borde de las esposas le lacere las muñecas las heridas son superficiales hasta aquí las buenas noticias las malas noticias Kirill Rebo ha sobrevivido también la escasa luz que entra por una de las puertas traseras que ha quedado abierta le permite verle frente a ella está sentado de espaldas con las piernas en alto dando fuertes tirones a la abrazadera que le ata al vehículo el choque ha debido de aflojar los tornillos aunque Lola no puede verlo desde su posición con un chasquido y un tintineo Rebo se libera se quita el cinturón Lola se estremece de miedo aunque en la penumbra no puede ver los ojos de Rebo aún recuerda la mirada fija y vacía que no ha cambiado desde que se subieron al vehículo así que espera a que la ataque y Lola atada colgada boca abajo esposada indefensa pero Rebo no se mueve Lola le observa durante largos segundos hasta que comprende qué es lo que sucede y ve también su oportunidad han intentado matarte dice con voz suave Kirill Rebo se agita suelta un gruñido ronco pero no responde a Orlov le ha dado igual que estuvieras aquí creías que era tu amigo ¿verdad? pues aquí tienes la prueba de su amistad el mafioso se arrastra fuera del asiento y gatea hacia ella en la oscuridad sus ojos vacíos han perdido el brillo azul pálido y se vuelven aún más amenazadores tú no hablas así dice agarrándola por el cuello Lola no se achanta ha escuchado muchas veces a Yuri hablando de Orlov y de Rebo cómo fueron los primeros en llegar aquí cuando comenzó la invasión de la Costa del Sol inseparables los dos uno el guante de seda el otro el puño de hierro ¿cuántos años llevas con él? dice Lola con la voz ahogada ¿cuántos son suficientes para que te traicionen? Rebo afloja la presión sobre su garganta suéltame sácame de aquí y te prometo que haré que te compense tú lleva a dinero hazlo rápido antes de que venga la policía el mafioso le dedica una mirada perturbadora después se arrastra fuera de la furgoneta vuelve al cabo de medio minuto con una barra de hierro azul en la mano la introduce entre la abrazadera y el chasis y hace palanca la abrazadera salta de su soporte al tercer intento Lola se suelta se quita el cinturón y se deja caer Rebo la espera en el exterior está temblando hace un frío insoportable se ha quitado la chaqueta y la ha arrojado al suelo por alguna razón que Lola no alcanza a entender tiene tantos tatuajes en los antebrazos que parece como si se los hubiera tapizado me engañas te mato dice Rebo mostrándole el trozo de hierro azul Lola asiente lo tiene claro necesitaremos un coche se escuchan voces que vienen de lo alto del puente por donde transcurre la autovía Rebo y ella echan a correr por debajo del paso elevado de las vías de tren y continúan por la calle desierta es poco más que una carretera secundaria a la derecha hay una nave solitaria rodeada de altos muros a la izquierda un desvío en dirección a Madrid otra calle sin un solo coche a la vista un letrero pegado por un emprendedor optimista bajo una señal de ceda el paso anuncia en letras negras sobre fondo amarillo local de ensayo Castle Rock a 300 metros Lola sigue Rebo en esa dirección cuatro minutos después llegan a un polígono industrial hay un aparcamiento semivacío a la entrada Rebo camina entre los coches hasta que se detiene delante de un Renault Clio este muy fácil dice coches franceses se acerca a la ventanilla de la parte trasera e introduce el extremo del hierro azul en el borde de la luna entre la goma y el punto donde ésta encaja en la carrocería la goma se resiste a ceder tras varios forcejeos Rebo opta por la versión rusa del acceso al interior destrozar la luna a golpes se mete por el agujero y caracolea hasta el asiento del conductor tira del pasador de seguridad abre la puerta arranca el plástico que protege los cables de arranque mira los cables durante un rato tocando con sus dedos cortos y nudosos en forma de palillos de tambor tira de un extremo donde hay tres cables rojos se pone en pie y se acerca a Lola que contempla todo de pie abrazándose para intentar conservar el calor sólo lleva una chaqueta negra suficiente para las temperaturas suaves de Málaga un chiste para las madrugadas de febrero madrileñas Rebo alza las manos hasta la cabeza de Lola que se echa atrás asustada tú quieta dice necesita esto le hurga en el pelo hasta que le arrebata dos horquillas con las que mantenía el pelo hacia atrás se las había puesto cuando se peinó en el hotelucho de Estepona hace un millón de años o veinticuatro horas Rebo las dobla parte una de ellas y tras cierto forcejeo consigue acoplar uno de los pedazos uniendo la fuente de doce voltios y la fuente auxiliar otro entre la fuente de doce voltios y el panel de instrumentos y finalmente uno más entre el motor de arranque y las otras dos con un ronroneo suave el motor se pone en marcha ¿Dónde? le pregunta a Lola yo conduzco dice ella dime dónde no es lejos ¿cuánto? una hora hora y cuarto quizá el coche es malo Rebo la mira con desconfianza está bien dice al cabo de un rato le deja el hueco del conductor libre y se coloca en el asiento de atrás Lola se pone detrás del volante ajusta el espejo retrovisor los ojos de Rebo están ahí tan amenazadores como siempre mete la primera saca el coche del parking y se dirige al este a través del puente de Vallecas y la avenida de la paz hacia la M30 sin el GPS es mucho más difícil orientarse siempre que venían a esta casa era Yuri quien conducía qué difícil que es todo sin él ¿por qué tuvo que ser tan estúpido? ¿por qué tuvo que ir a por Romero y Belgrano? y sobre todo ¿por qué se le ocurrió pensar por sí mismo? ¿qué le hizo pensar que era capaz? Lola vuelve a evaluar su situación puede que lleve a un psicópata asesino en el asiento trasero armado con un objeto contundente y punzante por ahora está controlado aunque no se hace ilusiones los hombres son fáciles de manipular unos más que otros para casi todos el sexo es suficiente motivación algo que ella ha podido prometer con un guiño una caída de ojos un tirante de la camiseta que se resbala accidentalmente desde que era muy joven ha sabido que poseía un arma de destrucción masiva tan sólo porque sus rasgos estaban alineados de determinada forma unas protuberancias de grasa tenían determinada otra y la ha usado vaya si la ha usado Yuri era idóneo para camuflarse y se convirtió en una herramienta mucho más lucrativa de lo que nunca hubiera imaginado pero no todos los hombres son tan sencillos si no responden al sexo o al dinero si responden sólo a un fuego interno que ella no puede encender a voluntad son mucho más peligrosos si hay algo que le aterra más de Kirill Rebo que la posibilidad de que le haga daño es que parece inmune a sus habilidades Lola no se hace ilusiones por tanto Rebo sólo está fingiendo dejarse manipular por ahora tendrá que bastar piensa mirando al retrovisor los ojos fríos siguen clavados en ella te espera una sorpresa cuando lleguemos te va a encantar 14 un rastro el potente Audi llega al lugar del siniestro ocho minutos tarde Antonia frena junto al todoterreno que sigue atravesado en mitad de la calzada un par de coches han parado para ver lo que sucedía y si podían ayudar otros sólo frenan el tiempo suficiente como para asomar la cabeza y comprobar si hay sangre uno se para se hace un selfie y se vuelve a subir a su vehículo a toda prisa en busca de wifi Antonia y John bajan por el terraplén esquivando botellas vacías y jeringuillas rotas los restos del Citroën siguen calientes las últimas volutas de humo escapan por el amasijo retorcido donde una vez estuvo el frontal del vehículo el radiador estrujado aún gotea sobre la raya divisoria de la calzada los cadáveres de los agentes unidos en un abrazo obsceno son visibles a través del hueco del parabrisas no hace falta comprobar si respiran el atestado dirá heridas incompatibles con la vida 19 dice John con la voz quebrada Antonia no responde va directa a la parte de atrás una puerta está deformada y hundida la otra unida a la carrocería sólo por un pernio está en el suelo dentro nada han escapado o se los han llevado pregunta John Antonia se toma su tiempo en contestar da una vuelta alrededor del coche mirando con detenimiento coge la linterna de John entra en el furgón revisa las abrazaderas donde habían estado esposados una de ellas está arrancada de la otra cuelgan unas esposas Rebo se soltó y luego liberó a Lola Moreno dice a una cuclillada en el interior sale camina hasta la parte inferior del puente las manos vuelven a temblarle pero no es como antes no ha perdido ni un ápice de su fragilidad de ese aire tenue que anuncia que está a punto de derrumbarse y sin embargo hay algo distinto en ella piensa John algo peligroso pasa un rato agachada debajo del puente se han ido en moto dice mostrándole a John las yemas de los dedos en las que aún hay restos de goma ¿cómo sabes que era de los sospechosos? ha arrancado en este punto dice Antonia señalando al asfalto con la linterna no es un sitio lógico para aparcar a no ser que quieras que sea tu vehículo de huida y los restos están limpios no tienen polvo acumulado así que vinieron con la moto y el todoterreno adelantaron al Citroën prepararon la emboscada y huyeron dice John creyendo que los habían matado con dos vehículos tan potentes pudieron sacarle mucha ventaja al furgón en un trayecto tan largo solo con apretar un poco de pronto cae en la cuenta no solo adelantaron al furgón Antonia le mira en silencio y asiente eran una moto y un coche en la carretera John no podías saberlo John le pone una mano en el hombro ni tú tampoco Antonia rehúye el contacto al principio pero luego deja que la enorme manaza se quede ahí hace mucho frío y el calor que desprende John es como un bálsamo lo creas o no dice con un hilo de voz estoy empezando a creer que no puedo salvar a todo el mundo John retira la mano muy despacio le embarga una oleada de tristeza no es posible conocer a Antonia Scott pero es posible entenderla y él entendía de dónde procedía la enorme energía que la mueve porque reconocía en ella la misma pureza con la que él empezó el mismo deseo de justicia la misma compasión por los que sufren pero ahora es capaz de ponerle nombre a algo que lleva días percibiendo que el epicentro de la energía de Antonia Scott se ha desplazado un tanto la compasión ha cedido terreno al deseo de venganza puede que eso la haga mejor aún más poderosa la compasión es una niebla en la que perderse la venganza procede del odio y el odio es algo tangible algo que se puede esgrimir como un arma mirando a los cadáveres de sus compañeros en el furgón recordando la pesadilla del contenedor del puerto de Málaga John no es capaz de culparla hay que hacer lo que toca o al menos lo que se puede si no puedes salvarlos al menos podrás vengarlos lo cual no quita para que se sienta muy triste arriba se ven las luces de la guardia civil se asoman por el puente comienzan a descender por el terraplén con sus chalecos amarillos el inspector Gutiérrez se encarga de las explicaciones que se llevan valiosos minutos Antonia le espera en el interior del coche sentada en el asiento del copiloto con los ojos cerrados John entra frotándose las manos y echándose el aliento para calentarlas cada vez hace más frío ¿te has dormido? dice John ella sacude la cabeza con los labios apretados sin abrir los ojos lo que daría por una cápsula roja dice ya y yo por un marido rico puedes hacerlo lo has hecho antes Antonia respira de forma entrecortada es mucho más difícil y más no añade más adjetivos John a cambio añade un sustantivo miedo que es lo que tiene Antonia Scott ella que parece no temer a nada más que a sí misma voy a necesitar tu móvil dice al cabo de un rato John le pasa el aparato y ve cómo lo apaga y lo vuelve a encender salvo que al encenderlo deja apretado el botón de subir el volumen en lugar de la pantalla de inicio lo que aparece es una aplicación Antonia introduce un número de muchos dígitos y después la aplicación le hace un reconocimiento facial cómo has instalado eso en mi móvil este no es tu móvil te lo cambiamos por otro hace meses este es mejor y sin que Apple sepa lo que haces y vosotros si lo sabéis estoy segura de que Asier 29 terminará inscribiéndote parece buena persona dice Antonia sin dejar de teclear en la aplicación John sabe muy bien las páginas que ha visitado los mensajes que ha mandado lo que ha fotografiado con ese teléfono y que no le gustaría que nadie más supiera el rubor sube a sus mejillas en forma de calor seco las protestas hacen cola tras sus dientes pero luego recuerdan no sé qué de quien juega con fuego mojado se levanta así que se limita a abrazar al volante y mirar hacia otro lado hasta que se le pasa esto es interesante dice Antonia ¿el qué? Lola Moreno fue a buscar a su perro iba a subir al coche con su asistenta pero no llegó a hacerlo la gente de Orlov apareció y se la llevó el chofer ese me pone los pelos de punta dice John recordando a Kirill Rebo sospecho que fue esa mujer la que les avisó ceña Kuchma ucraniana con permiso de residencia quizá por miedo se fue antes de que llegáramos esa mujer vive a las afueras de Marbella porque su móvil me dice que está en movimiento por una carretera de la Sierra de Madrid Antonia le muestra en la pantalla la posición del teléfono de Zenia Kuchma 99 kilómetros de distancia esto es Heimdall ¿verdad? dice John poniendo en marcha el motor Antonia asiente y ha localizado su teléfono vía satélite ¿verdad? Antonia asiente de nuevo ¿ves como sí que tenía función de satélite fascista mágico? Lola había una niña que se compró una casa en un bosque no lejos de un pueblo de cuento de hadas Lola ama Rascafría es un lugar increíblemente hermoso el monasterio de El Paular tiene más de 600 años los cartujos lo fundaron en torno a una chimenea y un molino de papel les llevó dos siglos edificarlo y enormes esfuerzos conservarlo en aquella zona salvaje a los pies de Peñalara en mitad de aquel paraje repleto de arroyos gélidos y pedregosos de los bosques de álamos abetos y abedules Lola nunca había estado antes allí pero sabía que Yuri y ella necesitarían un refugio para el día de mañana un lugar que nadie conociera lejos de todo y de todos encontró la casa buscando en un portal inmobiliario una parcela de 1700 metros cuadrados en un camino forestal en pleno parque nacional de la sierra de Guadarrama una construcción de 1975 que hoy sería absolutamente ilegal cómprala le dijo a Yuri puso especial cuidado en la operación de forma que no pudieran relacionarlos con su propiedad ni siquiera usaron a Ostian como testaferro sino los servicios de un maltés carísimo la casa costó 300.000 euros adquirirla de forma anónima otros tantos pero se convirtió en un escondite romántico en varias ocasiones subieron hasta allí con su coche de forma discreta cut en el asiento de atrás roncando paciente y cómo disfrutaba el perro de los largos paseos por el bosque interminable más aún cuando acudían en invierno y la nieve alcanzaba a veces casi medio metro de altura hoy parece que será uno de esos días se encontraron con nieve a la altura del embalse de pinilla la carretera iba mutando poco a poco del negro al gris sucio y después al blanco las ruedas del clio comenzaron a tener problemas de agarre a la altura de alameda del valle Lola desvió el coche de la carretera y se metió en el pueblo ¿es aquí? dijo Kirill repentinamente alerta no necesitamos unas cadenas o no podremos continuar aparcaron detrás de un mercedes que tenía las cadenas puestas aparcado junto a un restaurante imposible de forzar dijo Rebo a falta de poder llevarse el coche robaron las cadenas penaron durante casi media hora para quitarlas e instalarlas en las ruedas traseras del clio eres ruso se supone que tendrías que haber hecho esto antes Kirill se encogió de hombros prejuicio da como negros que bailan da ofender la sensibilidad política de un mafioso lo que me faltaba pensó Lola subieron de nuevo al coche que ofrecía poco calor incluso con la calefacción al máximo el método ruso que había usado Kirill para acceder al interior había convertido el clio en una nevera tiritando alcanzaron rascafría la hermosura del pueblo vuelve a sobrecoger a Lola incluso de noche con el temporal rugiendo en la ventana el pueblo parece una reliquia de otro siglo allí la gente es pacífica tranquila no hay discotecas ni prostíbulos apenas 1500 habitantes y sólo un coche de la policía municipal que únicamente abandona el garaje del ayuntamiento el día de las fiestas patronales el paraíso Lola conduce hasta el final del pueblo y toma el desvío en dirección al puerto de Cotos se encuentran con un cartel de la guardia civil avisando de que la carretera está cortada por el temporal Lola lo aparta se baja y sigue adelante 100 metros más lejos está el desvío hacia el arroyo del Cuco son 12 kilómetros más por un camino de tierra en mitad del bosque la nieve alcanza ya varios centímetros de alto Lola baja la velocidad conduce en tercera para evitar perder tracción y toca el volante lo menos posible aún así ese último tramo es un infierno con las ruedas patinando peligrosamente cada pocos minutos de pronto el coche se queda clavado en mitad de la carretera tendremos que seguir andando dice Lola Rebo mira afuera con la nieve arreciando cada vez más fuerte y mira sus exiguas ropas si nos quedamos aquí moriremos insiste Lola lejos pregunta Rebo cerca responde ella que no tiene ni la menor idea de dónde están tan solo un poste ocasional cada pocos metros le salva de perderse eso y que apenas estaban a 100 pasos de la casa porque no hubiera aguantado mucho más con el viento arreciando a 80 kilómetros por hora media hora más y no lo hubiéramos conseguido piensa Lola viendo cómo la capa de blanco va creciendo aún así llegan a la puerta de la finca completamente ateridos con los labios azules y los músculos agotados Lola aprieta el botón del interfono con fuerza si Zenia no le hizo caso y no acudió a la casa tendrán que saltar el muro y no será nada fácil el seto que rodea la finca es alto espeso tiene 3 metros de alto por favor por favor dice Lola sin dejar de apretar si suena una voz por el telefonillo Lola pronuncia la contraseña que ha abierto cualquier portal de España a cualquier hora desde siempre soy yo el portón de acceso a la finca se abre con un zumbido áspero y petulante una luz se enciende en el lado frontal de la casa apenas es visible en el manto de nieve Lola se dirige hacia ella tiene que alzar los pies con fuerza para caminar entre la nieve que ya alcanza los dos palmos tiene los vaqueros empapados hasta las rodillas y apenas puede sentir los pies cuando alcanzan el porche delantero Lola está a punto de desfallecer Kirill no está mucho mejor que ella la piel enrojecida la respiración tenue cuando entran en el zaguán apenas pueden caminar cada paso es una tortura Zeña está esperando junto a la puerta con una manta Lola va a cogerla pero Kirill la agarra por detrás antes de que la alcance la asistenta se echa hacia atrás asustada cuando ve aparecer al ruso el perro dice obligando a Lola a darse la vuelta y poniéndole el extremo retorcido de la barra de hierro en el cuello Lola le mira con un agotamiento infinito en algún momento de un pasado lejano su plan incluía ordenar a Kut que atacara a Kirill tan pronto entraran en la casa ese plan que había ya olvidado pero que Kirill parece haber tenido en cuenta desde el principio alza la mano a la que todavía siguen unidas las esposas Zenia ¿dónde está Kut? en la cocina señora responde Zenia unos zarpazos en la puerta contigua ve por él ordena Kirill Rebo en ruso y átalo donde yo pueda verlo Zenia desaparece por la puerta de la cocina y vuelve al cabo de un momento con el perro atado con un arnés que le rodea el cuello y le sujeta a la altura del pecho Kut va tirando de ella con tanta fuerza que Zenia apenas puede retenerlo controla dice Rebo apretando más el hierro contra la garganta de Lola Missia quieto ordena Lola Kut se detiene al instante pero su mirada no se aparta de Kirill Rebo hay fuego hambriento detrás de esos ojos color café háchalo ahí dice Rebo señalando una columna de madera en mitad del salón Zenia obedece rodeando la columna con la correa hace un nudo fuerte y le da la vuelta al asa de la correa solo entonces Rebo suelta a Lola que se aparta dando tumbos de él y se deja caer de culo delante de la chimenea Zenia ha encendido la calefacción eléctrica de la casa pero no ha prendido la chimenea hay troncos preparados no usan pastillas de encendido lo único que tienen para iniciar el fuego es una enorme pila de periódicos viejos intacta y un ejemplar de 50 sombras de Grey al que le faltan la mitad de las páginas con dedos casi insensibles Lola arranca un capítulo y lo usa para arrancar la hoguera cuando las llamas prenden Lola se desprende de la ropa empapada desnuda se arrebuja en la manta que le trae Zenia Rebo no se ha movido de la entrada esperando a ver qué hacía Lola no la ha perdido de vista mientras se quitaba la ropa recreándose en las extrañas geometrías que las llamas dibujan sobre los pechos desnudos y el vientre de Lola sin la ropa es imposible ocultar su estado Yuri da dice acercándose a la chimenea Lola no responde tiene la vista clavada en el fuego y la mente a un millón de kilómetros de distancia o a ese mismo lugar pero hace un millón de minutos sentada frente a esa misma chimenea con su marido pasándole la mano por el pelo negro ensortijado en el flequillo cuando se lo dejaba más largo Dios qué guapo era con esos labios carnosos y esa nariz ancha y varonil no era muy alto pero sabía cómo hacerla feliz pudimos haberlo tenido todo idiota nunca he matado embarazada dice Rebo tampoco vas a hacerlo ahora tenemos un trato compartiremos el dinero Rebo se acerca a Zenia y le ordena que se siente en el sofá junto a la chimenea se saca las esposas del bolsillo y le ata las manos a la espalda Lola se da cuenta de que en algún momento del viaje ha tenido que quitárselas probablemente usando mis horquillas prefiero hablar en ruso tú me contestas en español ¿está bien? dice Kirill Rebo en su idioma Lola asiente ya no tiene sentido fingir ¿el dinero está en esta casa? está aquí en este salón bien pues muéstramelo no sólo no tiene sentido discutir sino que tampoco tiene sentido pelear no va a exigirle nada a Rebo ni a discutir con él se levanta envuelta en la manta y camina hacia la columna en la que está atado Kut ¿a dónde vas? dice el mafioso interponiéndose entre ella y el perro voy a por el dinero vas a soltarle zorra si quieres el dinero tendrás que confiar en mí Rebo que nunca ha confiado en nadie no va a empezar a hacerlo ahora le arranca la manta a Lola le pone el hierro en la espalda y la obliga a caminar delante de él Kut se pone tenso según se acercan se incorpora un poco aunque el arnés no le deja levantarse del todo emite un gruñido amenazador y constante Mistia quieto dice Lola con la voz temblorosa lleva horas sin pincharse la insulina vuelve a sentir la garganta seca y la visión algo borrosa pero no puede cometer errores ahora se agacha y acaricia al perro detrás de las orejas cuidado le advierte Rebo la punta del hierro le rasga la piel y puede notar un hilillo de sangre descendiéndole por la zona lumbar Kut se revuelve inquieto el olor de la sangre le está volviendo loco mon le tiets buen chico dice Lola palpando su cuello hasta encontrar lo que busca debajo de la enorme pelambrera una zona de la piel algo más dura allí donde el adiestrador ruso le había hecho una pequeña incisión del tamaño de una uña con un bisturí antes de insertarle una funda de plástico rígida bajo la epidermis impermeable invisible como tener una caja fuerte con dientes sin dejar de susurrarle palabras tranquilizadoras Lola hurga con la uña hasta que consigue extraer la tarjeta micro SD 512 gigas a prueba de golpes de agua de campos magnéticos capaz de aguantar hasta 85 grados de temperatura Lola le muestra a Rebo la tarjeta sin volverse el mafioso se la arrebata de las manos y la agarra del pelo haciendo que se aparte del perro Lola recoge la manta del suelo sin inmutarse se envuelve en ella y regresa junto a la chimenea ¿qué es esto? lo que todo el mundo está buscando la estructura de las empresas de la Tambovskaya pruebas contra la comisaria Romero y el subinspector Belgrano ¿y el dinero? ¿está aquí? Lola asiente hay una carpeta dentro hay 74.568 bitcoins 600 millones de euros dice Rebo sin poderse creer que esa cantidad de dinero quepa en un trozo de plástico del tamaño de la uña de su dedo meñique cuando se los quitamos a Orlov era esa cantidad ahora valen más casi 800 millones la última vez que comprobé la cotización dice Lola con una calma pasmosa y antes de que se te ocurra nada extraño cada una de las carpetas está protegida por una contraseña distinta solo yo la sé no me preocupa acabarás diciéndonosla dice Rebo con una sonrisa de suficiencia Lola se da la vuelta alarmada ante el uso del plural Rebo le muestra un teléfono móvil la bolsa con nuestros objetos personales estaba en la cabina del furgón tuve que rebuscar un poco debajo de los policías pero a ellos ya no creo que les importe de regalo a uno le quité esto dice dejando caer la barra de hierro al suelo y sacando una pistola de la parte de atrás de los pantalones Zenia que no se ha movido del sofá ni ha abierto la boca se echa a llorar Lola mira aquella pieza de metal negro y pesado y comprende lo ingenua que ha sido Rebo no sacó el arma antes para dejar que se confiara para hacerle pensar que podría vencerle de algún modo ha sido más astuto que ella teníamos un trato dice a la desesperada hay una función muy interesante en WhatsApp pronunciado en ruso el nombre de la aplicación suena cómico en labios de Rebo WhatsApp compartir ubicación en tiempo real aquí ya no hay cobertura pero no creo que les cueste mucho encontrarnos estúpido hijo de puta dice Lola poniéndose en pie enfurecida Orlov te hubiera matado sin dudarlo pero sobreviví dice Rebo encogiéndose de hombros la guerra es la guerra en ese momento se abre la puerta seguirlos fue muy sencillo al menos al principio el furgón iba despacio así que tuvo que refrenar la Kawasaki en la autovía volviendo el trayecto tedioso incluso se permitió parar a descansar unos minutos en una gasolinera comió algo fue al baño y luego no tardó en alcanzarlos dejó casi 800 metros de distancia entre ella y el Citroën para evitar el riesgo de que la vieran su plan no era tan sencillo necesitaba que se detuvieran antes de actuar así que esperaba su oportunidad el mejor momento sería una vez llegados a Madrid aprovechando que los dos agentes estarían agotados del viaje en un semáforo o en un ceda el paso la oportunidad nunca llegó porque alguien se le había adelantado cuando vio el todoterreno embistiendo al furgón frenó en seco y se echó al arcen apagó las luces y continuó la marcha muy despacio así fue testigo de cómo sucedió todo cuando llegó al puente los dos atacantes ya estaban marchándose en su moto otro coche se había detenido ya junto al todoterreno accidentado y alguien llamaba por teléfono a la policía reprimió una maldición dentro del casco todo aquel esfuerzo había sido inútil la rabia y la frustración se apoderaron de ella entonces vio salir a Rebo de la parte de atrás del furgón le vio hurgar entre los cadáveres coger una barra de hierro y luego salir de nuevo junto a Lola Moreno sonrió su plan se había vuelto mucho más sencillo de repente calculó los pros y los contras de actuar en ese momento y finalmente decidió que era mejor esperar y dejar actuar a Rebo apagó el motor de la Kawasaki se bajó y la guió a pie terraplena abajo después a cierta distancia por la calle sólo encendió el motor cuando se subieron al Clio y continuaron la marcha con las luces apagadas la moto negra y ella solamente eran una sombra más densa en la oscuridad media hora más tarde notó vibrar su teléfono móvil se frenó a un lado de la carretera para consultarlo Orlov le había enviado un mensaje con la ubicación de Lola Moreno al parecer Rebo había logrado comunicarse con él decía que un equipo iba para allá le ordenaba le ordenaba que se uniera a ellos para capturarla de una vez por todas soltó una carcajada ante la arrogancia del viejo insensato le esperaba una sorpresa sin duda pero no antes de que ella cumpliera su misión volvió a ponerse en marcha y no tardó en alcanzar al Clio pero un poco más adelante la situación se complicó a medida que iba ganando altura el clima empeoró el temporal que afectaba a la sierra había llenado de nieve sucia las carreteras que ya no eran perfectas y seguras autovías sino reviradas y de doble sentido vio cómo se detenían a robar unas cadenas pero ella no podía permitirse ese lujo no encontraría cadenas que se adapten a la rueda de la Kawasaki ni tiene tiempo de buscarlas así que seguirles de pronto se vuelve un juego muy peligroso incluso a la baja velocidad a la que circulan la moto no ha sido diseñada para esto con unos neumáticos claveteados o incluso con un compuesto en spray que mejorase la atracción podría desempeñar mejor la tarea pero pensar en esas cosas es lo mismo que desear un helicóptero continúa como puede intentando mantener la rueda delantera en la rodada del Clio eso ayuda pero en dos ocasiones se va al suelo cuando el coche abandona la carretera principal y entra en un camino de tierra la situación se vuelve insostenible avanzan tan despacio que tiene que detener la moto en varias ocasiones para evitar que la vean y el viento cada vez más fuerte le hace muy difícil permanecer encima de ella el cuero de la ropa y la camiseta térmica que lleva debajo la aíslan un tanto del frío pero sumado al aire comienza a notar cómo pierde calor corporal demasiado deprisa sin embargo no cede decide dejar la moto entre los árboles y continuar a pie ellos no tardan en hacer lo propio contempla con estupor cómo se lanzan al temporal vestidos con ropa ligera no durarán así ni diez minutos piensa haznos estúpidos por suerte para ellos la casa estaba muy cerca les sigue al interior de la finca con facilidad ni siquiera han cerrado la cancela tras ellos así escucha toda la conversación desde la entrada protegida del viento por las columnas del porche cuando ha oído todo lo que necesita saber abre la puerta la guerra es la guerra está diciendo Kirill Rebo de pronto escucha la puerta abrirse y se vuelve hacia ella apuntándole con la pistola ¿quién coño eres? chernaya volchitza responde ella quitándose el casco y acercándose a él Kirill Rebo ríe con crueldad y se vuelve hacia Lola Moreno la lupa negra está aquí canturrea con tono burlón ahora vas a saber lo que es el miedo ella sonríe a su vez y saca la pistola del interior de la chaqueta de cuero con mano firme la pone en la sien de Rebo que sigue riendo y aprieta el gatillo la bala le revienta la cabeza cortando la risa a la mitad quince un vuelco hay que joderse con la nievecita dice John creo que dices demasiados tacos creo que nos vamos a meter una hostia como un pan John conduce con sumo cuidado atravesando rascafría no han parado a poner las cadenas porque Antonia se niega tenemos prisa activa las ayudas electrónicas le dice apretando un botón del salpicadero el coche lleva un ordenador de a bordo por ese precio podía conducirse solo piensa John que corrige los desvíos bruscos de las ruedas no hace magia pero ya ha colaborado a evitar que el Audi patine en dos ocasiones rebasado el pueblo la señal se pierde no hay cobertura dice Antonia este punto donde estamos es el último que registró el móvil de Zenia como activado este punto donde están es ninguna parte hay dos caminos delante de ellos uno da la vuelta en dirección a rascafría el otro lleva al puerto de Cotos altitud 1830 metros hay un cartel de la guardia civil avisando que el paso está cortado alguien lo ha echado a un lado John mira a Antonia y ella asiente hay unas rodadas en el suelo dice cuando se adentran en la carretera las rodadas son tenues y a John le cuesta seguirlas la nieve sigue cayendo con fuerza y va cubriendo las huellas hay un punto en el que estas desaparecen no puede ser dice Antonia bajándose del coche se agacha en el cono de luz que iluminan los faros y estudia el suelo con atención por aquí no ha pasado nadie dice cuando regresa al coche con los dientes castañeteando y la voz trémula hemos debido de saltarnos el desvío dice John dando marcha atrás ve lo más despacio que puedas avisa Antonia abriendo la ventanilla saca la cabeza y apunta con la linterna al suelo y entre los árboles el bosque es espeso y los troncos se levantan frente a ellos como guardianes espectrales un poco más atrás hay un hueco entre los árboles apenas es distinguible en la oscuridad y en el suelo una rodada apenas imperceptible es por aquí indica señalando a la derecha John maniobra para entrar en el camino forestal el manto blanco ha cubierto el suelo haciendo mucho más difícil seguir el trazado la visibilidad frente a ellos es nula de pronto al tomar una curva algo más cerrada un coche parado surge de la nada John pega un volantazo de forma instintiva las ayudas electrónicas se empeñan en contrarrestar el brusco giro empujando las ruedas en dirección contraria el Audi golpea de refilón al coche es un Renault Clio se fija Antonia al pasar junto a él resbala en la nieve se sale del camino desciende tres metros entre los árboles hasta que uno de ellos lo frena en seco otro dice John cuando el airbag se ha desinflado lo suficiente para permitirle hablar dos a uno responde Antonia manoteando para apartar de su cara el nylon blanco este no cuenta como conducción temeraria y vamos a 30 por hora supongo que no admite Antonia saliendo del coche para inspeccionar los daños al Audi le ha crecido un árbol en el capó la carrocería se ha abombado y deformado abrazando la mitad de la superficie del tronco de la bedul no irá a ninguna parte sin ayuda de una grúa y 30 horas de taller a 200 euros la hora John va al maletero y abre la maleta un abrigo fino es todo lo que puede usar para protegerse del frío Antonia no está mucho mejor un tres cuartos de paño era todo lo que había empacado volvamos a la carretera espera un minuto pide John aparta las maletas las pone en la nieve y retira la alfombrilla que protege el fondo del maletero descubriendo la rueda de repuesto me temo que vamos a necesitar algo más que cambiar una rueda John alza la rueda la arroja al suelo debajo hay un hueco con una bandeja alargada de un metro de largo John la desplaza hacia adelante y extrae lo que hay dentro Remington 870 Nighthawk con culata extensible canana con cinco cartuchos extra correa de neopreno dice Antonia con tono apreciativo este no es el equipamiento oficial el bosque de noche es peligroso responde John colgándose la correa del hombro con el cañón apuntando al suelo por último recoge los dos chalecos antibalas se pone el suyo y obliga a Antonia a hacer lo propio anda tira regresan junto al Clio abandonado en la carretera con gran dificultad cuando llegan arriba tienen las piernas cargadas y el aliento escaso sigamos adelante los árboles desaparecen de forma abrupta un poco más adelante la nieve ahora cae más despacio y el viento ha amainado bastante eso les permite andar un poco más erguidos cuando encuentran el muro que rodea la finca la cancela está abierta están a mitad de camino de la casa cuando escuchan el disparo quédate aquí dice John caminando hacia el porche Antonia por supuesto no hace caso la puerta está abierta y cuando entran ven un cuadro que no era el que esperaban el salón es amplio rústico vigas vistas de madera en el techo y también en varios puntos del salón una chimenea encendida un sofá y dos sillones una mesa nada de toda la excentricidad y el horror de la casa de Marbella en el sofá una mujer ucraniana esposada de pie junto a la chimenea Lola Moreno envuelta en una manta atado a una columna un pastor caucásico que gruñe amenazador en el suelo haciendo de alfombra el cadáver de Kirill Rebo al que le falta un buen trozo de cráneo de pie a dos pasos del cadáver una mujer pelirroja de tez tan blanca que devuelve cada reflejo de la chimenea vestida con ropa de moto de color negro en una mano tiene el casco en la otra una pistola John entra con la escopeta por delante tiré el arma ahora la mujer le mira luego mira a Antonia les conozco policía en ese momento Lola se adelanta y empuja a la mujer en el pecho el ataque la pilla por sorpresa se tropieza con el cadáver de Rebo y cae hacia atrás Zas dice Kutz se lanza gruñendo sobre la mujer derribada no logra alcanzarle el brazo pero sí le engancha en el muslo izquierdo con los dientes la mujer suelta un grito ahogado alza la pistola contra la cara del perro pero no llega a disparar ordene que la suelte dice Antonia esa mujer está con Orlov no se lo repetiré dice Antonia está desarmada y es una cabeza más baja que ella pero algo en su voz le dice a Lola Moreno que no le conviene discutir mis ya el perro abre inmediatamente las mandíbulas cuando retira los colmillos están teñidos de rojo la pistola dice John acercándose a ella sin dejar de apuntarla con la escopeta la mujer respira fuerte intentando no gritar por el dolor tiene los dientes apretados y aún así se resiste a entregarle el arma al inspector Gutiérrez Antonia se agacha y se la retira de los dedos crispados déjeme ver pide la herida es profunda los enormes dientes del pastor caucásico han desgarrado un buen pedazo del músculo está perdiendo mucha sangre encárgate dice Antonia a su compañero señalando a las mujeres descuida Antonia vuelve al cabo de un rato con tijeras toallas limpias una botella de vodka y un rollo de cinta de carrocero que ha encontrado en un cajón de la cocina corta los pantalones de cuero y comienza a remediar el desastre como puede necesita antibióticos y yo necesito insulina dice Lola que está agachada sobre el cadáver de Rebo échese atrás dice John no lo entiende en esta tarjeta está lo que buscan le dice mostrándole la tarjeta el dinero la información sobre Orlov las pruebas contra Romero yo me haré cargo yo me haré cargo de esto dice Antonia quitándole la tarjeta de la mano aquí hay más dinero del que ustedes ganarán en cien vidas si me salvan de ellos podremos repartirnoslo ¿cuánto? Lola se lo dice John suelta un silbido ha dicho que hay pruebas contra Romero ¿a qué se refiere? mi marido era confidente de la policía teníamos un acuerdo él marcaba los objetivos ellos hacían las redadas luego la cosa se complicó Yuri le extendió una trampa un correo con dinero y droga ellos robaron parte del dinero y mataron al correo está todo ahí grabaciones en vídeo audio todo Antonia y John se miran tenía razón dice John eso me temo fue Belgrano quien intentó matarla ¿verdad? pregunta Antonia a Lola Yuri las amenazó quería romper nuestro acuerdo y salió regular dice John fue un estúpido había muchas formas de hacerlo bien si tan solo me lo hubiera dicho dice Lola que vuelve a sentirse mareada y tiene que sentarse junto a Zenia está bien ahora ya ha acabado todo incluso hemos capturado a la loba negra se ufana John Antonia mira a la mujer tumbada en el suelo luego mira a la pistola que le ha quitado al cadáver de Kirill Rebo al perro que no aparta sus ojos de ellos mientras se relame la sangre del hocico ella no es la loba negra dice Antonia John se vuelve hacia ella con los ojos muy abiertos ¿pero qué dices Kari? ¿has enloquecido? Antonia señala al perro señala a Rebo dime por qué nuestra asesina profesional mata a sangre fría a Kirill Rebo y no mata al perro en defensa propia definitivamente John no tiene una respuesta para eso ¿eres la loba negra? dice inclinándose sobre la mujer herida no yo la seguí y la maté el inspector Gutiérrez suelta una carcajada de incredulidad ¿tú mataste a la loba negra? ¿a la asesina que teme toda la mafia? ella buena yo mejor dice la mujer encogiéndose de hombros John se rasca la cabeza vale no eres la loba negra entonces ¿quién eres? nombre no importante importante es que Orlov viene déjanos decidir eso a nosotros ella reprime una mueca de dolor respira hondo lleva años sin pronunciar esas palabras tantos que muchas veces ha llegado a dudar de quién es de verdad mi nombre es Irina Padia cuarta parte John la niña no sintió dolor cuando el clavo le rasgó la cara por debajo del ojo izquierdo 1 un relato este es un relato que debería contarse en voz baja cadenciosa con un ritmo pausado con todo el tiempo del mundo había una niña vocales suaves consonantes contundentes fonemas con un acento de tierras lejanas que jugaba a colgarse frases cortas muchos silencios a veces largos de la rama del viejo roble hasta explicar el mismo cuento que ella se narra a sí misma sin cesar hasta que un día llegaron para calmarse el dolor para aliviar su necesidad para lograr conciliar el sueño unos hombres malvados había una niña que jugaba a colgarse de la rama del viejo roble hasta que un día llegaron unos hombres malvados la niña se llamaba Irina Badia su hermana Oksana vivían en una granja propiedad de sus padres en Shkalova Ucrania todo eso son palabras cuántas son necesarias para contar la historia de una persona mil cien mil tampoco son suficientes describir el horror que la niña sufrió cuando los hombres fueron a buscarla sería un intento inútil su familia murió y ella escapó eso es todo siguió viva por difícil que fuera hasta que se hizo lo bastante fuerte como para recorrer dos mil kilómetros en busca de alguien que la hizo aún más fuerte que la enseñó a elevarse por encima de sí misma ¿cuánto debe durar una pelea? cinco segundos no eres la más fuerte nunca lo serás si tu contrincante resiste tu asalto inicial será un infierno ataca en los puntos débiles sin piedad y túmbale antes de que se entere siquiera de que hay una pelea pasaron los años viajó mucho más lejos hasta el otro extremo del mundo en busca de aquellos que se lo habían arrebatado todo encontró el amor o algo parecido lo dejó atrás porque descubrió que no era suficiente que lo único que podía llenar el inmenso vacío en el centro de su corazón era la sangre regresó sola cuanto más sola está una persona más solitaria se vuelve la soledad va creciendo a su alrededor como el moho un escudo que inhibe aquello que podría destruirla y que tanto desea la soledad es acumulativa se extiende y se perpetúa por sí sola una vez que ese moho se incrusta cuesta una vida arrancarlo la niña siguió adelante volviéndose mucho más violenta más expeditiva sus peleas eran breves pero cada vez iban cobrándose un precio más alto su cuerpo se fue quebrando su espalda era un universo propio donde habitaba un dolor insoportable que se adueñó de todo cada vez le quedan menos peleas dentro y el corazón sigue sin haber comenzado a colmarse un día en San Petersburgo descubrió el paradero del último de los hombres que habían ordenado la incursión en la granja de los Padia un proxeneta llamado Orlov que había progresado desde entonces ahora tenía su propio clan allá abajo en España pero los jefes de la Tambovskaya no estaban contentos con Aslan Orlov habían enviado a una asesina para destruirlo y arreglar sus errores todo esto se lo contó un hombre moribundo al que Irina torturó durante horas un Shestiorka de la organización que quería vivir no lo consiguió pero su muerte no fue en vano puso a Irina sobre la pista de la loba negra viajó a Madrid en el mismo avión que ella se alojó en el mismo hotel que ella cuando salió a dar un paseo aquella noche por la orilla del río Irina la siguió con un cuchillo y un alambre la alcanzó en el puente iba tranquila confiada como todos los depredadores que creen que la noche les pertenece en el último instante cuando estaba ya sobre ella la loba presintió el peligro logró parar solo su primer golpe la pelea duró en total tres segundos Irina la desnudó se deshizo del cuerpo no sin antes usar su dedo pulgar para desbloquear su móvil por última vez a partir de ahí se convirtió en ella la información sobre su objetivo estaba totalmente a su disposición pero justo cuando iba a salir en su busca se encontró con que Orlov también requería de sus servicios el juego se volvió aún más interesante este relato comienza de la misma forma que los cuentos de hadas siempre cambiantes que Lola se cuenta a sí misma ¿hay acaso alguna otra manera de comenzar un cuento? pero hay una diferencia respecto a esas mentiras autocomplacientes con las que Lola intenta reescribirse a sí misma el relato de Irina Badia es real todo lo real que pueda ser una historia al fin y al cabo esto sería lo que Irina Badia tendría que haberle contado Antonia Scott pero el mundo en general ofrece pocas oportunidades para escuchar el relato completo de una persona antes de emitir un juicio sobre ella cuáles son sus orígenes sus aspiraciones sus sueños qué anhelos alberga el corazón infinito de un ser humano qué piedras ha encontrado en el camino qué le ha hecho cruzarse en el tuyo qué sonrisas de dientes afilados le impiden conciliar el sueño cuando trata de dormir quien plantó las zarzas que desgarran su alma y asfixian su juicio cómo se hizo esa cicatriz debajo del ojo izquierdo el mundo ofrece pocas oportunidades para escuchar completo el relato de una persona estar atrapado en un chalet de montaña que está a punto de ser asaltado por asesinos armados hasta los dientes no es una de esas oportunidades y la vida no es como una película o una novela donde justo antes de un momento decisivo el narrador se permite hacer un largo flashback en tonos pastel así que la conversación fue más bien de esta otra forma dos un resumen mi nombre es Irina Patia eres muy buena fuerzas especiales rusas spetsnaz grupo alfa Irina menea la cabeza amigo enseña a mí ¿por qué estás aquí Irina? Orlov mata a mi familia yo mato Orlov Antonia se da cuenta de que el rudimentario español de Irina no les llevará demasiado lejos ¿cómo murieron? pregunta cambiando al ruso Irina le contesta en ese idioma habla más despacio su voz se vuelve más suave teníamos una granja nos querían a mi hermana y a mí mataron a mis padres se llevaron a mi hermana para la red de trata yo escapé Antonia mira a la mujer tumbada en el suelo indefensa cuando se mueve un poco puede ver que le falta una oreja la analiza a la luz de los nuevos datos alza el brazo hasta la mejilla izquierda de Irina hasta casi tocar la cicatriz esa fina antigua línea que llega hasta la mitad de la mejilla y que late en la misma frecuencia que la que ella oculta bajo la ropa ¿cuántos años tenías? ocho hasta ahí el preámbulo conteniendo las motivaciones ¿y luego? los pensamientos fluyen bajo sus ojos como peces bajo el hielo verde inalcanzables Irina toma aire y resume veinte años de entrega de violencia y de sufrimiento en veinte palabras luego crecí y los maté a todos los que lo hicieron y los que lo ordenaron uno por uno una idea ilumina a Antonia como un relámpago en un cielo claro un súbito empequeñecedor entendimiento de que sus capacidades por grandes que sean nunca serán suficientes para comprender del todo y sin comprender cómo puedo hacer lo correcto vuelve la mirada a John que no pierde detalle de la escena a pesar de que no ha entendido nada tenéis que marcharos dice Irina agarrando la manga de Antonia para reclamar de nuevo su atención Orlov está a punto de llegar Antonia le aparta la mano con delicadeza cómo lo sabes tengo el móvil de la lopa negra venían detrás de mí siguiendo una señal que estaba enviando Rebo no son buenas noticias no son buenas noticias en absoluto tiene que tomar una decisión sobre ella pero antes necesita comprenderla has venido a por esto dice Antonia mostrando la tarjeta micro SD ¿por qué? Orlov es el último de mi lista Antonia piensa en el contenido de la tarjeta en todos los nombres las conexiones las cuentas bancarias no sólo de la mafia rusa sino de sus colaboradores de sus socios en una docena de países gente a la que la justicia de los hombres no podrá tocar nunca se te ha acabado la lista y quieres hacerte otra Irina se aprieta fuerte la herida está sufriendo sin duda por todas las niñas que no han tenido mi misma buena suerte pronuncia la palabra con dulzura con fatalismo Udachi en ruso significa buena suerte sin más la palabra azota a Antonia un látigo trenzado de envidia burla y tristeza a esa mujer se lo arrebataron todo cuando era una niña ¿cómo puede pensar que ha tenido suerte? alguien irrumpió en su vida la destrozó la convirtió en una máquina de odio ¿cómo puede pensar que ha tenido suerte? ¿cómo puede hacerme eso sentir tan culpable? 3 un amanecer Antonia termina de hablar con Irina y después tiene una breve conversación con Lola Moreno luego regresa junto a John que se ha quitado el abrigo y se ha sentado a la mesa del comedor desde donde puede vigilar a las tres mujeres ¿y bien? la situación está complicada dice bajando la voz y le explica la madre que me hizo tenemos que salir corriendo entonces no es tan fácil John tenemos el coche de la asistenta nos metemos los cinco ahí y hasta luego es un forciesta sin cadenas John ahí fuera hay medio metro de nieve si no se ahoga el tubo de escape las ruedas patinarán o nos encontraremos con Orlov a campo abierto podemos ir en dirección contraria montaña arriba las cosas estarán peor y el camino termina tres kilómetros más lejos en un mirador no hay nada en esa dirección solo volver por donde hemos venido John se pasa la mano por la cara está muy cansado tiene los ojos hinchados y está muerto de hambre no puedo más espera aquí dice Antonia vuelve al cabo de un rato con dos tazas de café instantáneo calentado al microondas y un paquete de galletas rancias de esas que viven para siempre en cualquier despensa porque no hay nadie tan famélico como para atreverse con ellas John coge la taza que le tiende su compañera después se mete las galletas en la boca de dos en dos andando no está lejos podríamos intentar escapar por el bosque y bajar hasta el pueblo Antonia hace un gesto hacia las prisioneras una está herida dudo que pueda caminar las otras dos no tienen ropa adecuada quizá guarden algo de abrigo en la habitación no, ya he mirado el armario está casi vacío no hay más que un par de camisetas de marca y una caja llena de juguetes sexuales John apura el café por llamarlo de alguna manera mira por la ventana una luz sucia y gastada anuncia el amanecer iluminando el jardín es un recinto cuadrado alfombrado por una espesa capa de nieve las copas de los árboles se intuyen fantasmales contra el cielo que muda de negro a gris en contraste con los fuertes ventarrones de anoche la brisa tenue que mece las ramas más bajas parece un delicado arrullo la nevada se ha detenido por completo eso no ayuda dice John señalando afuera encontrarán antes la casa Antonia le mira muy seria tú y yo podríamos conseguirlo dejarlas aquí llevarnos la tarjeta llamar a la policía cuando consigamos cobertura y quizá lleguen a tiempo el inspector Gutiérrez se sacude una amiga de galleta de la barba y sonríe eso no va a ocurrir no admite Antonia pero era la última opción que quería que descartaras así que sólo queda una cosa por hacer Antonia asiente despacio dos contra ni se sabe dice John tres le corrige Antonia señalando a Irina creo que no te sigo está de nuestro lado la loca del coño Antonia tuerce el gesto no es el término que yo utilizaría ¿y qué término utilizarías tú? si tuviera que hacer un perfil psicológico estrés postraumático egomanía trastorno persistente del duelo personalidad antisocial probables rasgos esquizoides aunque no estoy segura menudo diagnóstico piensa John para que la encierren ¿y qué vas a hacer con ella? voy a devolverle la pistola estás de broma Antonia coge una galleta y la mastica despacio negando con la cabeza ¿cómo puedes confiar en una persona así? ¿cómo puedes tú? alguien aprieta el pause sobre la cara de John que se detiene hasta comprender a quién se refiere Antonia ah todo eso ¿eh? Antonia se encoge de hombros no es cuestión de presumir pero a ti no te ha dado por matar gente dice John sabes que lo he intentado pero tengo una puntería bastante mala John suelta una carcajada recordando lo que pasó en el túnel con Sandra Fajardo es una carcajada nerviosa de esas que uno suelta en una oscuridad repleta de monstruos pues ya puedes ir mejorándola por cierto este café estaba buenísimo me está quitando el cansancio de golpe Antonia saca del bolsillo una bolsita con píldoras blancas difenilmetilsulfinilacetamida John reconoce la bolsa enseguida se suponía que estaba en la guantera mira la taza vacía y luego mira a Antonia con los ojos entrecerrados que baje Zakari me has echado droja en el Nescafé ya me lo agradecerás cuatro un inventario lo ponen todo encima de la mesa cuatro piezas de metal y plástico encima de la madera no es gran cosa el arma de John tiene trece balas en el cargador insertado otras trece en el de repuesto la pistola de Irina diez balas sin cargador de repuesto la pistola que tenía Rebo doce balas sin cargador de repuesto la escopeta de John ocho cartuchos veinte metros de alcance a partir de ahí la dispersión de las postas disminuye las posibilidades de un disparo letal dice Antonia apoyando el índice en la culata John asiente despacio así a ojo ¿cuánto dirías que son veinte metros? pregunta señalando por la ventana hasta el abedul claro y solo por clarificar ella pone los ojos en blanco el árbol de la derecha del forfiesta ¿ves como cuando te explicas? Antonia se pone en pie y recoge la pistola de Irina y la que Rebo había robado a los policías al final hemos acabado resolviendo el asesinato del Manzanares ese no te lo puedes apuntar se ha resuelto solo ¿y quién ha cogido a la asesina? técnicamente la ha atrapado el perro dice John levantándose y yendo hacia las prisioneras el inspector Gutiérrez le pide a Zenia que se incorpore y le quita a las esposas necesito que lleves tu coche hasta la cancela y lo aparques de culo lo más cerca que seas capaz después echas el freno de mano y vuelves cuanto antes la asistenta obedece Antonia se acerca a la entrada y aprieta el botón que cierra la cancela por si a la mujer le entra una idea de última hora cuando regresa les explica el plan Orlov tiene que estar a punto de llegar no sabemos cuántos son ni con qué armas cuentan así que tendremos que aguantar como podamos tenemos dos ventajas a nuestro favor la casa es sólida todas las ventanas tienen rejas así que el único punto de entrada posible es la puerta principal ¿cuál es la segunda? pregunta Lola no esperan oposición ni que seamos tres dice alargándole su pistola a Irina sosteniéndola por el cañón hay un instante de silencio incómodo incluso la hoguera casi apagada para entonces cesa de crepitar ella no hace ningún movimiento para coger el arma sus ojos verdes no se apartan de los de Antonia ¿seguro? no pero tampoco tengo mucho que perder responde Antonia Irina levanta el brazo sus dedos rodean el cañón del arma durante un instante la energía que transmite su mano se comunica con Antonia a través de 800 gramos de acero ¿y nosotras? dice Lola usted la ha traicionado a ella dice Antonia ceña señalando a Lola ¿y tú has traicionado? John hace cuentas pero sale más barato resumir bueno a todo el mundo así que tumbaos debajo del sofá y no incordiéis Irina se incorpora un poco y va con John hasta la ventana tiene que apoyarse en él a cada paso plan vuestro mal ¿ah sí? ¿cuántas veces has estado en una casa asaltada por mafiosos rusos? Irina inclina la cabeza intentando comprender luego alza dos dedos ¿y qué tal la experiencia? una mal una bien Antonia se une a ellos ¿tienes una idea mejor? pregunta en ruso alguien tiene que estar en el tejado responde ella en el mismo idioma intentar que no se acerquen demasiado no importa que las ventanas tengan rejas si se acercan moriremos todos e iré yo se ofrece John cuando Antonia le traduce la respuesta al castellano con la escopeta y desde arriba cubrirás mucho terreno intentarán rodearte así que tienes que estar atento a tu espalda de acuerdo dice John Irina coge a Antonia por el codo la lleva hacia la ventana e inicia con ella una conversación en ruso tú aquí le dice dando con los nudillos en el alféizar rompe los cristales solo estorban espera hasta que estés segura de acertar ¿y tú? yo iré afuera entre los árboles con esa pierna ni hablar ¿sabes usar eso? dice Irina señalando la pistola de Antonia no muy bien admite ella pues no discutas deprisa tienen que estar a punto de llegar Romero no es esto para lo que me dice policía piensa la comisaria mira el reloj pasan de las 8 de la mañana no queda mucho para el amanecer está siendo una noche eterna y muy triste el cansancio ejerce sobre su ánimo un efecto melancólico nunca ha sido ella muy dada a reconocer en su interior las emociones mucho menos a manifestarlas bien sabe Dios que lo último que puede traslucir una mujer que se dedica a su profesión son los sentimientos todo es interpretado como un signo de debilidad una gripe el periodo el más leve cambio de humor una queja sobre una situación empleando cualquier término valorativo cualquier peculiaridad o rasgo del carácter que en un hombre es aceptado sin un segundo vistazo para una policía es un baldón cada día desde que empezó ha tenido que enfrentarse a palabras como cuota paridad adorno así que elimina cualquier rasgo que la humanice el color en la ropa descartado también el maquillaje incluso ha aprendido a lo largo de los años a modificar su lenguaje corporal un trabajo ingente que comenzaba a dar sus frutos hasta que un día se obsesionó con Orlov y con Voronin como medio de conseguir llegar a él se obsesionó tanto se involucró tanto que ha terminado aquí aquí un cruce de carreteras a la salida de un pueblo perdido de la sierra madrileña donde hace un frío de mil demonios un lugar como cualquier otro para volver la vista atrás todo empezó cuando pillaron a Voronin por el lío aquel del contenedor las pruebas eran endebles siendo muy generosos pero Voronin picó el anzuelo y su mujer también menuda sinvergüenza iba de mosquita muerta de no haber roto un plato en su vida pero a ella nunca la engañó Voronin la miraba antes de abrir la boca aunque le preguntaras la hora cada puñetera vez se volvía y la miraba Lola Moreno que asco de tía Romero se enciende un cigarro solo fuma en privado otra debilidad que evita mostrar pero ¿qué más da ya? en este cruce de caminos solamente está Belgrano y él lo sabe todo de ella el subinspector Belgrano leal hasta el final con su impulsividad y su mal genio se pregunta por qué nunca se ha acostado con él es lo único que les falta han compartido todo lo demás noches en vela sangre broncas detenciones que no han prosperado delincuentes que se han librado otros que han acabado donde deberían frustración mucha victorias menos pero la cama nunca está bien así piensa echándole un vistazo de reojo apoyado en la moto sin decir palabra cansado como ella pero sin protestar son hermanos comparten un código y eso une más que lo otro son familia la familia mancha la vida pesa ella sabía que usar a Voronin como confidente era un camino peligroso que iba a utilizarles para eliminar a la competencia es de primero de soplón y Romero ya tiene sus años pero cómo iba a prever ella la trampa que le extendió el muy cabrón ella no había metido la mano demasiado no más de lo normal al menos en una redada de las gordas siempre se perdían un par de fajos todo el mundo lo sabía y todo el mundo miraba hacia otro lado y qué esperan con la miseria que les pagan ella no llega a los tres mil brutos Belgrano un tercio lo que ellos ganan en un mes un camello lo gana en una tarde tonta un gomero diez veces eso con un solo viaje pero ellos tienen que dejarse la vida y las horas jugarse la piel y el pescuezo cada minuto por unas migajas y badear un río de mierda con una sonrisa y la ropa impecable claro que sí ella no había metido la mano demasiado no más de lo normal las reglas estaban claras que no te pillen no llames la atención no lo tengas por costumbre todo lo que quede por debajo de esa línea es tu puñetero problema allá tú y tu conciencia nadie levantará una ceja los inspectores que entrullaron hace ocho años en Marbella amigos suyos compañeros del audico solo cometieron un error confundieron los términos en lugar de dedicarse a hacer de policías y trincar lo que caía de la mesa se subieron a la mesa y pusieron un plato ella no era así nunca lo había sido todo lo que ella quería era hacer bien su trabajo pero aquel coche correo de los serbios 600.000 euros en billetes usados solo un conductor escoria con antecedentes de violencia homicidio robo abusos a Belgrano se le calentó la cabeza y a ella también como no con esa pasta se tapaban muchos agujeros se apuntaban la detención una más para el historial impecable de la comisaria Romero y aquí paz y después gloria cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad adivina el resto puto voronín siendo honesta tampoco es que le quedase mucho que dar el tipo estaba quemado ya iba siendo hora de que dejase de darles peces chicos y les entregase el atún pero se les adelantó solo porque no contó con ella su mujer nunca le hubiera dejado cometer esa estupidez amenazar a una comisaria de policía hay que ser lo pagó caro no era la idea el puto perro asustó a Belgrano que siempre ha sido más bien ansioso y todo se descontroló hubo que ir corriendo a por ella y fallaron menudo desastre llamó demasiado la atención el propio Orlov la llamó por teléfono para pedir explicaciones era la primera vez que hablaban y ella le dio media verdad lo justo para que todo el mundo salvara la cara pero en Madrid alguien levantó una oreja y aparecieron aquellos dos en busca de Moreno cuando la cogieron Orlov volvió a llamar se suponía que tenía que morir como fuera Orlov facilitó el coche una segunda cagada y dos policías muertos dos inocentes otra raya cruzada esa Lola Moreno es como una puñetera cucaracha no termina de morirse nunca Orlov llamó una tercera vez para informarles del fracaso y ordenarles qué hacer y Romero se dio cuenta de que las tornas habían cambiado que ahora solo era una herramienta en sus manos no es esto para lo que me hice policía piensa la comisaria de nuevo los dos coches llegan con las primeras luces del amanecer el sol no va a romper hoy por encima de los montes el cielo cuelga muy bajo henchido de nubes grisáceas y malos presagios lo que hagan hoy quedará oculto de la mirada de Dios es un alivio miserable para una tarea miserable el primer todoterreno se detiene en el cruce Romero echa un vistazo al interior solo dos hombres que no hacen gesto alguno al verlos esto es lo mejor que tiene Orlov lo mejor que tiene Orlov es Orlov dice una voz tras ellos Romero se gira y ve al viejo mafioso acompañado de dos matones bajarse del segundo todoterreno la fiera proxeneta violador narcotraficante asesino tiene que contenerse para no sacar el arma y esposarle contra el cabo una oleada de repugnancia la invade hacia él hacia sí misma están solos dice Orlov solo nosotros esperaba alguien más el viejo mira a lo lejos a la línea donde comienza el bosque que se extiende montaña arriba hasta desaparecer devorado por las nubes no importa han localizado la última posición que les envié es aquí dice Belgrano mostrando un mapa hecho por satélite en la pantalla de su móvil hay una casa en el bosque doce kilómetros más adelante por este camino después nada suban al coche acabemos con esto de una vez 5 un tejado un jardín y un salón John es el primero en verlos su trabajo le ha costado en el dormitorio principal hay un Belux que da al tejado el único acceso a la casa que no tiene rejas salir por él ha sido una odisea primero subirse a una silla para poder maniobrar después abrirlo al máximo el máximo resultan ser 40 centímetros las matemáticas le indican que por ahí no va a pasar no es que esté gordo así que rompe las varillas que le impiden la salida a culatazos abajo Antonia hace algo parecido a juzgar por el ruido de cristales rotos el inspector Gutiérrez lleva 11 años sin subirse a un tejado y fue para arreglar una antena parabólica en casa de unos amigos así que toda su experiencia consiste en recordar que están inclinados y que resbalan mucho sobre todo cuando están cubiertos de nieve el tejado es a un agua de teja árabe a la izquierda del belux queda la chimenea es grande y ofrece suficiente espacio para que John pueda parapetarse tras ella queda justo encima de la puerta de entrada las malas noticias son que en esa posición ofrece un blanco perfecto a cualquiera que se acerque por detrás de la casa no pasa ni un minuto desde que John se coloca en su sitio y los todoterrenos doblan el recodo del camino no lejos de donde el Audi se estrelló sin que John tuviera culpa alguna ya están aquí grita John a través del hueco de la chimenea en el salón Antonia rompe los cristales con el atizador de la chimenea y coloca una manta robada en un vuelo de Iberia sobre la jamba destrozada para poder apoyarse sin miedo un muro de aire gélido le golpea en la cara la voz de John llega a través del hueco de la chimenea un minuto más tarde a su derecha escucha como la puerta del salón se abre Irina está saliendo Antonia se vuelve hacia Lola Moreno que se está vistiendo ahora que sus ropas se han secado esté pendiente de la puerta por si le ordeno que la abran corriendo y usted le dice a Zenia preste atención a la ventana de la cocina por si alguien intentara algo desde ahí Irina desciende los escalones del porche y se interna en el jardín la nieve le llega justo por debajo de la rodilla dificultándole mucho los movimientos pero por extraño que resulte estar de nuevo en contacto con ese manto blanco le transmite una energía que hace mucho tiempo que creía perdida no le quita el dolor pero le devuelve algo del tiempo en Magnitogorsk junto al afgano el hombre que la convirtió en un arma está claro que la discreción no va a ser su aliada va dejando detrás de ella un rastro bastante claro huellas arrastres incluso pequeñas manchas rojas que se vuelven rosadas en cuanto se diluyen en la nieve removida usa lo que tienes a tu disposición resuena la voz del afgano en su cabeza en lugar de ir directamente hacia la entrada Irina se desvía hacia la pared de la que ve colgar una manguera abre el grifo al máximo confiando en que el agua no se haya helado dentro del tubo pero lleva demasiado tiempo sin usarse así que fluye con fuerza al cabo de unos instantes Irina coge la manguera y la arrastra tras ella hasta la zona junto al seto y deja que el agua corra hacia la entrada de la finca a la vuelta necesitará un camino abierto para regresar deprisa el agua ayudará a despejarlo en el tejado John ve cómo se están preparando para entrar bajan de los coches cuatro del primero tres del segundo reconoce a Orlov a Romero y a Belgrano el asco que le produce ver a dos compañeros dos personas que gritaron a pleno pulmón el mismo juramento que él al lado de esa alimaña no se puede reproducir son siete Belgrano y Romero también dice a la chimenea confiando en que Antonia le escuche puede ver a Irina recorriendo el lateral de la finca pegada al seto va muy despacio apenas puede moverse con esa pierna herida cogea ostensiblemente y va dejando un rastro que cualquiera puede seguir la pierde de vista a ratos ya que la media docena de árboles que hay en el jardín le bloquean parte de la visión de pronto es consciente de que esos árboles van a ser un problema si cualquiera de los atacantes los usa como parapeto para avanzar hacia la casa igual lo de poner el forfiesta delante de la cancela no ha sido una buena idea va a dificultarles entrar pero el truco les ha avisado de que venimos piensa John porque se están organizando alguien da una orden seguramente Orlov aunque John no puede verlo el primero de los cuatro por cuatro da marcha atrás en el camino se coloca con el morro hacia la cancela y comienza a empujar la cancela suelta un chirrido metálico el todoterreno sigue empujando y hay dos hombres que están rodeando la casa John ve cómo dobla en la esquina luego pierde la perspectiva cuando el seto les oculta mierda 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 en el jardín Irina ha conseguido llegar hasta el fondo del mismo hay una leñera que forma un recodo en la pared allí espera con la pistola en la mano intentando no pensar en lo difícil que es mantenerse en pie el todoterreno un Range Rover de color negro enviste la cancela con golpes secos cortos marcha atrás acelerador a fondo marcha adelante las ruedas han conseguido abrirse un surco en la entrada el parachoques está ya medio hundido pero a la cancela no le queda mucho un golpe más y saltará del riel que la mantiene derecha el aire huele a gasolina a barro y a metal clang el ruido rasposo resuena por encima del motor revolucionado eso es algo que nunca ha dejado de sorprender a Irina como la nieve es capaz de amortiguar unos sonidos y multiplicar otros la nieve es caprichosa el todoterreno se echa hacia atrás para permitir que los hombres pasen el primero se cuela por el hueco entre la cancela y la pared Irina ve asomar unas zapatillas de color azul unos vaqueros finalmente un cuerpo rechoncho enfundado en una cazadora de cordura Irina lo deja pasar espera a que avance un poco sobre la nieve del jardín que tire de la cancela para ayudar a que pase el siguiente en el momento en el que las piernas del segundo están a mitad de camino Irina da un paso hacia adelante abandonando la protección del reborde de la leñera pone la pistola en la cabeza del primero y aprieta el gatillo ni siquiera mira a la cara del segundo solo se gira le apoya la pistola en el estómago y dispara de nuevo el primero aún está cayendo al suelo de rodillas con la cabeza destrozada cuando el segundo comienza a gritar de dolor la bala le ha atravesado las tripas haciendo un agujero de salida del tamaño de una pelota de tenis Irina se arroja al suelo justo a tiempo los disparos atraviesan el aire que acaba de abandonar rueda vuelve hacia atrás se refugia en la leñera ahora intentarán dispararme desde arriba comprende demasiado tarde en el tejado John ve caer a los dos a los que ha disparado Irina y como se arroja al suelo de pronto una cabeza se asoma por encima de la leñera están intentando trepar por ahí John deja a un lado la escopeta se apoya en la piedra de la chimenea tensa los hombros y relaja las manos a esa distancia es imposible acertar a la cabeza y las manos que se asoman pero no es necesario basta con lo que sucede el tiro pega en el muro arrancando un pedazo de revoco y haciendo que la cabeza y las manos desaparezcan eso da tiempo a que Irina se incorpore y se aleje un poco renqueando pero por desgracia también ha causado otro efecto John ha revelado su posición los dos que estaban rodeando el muro de la finca han conseguido un ángulo de tiro y han visto a John por suerte solo asoma parte de la cabeza y los hombros un tableteo resuena en sus oídos al tiempo que una ráfaga se estrella en la cumbrera del tejado haciendo estallar una lluvia de Texas y enviando una nube de arcilla y cemento encima de John que se agacha antes de que una segunda ráfaga desgaje una de las piedras de la chimenea su puta madre eso es un arma automática tienen armas automáticas clama la voz de John por la chimenea Antonia para entonces ha reconocido el tableteo característico del AK-74 la versión modernizada de su primo famoso y 27 años anterior fuego selectivo 30 cartuchos fabricado en poliamida semitranslúcida cerrojo rotativo mala cosa piensa Antonia por la dirección de los disparos deduce dónde están los atacantes de John por detrás de la finca el seto mide 3 metros y no hay acceso al interior de la casa pero si son capaces de retenerle en el tejado sin permitirle que dispare sus posibilidades se reducen mucho Irina se está replegando en el exterior del jardín lo que deja sola a Antonia frente a los atacantes el hombre al que Irina hirió en el estómago está atascado en la cancela se ha debido de enganchar la ropa en los hierros sigue gritando de dolor aunque aún no lo sepa está muerto evalúa Antonia desde la distancia una bala de 9 milímetros a bocajarro en el estómago requiere de asistencia urgente antes de 32 minutos a partir de ese momento sólo queda poner morfina al parecer Orlov ha hecho la misma evaluación que ella el todoterreno se echa hacia atrás y vuelve a embestir la cancela retorciendo los hierros contra la pared y aplastando el cuerpo del herido que suelta unos alaridos desgarradores suena un disparo uno solo los alaridos se detienen ejecuta a sus propios hombres esa es la piedad que podemos esperar dice Lola detrás de ella se ha levantado y mira por la ventana con los ojos repletos de miedo vuelva a su sitio le ordena Antonia y haga el favor de no molestar fuera Irina ha conseguido retroceder hasta el lateral de la finca renqueando cada vez más la pierna herida apenas tiene ya fuerza se parapeta detrás de uno de los árboles buscando un lugar desde el que poder disparar pero no hay ángulo que le permita ver la puerta con claridad mierda piensa Irina en el tejado John sigue atascado no hay forma de regresar al interior sin ponerse de pie y convertirse en un blanco fácil levanta la mano para comprobar que sigan ahí y la baja enseguida una nueva ráfaga de balas le clava en el sitio mierda piensa John dentro Antonia contempla como el todoterreno enviste la cancela de nuevo empujando hacia adelante el Ford Fiesta las ruedas resbalan en la nieve desplazando el coche a pesar de tener clavado el freno de mano con un último empujón el Range Rover invade la finca comienza a rodear el Ford Fiesta el último obstáculo que se interpone entre el todoterreno y la casa detrás del parabrisas el rostro de Orlov se va haciendo cada vez más grande mierda piensa Antonia 6 una mañana tranquila el todoterreno irrumpe en la finca al tiempo que Antonia comienza a disparar una bala pasa por encima del coche otra se estrella en el capó una última da en el parabrisas arrancando de cuajo el retrovisor Antonia sopesa los resultados con cierta distancia objetiva y concluye que para ser ella no es tan mal del todo pero no han servido para frenar a Orlov si pasan estamos muertos grita Antonia desde el asiento trasero del todoterreno que lleva las ventanas abiertas alguien comienza a disparar John escucha más que ver el todoterreno entrando en la finca agazapado tras la chimenea no tiene ángulo suficiente como para disparar con precisión pero la escopeta tiene una ventaja no necesita mucha asoma el cañón de la Remington sosteniéndola con una sola mano en alguien menos fuerte el retroceso de aquella bestia la haría brincar como una cabra montesa en celo pero el brazo derecho del inspector Gutiérrez no es cualquier brazo cuando aprieta el gatillo la escopeta se mantiene recta como si la hubieran soldado a esos cinco dedos John siente el zurriagazo reverberal en los músculos del antebrazo y en la articulación del codo el primer tiro revienta un faro y una de las ruedas John encoge el brazo vuelve a cargar lo asoma de nuevo dispara haciendo saltar el capó del Range Rover recarga con un chasquido doble el todoterreno está logrando rodear el Ford Fiesta medio metro más y tendrá vía libre hacia la casa parapetados por las tres toneladas del coche no habrá manera de detener a los atacantes no John se pone en pie el tercer disparo envía 27 postas de 6 milímetros de ancho a través del radiador de la batería del sensor de flujo de masa de aire de todas esas heridas sólo la última es mortal para el Range Rover privado de una información vital para su funcionamiento el motor decide pararse a John le sale muy caro al incorporarse ha vuelto a ofrecer blanco una nueva ráfaga resuena desde abajo las balas en trayectoria ascendente muerden la piedra de la chimenea la espalda de John rozan su brazo derecho John suelta un grito se desploma sobre la chimenea los pies le resbalan eso es lo que le salva de la segunda ráfaga que arranca esquirlas de la piedra en el último instante cuando va a caerse del tejado logra agarrarse a la chimenea apoya a uno de los pies en el canalón que cede bajo su peso Antonia ve bajar del todoterreno a Orlov y a dos Bojevic que viajan con él Orlov corre por detrás del coche hacia la izquierda del jardín los otros dos se cubren tras los árboles del otro lado van en dirección a Irina que sigue escondida tras uno de ellos esperando su oportunidad tres por el jardín delantero dos muertos dos más acosando a John calcula Antonia entonces tiene una idea son Belgrano y Romero grita Antonia en dirección a la chimenea hazles hablar John está viendo una constelación flotar delante de sus ojos el brazo derecho le sangra pero apenas nota el dolor lo que le duele es la coz que le ha dado en la espalda el impacto de la bala la placa de cerámica en combinación con el Kevlar le ha ahorrado una operación a corazón abierto pero le ha dejado un hematoma formándose una costilla rota y un abrigo que tirara la basura también le ha costado la escopeta que le ha resbalado del brazo y ha caído por el tejado hasta hundirse en la nieve escucha a Antonia como si le hablara desde dentro de un tanque de agua algo de Belgrano y Romero de que les haga hablar no estoy para respirar voy a estar para hablar piensa John Romero me oye grita con toda la fuerza de sus pulmones que después del golpe en la espalda alcanza para que le oiga el cuello de su camisa John trata de darse la vuelta pegarse más a la chimenea y volverse los pies le resbalan sobre las tejas unas pocas caen pero logra colocarse sobre los codos e incorporarse un poco repite la llamada ahora con suficientes decibelios ¿qué quieres? responde Belgrano si se rinde ahora le prometo que no vamos a decir nada de que intentaban matarnos el subinspector suelta una carcajada pero hombre tú eres gilipollas pues más bien sí piensa John empuñando la pistola entonces escucha cuatro palabras a través de la chimenea en el salón Antonia dispara a uno de los hombres que se parapetan detrás de los árboles la bala impacta en el tronco del árbol de forma muy decepcionante el único efecto que tiene es conseguir que se cubran un poco y retrasarlos unos instantes no muy largos el segundo Bojevic se asoma detrás de uno de los árboles y dispara también tiene un AK-74 y contra eso hay poco que hacer Antonia se aparta de la ventana mientras las balas rebotan en el alféizar y las rejas entonces escucha la voz de Belgrano Irina llama en ruso la voz tras el seto luego grita hacia la chimenea otras cuatro palabras Irina está intentando no aullar de dolor cuando rodó por el suelo para evitar los disparos junto a la leñera algo en su espalda sonó como dados rodando sobre una mesa L4 y L5 sus vértebras amistosas empeñadas en juntarse al menos la tortura de la espalda le ha hecho olvidar momentáneamente la de la pierna ha logrado recorrer quince metros en esas condiciones Karsy ha llegado a la casa a la zona donde el agua de la manguera ha derretido parte de la nieve pero ha tenido que detenerse tras el último de los árboles agazapada su cuerpo se niega a dar un paso más apoya el rostro contra el tronco sintiendo su rugosidad en la mejilla permitiéndose cerrar los ojos un segundo solo un segundo Arriba no te detengas alza la vista a tiempo de ver a John agarrarse para no caer del tejado una nueva punzada en su espalda le hace apretar los dientes apoyarse contra el tronco boquear en busca de aire su nombre alguien grita su nombre la voz tras el seto Irina comprende hace fuerza con los gemelos para incorporarse deslizando la espalda contra el árbol y aprieta el gatillo en dirección a la voz una dos tres veces con un ángulo de quince grados entre cada uno de los disparos las balas atraviesan el seto se escucha un grito al otro lado cuando dispare la rusa escucha John a través de la chimenea suenan tres disparos y un grito John se incorpora un poco hasta asomarse por encima de la cumbrera del tejado y ve cómo Belgrano se agarra el costado y cae al suelo una bala le ha alcanzado por encima de la cadera de esta no te mueres piensa John pero te va a doler vaya si te va a doler Romero le arrebata el fusil de las manos levanta el cañón y vacía el cargador contra el seto un abanico de fuego abre varios boquetes irregulares en el follaje enviando ramas de ciprés de Leyland por el aire y revelando la valla metálica bajo la planta clic 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 ahí no quedan balas pero aquí sí comisaria dice John la ráfaga de balas que ha devuelto Romero a través del seto no es el mayor problema de Irina se ha dejado resbalar de vuelta y la base del muro en el que está plantado el seto la protege de los disparos del otro lado la mayor parte de los cuales pasan a más de medio metro de su cabeza el mayor problema de Irina es que los disparos han revelado su escondite los dos Bojevic que se cubrían tras los árboles la han detectado y ahora están moviéndose hacia ella en una maniobra envolvente uno de ellos la mantiene en el sitio con una ráfaga el otro se va moviendo para rodearla no hay escapatoria con la espalda hirviendo de dolor la pierna negándose a sostenerla Irina no tiene medio de salir de esta así que hace algo que nunca había hecho antes algo que el afgano le prohibió hacer algo que nunca creyó que podría hacer pedir ayuda Antonia ha perdido de vista a Orlov pero puede ver a los dos mafiosos en el jardín uno de ellos se mueve hacia Irina el otro más lejos está acribillando el árbol tras el que se esconde su grito de socorro llega nítido a los oídos de Antonia ha estado reservando las balas que le quedan para el momento en el que alguno de ellos se acercara más a la casa dos o tres metros sobre todo para tener una mínima posibilidad de acertar el que sostiene el AK-74 está a doce metros medio resguardado por el tronco con una rodilla en tierra Antonia dispara falla no deja de disparar hasta quedarse sin munición Irina escucha el fuego de cobertura que Antonia le ofrece desde la casa y siente como su esperanza renace ahora tiene una oportunidad se asoma por el lado izquierdo del tronco justo un instante antes de que el hombre que corre llegue al árbol que está más cerca de ella dispara de forma instintiva alcanzándole en la pantorrilla la tela de sus pantalones de chándal blancos equipación oficial del Real Madrid explota por dos sitios al mismo tiempo dejan de ser blancos el hombre cae de bruces sobre la nieve e intenta devolver los disparos pero Irina es más rápida le mete una bala en la garganta otra en la mandíbula queda el otro queda una bala el bojevic del fusil de asalto se para a cambiar el cargador sigue intacto pese a la cantidad de disparos que ha hecho Antonia introduce el cargador nuevo levanta el arma Irina se deja caer de espaldas sobre la nieve no falles ahora el disparo entra por el ojo derecho del mafioso y se aloja en el cerebro Irina se queda en el suelo inmóvil el dolor se ha apoderado de ella por completo en lo alto del tejado John tiene en el punto de mira a la comisaria Romero deje caer el fusil y levante los brazos ordena John escuche inspector estoy segura de que podemos encontrar una manera de arreglar esto seguro que sí la van a encontrar usted y el juez a Romero la traiciona una vida entera dedicada a eliminar cualquier rasgo que la humanice incluyendo el lenguaje corporal el movimiento que hace con la cabeza hubiera pasado desapercibido en otra persona en ella es el equivalente de un anuncio de neón en plena gran vía John aparta el cañón del arma de ella y lo dirige a Belgrano que se ha incorporado sobre el codo y sacado su pistola aprovechando la pantalla que le hacía la comisaria dispara John también el disparo de Belgrano pasa rozando la oreja izquierda de John puede que el pulso tembloroso de Belgrano a causa de la herida haya tenido que ver puede que John se haya desplazado un poco en el último segundo el caso es que él no muere Belgrano sí el disparo le alcanza en la frente Romero se lleva las manos a la cartuchera para sacar el arma sabe que no tiene ninguna oportunidad contra el inspector que está ya preparado y en postura de disparo en posición elevada pero ha elegido su propio camino suicidio por policía un camino más corto menos vergonzoso infinitamente menos cansado John dice que no es en lugar de disparar salta es casi imposible que John haya podido ver con claridad el rostro de la comisaria Romero mientras caía hacia ella es más que probable que la imagen que atesore dentro de sí que recuerde con viveza durante los próximos días sea fruto de su imaginación un rostro con los ojos muy abiertos la boca torcida en un rictus de miedo una mano alzada como protección y un moño habitualmente perfecto ligeramente despeinado se oye un crujido seco o quizás sean dos sonando al mismo tiempo un brazo y una pierna rotos bastante rotos y es que 110 kilos de vasco cayendo desde 5 metros de altura son muchos kilos por mucho colchón de nieve que tengas para amortiguar 7 un resultado Aslan Orlov pone un pie en el porche preparado para devolver los disparos en medio de una extraña quietud el leve crujido de las maderas bajo las suelas de sus zapatillas de deporte subraya el silencio intranquilo no hay oposición con precaución cuidando mucho cada movimiento es un hombre viejo y en su profesión no se llega a serlo sin cautela se asoma a la ventana con la pistola por delante apenas reacciona ante el cadáver de Rebo ya le daba por muerto solo busca amenazas pero no las encuentra sonríe al ver lo que le espera dentro una sonrisa blanca y perfecta de anuncio de pegamento de prótesis dental Antonia está de pie con las manos alzadas delante de Lola y de Ceña no es que tape mucho pero la intención la deja aclara la puerta la han dejado abierta señor Orlov saluda a Antonia en ruso cuando el viejo aparece en el umbral tendrá que perdonarme no recuerdo su nombre recuerdo habernos visto en otras circunstancias no eran mucho mejores dice Antonia no lo eran espero que recuerde nuestra conversación Orlov da un paso hacia adelante su pistola recorre el salón de un extremo a otro buscando amenazas enfrente solo hay tres mujeres un trabajo sencillo recuerdo la conversación muy bien dice Antonia que quiere que siga centrando la atención en ella hablamos sobre matemáticas la ecuación de la fuerza dice el mafioso apuntando la pistola hacia Antonia que le parecen dos mil kilos de presión por centímetro cuadrado la mirada de Orlov se enturbia sin comprender Lola susurra una palabra desde el sofá en el que estaba tumbado esperando la orden Kut salta al suelo gruñendo solo tres zancadas le separan de Orlov el mafioso dispara cuatro veces sobre el enorme moloso acierta dos pero no es suficiente lanzado al ataque para proteger a su dueña hace falta mucho más que una pistola para detenerle las enormes patas derriban a Orlov los dientes se cierran sobre su garganta el mafioso dispara dos veces más a bocajarro contra el lomo contra la tripa del animal este se sacude pero no ceja incluso cuando la vida abandona el cuerpo del leal perro las mandíbulas no se separan siguen cerradas sobre Orlov lo último que éste ve antes de que los ojos se le llenen de oscuridad es la cara de Antonia asegurándose de que el resultado de la ecuación es el esperado 8 una decisión cuando Antonia se asoma al borde del tejado subirle ha costado mucho más que a John por la diferencia de alturas el inspector Gutiérrez está volviendo en sí en el choque la comisaria Romero ha salido mucho peor parada tiene una pierna doblada en posición antinatural un hombro dislocado y un dolor que va a tardar en pasar a juzgar por los sollozos que emite pero las cabezas chocaron y ahora John está frotándose la frente mientras intenta recordar cómo se llama en tu ficha pone falta de respeto a sus superiores dice Antonia subrayado varias veces supongo que se referían a esto ya me conoces a la mínima salto incluso Antonia tiene que sonreír vuelve adentro anda te necesito las palabras de Antonia resultan ser proféticas cuando regresa al salón encuentra a Irina amenazando a Lola con la pistola la malagueña de rodillas con el cañón de Irina en la frente suplica por su vida entre sollozos ¿qué haces? pregunta Antonia en ruso tiene que pagar por lo que ha hecho dice Irina está hecha un desastre la ropa empapada de nieve sucia el muslo goteando sangre apenas logra tenerse en pie pero la ecuación de la fuerza que hay que hacer para apretar un gatillo a bocajarro da un resultado minúsculo esa no es la manera vi las imágenes del contenedor nueve mujeres encerradas dice Irina como trozos de carne para el consumo de animales sin conciencia ¿cuántas más habrán traído así? ¿cuántas más muertas? ¿cuántas más como mi hermana? ¡fue un accidente! protesta Lola sorbiendo los mocos tiene el rostro encendido las lágrimas rodándole por las mejillas coloradas Irina le da una bofetada seca y vuelve a encañonarla ¡cállese! ordena Antonia un ruido junto a la puerta hace que las cuatro mujeres Ceña sigue la escena pegada a la pared se vuelvan hacia el sonido me gustaría saber qué es lo que está pasando aquí pide John que ha entrado con la pistola en la mano tiene el cañón fijo en la cabeza de Irina Antonia le hace un gesto para que baje el arma John mira a su compañera de reojo acaba obedeciendo muy despacio comprendo lo que te sucedió continúa hablando con Irina de nuevo en ruso yo también he perdido a alguien no puedes comprenderlo protesta Irina su mirada se vuelve hacia Antonia pero la boca de la pistola sigue posada sobre la frente de Lola empujando su cuello hacia atrás comprendo la desesperanza el sentimiento de culpa el saber que el mundo está roto y no puede arreglarse entonces sabrás por qué tengo que hacerlo está embarazada no me importa Antonia respira hondo y menea la cabeza entonces has perdido la poca razón que aún tenías Irina aprieta aún más fuerte el arma contra la frente de Lola parece a punto de echarse a llorar ella también a los ojos de Antonia parece una niña pequeña no vendes drogas dice Irina con voz muy suave no vendes mujeres no te beneficias de la miseria de otras personas las reglas fueron escritas hace mucho tiempo y no cambian Antonia se lleva la mano al bolsillo y saca la tarjeta micro SD se la muestra a Irina en la palma de la mano extendida viniste a por esto te lo daré pero tienes que dejarla ir John le pone una mano en el brazo a Antonia no puedes darle el dinero y las pruebas dice muy serio su compañera le mira hay tristeza en sus ojos pero también convicción no puedo dejar que la mate el inspector Gutiérrez le devuelve la mirada hay una batalla librándose bajo sus ojos pardos una batalla cruenta que va a dejar víctimas su instinto de policía se debate contra su confianza en ella su deseo de justicia frente a la necesidad de proteger la vida de Lola y de su hijo Nonato John no hay otro modo dice Antonia con un suspiro John le suelta el brazo Antonia da un paso hacia Irina ofreciéndole la tarjeta cógela dice en ruso cómo sé que no me disparará por la espalda en cuanto me haya dado la vuelta pregunta Irina haciendo un gesto hacia John con los ojos entornados tienes mi palabra si yo tengo la tuya Irina estudia a ambos el rostro de John pétreo con los dientes apretados y el brazo paralelo al cuerpo su arma apunta al suelo pero la crispación de los dedos indica lo que querría hacer en realidad Antonia serena sosteniendo la tarjeta entre el índice y el pulgar Irina hace sus propias cuentas que le llevan largos y angustiosos segundos finalmente aparta el arma la cabeza de Lola se sacude hacia adelante liberada de la presión del acero el cañón del arma ha dejado un rectángulo en su frente con un círculo insertado en la parte superior respira hondo de alivio y de rabia cuando ve cómo Irina coge la tarjeta de manos de Antonia y comienza a renquear hacia la puerta ¿y mi hijo y yo? ¿qué comeremos? pregunta agarrando a Irina por la bota intentando retenerla dime ¿qué comeremos? Irina ha necesitado treinta y dos años los treinta y dos años de su vida minuto a minuto para llegar a ese instante se siente pura explícita invencible en el momento de responder mierda 9 una línea recta recoger y limpiar tras una fiesta nunca es divertido y contarlo aún menos baste un resumen Antonia logró llegar andando hasta el cruce de caminos donde consiguió cobertura de nuevo la nieve estaba alta y espesa pero ella aprovechó unas huellas recientes la mujer que las dejaba cojeaba y sangraba Antonia caminó despacio para no correr el riesgo de alcanzarla una hora después el tranquilo paraje estaba atestado de policías expertos de la científica moviéndose entre los cadáveres y los impactos de bala llenándolo todo de triángulos un fiscal y un juez de instrucción gente de asuntos internos también incluso alguien del ministerio de interior la participación de una comisaria y un subinspector corruptos en todo aquel asunto lo había vuelto un lío de descomunales proporciones que como casi todos los embrollos escabrosos acabó bajo la alfombra cuando se llevan a Lola Moreno en la ambulancia con los hombros caídos envueltos en una manta John se la queda mirando con desprecio lo que realmente me jode es que se va a librar de todo seguramente dice Antonia compartiendo su frustración pero hemos hecho lo que debíamos hace frío ellos también están arropados con mantas que sirven de poco contra el aire gélido que baja desde la sierra es probable que vuelva a nevar muy pronto John da una patada en el suelo intentando entrar en calor no estoy seguro de ello Cari hemos tomado demasiados desvíos caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos dice Antonia es mucho más sencillo perdonar a otros por estar equivocados que por estar en lo cierto piensa John quizá lo que sé es que hasta aquí he llegado yo en condiciones normales quizá Antonia tardaría un rato en comprender qué es lo que está intentando decirle John su compañero su único amigo su inquilino de tres pisos más abajo pero ha temido que este momento llegase durante varios meses el momento en el que dijese basta así que ya no estamos juntos dice eso parece lo sucedido durante las últimas semanas ha sido más de lo que cualquiera hubiera soportado ha forzado su confianza le ha mentido le ha empujado hasta el límite y más allá no puede culparle en realidad pero tampoco va a ponérselo demasiado fácil ¿y qué voy a hacer yo ahora sin ti? eso John lo tiene claro por encima de las mentiras de la estupidez seguirás indagando sin rendirte porque es lo que eres una detective quizá la mejor quizá dice Antonia tampoco las conozco a todas cielo un adiós la habitación ha cambiado mucho todas las cosas de Antonia están recogidas guardadas en cajas Marcos no ha cambiado sigue atado a la vida por las máquinas su cuerpo se ha deteriorado todavía más en estos meses sus miembros se han encogido su piel se ha vuelto opaca y flácida haciendo visible el diagnóstico los médicos le desahuciaron hace años ninguna posibilidad dijeron y Antonia no les creyó le dio la espalda a la razón porque era demasiado orgullosa para admitir un error irreparable luego conoció a John y lo cambió y lo cambió todo llaman a la puerta abre con cuidado es un hombre alto elegante el hombre que necesita hoy a su lado hola papá ser Peter Scott está sorprendido de que su hija le haya llamado pero ha acudido a pesar de todos los meses que llevan sin verse ha venido y es lo importante como está Jorge creciendo deseando verte mañana promete Antonia le diré que prepare el ajedrez le echo de menos dice y es verdad Antonia y Peter permanecen un rato junto a la cama de Marcos mirando al cuerpo exánime la carcasa vacía que una vez contuvo un amor increíble todas estas cosas que puedo hacer todas estas capacidades y no pude salvarle su padre no dice nada tampoco la abraza año tras año de rechazos continuados le han enseñado a no acercarse a ella incluso en este momento en el que Antonia tanto lo necesita en el que Antonia querría que lo hiciera no recibe consuelo así que lo busca dentro de sí misma desde que nacemos sabemos cuál es nuestro destino la cuna se mece sobre el abismo dispuesto a tragarla nuestra vida no es más que un fogonazo entre dos negruras infinitas el final que nos aguarda nos resulta más amenazador que la oscuridad anterior ese instante en el que no sabíamos cuál era nuestro rostro antes de nacer quizá tenemos miedo a lo que viene después porque en el fondo una brizna de nuestro ser recuerda algo terrible algo que olvidamos cuando llenamos por primera vez de aire nuestros pulmones y lloramos y si nada nos libra de la muerte al menos que el amor nos salve de la vida Antonia besa a Marcos en los labios por última vez después le hace un gesto al médico que aguarda pacientemente junto al respirador cuando las máquinas se apagan Antonia se echa a llorar agradecida por tanto amor un paseo Antonia Scott se permite pensar en el suicidio durante 54 largos minutos ha declinado la invitación de regresar a casa en el coche de su padre prefiere caminar guardar ese tiempo para sí misma para recuperar el tiempo perdido 54 minutos puede parecer una gran cantidad de tiempo no para Antonia Scott no cuando en realidad no es capaz de emplearse a fondo en la tarea en lo único en lo que es capaz de pensar es en el ahora en cómo seguir adelante sin John en el minuto 48 decide que no puede un cambio en el número 7 de la calle melancolía mientras John está empaquetando sus cosas tampoco está poniendo todo su empeño para ser justos su ropa es bastante cara y requiere de un mimo especial a la hora de embalarla portatrajes papel de seda cajas de cartón altas con una barra central no ha comprado nada de eso así que en realidad lo único que ha hecho ha sido meter en la maleta la ropa interior unos cuantos pares de gemelos no todos un neceser dos toallas y tres botes de mermelada casera de higos parte del botín con el que el resto de los inquilinos paga el alquiler a Antonia y que ella se había negado a comer con el burdo pretexto de que los higos no le gustan y la mermelada engorda mira el reloj a esta hora no va a encontrar nada abierto para comprar material de embalaje pero sí que estará abierto el walk de la calle del olivar ideal para una cena tardía quizá un par de capítulos de la serie que dejó a medias antes de que empezara todo el lío quedarse dormido delante de la tele y mañana quién sabe quizá pensarse dos veces lo de volver a Bilbao John baja a la calle cuando está a punto de doblar la esquina escucha unos pasos tras él pasos femeninos pasos menudos se vuelve con una sonrisa en la cara pero no es Antonia es una mujer delgada bien vestida y sonriente tiene un rostro amable disculpe ¿podría indicarme por dónde se va a la calle Atocha? es hacia allá todo recto dice John enmascarando su decepción la mujer le sonríe a su vez después saca una jeringuilla del bolsillo y se la clava en el cuello ¿pero qué co-? dice John apartándola de un manotazo el rostro amable es lo último que ve antes de que unos brazos fuertes le agarren por detrás antes de que la oscuridad descienda sobre él un saludo el teléfono de Antonia suena cuando está subiendo por la papiers a la altura de la calle de la cabeza no es buen momento escúchame Scott dice mentor tenemos ya la prueba tu fantasma ha resultado ser muy real no te entiendo no puedo contarte más por teléfono pero ya sabemos lo que le pasó a Inglaterra y a Holanda Antonia por fin comprende a qué se refiere mentor y disfruta de una amarga realidad lo único peor que clamar sola cuando tienes razón es que te la den cuando es demasiado tarde fue White estoy de nuevo en Madrid recoge al inspector cuanto antes y venid aquí Antonia cuelga y aviva el paso cuando tuerce en la calle del olivar a punto de llegar a casa lo ve dos hombres forcejean con un tercero para meterle dentro de una furgoneta el hombre manotea sin fuerzas una bolsa negra le cubre la cabeza pero Antonia no necesita verle la cara para saber quién es una mujer elegante con una gabardina y un rostro amable se da la vuelta y la ve está demasiado lejos para vislumbrar la sorpresa en sus ojos el pequeño regalo que ha supuesto que ella contemple lo que está pasando pero Antonia no necesita verlo para saberlo Sandra Fajardo la saluda con la mano antes de subir a la furgoneta Antonia corre hacia ellos sabiendo que está demasiado lejos la furgoneta gana distancia cuesta abajo y deja atrás Antonia enseguida pero ella no se rinde sigue corriendo hasta que los pulmones le arden y el corazón le golpea en el pecho como un martillo neumático en el momento que se detiene con las manos en las rodillas luchando por respirar es cuando le llega el mensaje espero que no te hayas olvidado de mí jugamos con las rodillas y que se desfazen